En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audible.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no solo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos. Preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Los animales reciben de la naturaleza la facultad de conocer por los sentidos. Pero este conocimiento en unos no produce la memoria al paso que en otros la produce. Y así los primeros son simplemente inteligentes y los otros son más capaces de aprender que los que no tienen la facultad de acordarse. La inteligencia, sin la capacidad de aprender, es patrimonio de los que no tienen la facultad de percibir los sonidos. Por ejemplo, la abeja y los demás animales pueden hallarse en el mismo caso. La capacidad de aprender se encuentra en todos aquellos que reúnen a la memoria el sentido del oído. Mientras que los demás animales viven reducidos a las impresiones sensibles o a los recuerdos y apenas elevan a la experiencia, el género humano tiene, para conducirse, el arte y el razonamiento. En los hombres, la experiencia proviene de la memoria. En efecto, muchos recuerdos de una misma cosa constituyen una experiencia. Pero la experiencia, al parecer, se asimila casi a la ciencia y al arte. La experiencia, dice Polus, y con razón, ha creado el arte. La inexperiencia marcha a la aventura. El arte comienza cuando de un número de nociones suministradas por la experiencia se forma una sola concepción general que se aplica a todos los casos semejantes. Saber que tal remedio ha curado acalias atacado de tal enfermedad, ha producido el mismo efecto en Sócrates y en muchos otros tomados individualmente. Constituye la experiencia, pero saber que tal remedio ha curado toda clase de enfermos atacados de cierta enfermedad, los flemáticos, por ejemplo, los biliosos o los calenturientos, es arte. En la práctica, la experiencia no parece diferir del arte, y se observa que hasta los mismos que sólo tienen experiencia consiguen mejor su objeto que los que poseen la teoría sin la experiencia. Esto consiste en que la experiencia es el conocimiento de las cosas particulares, y el arte, por lo contrario, el de lo general. Ahora bien, todos los actos, todos los hechos, se dan en lo particular, porque no es al hombre al que cura el médico, sino accidentalmente, y así a Calias o a Sócrates o a cualquier otro individuo que resulte pertenecer al género humano. Luego, si alguno posee la teoría sin la experiencia, y conociéndolo general ignora lo particular en el contenido, errará muchas veces en el tratamiento de la enfermedad. En efecto, lo que se trata de curar es al individuo. Sin embargo, el conocimiento y la inteligencia, según la opinión común, son más bien patrimonio del arte que de la experiencia, y los hombres de arte pasan por ser más sabios que los hombres de experiencia, porque la sabiduría está en todos los hombres en razón de su saber. El motivo de esto es que los unos conocen la causa, y los otros la ignoran. En efecto, los hombres de experiencia saben bien que tal cosa existe, pero no saben por qué existe. Los hombres del arte, por lo contrario, conocen el por qué y la causa. Y así afirmamos verdaderamente que los directores de obras, cualquiera que sea el trabajo de que se trate, tienen más derecho a nuestro respeto que los simples operarios. Tienen más conocimiento y son más sabios, porque saben las causas de lo que se hace. Mientras que los operarios se parecen a esos seres inanimados que obran, pero sin conciencia de su acción, como el fuego, por ejemplo, que quema sin saberlo. En los seres animados una naturaleza particular es la que produce cada una de estas acciones. En los operarios es el hábito. La superioridad de los jefes sobre los operarios no se debe a su habilidad práctica, sino al hecho de poseer la teoría y conocer las causas. Añádase a esto que el carácter principal de la ciencia consiste en poder ser transmitida por la enseñanza. Y así, según la opinión común, el arte, más que la experiencia, es ciencia. Porque los hombres de arte pueden enseñar y los hombres de experiencia no. Por otra parte, ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero saber. Bien que sean el fundamento del conocimiento de las cosas particulares, pero no nos dicen el porqué de nada. Por ejemplo, no nos hacen ver por qué el fuego es caliente, sino sólo que es caliente. No sin razón, el primero que inventó un arte cualquiera, por encima de las nociones vulgares de los sentidos, fue admirado por los hombres, no sólo a causa de la utilidad de sus descubrimientos, sino a causa de su ciencia, y por qué era superior a los demás. Las artes se multiplicaron, aplicándose las unas a las necesidades, las otras a los placeres de la vida. Pero siempre los inventores de que se trata fueron mirados como superiores a los de todas las demás, porque su ciencia no tenía la utilidad por fin. Todas las artes de que hablamos estaban inventadas cuando se descubrieron estas ciencias que no se aplican ni a los placeres ni a las necesidades de la vida. Nacieron primero en aquellos puntos donde los hombres gozaban de reposo. Las matemáticas fueron inventadas en Egipto, porque en este país se dejaba una gran solaz a la casta de los sacerdotes. Hemos asentado en la moral la diferencia que hay entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos. Todo lo que sobre este punto nos proponemos decir ahora es que la ciencia que se llama filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. Por consiguiente, como acabamos de decir, el hombre de experiencia parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos sensibles, cualesquiera que ellos sean. El hombre de arte lo es más que el hombre de experiencia. El operario es sobrepujado por el director del trabajo y la especulación es superior a la práctica. Es, por tanto, evidente que la filosofía es una ciencia que se ocupa de ciertas causas y de ciertos principios. Capítulo 2 Puesto que esta ciencia es el objeto de nuestras indagaciones, examinemos de qué causas y de qué principios se ocupa la filosofía como ciencia. Cuestión que se aclarará mucho mejor si se examinan las diversas ideas que nos formamos del filósofo. Por de pronto, concebimos al filósofo principalmente como conocedor del conjunto de las cosas, en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular. Enseguida, el que puede llegar al conocimiento de las cosas arduas, aquellas a las que no se llega sino venciendo graves dificultades, ¿no le llamaremos filósofo? En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a todos, y un conocimiento que se adquiere sin esfuerzos no tiene nada de filosófico. Por último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas, y que mejor enseña estas nociones, es más filósofo que todos los demás en todas las ciencias. Aquella que se busca por sí misma, sólo por el ansia de saber, es más filosófica que la que se estudia por sus resultados. Así como la que domina a las demás es más filosófica que la que está subordinada a cualquiera otra. No, el filósofo no debe recibir leyes, y sí darlas. Ni es preciso que obedezca a otro, sino que debe obedecerle el que sea menos filósofo. Tales son, en suma, los modos que tenemos que concebir la filosofía y los filósofos. Ahora bien, el filósofo, que posee perfectamente la ciencia de lo general, tiene por necesidad la ciencia de todas las cosas, porque un hombre de tales circunstancias sabe en cierta manera lo que se encuentra comprendido bajo lo general. Pero puede decirse también que es muy difícil al hombre llegar a los conocimientos más generales. Como que las cosas que son objeto de ellos están mucho más lejos del alcance de los sentidos. Entre todas las ciencias, son las más rigurosas las que son más ciencias de principios. Las que recaen sobre un pequeño número de principios son más rigurosas que aquellas cuyo objeto es múltiple. La aritmética, por ejemplo, es más rigurosa que la geometría. La ciencia que estudia las causas es la que puede enseñar mejor, porque los que explican las causas de cada cosa son los que verdaderamente enseñan. Por último, conocer y saber con el solo objeto de saber conocer. Tal es por excelencia el carácter de la ciencia de lo más científico que existe. El que quiera estudiar una ciencia por sí misma, escogerá entre todas la que más sea ciencia, puesto que esta ciencia es la ciencia de lo que hay de más científico. Lo más científico que existe lo constituyen los principios y las causas. Por su medio conocemos las demás cosas, y no conocemos aquellos por las demás cosas. Porque la ciencia es soberana, la ciencia superior a toda ciencia subordinada, es aquella que conoce el por qué debe hacerse cada cosa. Y este por qué es el bien de cada ser, que tomado en general, es lo mejor en todo el conjunto de los seres. De todo lo que acabamos de decir sobre la ciencia misma, resulta la definición de la filosofía que buscamos. Es imprescindible que sea la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas, porque una de las causas es el bien, la razón final. Y que no es una ciencia práctica, lo prueba el ejemplo de los primeros que han filosofado. Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Entre los objetos que admiraban y que no podían darse razón, se aplicaron primero a los que estaban a su alcance. Después, avanzando paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos. Por ejemplo, las diversas fases de la luna, el curso del sol y de los otros astros. Y por último, la formación del universo. Ir en busca de una explicación y admirarse es reconocer que se ignora. Y así, puede decirse que el amigo de la ciencia lo es en cierta manera de los mitos, porque el asunto de los mitos es lo maravilloso. Por consiguiente, si los primeros filósofos filosofaron para librarse de la ignorancia, es evidente que se consagraron a la ciencia para saber y no por miras de utilidad. El hecho mismo lo prueba, puesto que casi todas las artes que tienen relación con las necesidades, con el bienestar y con los placeres de la vida, eran ya conocidas cuando se comenzaron las indagaciones y las explicaciones de este género. Es, por tanto, evidente que ningún interés extraño nos mueve a hacer el estudio de la filosofía. Así como llamamos hombre libre al que se pertenece a sí mismo y no tiene dueño, en igual forma esta ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre. Sólo ella efectivamente depende de sí misma. Y así con razón debe mirarse como cosa sobrehumana la posesión de esta ciencia. Porque la naturaleza del hombre es esclava en tantos respectos que sólo Dios, hablando como Simonides, debería disfrutar de este precioso privilegio. Sin embargo, es indigno del hombre no ir en busca de una ciencia a que se puede aspirar. Si los poetas tienen razón diciendo que la divinidad es capaz de envidia, con ocasión de la filosofía podría aparecer principalmente esta envidia. Y todos los que se elevan por el pensamiento deberían ser desgraciados. Pero no es posible que la divinidad sea envidiosa. Y los poetas, como dice el proverbio, mienten muchas veces. Por último, no hay ciencia más digna de estimación que esta. Porque debe estimarse más la más divina. Y esta lo es en un doble concepto. En efecto, una ciencia que es principalmente patrimonio de Dios y que se trata de las cosas divinas es divina entre todas las ciencias. Pues bien, sólo la filosofía tiene este doble carácter. Dios pasa por ser la causa y el principio de todas las cosas. Y Dios sólo, o principalmente al menos, puede poseer una ciencia semejante. Todas las demás ciencias tienen, es cierto, más relación con nuestra necesidad que la filosofía. Pero ninguna la supera. El fin que nos proponemos en nuestra empresa debe ser una admiración contraria, si puedo decirlo así, a la que provocan las primeras indagaciones en toda ciencia. En efecto, las ciencias, como ya hemos observado, tienen siempre su origen en la admiración o asombro que inspira el estado de las cosas. Como por ejemplo, por lo que hace a las maravillas que de suyo se presentan a nuestros ojos, el asombro que inspiran las revoluciones del sol o lo inconmensurable de la relación del diámetro con la circunferencia a los que no han examinado aún la causa. Es cosa que sorprende a todos que una cantidad no pueda ser medida ni aún por una medida pequeñísima. Pues bien, nosotros necesitamos participar de una admiración contraria. Lo mejor está al fin, como dice el proverbio. A este mejor, en los objetos de que se trata, se llega por el conocimiento, porque nada causaría más asombro a un geómetra que el ver que la relación del diámetro con la circunferencia se hacía conmensurable. Ya hemos dicho cuál es la naturaleza de la ciencia que investigamos. El fin de nuestro estudio y de este tratado. Capítulo 3 Evidentemente, es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que decimos que se sabe cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, porque lo que hace que una cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella es. La razón de ser primera es, por tanto, una causa o un principio. La segunda es la materia, el sujeto. La tercera, el principio del movimiento. La cuarta, que corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda producción. Estos principios han sido suficientemente explicados en la física. Recordemos, sin embargo, aquí las opiniones de aquellos que antes de nosotros se han dedicado al estudio del ser y han filosofado sobre la verdad, y que, por otra parte, han discurrido también sobre ciertos principios y ciertas causas. Esta revista será un preliminar útil a la indagación que nos ocupa. En efecto, o descubriremos alguna otra especie de causas, o tendremos mayor confianza en las causas que acabamos de enumerar. La mayor parte de los primeros que filosofaron no consideraron los principios de todas las cosas, sino desde un punto de vista de la materia. Aquello de donde salen todos los seres, de donde proviene todo lo que se produce, y a donde va a parar toda destrucción. Persistiendo la sustancia misma bajo sus diversas modificaciones, es aquí el principio de los seres. Y así creen que nada nace ni parece verdaderamente, puesto que esta naturaleza primera subsiste siempre. A la manera que no decimos que Sócrates nace realmente, cuando se hace hermoso o músico, ni que parece, cuando pierde estos modos de ser. Puesto que el sujeto de las modificaciones, Sócrates mismo, persiste en su existencia, sin que podamos servirnos de estas expresiones respecto a ninguno de los demás seres. Porque es indispensable que haya una naturaleza primera, sea única, sea múltiple, la cual subsistiendo siempre, produzca todas las demás cosas. Por lo que hace al número y al carácter propio los elementos, estos filósofos no están de acuerdo. Tales, fundador de esta filosofía, considera el agua como primer principio. Por esto llega hasta pretender que la tierra descanse en el agua, y se vio probablemente conducido a esta idea. Porque observada que la humedad alimenta todas las cosas, que lo caliente mismo procede de ella, y que todo animal vive de la humedad, y aquello donde viene todo, es claro que es el principio de todas las cosas. Esta observación le condujo también a otra opinión. Las semillas de todas las cosas son húmedas por naturaleza, y el agua es el principio de todas las cosas húmedas. Algunos creen que los hombres de los más remotos tiempos, y con ellos los primeros teólogos muy anteriores a nuestra época, se figuraron la naturaleza de la misma manera que tales. Han presentado como autores del universo al océano y a Tetis, y los dioses, según ellos, curan por el agua, por ese agua que los poetas llaman estigia. Porque lo más seguro que existe es igualmente lo que hay de más sagrado. Y lo más sagrado que hay es el juramento. ¿Hay en esta antigua opinión una explicación de la naturaleza? No es cosa que se vea claramente. Tal fue, por lo que se dice, la doctrina de Tales sobre la primera causa. No es posible colocar a Hipón entre los primeros filósofos, a causa de lo vago de su pensamiento. Anasímenes y Diógenes dijeron que el aire es el anterior agua, y que es el primer principio de los cuerpos simples. Y Paso de Metaponte y Heráclito de Efeso reconocen como primer principio el fuego. En Pedocles admite cuatro elementos, añadiendo la tierra a los tres que quedan nombrados. Estos elementos subsisten siempre, y no se hacen o devienen. Sólo que siendo ya más, ya menos, se mezclan y se desunen, se agregan y se separan. Anaxágoras, de Clasómenas, mayor que en Pedocles, no logró exponer un sistema tan recomendable. Pretende que el número de los principios es infinito. Casi todas las cosas formadas de partes semejantes no están sujetas, como se ven en el agua y el fuego, a otra producción ni a otra destrucción que la agregación o la separación. En otros términos, no nacen ni perecen, sino que subsisten eternamente. Por lo que precede, se ve que todos estos filósofos han tomado por punto de partida la materia, considerándola como causa única. Una vez en este punto, se vieron precisados a caminar adelante y a entrar en nuevas indagaciones. Es indudable que toda destrucción y toda producción proceden de algún principio, ya sea único o múltiple. Pero, ¿de dónde proceden estos efectos y cuál es la causa? Porque, en verdad, el sujeto mismo no puede ser autor de sus propios cambios. Ni la madera ni el bronce, por ejemplo, son la causa que les hace mudar de estado al uno al otro. No es la madera la que hace la cama, ni el bronce el que hace la estatua. Buscar esta otra causa es buscar otro principio, el principio del movimiento, como nosotros le llamamos. Desde los comienzos, los filósofos partidiarios de la unidad de la sustancia que tocarán esta cuestión no se tomarán gran trabajo en resolverla. Sin embargo, algunos de los que admitían la unidad intentaron hacerlo, pero sucumbieron, por decirlo así, bajo el peso de esta indagación. Pretenden que la unidad es inmóvil y que no sólo nada nace ni muere en toda la naturaleza, opinión antigua a la que todos se afiliaron. Sino también que en la naturaleza es imposible otro cambio. Este último punto es peculiar de estos filósofos. Ninguno de los que admite la unidad del todo ha llegado a la concepción de la causa de que hablamos, excepto, quizá, Herménides, en cuanto no se contenta con la unidad, sino que, independientemente de ella, reconoce en cierta manera dos causas. En cuanto a los que admiten muchos elementos, como lo caliente y lo frío, o el fuego y la tierra, están más a punto de descubrir la causa en cuestión. Porque atribuyen al fuego el poder motriz, y al agua, a la tierra, y a los otros elementos la propiedad contraria. No bastando estos principios para producir el universo, los sucesores de los filósofos que los habían adoptado, estrechados de nuevo, como hemos dicho, por la verdad misma, recurrieron al segundo principio. En efecto, que el orden y la belleza que existen en las cosas, o que se producen en ellas, tengan por causa la tierra o cualquier otro elemento de esta clase, no es en modo alguno probable. Ni tampoco es creíble que los filósofos antiguos hayan abrigado esta opinión. Por otra parte, atribuir al azar o a la fortuna estos admirables efectos era muy poco racional. Y así, cuando hubo un hombre que proclamó que en la naturaleza, al modo que sucedía con los animales, había una inteligencia. Causa del concierto y del desorden universal, pareció que este hombre era el único que estaba en pleno uso de su razón, en desquite de las divagaciones de sus predecesores. Sabemos, sin que se ofrezca duda, que Anaxágoras se consagró el examen de este punto de vista de la ciencia. Puede decirse, sin embargo, que Hermotimo de Clasómenas lo indicó el primero. Estos dos filósofos alcanzaron, pues, la concepción de la inteligencia y establecieron que la causa del desorden es a un mismo tiempo el principio de los seres y la causa que les imprime el movimiento. Capítulo 4 Debería creerse que Hesiodo entrevió mucho antes algo análogo. Y con Hesiodo, todos los que han admitido como principio en los seres el amor o el deseo. Por ejemplo, Perménides. Este dice, en su explicación de la formación del universo. Él creó el amor, el más antiguo de todos los dioses Hesiodo. Por su parte, se expresa de esta manera. Mucho antes de todas las cosas, existió el caos, después la tierra espaciosa. Y el amor, que es el más hermoso de todos los inmortales, con lo que parece que reconocen que es imprescindible que los seres tengan una causa capaz de imprimir el movimiento y de dar enlace a las cosas. Deberíamos examinar aquí a quién pertenece la prioridad de este descubrimiento, pero rogamos que se nos permita decidir esta cuestión más tarde. Como se vio que al lado del bien aparecía lo contrario del bien en la naturaleza, que al lado del orden y de la belleza se encontraba el desorden y la fealdad, que el mal parecía sobrepujar al bien, y lo feo a lo bello, otro filósofo introdujo la amistad y la discordia como causas opuestas de estos efectos contrarios. Porque si se sacan todas las consecuencias que se derivan de las opiniones de Empédocles y nos atenemos al fondo de su pensamiento, y no a la manera con que él lo balbucea, se verá que hace de la amistad el principio del bien, y de la discordia el principio del mal. De suerte, que si se dijese que Empédocles ha proclamado, y proclamado el primero, el bien y el mal como principios, quizá nos incurriría en equivocación. Hasta aquí, en nuestra opinión, los filósofos han reconocido dos de las causas que hemos fijado en la física, la materia y la causa del movimiento. Es cierto que lo han hecho de una manera oscura e indistinta, como se conducen los soldados bisoños en un combate. Estos se lanzan sobre el enemigo y descargan muchas veces sendos golpes, pero la ciencia no entra para nada en su conducta. En igual forma, estos filósofos no saben en verdad lo que dicen. Anaxágoras se sirve de la inteligencia como de una máquina, para la formación del mundo. Y cuando se ve embarazado para explicar por qué causa es necesario esto o aquello, entonces presenta la inteligencia en escena. Pero en todos los demás casos, a otra causa más bien que a la inteligencia, es a la que contribuye la producción de los fenómenos. En Pédocles se sirve de las causas más que Anaxágoras, es cierto, pero de una manera también insuficiente, y al servirse de ellas, no sabe ponerse de acuerdo consigo mismo. Muchas veces en el sistema de este filósofo, la amistad es la que separa y la discordia es la que reúne. En efecto, cuando todo se divide en sus elementos por la discordia, entonces las partículas del fuego se reúnen en un todo, así como las de cada uno de los otros elementos. Y cuando la amistad lo reduce todo a la unidad, mediante su poder, entonces, por lo contrario, las partículas de cada uno de los elementos se ven forzadas a separarse. En Pédocles, según se ve, se distinguió de sus procederes por la manera de servirse de la causa de que nos ocupamos, fue el primero que la dividió en dos. No hizo un principio único del principio de movimiento, sino dos principios diferentes y opuestos entre sí. Y luego, desde el punto de vista de la materia, es el primero que reconoció cuatro elementos. No se sirvió de ellos como si fueran cuatro elementos, sino como si fuesen dos. El fuego de una parte por sí solo, y de otra los tres elementos opuestos, la tierra, el aire y el agua, considerados como una sola naturaleza. Esta es por lo menos la idea que se puede formar después de leer su poema. Tales son, a nuestro juicio, los caracteres y tales el número de los principios que en Pédocles nos ha hablado. Leucipo y su amigo Demócrito admiten por elementos lo lleno y lo vacío, o usando de sus mismas palabras, el ser y el no ser. Lo lleno, lo sólido, es el ser. Lo vacío y lo raro, es el no ser. Por esta razón, según ellos, el no ser existe lo mismo que el ser. En efecto, lo vacío existe lo mismo que el cuerpo, y desde el punto de vista de la materia, estas son las causas de los seres. Y así como los que admiten la unidad de la sustancia hacen producir todo lo demás mediante las modificaciones de esta sustancia, en igual forma, estos dos filósofos pretenden que las diferencias son las causas de todas las cosas. Estas diferencias son en su sistema tres, la forma, el orden, la posición. Las diferencias del ser sólo preceden según su lenguaje, de la configuración, de la coordinación y de la situación. La configuración es la forma, y la coordinación es el orden, y la situación es la posición. Y así, A difiere de N por la forma. A, N de N A por el orden, y Z de N por la posición. En cuanto al movimiento, a averiguar de dónde procede y cómo existe en los seres, han despreciado esta cuestión, y la han omitido, como han hecho los demás filósofos. Tal es, a nuestro juicio, el punto a que parecen haber llegado las indagaciones de nuestros predecesores sobre las dos causas en cuestión. Capítulo 5 En los tiempos de estos filósofos, y antes que ellos, los llamados pitagóricos se dedicaron por de pronto a las matemáticas, e hicieron progresar esta ciencia. Embebidos en este estudio, creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres. Los números no son por su naturaleza anteriores a las cosas, y los pitagóricos creían percibir en los números más bien que en el fuego, en la tierra y el agua, una multitud de analogías con las que existe y lo que se produce. Tal combinación de números, por ejemplo, les parecía ser la justicia. Tal otra, el alma y la inteligencia. Tal otra, la oportunidad. Y así, poco más o menos, hacían con todo lo demás. Por último, veían en los números las combinaciones de la música y sus acordes, pareciéndoles que estaban formadas todas las cosas a semejanza de los números, y siendo por otra parte los números anteriores a todas las cosas. Creyeron que los elementos de los números son los elementos de todos los seres, y que el cielo en su conjunto es una armonía y un número. Todas las concordancias que podían descubrir en los números y en la música, junto con los fenómenos del cielo y sus partes y con el universo, las reunían, y de esta manera conformaban un sistema. Y si faltaba algo, empleaban todos los recursos para que aquel presentara un conjunto completo. Por ejemplo, como la década parece ser un número perfecto, y que abraza todos los números, pretendieron que los cuerpos en movimiento en el cielo son diez en número. Pero no siendo visibles más que nueve, han imaginado un décimo. El antictón. Todo esto lo hemos explicado más al por menor en otra obra. Si ahora tocamos ese punto, es para hacer constar, respecto a ellos como a todos los demás, cuáles son los principios cuya existencia afirman, y cómo estos principios entran en las causas que hemos enumerado. He aquí en lo que al parecer consiste su doctrina. El número es el principio de los seres bajo el punto de vista de la materia, así como es la causa de sus modificaciones y de sus estados diversos. Los elementos del número son el par y el impar. El impar es infinito. El par es finito. La unidad participa a la vez de estos dos elementos, porque a la vez es par e impar. El número viene de la unidad. Y por último, el cielo en su conjunto se compone, como ya hemos dicho, de números. Otros pitagóricos admiten diez principios, que colocan de dos en dos, en el orden siguiente. Finito e infinito. Par e impar. Unidad y pluralidad. Derecha e izquierda. Macho y hembra. Reposo y movimiento. Rectilíneo y curvo. Luz y tinieblas. Bien y mal. Cuadrado y cuadrilátero irregular. La doctrina de Alcmeón de Crotona parece aproximarse mucho a estas ideas. Sea que las haya tomado de los pitagóricos, sea que éstos la hayan recibido de Alcmeón. Porque florecía cuando era anciano Pitágoras, y su doctrina se parece a la que acabamos de exponer. Dice, en efecto, que la mayor parte de las cosas de este mundo son dobles, señalando al efecto las oposiciones entre las cosas. Pero no fija, como los pitagóricos, estas diversas oposiciones. Toma las primeras que se presentan, por ejemplo, lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, el bien y el mal, lo grande y lo pequeño. Y sobre todo lo demás se explica de una manera igualmente indeterminada, mientras que los pitagóricos han definido el número y la naturaleza de las oposiciones. Por consiguiente, de estos dos sistemas puede deducirse que los contrarios son los principios de las cosas, y además, que uno de ellos nos da a conocer el número de estos principios y su naturaleza. Pero como estos principios pueden resumirse en las causas primeras, es lo que no han articulado claramente estos filósofos. Sin embargo, parece que consideran los elementos desde el punto de vista de la materia, porque, según ellos, estos elementos se encuentran en todas las cosas y constituyen y componen todo el universo. Lo que procede basta para dar una idea de las opiniones de los que, entre los antiguos, han admitido la pluralidad en los elementos de la naturaleza. Hay otros que han considerado el todo como un ser único, pero difieren entre sí, ya por el mérito de la exposición, ya por la manera como han concebido la realidad. Con la relación a la revista que estamos pasando a las causas, no tenemos necesidad de ocuparnos de ellos. En efecto, no hacen como algunos filósofos, que al establecer la existencia de una sustancia única, sacan sin embargo todas las cosas del seno de la unidad, considerada como materia. Su doctrina es muy distinta. Estos físicos añaden al movimiento para producir el universo, mientras que aquellos pretenden que el universo es inmóvil. He aquí todo lo que se encuentra en estos filósofos referentes al objeto de la indagación. La unidad de Parménides parece ser la unidad racional, la de Meliso, por lo contrario, la unidad material, y por esta razón el primero representa la unidad como finita, y el segundo como infinita. Genófanes, fundador de estas doctrinas, porque según se dice, Parménides fue su discípulo, no aclaró nada, ni al parecer dio explicaciones sobre la naturaleza de ninguna de estas dos unidades. Tan solo al dirigir sus miradas sobre el conjunto del cielo, ha dicho que la unidad es Dios. Repito que, en el examen que nos ocupa, debemos, como ya hemos dicho, prescindir de estos filósofos, por lo menos de los dos últimos, Genófanes y Meliso, cuyas concepciones son verdaderamente bastante groseras. Con respecto a Parménides, parece que habla con un conocimiento más profundo de las cosas. Persuadido de que fuera del ser, el no ser es nada, admite que el ser es necesariamente uno, y que no hay ninguna otra cosa más que el ser. Cuestión que hemos tratado detenidamente en la física. Pero precisado a explicar las apariencias, a admitir la pluralidad que nos suministra los sentidos, al mismo tiempo que la unidad concebida por la razón, sienta, además del principio de la unidad, otras dos causas, otros dos principios, lo caliente y lo frío, que son el fuego y la tierra. De estos dos principios, atribuye el uno, lo caliente, al ser, y el otro, lo frío, al no ser. He aquí los resultados de lo que hemos dicho, y lo que se puede inferir de los dos sistemas de los primeros filósofos con relación a los principios. Los más antiguos admiten un principio corporal, porque el agua y el fuego y las cosas análogas son cuerpos. En los unos, este principio corporal es único, y en los otros es múltiple. Pero unos y otros lo consideran desde el punto de vista de la materia. Algunos, además de esta causa, admiten también la que produce el movimiento. Causa única para los unos, doble para los otros. Sin embargo, hasta que apareció la escuela itálica, los filósofos han expuesto muy poco sobre estos principios. Todo lo que puede decirse de ellos, como ya hemos manifestado, es que sirven de dos causas, y que una de estas, la del movimiento, considera como única por los unos, como doble por los otros. Los pitagóricos ciertamente han hablado también de dos principios, pero han añadido a lo siguiente, que exclusivamente les pertenece. El finito, el infinito y la unidad no son, según ellos, naturalezas aparte, como lo son el fuego o la tierra o cualquier otro elemento análogo, sino que el infinito en sí y la unidad en sí son la sustancia misma de las cosas, a las que se atribuye la unidad y la infinitud, y por consiguiente, el número es la sustancia de todas las cosas. De esta manera se han explicado sobre las causas de que nos ocupamos. También comenzaron a ocuparse de la forma propia de las cosas y a definirla. Pero en este punto, su doctrina es demasiado imperfecta. Definían superficialmente el primer objeto a la que convenía la definición dada. Le consideraban como la esencia de la cosa definida, como si, por ejemplo, se creyese que lo doble y el número dos son una misma cosa. Porque lo doble se encuentra desde luego en el número dos. Ciertamente, dos y lo doble no son la misma cosa en su esencia. Porque entonces un ser único sería muchos seres. Y esta es la consecuencia del sistema pitagórico. Tales son las ideas que pueden formarse de las doctrinas de los filósofos más antiguos y de sus sucesores. Capítulo 6 A estas diversas filosofías siguió la de Platón de acuerdo las más veces con las doctrinas pitagóricas. Pero que tiene también sus ideas propias, en las que se separa de la escuela itálica. Platón, desde su juventud, se había familiarizado con Crátilo, su primer maestro. Y efecto de esta relación era partidario de la opinión de Heráclito, según el que todos los objetos sensibles están en un flujo o cambio perpetuo. Y no hay ciencia posible de estos objetos. Más tarde, conservó esta misma opinión. Por otra parte, discípulo de Sócrates, cuyos trabajos no abrazaron ciertamente más que la moral y de ninguna manera el conjunto de la naturaleza. Pero que al tratar de la moral, se propuso lo general como objeto de sus indagaciones, siendo el primero que tuvo el pensamiento de dar definiciones. Platón, heredero de su doctrina, habituado a la indagación de lo general, creyó que sus definiciones deberían recaer sobre otros seres que los seres sensibles. ¿Por qué? ¿Cómo dar una definición común de los objetos sensibles que mudan continuamente? Estos seres los llamó ideas, añadiendo que los objetos sensibles están fuera de las ideas y reciben de ellas su nombre. Porque en virtud de su participación en las ideas, todos los objetos de un mismo género reciben el mismo nombre que las ideas. La única mudanza que introdujo en la ciencia fue esta palabra, participación. Los pitagóricos dicen, en efecto, que los seres existen a imitación de los números. Platón, que existe por participación de ellos. La diferencia es solo de nombre. En cuanto a indagar en qué consiste esta participación o imitación de las ideas, es cosa de que no se ocuparon ni Platón ni los pitagóricos. Además, entre los objetos sensibles y las ideas, Platón admite seres intermedios, los seres matemáticos, distintos de los objetos sensibles, en cuanto son eternos e inmóviles, y distintos de las ideas, en cuanto son mucho de ellos semejantes, mientras que cada idea es la única de su especie. Siendo las ideas causas de los demás seres, Platón considera sus elementos como los elementos de todos los seres. Desde el punto de vista de la materia, los principios son lo grande y lo pequeño. Desde el punto de vista de la esencia, es la unidad. Porque en tanto que las ideas tienen lo grande y lo pequeño por sustancia, y que por otra parte participan de la unidad, las ideas son los números. Sobre esto debe ser la unidad la esencia por excelencia, y que ninguna otra cosa puede aspirar a este título. Platón está de acuerdo con los pitagóricos, así como lo está también en la de ser los números causas de la esencia de los otros seres. Pero reemplazar por una diada el infinito considerado como uno, y constituir el infinito de lo grande y de lo pequeño, he aquí lo que le es peculiar. Además, coloca los números fuera de los objetos sensibles, mientras que los pitagóricos pretenden que los números son los objetos mismos, y no admiten los seres matemáticos como intermedios. Si a diferencia de los pitagóricos, Platón colocó de esta suerte la unidad y los números fuera de las cosas e hizo intervenir las ideas, esto fue debido a sus estudios sobre los caracteres distintos de los seres. Porque sus predecesores no conocían la dialéctica. En cuanto a esta opinión, según la que es una diada el principio de las cosas, procede de que todos los números, a excepción de los impares, salen fácilmente de la diada como de una materia común. Sin embargo, es distinto lo que sucede de como dice Platón. Y su opinión no es razonable. ¿Por qué hace una multitud de cosas con esta diada considerada como materia, mientras que una sola producción es debida a la idea? Pero en realidad, de una materia única solo puede salir una sola mesa. Mientras que él produce la idea, la idea única produce muchas mesas. Lo mismo puede decirse del macho con la relación a la hembra. Esta puede ser fecundada por una sola unión, mientras que, por lo contrario, el macho fecunda muchas hembras. He aquí una imagen del papel que desempeña en los principios de que se trata. Tal es la solución dada por Platón a la cuestión que nos ocupa, resultando evidentemente de lo que precede, que solo se ha servido de dos causas, la esencia y la materia. En efecto, admite por una parte las ideas, causas de la esencia de los demás objetos, y la unidad, causa de las ideas, y por otra, una materia, una sustancia, a la que se aplica las ideas para constituir los seres sensibles, y la unidad para constituir las ideas. ¿Cuál es esta sustancia? Es la diada, lo grande y lo pequeño. Colocó también en uno de estos dos elementos la causa del bien, y en el otro la causa del mal. Punto de vista que no ha sido más particularmente objeto de indagaciones de algunos filósofos anteriores, como Empédocles y Anaxágoras. Capítulo 7 Acabamos de ver bebre y sumariamente que los filósofos han hablado de los principios de la verdad, y cuáles han sido sus sistemas. Este rápido examen es suficiente. Sin embargo, para hacer ver que ninguno de los que han hablado de los principios y de las causas no ha dicho nada que no pueda reducirse a las causas que hemos consignado nosotros en la física, pero que todos, aunque oscuramente, y cada uno por distinto rumbo, han vislumbrado alguna de ellas. En efecto, unos hablan del principio material que suponen uno o múltiple, corporal o incorporal. Tales son, por ejemplo, lo grande y lo pequeño de Platón, el infinito en la escuela itálica, el fuego, la tierra, el agua y el aire de Empédocles, la infinidad de las homeomerias de Anaxágoras. Todos estos filósofos se refirieron evidentemente a este principio. Y con ellos, todos aquellos que admiten como principio el aire, el fuego o el agua, o cualquier otra cosa más densa que el fuego, pero más sutil que el aire, porque tal es, según algunos, la naturaleza del primer elemento. Estos filósofos solo se han fijado en la causa material. Otros han hecho indagaciones sobre la causa del movimiento. Aquellos, por ejemplo, que afirman como principios la amistad y la discordia, o la inteligencia o el amor. En cuanto a la forma, en cuanto a la esencia, ninguno de ellos se ha tratado de ella de un modo claro y preciso. Los que mejor lo han hecho son los que han recurrido a las ideas y a los elementos de las ideas, porque no consideran las ideas y sus elementos, ni como la materia de los objetos sensibles, ni como los principios del movimiento. Las ideas, según ellos, son más bien causas de inmovilidad y de inercia. Pero las ideas suministran a cada una de las otras cosas su esencia, así como ellas la reciben de la unidad. En cuanto a la causa final de los actos, de los cambios, de los movimientos, nos hablan de alguna causa de este género, pero no le dan el mismo nombre que nosotros, ni dicen en qué consiste. Los que admiten como principios la inteligencia o la amistad, dan a la verdad estos principios como una cosa buena, pero no sostienen que sean la causa final de la existencia o de la producción de ningún ser. Y antes dicen, por el contrario, que son las causas de sus movimientos. De la misma manera, los que dan este mismo carácter de principios a la unidad o al ser, los consideran como causa de las sustancias de los seres, y de ninguna manera como aquello en vista de lo cual existen y se producen las cosas. Y así dicen y no dicen. Si puedo expresarme así, que el bien es una causa, mas el bien que mencionan no es el bien hablando en absoluto, sino accidentalmente. La exactitud de lo que hemos dicho sobre las causas, su número, su naturaleza, está, pues, confirmada, al parecer, por el testimonio de todos estos filósofos y hasta por su impotencia para encontrar algún otro principio. Es evidente, además, que en la indagación de que vamos a ocuparnos, debemos considerar los principios, o bajo todos estos puntos de vista, o bajo algunos de ellos. Pero, ¿cómo se ha expresado cada uno de estos filósofos? Y, ¿cómo han resuelto las dificultades que se relacionan con los principios? He aquí los puntos que vamos a examinar. Capítulo 8. Todos los que suponen que el todo es uno, que no admite más que un solo principio, la materia, que dan a este principio una naturaleza corporal y extensa, incurren evidentemente en una multitud de errores, porque solo reconocen los elementos de los cuerpos, y no los de los seres incorporales. Y, sin embargo, hay seres incorporales, y después, aun cuando quieran explicar las causas de la producción y destrucción, y construir un sistema que abrace toda la naturaleza, suprimen la causa del movimiento. Otro defecto consiste en no dar por causa en ningún caso ni la esencia ni la forma. Así como el aceptar, sin suficiente examen, como principio de los seres un cuerpo simple cualquiera, menos la tierra. El no reflexionar sobre esta producción o este cambio, cuyas causas son elementos, y, por último, no determinar cómo se opera la producción mutua de los elementos. Tomemos, por ejemplo, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Estos elementos provienen los unos de los otros, unos por vía de reunión y otros por vía de separación. Esta distinción importa mucho para la cuestión de la prioridad y de la posterioridad de los elementos. Desde el punto de vista de la reunión, el elemento fundamental de todas las cosas parece ser aquel del cual, considerado como principio, se forma la tierra por vía de agregación, y este elemento deberá ser el más tenue y el más sutil de los cuerpos. Los que admiten el fuego como principio son los que se conforman principalmente con este pensamiento. Todos los demás filósofos reconocen en igual forma que tal debe ser el elemento de los cuerpos, y así, ninguno de los filósofos posteriores que admitieron un elemento único consideró la tierra como el principio, a causa sin duda de la magnitud de sus partes, mientras que cada uno de los demás elementos ha sido adoptado como principio por alguno de aquellos. Unos dicen que es el fuego el principio de las cosas, otros el agua, otros el aire. ¿Y por qué no admiten igualmente, según la común opinión, como principio la tierra? Porque generalmente se dice que la tierra es todo. El mismo Hesiodo dice que la tierra es el más antiguo de todos los cuerpos. Tan antigua y popular esta creencia. Desde este punto de vista, ni los que admiten un principio distinto del fuego, ni los que suponen el elemento primero más denso que el aire y más sutil que el agua, podían por tanto estar en lo cierto. Pero si lo que es posterior bajo la relación de la generación es anterior por su naturaleza, y todo compuesto, toda mezcla, es posterior por la generación, sucederá todo lo contrario. El agua será anterior al aire, y la tierra al agua. Limitémonos a las observaciones que quedan consignadas con respecto a los filósofos, que solo han admitido un solo principio material. Mas son también aplicables a los que admiten un número mayor de principios, como Empédocles, por ejemplo, que reconoce cuatro cuerpos elementales, pudiéndose decir de él todo lo dicho de estos sistemas. He aquí lo que es peculiar de Empédocles. Nos presenta éste los elementos procediendo los unos de los otros, de tal manera que el fuego y la tierra no permanecen siendo siempre el mismo cuerpo. Este punto lo hemos tratado en la física, así como la cuestión de saber si deben admitirse una o dos causas del movimiento. A nuestro juicio, la opinión de Empédocles no es ni del todo exacta ni del todo irracional. Sin embargo, los que adoptan sus doctrinas deben desechar necesariamente todo tránsito de este estado a otro, porque lo húmedo no podría proceder de lo caliente, ni lo caliente de lo húmedo. Ni el mismo Empédocles no dice cuál sería el objeto que hubiera de experimentar todas estas modificaciones contrarias, ni cuál sería esa naturaleza única que se haría agua y fuego. Podemos pensar que Anaxágoras admite dos elementos por razones que ciertamente él no expuso, pero que si se le hubieran manifestado, indudablemente habría aceptado. Porque bien que, en suma, sea absurdo decir que en un principio estaba todo mezclado, puesto que para que se verificara la mezcla debió haber primero separación, puesto que es natural que un elemento cualquiera se mezcle con otro elemento cualquiera. Y en fin, porque supuesta la mezcla primitiva, las modificaciones y los accidentes se separarían de las sustancias, estando las mismas cosas igualmente sujetas a la mezcla y a la separación. Sin embargo, si nos fijamos en las consecuencias y si se precisa lo que Anaxágoras quiere decir, se hallará, no tengo la menor duda, que su pensamiento no carece ni de sentido ni de originalidad. En efecto, cuando nada estaba aún separado, es evidente que nada de cierto se podría afirmar de la sustancia primitiva. Quiero decir con esto que la sustancia primitiva no sería blanca, ni negra, ni parda, ni de ningún otro color. Sería necesariamente incolora, porque en otro caso tendría alguno de estos colores. Tampoco tendría sabor por la misma razón, ni ninguna otra propiedad de este género. Tampoco podría tener calidad, ni cantidad, ni nada que fuera determinado, sin lo cual hubiese tenido alguna de las formas particulares del ser. Cosa imposible cuando todo está mezclado, y lo cual supone ya una separación. Ahora bien, según Anaxágoras, todo está mezclado, excepto la inteligencia. La inteligencia solo existe pura y sin mezcla. Resulta de aquí que Anaxágoras admite como principios. Primero, la unidad. ¿Por qué es lo que aparece puro y sin mezcla? Y después, otro elemento. Lo indeterminado antes de toda determinación, antes que haya recibido forma alguna. A este sistema le falta verdaderamente claridad y precisión. Sin embargo, en el fondo del pensamiento de Anaxágoras hay algo que se aproxima a las doctrinas posteriores, sobre todo a las de los filósofos de nuestros días. Las únicas especulaciones familiares a los filósofos de que hemos hablado recaen sobre la producción, la destrucción y el movimiento. Porque los principios y las causas, objeto de sensible. Pero los que extienden sus especulaciones a todas sus indagaciones son casi exclusivamente los de la sustancia, los seres, que admiten por una parte seres sensibles y por otra seres no sensibles. Estudian evidentemente estas dos especies de seres. Por lo tanto, será conveniente detenerse más en sus doctrinas y examinar lo que dicen de bueno o de malo. Que se refiera a nuestro asunto. Los que se llaman pitagóricos emplean los principios y los elementos de una manera más extraña, aun que los filósofos. Y esto procede de que toman los principios fuera de los seres sensibles. Los seres matemáticos están privados de movimientos, a excepción de aquellos de que trata la astronomía. Ahora bien, todas sus indagaciones, todos sus sistemas, recaen sobre los seres físicos. Explican la producción del cielo y observan lo que pasa en sus diversas partes, sus revoluciones y sus movimientos. Y a esto es a lo que aplican sus principios y sus causas, como si estuvieran, de acuerdo con los físicos para reconocer que el ser está reducido a lo que es sensible, a lo que abraza nuestro cielo. Pero sus causas y sus principios bastan, en nuestra opinión, para elevarse a la concepción de los seres que están fuera del alcance de los sentidos. Causas y principios podrían aplicarse mucho mejor a estos que las consideraciones físicas. Pero ¿cómo tendrá lugar el movimiento si no hay otras sustancias que lo finito y lo infinito, lo par y lo impar? Los pitagóricos nada dicen de esto, ni explican tampoco cómo pueden operarse, sin movimiento, sin cambio, la producción y la destrucción, o las revoluciones de los cuerpos celestes. Supongamos, por otra parte, que se le conceda o que resulte demostrado que la extensión sale de sus principios. Habrá aún que explicar por qué ciertos cuerpos son ligeros y por qué otros son pesados. Porque ellos declaran, y esta es su pretensión, que todo lo que dicen de los cuerpos matemáticos lo afirman los cuerpos sensibles, y por esta razón jamás han hablado del fuego, de la tierra ni de los cuerpos análogos, como si no tuvieran nada de particular que decir de los seres sensibles. Además, ¿cómo concebir que las modificaciones del número y el número mismo sean causas de lo que existe, de lo que se produce en el cielo en todos los tiempos y hoy, y que no haya, sin embargo, ningún otro número fuera de este número que constituye el mundo? En efecto, cuando los pitagóricos han colocado en tal parte del universo la opinión y la oportunidad, y un poco más arriba o más abajo la injusticia, la separación o la mezcla, diciendo para probar que es así que cada una de estas cosas es un número, y que en esta misma parte del universo se encuentra ya una multitud de magnitudes, puesto que cada punto particular del espacio está ocupado por alguna magnitud. ¿El número que constituye el cielo es entonces lo mismo que cada uno de estos números, o bien se necesita de otro número además de aquel? Platón dice que se necesita otro. Admite que todos estos seres, lo mismo que sus causas, son igualmente números, pero que las causas son números intangibles, mientras que los otros seres son números sensibles. Capítulo 9 Dejemos ya a los pitagóricos, y respecto a ellos mantengámonos a lo dicho. Pasemos ahora a ocuparnos de los que reconocen las ideas como causas. Observemos por lo pronto que al tratar de comprender las causas de los seres que están sometidos a nuestros sentidos, han introducido otros tantos seres. Lo cual es como si uno, queriendo contar y no teniendo más que un pequeño número de objetos, creyese la operación imposible y aumentase el número para poder practicarla. Porque el número de las ideas es casi tan grande o poco menos que el de los seres cuyas causas intentan descubrir y de los cuales han partido para llegar a las ideas. Cada cosa tiene su homónimo. No solo la tienen las esencias, sino también todo lo que es uno en la multiplicidad de los seres. Sea entre las cosas sensibles, sea entre las cosas eternas. Además, de todos los argumentos con que se intenta demostrar la existencia de las ideas, ninguno prueba esta existencia. La conclusión de algunos no es necesaria, y conforme a otros, debería haber ideas de cosas respecto de las que no se admite que las haya. En efecto, según las consideraciones tomadas de la ciencia, habrá ideas de todos los objetos de que se tiene conocimiento. Conforme el argumento de la unidad en la pluralidad, habrá hasta negaciones, y, en tanto que se piense en lo que se ha perecido, habrá también ideas de los objetos que han perecido, porque podemos formarnos de ellos una imagen. Por otra parte, los razonamientos más rigurosos conducen ya a admitir las ideas de lo que es relativo y no se admite que lo relativo sea un género en sí. O ya a la hipótesis del tercer hombre. Por último, la demostración de la existencia de las ideas destruye lo que los partidarios de las ideas tienen más interés en sostener, que la misma existencia de las ideas. Porque resulta de aquí que no es la diada lo primero, sino el número, que lo relativo es anterior al ser en sí, y todas las contradicciones respecto de sus propios principios en que han incurrido los partidarios de la doctrina de las ideas. Además, conforme a la hipótesis de la existencia de las ideas, habrá ideas no sólo de las esencias, sino de muchas otras cosas, porque hay unidad de pensamiento, no sólo con relación a la esencia, sino también con relación a toda especie de ser. Las esencias no recaen únicamente sobre la esencia, recaen también sobre otras cosas, y pueden sacarse otras mil consecuencias de este género. Más, por otra parte, es necesario, y así resulta de las opiniones recibidas sobre las ideas, es necesario, repito, que si hay una participación de los seres en las ideas, haya ideas sólo de las esencias, porque no tiene participación en ellas mediante el accidente. No debe haber participación de parte de un ser con las ideas, sino en tanto que este ser, es un atributo de un sujeto. Y así, si una cosa participase de lo doble en sí, participaría al mismo tiempo de la eternidad. Pero sólo sería por accidente, porque sólo accidentalmente lo doble es eterno. Luego no hay ideas, sino de la esencia. Luego la idea significa esencia en este mundo y el mundo de las ideas. ¿De qué otra manera significaría esta proposición? ¿La unidad en la pluralidad es algo que está fuera de los objetos sensibles? Y si las ideas son del mismo género que las cosas que participan de ellas, habrá entre las ideas y las cosas alguna relación común. ¿Por qué ha de haber entre las diadas las precederas y las diadas también varias, pero eternas, unidad e identidad del carácter constitutivo de la diada, más bien que entre la diada ideal y la diada particular? Si no hay comunidad de género, no habrá entre ellas más común que el nombre. Y será como si se diciese el nombre del hombre a calias y a un trozo de madera, sin haber relación entre ellos. Una de las cuestiones de difícil resolución sería demostrar para qué sirven las ideas a los seres sensibles eternos, o a los que nacen y parecen. Porque las ideas no son, respecto de ellos, causas de movimiento, ni de ningún cambio, ni prestan auxilio alguno para el conocimiento de los demás seres, porque no son su esencia, pues en tal caso estarían en ellos. Tampoco son su causa de existencia, puesto que no se encuentran en los objetos que participan de las ideas. Quizás se dirá que son causas de la misma manera que la blancura es causa del objeto blanco, en el cual se da mezclada. Esta opinión tiene su origen en las doctrinas de Anaxágoras, y que ha sido adoptada por Eudoxio y por algunos otros. Carece verdaderamente de todo fundamento, y sería fácil acumular contra ella una multitud de objeciones insolubles. Por otra parte, los demás objetos no pueden provenir de las ideas en ninguno de los sentidos en que les entiende de ordinario esta expresión. Decir que las ideas son ejemplares y que las demás cosas participan de ellas, es pagarse de palabras vacías de sentido y hacer metáforas poéticas. ¿El que trabaja en su obra tiene necesidad para ello de tener los ojos puestos en las ideas? Puede suceder que exista o se produzca un ser semejante a otro, sin haber sido modelado por este otro, y así, que Sócrates exista o no, podría nacer un hombre como Sócrates. Esto no es menos evidente. Aun cuando se admitiese un Sócrates eterno, habría por otra parte muchos modelos del mismo ser, y por consiguiente, muchas ideas. Respecto del hombre, por ejemplo, habría a la vez de un animal, la de bípedo y la de hombre en sí. Además, las ideas no serán sólo modelos de los seres sensibles, sino que serán también modelos de sí mismas. Tal será el género en tanto que género de ideas, de su suerte que la misma cosa será a la vez modelo y copia. Y puesto que es imposible, al parecer, que la esencia se separe de aquello de que ella es esencia, ¿cómo en este caso las ideas que son la esencia de las cosas podrían estar separadas de ellas? Se dice en el Fedón que las ideas son las causas del ser y del devenir o llegar a ser, y sin embargo, aún admitiendo las ideas, los seres que de ellas participan no se producen si no hay un motor. Vemos, por el contrario, producirse muchos objetos, de los que no se dice que haya ideas, como una casa, un anillo, y es evidente que las demás cosas pueden ser o hacerse por causas análogas a la de los objetos en cuestión. Asimismo, si las ideas son números, ¿cómo podrán estos números ser causa? ¿Es porque los seres son otros números, por ejemplo, tal número el hombre, tal otro Sócrates, tal otro Calias? ¿Por qué los unos son causa de los otros? Pues con suponer a los unos eternos y a los otros no, no se adelantará nada. Si se dice que los objetos sensibles no son más que relaciones de números, como lo es, por ejemplo, una armonía, es claro que habrá algo de que serán ellos la relación. Este algo es la materia. De aquí resulta evidentemente que los números mismos no serán más que relaciones de los objetos entre sí. Por ejemplo, supongamos que Calias sea una relación en números de fuego, agua, tierra y aire. Entonces, el hombre en sí se compondría además del número de ciertas sustancias, y en tal caso, la idea número, el hombre ideal, sea o no un número determinado, será una relación numérica de ciertos objetos y no un puro número, y por consiguiente, no es el número el que constituirá el ser particular. Es claro que de la reunión de muchos números resulta un número, pero ¿cómo muchas ideas pueden formar una sola idea? Si no son las ideas mismas, si son las ideas numéricas comprendidas bajo las ideas las que constituyen la suma, y si esta suma es un número en el género de la miridia, ¿qué papel desempeñan las unidades? Si son semejantes, resultan de aquí numerosos absurdos. Si no son semejantes, no serán todas, ni las mismas, ni diferentes entre sí. Porque, ¿en qué diferirían no teniendo ningún modo particular? Estas suposiciones ni son razonables ni están de acuerdo con el concepto mismo de la unidad. Además, será preciso introducir necesariamente otra especie de número, objeto de la aritmética y todos estos intermedios de que hablan algunos filósofos. ¿En qué consisten estos intermedios y de qué principios se derivan? Y, por último, ¿para qué estos intermediarios entre los seres sensibles y las ideas? Además, las unidades que entran en cada diada proceden de una diada anterior. Y esto es imposible. Luego, ¿por qué el número compuesto es uno? Pero aún hay más. Si las unidades son diferentes, será preciso que se explique cómo lo hacen los que admiten dos o cuatro elementos, los cuales dan por elemento, no lo que hay de común en todos los seres, el cuerpo, por ejemplo, sino el fuego o la tierra, sea o no el cuerpo algo de común entre los seres. Aquí sucede lo contrario. Se hace de la unidad un ser completo de partes homogéneas, como el agua o el fuego. Y así sucede. Los números no serán esencias. Por lo demás, es evidente que si hay una unidad en sí, y si esta unidad es principio y da debe tornarse, la unidad debe tomarse en muchas acepciones. De otra manera, iríamos a parar en cosas imposibles. Con el fin de reducir todos los seres a estos principios, se componen las longitudes de lo largo y de lo corto, de una especie de pequeño y de grande, la superficie de una especie de ancho y de estrecho, y el cuerpo de una especie de profundo y de no profundo. Pero en este caso, ¿cómo el plano contendrá la línea? ¿O cómo el sólido contendrá la línea y el plano? Porque lo ancho y lo estrecho difieren en cuanto género de lo profundo de su contrario. Y así como el número se encuentra en estas cosas, porque el más y el menos difieren de los principios que acabamos de asentar, es igualmente evidente que de estas diversas especies, las que son anteriores no se encontrarán en las que son posteriores. Y no se diga que lo profundo es una especie de ancho, porque entonces el cuerpo sería una especie de plano. Por otra parte, ¿los puntos de dónde han de proceder? Platón combatió la existencia del punto, suponiendo que es una concepción geométrica. Le daba el nombre de principio de la línea, siendo los puntos estas líneas indivisibles de que hablaba muchas veces. Sin embargo, es preciso que la línea tenga límites, y las mismas razones que prueban la existencia de la línea, prueban igualmente la del punto. En una palabra, es el fin propio de la filosofía el indagar las causas de los fenómenos. Y precisamente, es esto mismo lo que se desatiende, porque nada se dice de la causa que es origen del cambio. Y para explicar la esencia de los seres sensibles, se recurre a otras esencias. ¿Pero son las unas esencias de las otras? A esto solo se contesta con vanas palabras. Porque participar, como hemos dicho más arriba, no significa nada. En cuanto a esta causa, en nuestro juicio es el principio de todas las ciencias, principio en cuya virtud obra toda inteligencia, toda naturaleza. Esta causa que colocamos entre los primeros principios, las ideas de ninguna manera la alcanzan. Pero las matemáticas se han convertido hoy en filosofía, son toda la filosofía, por más que se diga que su estudio no debe hacerse sino en vista de otras cosas. Además, lo que los matemáticos admiten como sustancia de los seres podría considerarse como una sustancia puramente matemática, como un atributo, una diferencia de la sustancia o de la materia, más bien que como la materia misma. He aquí a lo que viene a parar lo grande y lo pequeño. A esto viene también a reducirse la opinión de los físicos de que lo raro y lo denso son las primeras diferencias del objeto. Esto no es, en efecto, otra cosa que lo más y lo menos. Y en cuanto al movimiento, si el más y el menos lo constituyen, es claro que las ideas estarán en movimiento. Si no es así, ¿de dónde ha venido el movimiento? Suponer la inmovilidad de las ideas equivale a suprimir todo estudio de la naturaleza. Una cosa que parece más fácil demostrar es que todo es uno, y sin embargo, esta doctrina no lo consigue. Porque resulta de la explicación no que todo es uno, sino que la unidad en sí es todo. Siempre que se conceda que es todo. Y no se puede conceder a no ser que se reconozca la existencia del género universal, lo cual es imposible respecto de ciertas cosas. Tampoco en este sistema se puede explicar lo que viene después del número, como las longitudes, los planos, los sólidos. No se dice cómo estas cosas son y se hacen, ni cuáles son sus propiedades. Porque no pueden ser ideas. No son números. No son seres intermedios. Este carácter pertenece a los seres matemáticos. Tampoco son seres perecedores. Es preciso admitir que es una cuarta especie de seres. Finalmente, indagar en conjunto los elementos de los seres sin establecer distinciones, cuando la palabra elemento se toma en tan diversas excepciones. Es ponerse en la imposibilidad de encontrarlos. Sobre todo, si se plantea de esta manera la cuestión, ¿cuáles son los elementos constitutivos? Porque seguramente no pueden encontrarse así los principios de la acción, de la pasión, de la dirección rectilínea, y sí pueden encontrarse los principios sólo respecto de las esencias. De suerte que buscar los elementos de todos los seres o imaginarse que se han encontrado es una verdadera locura. Además, ¿cómo pueden averiguarse los elementos de todas las cosas? Evidentemente, para esto sería preciso no poseer ningún conocimiento anterior. El que aprende la geometría tiene necesariamente conocimientos previos, pero nada sabe de antemano de los objetos de la geometría y de lo que se trata de aprender. Las demás ciencias se encuentran en el mismo caso. Por consiguiente, si como se pretende hay una ciencia de todas las cosas, se abordará esta ciencia sin poseer ningún conocimiento previo. Porque toda ciencia se adquiere con auxilio de conocimientos previos, totales y parciales, ya proceda por vía de demostración, ya por definiciones, porque es preciso conocer antes y conocer bien los elementos de la definición. Lo mismo sucede con la ciencia inductiva. Por otro lado, si la ciencia de que hablamos fuese innata en nosotros, sería cosa sorprendente que el hombre, sin advertirlo, poseyese la más excelente de las ciencias. Además, ¿cómo conocer cuáles son los elementos de todas las cosas y llegar sobre este punto a la certidumbre? ¿Por qué esta es otra dificultad? Se discutirá sobre los elementos como se discute con motivo de ciertas sílabas. Y así, unos dicen que la sílaba A se compone de C, de S y de A. Otros pretenden en que ella entra a otro sonido distinto de todos los que se conocen como elementos. En fin, en las cosas que son percibidas por los sentidos, ¿el que esté privado de la facultad de sentir, las podrá percibir? Debería. Sin embargo, conocerlas. Si las ideas son los elementos constitutivos de todas las cosas, de la misma manera que los sonidos simples son los elementos de los sonidos compuestos. Capítulo 10 Resulta evidente de lo que precede que las indagaciones de todos los filósofos recaen sobre los principios que hemos enumerado en la física y que no hay otros fuera de estos. Pero estos principios han sido indicados de una manera oscura, y podemos decir que, en un sentido, se ha hablado de todos ellos antes que nosotros, y en otro, que no se ha hablado de ninguno. Porque la filosofía de los primeros tiempos, joven aún y en su primer arranque, se limita a hacer tanteos sobre todas las cosas. Empédocles, por ejemplo, dice que lo que constituye los huesos es la proporción. Ahora bien, este es uno de nuestros principios, la forma propia, la esencia de cada objeto. Pero es preciso que la proporción sea igualmente el principio esencial de la carne y de todos los demás. O si no, no es principio de nada. La proporción es la que constituirá la carne, el hueso y cada uno de los demás objetos. No será la materia, no serán estos elementos de Empédocles, el fuego, la tierra, el agua, el aire. Empédocles se hubiera convencido ante estas razones, si se le hubieran propuesto. Pero él por sí no ha puesto en claro su pensamiento. Hemos expuesto más arriba la insuficiencia de la aplicación de los principios que han hecho nuestros predecesores. Pasemos ahora a examinar las dificultades que pueden ocurrir relativamente a los principios mismos. Este será un medio de facilitar la solución de las que puedan presentarse. Libro 2. Capítulo 1. La ciencia, que tiene por objeto la verdad, es difícil desde un punto de vista y fácil desde otro. Lo prueba la imposibilidad que hay de alcanzar la completa verdad y la imposibilidad que se oculte por entero. Cada filósofo explica algún secreto de la naturaleza. Lo que cada cual en particular añade al conocimiento de la verdad no es nada, sin duda, o es muy poca cosa. Pero la reunión de todas las ideas presenta importantes resultados. De suerte que en este caso sucede a nuestro parecer como cuando decimos con el proverbio, ¿quién no clava la flecha en una puerta? Considerada de esta manera, esta ciencia es cosa fácil. Pero la imposibilidad de una posesión completa de la verdad es un conjunto y en sus partes prueba todo lo difícil que es la indagación de qué se trata. Esta dificultad es doble. Sin embargo, quizá la causa de ser así no está en las cosas, sino en nosotros mismos. En efecto, lo mismo que a los ojos de los murciélagos ofusca la luz del día, lo mismo a la inteligencia de nuestra alma ofuscan las cosas que tienen en sí mismas la más brillante evidencia. Es justo, por tanto, mostrarse reconocidos, no solo respecto de aquellos cuyas opiniones compartimos, sino también de los que han tratado las cuestiones de una manera un poco superficial. Porque también estos han contribuido por su parte. Estos han preparado con sus trabajos el estado actual de la ciencia. Si Timoteo no hubiera existido, no habríamos disfrutado de estas preciosas melodías. Pero si no hubiera habido un Frinis, no habría existido Timoteo. Lo mismo sucede con los que han expuesto sus ideas sobre la verdad. Nosotros hemos adoptado algunas de las opiniones de muchos filósofos, pero los anteriores filósofos han sido causa de la existencia de estos. En fin, con mucha razón se llama la filosofía la ciencia teórica de la verdad. En efecto, el fin de la especulación es la verdad, el de la práctica es la mano de obra, y los prácticos, cuando consideran el porqué de las cosas, no examinan la causa en sí misma, sino con relación a un fin particular y para un interés presente. Ahora bien, nosotros no conocemos lo verdadero, si no sabemos la causa. Además, una cosa es verdadera por excelencia cuando las demás cosas toman de ella lo que tienen de verdad. Y de esta manera el fuego es caliente por excelencia, porque es la causa del calor de los demás seres. En igual forma, la cosa es que la causa de la verdad en los seres que se derivan de esta cosa es igualmente la verdad por excelencia. Por esta razón, los principios de los seres eternos son sólo necesariamente la eterna verdad. Porque no son sólo en tal o cual circunstancia estos principios verdaderos. Ni hay nada que sea la causa de su verdad, sino que, por lo contrario, son ellos mismos causa de la verdad de las demás cosas. De manera que tal es la dignidad de cada cosa en el orden del ser. Tal es su dignidad en el orden de la verdad. Capítulo 2 Es evidente que existe un primer principio y que no existe ni una serie infinita de causas, ni una infinidad de especies de causas. Y así, desde el punto de vista de la materia, es imposible que haya producción hasta el infinito, que la carne, por el ejemplo, procede de la tierra, la tierra del aire, el aire del fuego, sin que esta cadena se acabe nunca. Lo mismo debe entenderse del principio del movimiento. No puede decirse que el hombre ha sido puesto en movimiento por el aire, el aire por el sol, el sol por la discordia, y así hasta el infinito. En igual forma, respecto a la causa final, no puede irse hasta el infinito y decirse que el paseo existe en vista de la salud. La salud en vista del bienestar, el bienestar en vista de otra cosa, y que toda cosa existe siempre en vista de otra cosa. Y por último, lo mismo puede decirse respecto a la causa esencial. Toda cosa intermedia es precedida y seguida de otra, y la que precede es necesariamente causa de la que sigue. Si con respecto a tres cosas se nos preguntase cuál es la causa, diríamos que la primera, porque no puede ser la última, puesto que lo que está al fin no es causa de nada. Tampoco puede ser la intermedia, porque solo puede ser causa de una sola cosa. Poco importa, además, que lo que es intermedio sea uno o muchos, infinito o finito, porque todas las partes de esta infinitud de causas, y en general todas las partes del infinito, si partís del hecho actual para ascender de causa en causa, no son igualmente más que intermedios. De suerte que si no hay algo que sea primero, no hay absolutamente nada. Pero si al ascender es preciso llegar a un principio, no se puede en manera alguna, descendiendo, ir hasta el infinito y decir, por ejemplo, el fuego produce el agua, el agua, la tierra, y que la cadena de la producción de los seres se continúa así sin cesar y sin fin. En efecto, decir que esto sucede a aquello significa dos cosas, o bien una sucesión simple, como el que a los Juegos Sísmicos siguen los Juegos Olímpicos, o bien una relación de otro género, como cuando se dice que el hombre, por efecto de un cambio, viene del niño y el aire del agua. Y he aquí en qué sentido entendemos que el hombre viene del niño. En el mismo que dijimos, que lo que ha devenido o se ha hecho, ha producido por lo que devenía o se hacía. O bien, lo que es perfecto ha sido producido por el ser que se perfeccionaba, porque lo mismo que entre el ser y el no ser, hay siempre el devenir, en igual forma, entre lo que no existía y lo que existe, hay lo que deviene. Y así, el que estudia, deviene o se hace sabio. Y esto es lo que se quiere expresar cuando se dice, que de aprendiz que era, deviene o se hace maestro. En cuanto al otro ejemplo, el aire viene del agua. En este caso, uno de los dos elementos parece en la producción del otro. Y así, en el caso anterior, no hay retroceso de lo que es producido a lo que ha producido. El hombre no deviene o hace niño, porque lo que es producido no lo es por la producción misma, sino que viene después de la producción. Lo mismo acontece en la sucesión simple. El día viene de la aurora únicamente. Porque la sucede. Pero por esta misma razón, la aurora no viene del día. En la otra especie de producción pasa todo lo contrario. Hay retroceso de uno de los elementos al otro. Pero en ambos casos, es imposible ir al infinito. En el primero, es preciso que los intermedios tengan un fin. En el último, hay un retroceso perpetuo de un elemento a otro, pues la destrucción del uno es la producción del otro. Es imposible que el elemento primero, si es eterno, perezca, como en tal caso sería preciso que sucediera. Porque si remontando de causa en causa, la cadena de la producción no es infinita. Es de toda necesidad que el elemento primero que al parecer ha producido alguna cosa no sea eterno. Ahora bien, esto es imposible. Aún hay más. La causa final es un fin. Por causa final se entiende lo que no se hace en vista de otra causa, sino por lo contrario. Aquello en vista de lo que se hace otra cosa. De suerte que si hay una cosa que sea el último término, no habrá producción infinita. Si nada de esto se verifica, no hay causa final. Los que admiten la producción hasta el infinito no ven que suprimen por este medio el bien. ¿Por qué? ¿Hay nadie que quiere emprender nada sin proponerse llegar a un término? Esto solo le ocurrirá a un insensato. El hombre racional obra siempre en vista de alguna cosa, y esta mira es un fin. Porque el objeto que se propone es un fin. Tampoco se puede indefinidamente referir una esencia a otra esencia. Es preciso pararse. La esencia que puede es siempre más esencia que la que sigue. Pero si lo que precede no lo es, con más razón aún no lo es la que sigue. Más aún, un sistema semejante hace imposible todo conocimiento. No se puede saber, y es imposible conocer, antes de llegar a lo que es simple, a lo que es indivisible. ¿Por qué? ¿Cómo pensar en esta infinidad de seres de que se nos habla? Aquí no sucede lo que con la línea, cuyas divisiones no acaban. El pensamiento tiene necesidad de puntos de parada. Y así, si recorréis esta línea que se divide hasta el infinito, no podéis contar con todas las divisiones. Añádase esto, que solo concebimos la materia como objeto en movimiento. Más ninguno de estos objetos está señalado con el carácter del infinito. Si estos objetos son realmente infinitos, el carácter propio del infinito no es el infinito. Y aún cuando solo se dijese que hay un número infinito de especies y de causas, el conocimiento sería todavía imposible. Nosotros creemos saber cuando conocemos las causas, y no es posible que en un tiempo finito podamos recorrer una serie infinita. Capítulo 3 Los que escuchan a otros están sometidos al flujo del hábito. Gustamos que se emplee un lenguaje conforme al que nos es familiar. Sin esto, las cosas no nos parecen ya lo que nos parecen. Se nos figura que las conocemos menos, y nos son más extrañas. Lo que nos es habitual, nos es, en efecto, mejor conocido. Una cosa que prueba bien cuál es la fuerza del hábito es lo que sucede con las leyes. En las que las fábulas y las puerilidades tienen, por efecto del hábito, más cabida que tendría la verdad misma. Hay hombres que no admiten más demostraciones que las de las matemáticas. Otros no quieren más ejemplos. Otros no encuentran mal que se invoque el testimonio de los poetas. Los hay, por último, que exigen que todo sea rigurosamente demostrado, mientras que otros encuentran este rigor insoportable. Ya porque no pueden seguir la serie encadenada de las demostraciones, ya porque piensan que es perderse en futilidades. Hay, en efecto, algo de esto en la afectación del rigorismo en la ciencia. Así es que algunos consideran indigno que el hombre libre lo emplee, no solo en la conversación, sino también en la discusión filosófica. Es preciso, por lo tanto, que sepamos ante todo qué suerte de demostración conviene a cada objeto particular, porque sería un absurdo confundir y mezclar la indagación de la ciencia y la del método, dos cosas cuya adquisición presenta grandes dificultades. No debe exigirse rigor matemático en todo, sino tan solo cuando se trata de objetos inmateriales. Y así, el método matemático no es el de los físicos, porque la materia es probablemente el fondo de toda la naturaleza. Ellos tienen, por lo mismo, que examinar ante todo lo que es la naturaleza. De esta manera, verán claramente cuál es el objeto de la física, y si el estudio de las causas y de los principios de la naturaleza es patrimonio de una ciencia única o de muchas ciencias. Libro 3 Capítulo 1 Consultado el interés de la ciencia que tratamos de cultivar, es preciso comenzar por exponer las dificultades que tenemos que resolver desde el principio. Estas dificultades son, además de las opiniones contradictorias de los diversos filósofos sobre los mismos objetos, todos los puntos oscuros que hayan podido dejar ellos de aclarar. Si se quiere llegar a una solución verdadera, es útil dejar, desde luego, allanadas estas dificultades. Porque la solución verdadera que se llega después no es otra cosa que la aclaración de estas dificultades, pues es imposible desatar un nudo si no se sabe la manera de hacerlo. Esto es evidente, sobre todo respecto a las dificultades y dudas del pensamiento. Dudar en este caso es hallarse en el estado del hombre encadenado, y como a éste, no es posible aquel caminar adelante. Necesitamos comenzar examinando todas las dificultades por esta razón, y porque indagar, sin haberlas planteado antes, es parecerse a los que marchan sin saber el punto a que han de dirigirse. Es exponerse a no reconocer si se ha descubierto o no lo que se buscaba. En efecto, en tal caso no hay un fin determinado, cuando por lo contrario, le hay un muy señalado para aquel que ha comenzado por fijar las dificultades. Por último, necesariamente se debe estar en mejor situación para juzgar, cuando se ha oído a las partes, que son contrarias en cierto modo, todas las razones opuestas. La primera dificultad es la que nos hemos propuesto ya en la introducción. El estudio de las causas pertenece a una sola ciencia, o a muchas, y la ciencia debe ocuparse solo de los primeros principios de los seres, o bien debe abrazar también a los principios generales de la demostración, como estos. ¿Es posible o no afirmar y negar al mismo tiempo una sola y misma cosa, y todos los demás de este género? ¿Y si no se ocupa, más que de los principios de los seres, hay una sola ciencia o muchas para el estudio de todos estos principios? ¿Y si las hay, entre todas ellas, alguna afinidad, o deben las unas ser consideradas filosóficas y las otras no? También es indispensable indagar si deben reconocerse solo sustancias sensibles, o si hay otras además de estas. ¿Hay una sola especie de sustancias, o hay muchas? De esta última opinión son, por ejemplo, los que admiten las ideas, y las sustancias matemáticas intermedias entre las ideas y los objetos sensibles. Estas, decimos, son las dificultades que es preciso examinar, y además la siguiente. ¿Nuestro estudio abraza solo las esencias, o se extiende igualmente a los accidentes esenciales de las sustancias? Además, ¿a qué ciencia corresponde ocuparse de la identidad y de la heterogeneidad, de la semejanza y de la desemejanza, de la identidad y de la contrariedad, de la anterioridad y de la posteridad, y de otros principios de este género que se sirven de dialécticos, los cuales solo razonan sobre lo probable? Después, ¿cuáles son los accidentes propios de cada una de estas cosas? Y no solo debe indagarse lo que es de cada una de ellas, sino también si son opuestas entre sí. ¿Son los géneros los principios y los elementos? ¿Los son las partes intrínsecas de cada ser? ¿Y si son los géneros, son los más próximos a los individuos o los géneros más elevados? ¿Es, por ejemplo, el animal, o más bien el hombre, el que es principio, siéndolo el género, más bien que el individuo? Otra cuestión no menos digna de ser estudiada y profundizada es la siguiente. Fuera de la sustancia, ¿hay o no hay alguna cosa que sea causa en sí? ¿Y esta cosa, es o no independiente, es una o múltiple? ¿Está o no fuera del conjunto, y por conjunto entiendo aquí la sustancia con sus atributos, fuera de unos individuos y no de otros? ¿Cuáles son en este caso los seres fuera de los cuales existe? Luego, ¿los principios ya formales, ya sustanciales, son numéricamente distintos o reducibles a géneros? ¿Los principios de los seres perecedores y de los seres imperecedores son los mismos o diferentes? ¿Son todos imperecedores o son los principios perecedores también perecedores? Además, y esta es de los seres por mayor dificultad y la más embarazosa, la unidad y el ser constituyen la sustancia de los seres, como pretendían los pitagóricos y Platón. ¿Acaso hay algo que les sirva de sujeto, de sustancia, como la amistad de Empédocles, como el fuego, el agua, el aire de este o aquel filósofo? ¿Los principios son relativos a lo general o a las cosas particulares? ¿Existen en potencia o en acto? ¿Están en movimiento o de otra manera? Todas estas son graves dificultades. Además, ¿los números, las longitudes, las figuras, los puntos son o no sustancias? ¿Y si son sustancias, son independientes de los objetos sensibles? ¿O existen estos objetos? Sobre todos estos puntos, no solo es difícil alcanzar la verdad por medio de una buena solución, sino que ni siquiera es fácil presentar con claridad las dificultades. Capítulo 2 En primer lugar, ya preguntamos al principio, ¿pertenece a una sola ciencia o a muchas examinar todas las especies de causas? Pero, ¿cómo ha de pertenecer a una sola ciencia conocer de principios que no son contrarios los unos a los otros? Y además, ¿hay numerosos objetos en los que estos principios no se encuentran todos reunidos? Así, por ejemplo, ¿sería posible indagar la causa del movimiento o el principio del bien en lo que es inmóvil? En efecto, todo lo que es en sí, y por su naturaleza bien, es un fin, y por esto mismo es una causa, puesto que, en vista de este bien, se producen y existen las demás cosas. Un fin, solo por ser fin, es necesariamente objeto de alguna acción. Pero no hay acción sin movimiento, de suerte que en las cosas inmóviles no se puede admitir ni la existencia de este principio del movimiento, ni la del bien en sí. De aquí resulta que nada se demuestra en las ciencias matemáticas por medio de la causa del movimiento. Tampoco se ocupan de lo que es mejor y de lo que es peor. Ningún matemático se da cuenta de estos principios. Por esta razón, algunos sofistas, Aristipo, por ejemplo, rechazaban como ignominiosas las ciencias matemáticas. Todas las artes, hasta las manuales, como la del albañil, del zapatero, se ocupan sin cesar de lo que es mejor y de lo que es peor, mientras que las matemáticas jamás hacen mención del bien y del mal. Pero sí hay varias ciencias de causas, cada una de las cuales se ocupa de principios diferentes. ¿Cuál de todas ellas será la que buscamos? O entre los hombres que las posean, ¿cuál conocerá mejor el objeto de nuestras indagaciones? Es posible que un solo objeto reúna todas estas especies de causas. Y así en una casa el principio del movimiento es el arte. Y el obrero, la causa final, es la obra, la materia, la tierra y las piedras. Y el plan es la forma. Conviene, por tanto, conforme a la definición que hemos hecho precedentemente de la filosofía, dar este nombre a cada una de las ciencias que se ocupan de estas causas. La ciencia por excelencia, la que dominará a todas las demás y a la que todas se habrán de someter como esclavas, es aquella que se ocupe al fin del bien. Porque todo lo demás no existe sino en vista del bien. Pero la ciencia de las causas primeras, la que hemos definido como la ciencia de los más científicos que existe, será la ciencia de la esencia. En efecto, una misma cosa puede conocerse de muchas maneras, pero los que conocen un objeto por lo que es, le conocen mejor que los que le conocen por lo que no es. Entre los primeros distinguimos diferentes grados de conocimiento. Y decimos que tienen una ciencia más perfecta los que conocen, no sus cualidades, su cantidad, sus modificaciones, sus actos, sino su esencia. Lo mismo sucede con todas las cosas que están sometidas a demostración. Creemos tener conocimiento de las cosas cuando sabemos en qué consisten. ¿Qué es, por ejemplo, construir un cuadro equivalente a un rectángulo dado? Es encontrar la media proporcional entre los dos lados del rectángulo. Lo mismo acontece en todos los demás casos. Por lo contrario, en cuanto a la producción, a la acción, a toda especie de cambio, creemos tener la ciencia cuando conocemos el principio del movimiento, el cual es diferente de la causa final, precisamente es lo opuesto. Parece, pues, en vista de esto, que son ciencias diferentes las que han de examinar cada una de estas causas. Aún hay más. ¿Los principios de la demostración pertenecen a una sola ciencia o a varias? Esta es otra cuestión. Llamo principios de la demostración a estos axiomas generales, en que se apoya todo el mundo para la demostración. Por ejemplo, es necesario afirmar o negar una cosa. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y todas las demás proposiciones de este género. Y bien, ¿la ciencia de estos principios es la misma que la de la esencia o difiere de ella? Si difiere de ella, ¿cuál de las dos reconocemos que es la que buscamos? Que los principios de la demostración no pertenecen a una sola ciencia, es evidente. ¿Por qué la geometría habrá de arrogarse, con más razón que cualquier otra ciencia, el derecho de tratar de estos principios? Sí, pues, toda ciencia tiene igualmente este privilegio. Y si a pesar de eso, no todas pueden gozar de él, el estudio de los principios no dependerá de la ciencia que conoce de las esencias más que de cualquier otra. Y entonces, ¿cómo es posible una ciencia de los principios? Conocemos al primer golpe de vista lo que es cada uno de ellos, y todas las artes se sirven de ellos como de cosas muy conocidas. Mientras que si hubiese una ciencia demostrativa de los principios, sería preciso admitir la existencia de un género común, que fuese objeto de esta ciencia. Sería preciso admitir, de una parte, los accidentes de este género, y de otra, axiomas. ¿Por qué es imposible demostrarlo todo? Toda demostración debe partir de un principio, recaer sobre un objeto y demostrar algo de este objeto. Se sigue de aquí que todo lo que se demuestra podría reducirse a un solo género. Y en efecto, todas las ciencias demostrativas se sirven de axiomas. Y si la ciencia de los axiomas es distinta de la ciencia de la esencia, ¿cuál de las dos será la ciencia soberana, la ciencia primera? Los axiomas son lo más general que hay, son los principios de todas las cosas. Y si no forman parte de la ciencia del filósofo, ¿cuál será la encargada de demostrar su verdad o su falsedad? Por último, ¿hay una sola ciencia para todas las esencias o hay varias? Sí hay varias. ¿De qué esencia trata la ciencia que nos ocupa? No es probable que haya una sola ciencia de todas las esencias. En este caso habría una sola ciencia demostrativa de todos los accidentes esenciales de los seres, puesto que toda ciencia demostrativa somete al criterio de los principios comunes todos los accidentes esenciales de un objeto dado. A la misma ciencia pertenece también examinar conforme a los principios comunes solamente los accidentes esenciales de un mismo género. En efecto, la ciencia se ocupa de aquello que existe. Otra ciencia, ya se confunda con la precedente, ya se distinga de ella, trata de las causas de aquello que existe. De suerte que estas dos ciencias, o esta ciencia única, en el caso de que no formen más de una, se ocuparán de los accidentes del género que es su sujeto. Más de otro lado, ¿la ciencia sólo abraza las esencias o bien recae también sobre sus accidentes? Por ejemplo, si consideramos como esencias los sólidos, las líneas, los planos, ¿la ciencia de estas esencias se ocupará al mismo tiempo de los accidentes de cada género? ¿Accidentes sobre los que recaen las demostraciones matemáticas o bien serán estos objetos de otra ciencia? Si hay una sola ciencia, la ciencia de la esencia será en tal caso una ciencia demostrativa, pero la esencia, a lo que parece, no se demuestra. Y si hay dos ciencias diferentes, ¿cuál será la que habrá de tratar de los accidentes de la sustancia? Esta es una de las cuestiones más difíciles de resolver. Además, ¿deberán admitirse sólo las sustancias sensibles o deberán admitirse también otras? ¿No hay más que una especie de sustancia? ¿O hay muchas? De este último dictamen son, por ejemplo, los que admiten las ideas, así como los seres intermedios, que son objeto de las ciencias matemáticas. Dicen que las ideas son por sí mismas causas y sustancias, como ya hemos visto al tratar de esta cuestión en el primer libro. A esta doctrina pueden hacerse mil objeciones, pero el mayor absurdo que contiene es decir que existen seres particulares fuera de los que vemos en el universo. Pero que estos seres son los mismos que los seres sensibles, sin otra diferencia que los unos son eternos y que los otros perecederos. En efecto, dicen que hay el hombre en sí, el caballo en sí, la salud en sí, imitando a estos a los que sostienen que hay dioses. Pero que son dioses que se parecen a los hombres. Los unos no hacen otra cosa que hombres eternos, mientras que la idea de los otros no son más que seres sensibles eternos. Si además de las ideas y de los objetos sensibles se quiere admitir tres intermedios, nacen una multitud de dificultades. Porque evidentemente habrá también líneas intermedias entre la idea de la línea y la línea sensible. Y lo mismo sucederá con todas las demás cosas. Tomemos, por ejemplo, la astronomía. Habrá otro cielo, otro sol, otra luna, además de las que tenemos a la vista. Y lo mismo en todo lo demás que aparece en el firmamento. Pero, ¿cómo creemos en su existencia? A este nuevo cielo no se le puede hacer razonablemente inmóvil. Y, por otra parte, es de todo punto imposible que esté en movimiento. Lo mismo sucede con los sujetos de que trata la óptica, y con las relaciones matemáticas en los sonidos músicos. Aquí no pueden admitirse por la misma razón seres fuera de los que vemos. Porque si admitís seres sensibles intermedios, os será preciso admitir necesariamente sensaciones intermedias para percibirlos. Así como los animales intermedios entre las ideas de los animales y los animales perecederos. Puede preguntarse sobre qué seres recaerían las ciencias intermedias. Porque si reconocen que la geodesia no difiere de la geometría, sino en que la una recae sobre los objetos sensibles y la otra sobre los objetos que nosotros no percibimos por los sentidos, evidentemente es preciso que hagáis lo mismo con la medicina y las demás ciencias. Y decir que hay una ciencia intermedia entre la medicina ideal y la medicina sensible. ¿Y cómo admitir semejante suposición? Sería preciso, en tal caso, decir también que hay una salud intermedia entre la salud de los seres sensibles y la salud en sí. Pero tampoco es exacto que la geodesia sea una ciencia de magnitudes sensibles y perecederas. Porque en este caso, perecería ella cuando pereciesen las magnitudes. La astronomía misma, la ciencia del cielo, que cae bajo el dominio de nuestros sentidos, no es una ciencia de magnitudes sensibles. Ni las líneas sensibles son las líneas del geómetra. Porque los sentidos no nos dan ninguna línea recta, ninguna curva, que satisfaga la definición. El círculo no encuentra la tangente en un solo punto, sino en muchos, como observa Protágoras en sus ataques contra los geómetras. Ni los movimientos reales ni las revoluciones del cielo concuerdan completamente con los movimientos y las revoluciones que dan los cálculos astronómicos. Últimamente, las estrellas no son de la misma naturaleza que los puntos. Otros filósofos admiten igualmente la existencia de estas sustancias intermedias entre las ideas y los objetos sensibles. Pero no las separan de los objetos sensibles y dicen que están en estos objetos mismos. Sería obra larga enumerar todas las dificultades de imposible solución a que conduce semejante doctrina. Observemos, sin embargo, que no solo los seres intermedios, sino también las ideas mismas, entrarán también en los objetos sensibles. Porque las mismas razones se aplican igualmente en los dos casos. Además, de esta manera se tendrán necesariamente dos sólidos en un mismo lugar, y no serán inmovibles, puesto que se darán objetos sensibles que están en movimiento. En una palabra, ¿a qué admitir seres intermedios para colocarlos en los seres sensibles? Los mismos absurdos de antes se producirán sin cesar. Y así habrá un cielo fuera del cielo que está sometido a nuestros sentidos, pero no estará separado de él, y estará en el mismo lugar, lo cual es más inadmisible que el cielo separado. Capítulo 3 ¿Qué debe decirse, a propósito de todos estos puntos, hasta llegar al descubrimiento de la verdad? Numerosas son las dificultades que se presentan. Las dificultades relativas a los principios no son menos. Habrán de considerarse, los géneros como elementos y principios, o bien este carácter pertenece más bien a las partes constitutivas de cada ser. Por ejemplo, los elementos y principios de la palabra son al parecer las letras que concurren a la formación de todas las palabras, y no la palabra en general. En igual forma llamamos elementos, en la demostración de las propiedades de las figuras geométricas, aquellas demostraciones que se encuentran en el fondo de las demás, ya en todas, ya en la mayor parte. Por último, lo mismo sucede respecto de los cuerpos. Los que sólo admiten un elemento y los que admiten muchos, consideran como principio aquello que del cuerpo se compone, aquello cuyo conjunto le constituye. Y así el agua, el fuego y los demás elementos son, para Empédocles, los elementos constitutivos de los seres, y no los géneros que comprenden estos seres. Además, si se quiere estudiar la naturaleza de un objeto cualquiera, de una cama, por ejemplo, se averigua de qué pieza se compone y cuál es la colocación de estas piezas, y entonces se conoce su naturaleza. Según esto, los géneros no serán los principios de los seres, pero sí se considera que nosotros sólo conocemos mediante las definiciones y que los géneros son los principios de las definiciones. Es preciso reconocer también que los géneros son los principios de los seres definidos. Por otra parte, sí es cierto que se adquiere conocimiento de los seres cuando se adquiere de las especies a que los seres pertenecen. En este caso, los géneros son también principios de los seres, puesto que son principios de las especies. Hasta algunos de aquellos que consideran como elementos de los seres la unidad o el ser, o lo grande y lo pequeño, al parecer, forman con ellas géneros. Sin embargo, los principios de los seres no pueden ser al mismo tiempo los géneros y los elementos constitutivos. La esencia no admite dos definiciones, porque una sería la definición de los principios considerados como géneros y otras considerados como elementos constitutivos. Por otra parte, si son los géneros sobre todo los que constituyen los principios, ¿deberán considerarse como tales principios los géneros más elevados o los inmediatamente superiores a los individuos? También es este otro motivo de embarazo. Si los principios son lo más general que existe, serán evidentemente principios los géneros más elevados, porque abrazan todos los seres. Se admitirían, por consiguiente, como principios de los seres los primeros de entre los géneros. Y en este caso, el ser, la unidad, serán principios y sustancia, porque estos géneros son los que abrazan, por encima de todo, todos los seres. De otro lado, no es posible referir todos los seres a un solo género, sea a la unidad, sea al ser. Es absolutamente necesario que las diferencias de cada género sean, y que cada una de estas diferencias sea una. ¿Por qué es imposible que lo que designa las especies del género, designa igualmente las diferencias propias? Es imposible que el género exista sin sus especies. Luego, si la unidad o el ser es el género, no habrá diferencia que sea, ni que sea una. La unidad y el ser no son géneros, y por consiguiente, no son principios, puesto que son los géneros los que constituyen los principios. Añádase a esto que los seres intermedios, tomados con sus diferencias, serán géneros hasta llegar al individuo. Ahora bien, unos son ciertamente géneros, pero otros no lo son. Además, las diferencias son más bien principios que los géneros. Pero si las diferencias son principios, hay en cierto modo una infinidad de principios, sobre todo si se toma por punto de partida el género más elevado. Observemos, por otra parte, que aunque la unidad nos parezca que es la que tiene sobre todo el carácter de principio, siendo la unidad indivisible y siendo lo que es indivisible tal, ya bajo la relación de la cantidad, ya bajo la de la especie, y teniendo la anterioridad lo que es lo es bajo la relación de la especie, y en fin, dividiéndose los géneros en especies, la unidad debe aparecer más bien como individuo. El hombre, en efecto, no es el género de los hombres particulares. Por otra parte, no es posible, en las cosas en que hay anterioridad y posterioridad, que haya fuera de ellas ninguna cosa que sea su género. La diada, por ejemplo, es el primero de los números. Fuera de las diversas especies de números, no hay ningún otro número que sea del género común, como no hay en la geometría otra figura fuera de las diversas especies de figuras. Y si no hay, en este caso, género fuera de las especies, con más razón no lo habrá en las demás cosas. Porque en los seres matemáticos es en lo que, al parecer, se dan principalmente los géneros. Respecto a los individuos, no hay prioridad ni posteridad. Además, allí donde hay mejor y peor, lo mejor tiene la prioridad. No hay, pues, géneros que sean principios de los individuos. Conforme a lo que precede, deben considerarse los individuos como principios de los géneros. Más de otro lado, ¿cómo concebir que los individuos sean principios? No sería fácil demostrarlo. Es preciso que, en tal caso, la causa, el principio, esté fuera de las cosas de que es principio, que esté separado de ellas. Pero ¿qué razón hay para suponer que haya un principio de este género fuera de lo particular, a no ser que este principio sea una cosa universal que abraza a todos los seres? Ahora bien, si prevalece esta consideración, debe considerarse más bien como principio lo más general. Y en tal caso, los principios serán los géneros más elevados. Capítulo 4. Hay una dificultad que se relaciona con las precedentes, dificultad más embarazosa que todas las demás, y de cuyo examen no podemos dispensarnos. Vamos a hablar de ella. Si no hay algo fuera de lo particular, y si hay una infinidad de cosas particulares, ¿cómo es posible adquirir la ciencia de la infinidad de las cosas? Conocer un objeto es, según nosotros, conocer su unidad, su identidad y su carácter general. Pues bien, si esto es necesario, y si es preciso que fuera de las cosas particulares haya algo, habrá necesariamente, fuera de las cosas particulares, los géneros. Ya sean los géneros más próximos a los individuos, ya los géneros más elevados, pero hemos visto antes que esto era imposible. Admitamos, por otra parte, que hay verdaderamente algo fuera del conjunto del atributo y de la sustancia. Admitamos que hay especies. Pero, ¿la especie es algo que exista fuera de todos los objetos o solo está fuera de algunos, sin estar fuera de otros, o no está fuera de ninguno? ¿Diremos entonces que no hay nada fuera de las cosas particulares? En este caso, no habría nada de inteligible, no habría más que objetos sensibles, no habría ciencia de nada, a no llamarse ciencia el conocimiento sensible. Igualmente, no habría nada eterno, ni inmóvil, porque todos los objetos sensibles están sujetos a la destrucción y están en movimiento. Y si no hay nada eterno, la producción es imposible, porque es indispensable que lo que deviene o llega a ser sea algo, así como aquello que hace llegar a ser, y que la última de las causas productoras sea de todos los tiempos. Puesto que la cadena de las causas tiene un término, y es imposible que cosa alguna sea producida por el no ser. Por otra parte, allí donde haya nacimiento y movimiento, habrá necesariamente un término, porque ningún movimiento es infinito. Y antes bien, todo movimiento tiene un fin. Y por último, es imposible que lo que no puede devenir o llega a ser lo que deviene existe necesariamente antes de devenir o llegar a ser. Además, si la sustancia existe en todo tiempo, con mucha más razón es preciso admitir que la existencia de la esencia en el momento en que la sustancia deviene. En efecto, si no hay ninguna sustancia ni esencia, no existe absolutamente nada. Y como esto es imposible, es preciso que la forma y la esencia sean algo fuera del conjunto de la sustancia y de la forma. Pero si se adopta esta conclusión, una nueva dificultad se presenta. ¿En qué casos se admitirá esta existencia separada? ¿Y en qué casos no se la admitirá? ¿Por qué es evidente que no en todos los casos se admitirá? En efecto, no podemos decir que hay una casa fuera de las casas particulares. Pero no para en esto. ¿La sustancia de todos los seres es una sustancia única? ¿La sustancia de todos los hombres es única, por ejemplo? Pero esto sería un absurdo, porque no siendo todos los seres un ser único, sino un gran número de seres y de seres diferentes, no es razonable que solo tengan una misma sustancia. Y además, ¿cómo la sustancia de todos los seres deviene, o se hace cada uno de ellos? ¿Y cómo la reunión de estas dos cosas, la esencia y la sustancia, constituyen al individuo? Veamos una nueva dificultad con relación a los principios. Si solo tienen la unidad genérica, nada será numéricamente uno, ni la unidad misma ni el ser mismo. Y en este caso, ¿cómo podrá existir la ciencia, puesto que no habrá unidad que abrace todos los seres? ¿Admitiremos, pues, su unidad numérica? Pero si cada principio solo existe como unidad, sin que los principios tengan ninguna relación entre sí. Si no son como las cosas sensibles, porque cuando tal o cual sílaba son de la misma especie, sus principios son de la misma especie sin reducirse a la unidad numérica. Si esto no se verifica, los principios de los seres son reducidos a la unidad numérica. No quedará existente otra cosa que los elementos. Uno, numéricamente o individual, son la misma cosa, puesto que llamamos individual a lo que es uno por el número. Lo universal, por lo contrario, es lo que se da en todos los individuos. Por tanto, si los elementos de la palabra tuviesen por carácter la unidad numérica, habría necesariamente un número de letras igual al de los elementos de la palabra, habiendo ninguna identidad ni entre dos de estos elementos ni entre un mayor número de ellos. Una dificultad que es tan grave como cualquier otra y que han dejado a un lado los filósofos de nuestros días y los que les han precedido, es saber si los principios de las cosas perecederas y los de las cosas imperecederas son los mismos principios o son diferentes. Si los principios son efectivamente los mismos, ¿en qué consiste que unos seres son perecederos y los otros imperecederos y por qué razón se verifica esto? Hesiodo y todos los teósofos solo han buscado lo que podía convencerles a ellos y no han pensado en nosotros. De los principios han formado los dioses y los dioses han producido las cosas y luego añaden que los seres que no han gustado el néctar y la ambrosía están desatinados a perecer. Estas explicaciones tenían sin duda un sentido para ellos, pero nosotros no comprendemos siquiera cómo han podido encontrar causas en esto. Porque si los seres se acercan al néctar y ambrosía, en vista del placer que proporcionan el néctar y la ambrosía, de ninguna manera son causas de la existencia. Si por lo contrario, es en vista de la existencia, ¿cómo estos seres podrán ser inmortales, puesto que tendrían necesidad de alimentarse? Pero no tenemos necesidad de someter a un examen profundo invenciones fabulosas. Dirijámonos, pues, a los que razonan y se sirven de demostraciones, y preguntémosles, ¿en qué consiste que, procediendo de los mismos principios, unos seres tienen una naturaleza eterna, mientras que otros están sujetos a la destrucción? Pero como no nos dicen cuál es la causa de que se trata y hay contradicción en este estado de cosas, es claro que ni los principios ni las causas de los seres pueden ser las mismas causas y los mismos principios. Y así, un filósofo al que debería creérsele perfectamente consecuente con su doctrina, Empédocles, ha incurrido en la misma contradicción que los demás. Asienta, en efecto, un principio, la discordia, como causa de la destrucción, y engendra con este principio todos los seres, menos la unidad. Porque todos los seres, excepto Dios, son producidos por la discordia. Oigamos a Empédocles. Tales fueron las causas de lo que ha sido, de lo que es, y de lo que será en el porvenir. Las que hicieron nacer los árboles, los hombres, las mujeres, y las bestias salvajes y los pájaros y los peces que viven en las aguas. Y los dioses de larga existencia. Esta opinión resulta también de otros muchos pasajes. Si no hubiesen las cosas discordia, todo, según Empédocles, se vería reducido a la unidad. En efecto, cuando las cosas están reunidas, entonces se despierta por último la discordia. Se sigue de aquí la divinidad, el ser dichoso por excelencia. Conoce menos que los demás seres porque no conoce todos los elementos, no tiene en sí la discordia, y es porque sólo semejante conoce lo semejante. Por la tierra vemos la tierra, el agua por el agua, por el aire el aire divino, y por el fuego el fuego devorador, la amistad por la amistad, la discordia por la fatal discordia. Es claro, volviendo al punto de partida, que la discordia es, en el sistema de este filósofo, tanto causa de ser como causa de destrucción. Y lo mismo la amistad es tanto causa de destrucción como de ser. En efecto, cuando la amistad reúne los seres y los reduce a unidad, destruye todo lo que no es la unidad. Añádase a esto que Empédocles no asigna al cambio mismo o mudanza ninguna cosa, y sólo dice que así sucedió. En el acto de que la poderosa discordia hubo agrandado, y que se lanzó para apoderarse de su dignidad en el día señalado por el tiempo, el tiempo que se divide alternativamente entre la discordia y la amistad, el tiempo que ha precedido al majestuoso juramento. Habla como si el cambio fuese necesario, pero no asigna causa a esta necesidad. Sin embargo, Empédocles ha estado de acuerdo consigo mismo, en cuanto admite, no que unos seres son perecederos y otros imperecederos, sino que todo es perecedero, menos los elementos. La dificultad que habíamos expuesto era la siguiente. Si todos los seres vienen de los mismos principios, ¿por qué los unos son perecederos y los otros imperecederos? Pero lo que hemos dicho precedentemente basta para demostrar que los principios de todos los seres no pueden ser los mismos. Pero si los principios son diferentes, una dificultad se suscita. ¿Serán también imperecederos o perecederos? Porque si son perecederos, es evidente que proceden necesariamente de algo, puesto que todo lo que se destruye vuelve a convertirse en sus elementos. Se seguiría de aquí que habría otros principios anteriores a los principios mismos, pero esto es imposible. Ya tenga la cadena de las causas un límite, ya se prolongue hasta el infinito. Por otra parte, si se anonadan los principios, ¿cómo podrá haber seres perecederos? Y si los principios son imperecederos, ¿por qué entre estos principios imperecederos hay unos que producen seres perecederos y los otros seres imperecederos? Esto no es lógico, es imposible, o por lo menos exigiría grandes explicaciones. Por último, ningún filósofo ha admitido que los seres tengan principios diferentes. Todos dicen que los principios de todas las cosas son los mismos. Pero esto equivale a pasar por alto la dificultad que nos hemos propuesto y que es considerada por ellos como un punto poco importante. Una cuestión tan difícil de examinar como la que más y de una importancia capital para el conocimiento de la verdad es la de saber si el ser y la unidad son sustancias de los seres. Si estos dos principios no son otra cosa que la unidad y el ser, tomado cada uno aparte, o bien si debemos preguntarnos qué son el ser y la unidad, suponiendo que tengan por sustancia una naturaleza de ellos mismos. Porque tales son en este punto las diversas opiniones de los filósofos. Platón y los pitagóricos pretenden, en efecto, que el ser y la unidad no son otra cosa que ellos mismos, y que tal es su carácter. La unidad en sí y el ser en sí. He aquí, según estos filósofos, lo que constituye la sustancia de los seres. Los físicos son de otra opinión. Empédocles, por ejemplo, intentando cómo reducir su principio a un término más conocido, explica lo que es la unidad. Puede deducirse de sus palabras que el ser es la amistad. La amistad es, pues, según Empédocles, la causa de la unidad de todas las cosas. Otros pretenden que el fuego o el aire son esta unidad y este ser, de donde salen todos los seres y que los ha producido todos. Lo mismo sucede con los que han admitido la pluralidad de elementos, porque deben necesariamente reconocer tantos seres y tantas unidades como principios reconocen. Si no se asienta que la unidad y el ser son una sustancia, se sigue que no hay nada general, puesto que estos principios son lo más general que hay en el mundo. Y si la unidad en sí y el ser en sí no son algo, con más fuerte razón no habrá ser alguno fuera de lo que se llama lo particular. Además, si la unidad no fuese una sustancia, es evidente que el número mismo no podría existir como una naturaleza separada de los seres. En efecto, el número se compone de monadas, y la monada es lo que es uno. Pero si la unidad en sí, si el ser en sí son alguna cosa, es preciso que sean la sustancia, porque no hay nada fuera de la unidad y del ser que se diga universalmente de todos los seres. Pero si el ser en sí y la unidad en sí son algo, nos será muy difícil concebir cómo pueda haber ninguna otra cosa fuera de la unidad y del ser. Es decir, cómo puede haber más de un ser, puesto que lo que es otra cosa que el ser no es. De donde se sigue necesariamente lo que decía Perménides, que todos los seres se reducían a uno y que la unidad es el ser. Pero aquí se presenta una doble dificultad. Porque ya no sea la unidad una sustancia, ya lo sea, es igualmente imposible que el número sea una sustancia. Que es imposible en el primer caso. Ya hemos dicho por qué. En el segundo, la misma dificultad ocurre con respecto del ser. ¿De dónde vendría efectivamente otra unidad fuera de la unidad? Porque en el caso de que se trata, habría necesariamente dos unidades. Todos los seres son, o un solo ser, o una multitud de seres, si cada ser es unidad. Más aún, si la unidad fuese indivisible, no habría absolutamente nada. Y esto es lo que piensa Zenón. En efecto, lo que no se hace ni más grande cuando se le añade, ni más pequeño cuando se le quita algo, no es, en su opinión, un ser. Porque la magnitud es evidentemente la esencia del ser. Y si la magnitud es su esencia, el ser es corporal, porque el cuerpo es magnitud en todos sentidos. Pero, ¿cómo la magnitud añadida a los seres hará a los unos más grandes sin producir en los otros este efecto? Por ejemplo, ¿cómo el plano y la línea agrandarán, y jamás el punto y la monada? Sin embargo, como la conclusión de Zenón es un poco dura, y por otra parte puede haber en ella algo de indivisible, se responde a la objeción, que en el caso de la monada, o el punto, la adicción no aumenta la extensión y sí el número. Pero entonces, ¿cómo un solo ser, y si se quiere muchos seres de esta naturaleza, formarán una magnitud? Sería lo mismo que pretender que la línea se compone de puntos. Y si se admite que el número, como dicen algunos, es producido por la unidad misma, y por otra cosa que no es unidad, no por esto dejará de tenerse que indagar por qué y cómo el producto es tan pronto un número, tan pronto una magnitud. Puesto que el no uno es la desigualdad, es la misma naturaleza en los dos casos. En efecto, no se ve cómo la unidad con la desigualdad, ni cómo un número con ella, pueden producir magnitudes. Capítulo 5 Hay una dificultad que se relaciona con las precedentes, y es la siguiente. Los números, los cuerpos, las superficies y los puntos, son o no sustancias. Si no son sustancias, no conocemos bien ni lo que es el ser, ni cuáles son las sustancias de los seres. En efecto, ni las modificaciones, ni los movimientos, ni las relaciones, ni las disposiciones, ni las proposiciones tienen al parecer ninguno de los caracteres de la sustancia. Se refieren todas estas cosas como atributos a un sujeto, y jamás se les da una existencia independiente. En cuanto a las cosas que parecen tener más el carácter de sustancia, como el agua, la tierra, el fuego, que constituyen los cuerpos compuestos en estas cosas, lo caliente y lo frío, y las propiedades de esta clase, son modificaciones y no sustancias. El cuerpo, que es el sujeto de estas modificaciones, es el único que persiste como ser y como verdadera sustancia. Y sin embargo, el cuerpo es menos sustancia que la superficie. Esta lo es menos que la línea, y la línea menos que la mónada y el punto. Por medio de ellos, el cuerpo es determinado, y al parecer, es posible que existan independientemente del cuerpo, pero sin ellos la existencia del cuerpo es imposible. Por esta razón, mientras que el vulgo y los filósofos de los primeros tiempos admiten que el ser y las sustancias el cuerpo, y que las demás cosas son modificaciones del cuerpo, de suerte que los principios de los cuerpos son también los principios de los seres, filósofos más modernos y que se han mostrado verdaderamente más filósofos que sus predecesores, admiten por principios los números. Y así, como ya hemos visto, si los seres en cuestión no son sustancias, no hay absolutamente ninguna sustancia, ni ningún ser, porque los accidentes de estos seres no merecen ciertamente que les dé el nombre de seres. Sin embargo, si por una parte se reconoce que las longitudes y los puntos son más sustancias que los cuerpos, y si por otra no vemos entre qué cuerpo será preciso colocarlos, ¿por qué no es posible hacerlos entre los objetos sensibles? En este caso, no habrá ninguna sustancia. En efecto, evidentemente estas no son más que divisiones del cuerpo, ya en longitud, ya en latitud, ya en profundidad. Por último, toda figura, cualquiera que ella sea, se encuentra igualmente en el sólido, o no hay ninguna. De suerte que si no puede decirse que Hermes existe en la piedra con sus contornos determinados, la mitad del cubo tampoco está en el cubo con su forma determinada. Ni hay siquiera en el cubo superficie alguna real. Porque si toda superficie, cualquiera que sea, existe en él realmente, la que determina la mitad del cubo tendrían también en él una existencia real. El mismo razonamiento se aplica igualmente a la línea, al punto y a la mónada. Por consiguiente, si por una parte el cuerpo es la sustancia por excelencia, si por otras las superficies, las líneas y los puntos son más que el cuerpo mismo, y si, en otro concepto, ni las superficies, ni las líneas, ni los puntos son sustancias. En tal caso, no sabemos ni qué es el ser, ni cuál es la sustancia de los seres. Añádase a lo que acabamos de decir, las consecuencias irracionales que deducirían relativamente a la producción y a la destrucción. En efecto, en este caso, la sustancia que antes no existía, existe ahora, y la que existía antes cesa de existir. No es esto para la sustancia, una producción y una destrucción. Por lo contrario, ni los puntos, ni las líneas, ni las superficies son susceptibles ni de producirse ni de ser destruidas, y sin embargo, tan pronto existen como no existen. Véase lo que pasa en el caso de la reunión o separación de dos cuerpos. Si se juntan, no hay más que una superficie, y si se separan, hay dos. Y así, en el caso de una superficie, las líneas y los puntos no existen ya, han desaparecido. Mientras que, después de la separación, existen magnitudes que no existían antes. Pero el punto, objeto indivisible, no se ha dividido en dos partes. Finalmente, si las superficies están sujetas a producción y a destrucción, proceden de algo. Pero con los seres de que tratamos sucede, sobre poco más o menos, lo mismo que con el instante actual en el tiempo. No es posible que devenga y perezca. Sin embargo, como no es una sustancia, perece sin cesar diferente. Evidentemente, los puntos, las líneas y las superficies se encuentran en un caso semejante, porque se les puede aplicar los mismos razonamientos. Como el instante actual, no son ellos más que límites o divisiones. Capítulo 6 Una cuestión que es absolutamente preciso plantear es la de saber por qué, fuera de los seres sensibles y de los seres intermedios, es imprescindible ir en busca de otros objetos. Por ejemplo, los que se llaman ideas. El motivo es, según se dice, que si los seres matemáticos difieren por cualquier otro concepto de los objetos de este mundo, de ninguna manera difieren en éste, pues que un gran número de estos objetos son de especie semejante. De suerte que sus principios no quedarán limitados a la unidad numérica. Sucederá, como con los principios de las palabras de que nos servimos, que se distinguen no numéricamente, sino genéricamente, a menos, sin embargo, de que se los cuente en tal sílaba, en tal palabra determinada. Porque en este caso tiene también la unidad numérica. Los seres intermedios se encuentran en este caso. En ellos igualmente las semejanzas de especies son infinitas en número. De modo que si fuera los seres sensibles y de los seres matemáticos, no hay otros seres que los que algunos filósofos llaman ideas. En este caso no hay sustancia, una en número y en género. Y entonces los principios de los seres no son principios que se cuenten numéricamente, y solo tienen la unidad genérica. Y si esta consecuencia es necesaria, es preciso que haya ideas. En efecto, aunque los que admiten su existencia no formulan bien su pensamiento, he aquí lo que quieren decir y que es consecuencia necesaria de sus principios. Cada idea es una sustancia, ninguna es accidente. Por otra parte, si se afirma que las ideas existen y que los principios son numéricos y no genéricos, ya hemos dicho más arriba las dificultades imposibles de resolver de que estos tienen que resultar necesariamente. Una indagación difícil se relaciona con las cuestiones precedentes. ¿Los elementos existen en potencia de alguna otra manera? Si de alguna otra manera, ¿cómo habrá cosa anterior a los principios? Porque la potencia es anterior a tal causa determinada y no es necesario que la causa que existe en potencia pase a acto. Pero si los elementos no existen más que en potencia, es posible que ningún ser exista. Poder existir no es existir aún, puesto que lo que deviene o llega a ser es lo que no era o existía, y que nada deviene o llega a ser si no tiene la potencia de ser. Tales son las dificultades que es preciso proponerse relativamente a los principios. Debe aún preguntarse si los principios son universales o si son elementos particulares. Si son universales, no son esencias, por lo que es común a muchos seres. Indica que un ser es de tal manera y no es propiamente tal ser. Y si lo universal es un ser determinado, si el atributo común a los seres puede ser afirmado como esencia, habrá en el mismo ser muchos animales, Sócrates, el hombre, el animal, puesto que en esta suposición, cada uno de los atributos de Sócrates indica la existencia propia y la unidad de un ser. Si los principios son universales, esto es lo que se deduce. Si no son universales, son como elementos particulares que no pueden ser objeto de la ciencia, recayendo como recae toda ciencia sobre el universal. De suerte que deberá haber aquí otros principios anteriores a ellos y señalados con el carácter de la universalidad para que pueda tener lugar la ciencia. Libro 4. Capítulo 1. Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes del propio ser. Esta ciencia es diferente de todas las ciencias particulares, porque ninguna de ellas estudia en general el ser en tanto que ser. Estas ciencias solo tratan del ser desde cierto punto de vista, y solo desde este punto de vista estudian sus accidentes. En este caso están las ciencias matemáticas. Pero puesto que indagamos los principios, las causas más elevadas, es evidente que estos principios deben de tener una naturaleza propia. Por tanto, si los que han indagado los elementos de los seres buscaban estos principios, debían necesariamente estudiar en tanto que seres. Por esta razón, debemos nosotros también estudiar las causas primeras del ser en tanto que ser. El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se refieren a una sola cosa, a una misma naturaleza. No habiendo entre ellos solo comunidad de nombre, mas así como por sano, se entiende todo aquello que se refiere a la salud, lo que la conserva, lo que la produce, aquello de que es ella señal y aquello que la recibe. Y así como por medicinal puede entenderse todo lo que se relaciona con la medicina y significar ya aquellos que posee el arte de la medicina, o bien lo que es propio de ella, o finalmente, lo que es obra suya, como acontece la mayor parte de las cosas. En igual forma, el ser tiene muchas significaciones, pero todas se refieren a un principio único. Tal cosa se llama ser, porque es una esencia, tal otra, porque es una modificación de la esencia, porque es la dirección hacia la esencia, o bien es su destrucción, su privación, su cualidad, porque ella la produce, le da nacimiento, está en relación con ella, o bien, finalmente, porque ella es la negación del ser desde alguno de estos puntos de vista o de la esencia misma. En este sentido, decimos que el no ser es, que él es el no ser. Todo lo comprendido bajo la palabra general de sano es el dominio de una sola ciencia. Lo mismo sucede con todas las demás cosas. Una sola ciencia estudia, no ya lo que comprende en sí mismo un objeto único, sino todo lo que se refiere a una sola naturaleza. Pues en efecto, estos son, desde un punto de vista, atributos del objeto único de la ciencia. Es, pues, evidente que una sola ciencia estudiara igualmente los seres en tanto que seres. Ahora bien, la ciencia tiene siempre por objeto propio lo que es primero. Aquello de que todo lo demás depende. Aquello que es la razón de la existencia de las demás cosas. Si la esencia está en este caso, será preciso que el filósofo posea los principios y las causas de las esencias. Pero no hay más que un conocimiento sensible. Una sola ciencia para un solo género. Y así, una sola ciencia, la gramática, trata de todas las palabras. Y de igual modo, una sola ciencia general tratará de todas las especies del ser y de las subdivisiones de estas especies. Si, por otra parte, el ser y la unidad son una misma cosa, si constituyen una sola naturaleza, puesto que se acompañan siempre mutuamente como principio y como causa, sin estar, sin embargo, comprendidos bajo una misma noción, importará poco que nosotros tratemos simultáneamente del ser y de la esencia. Y hasta esta será una ventaja. En efecto, un hombre, ser hombre y hombre significan la misma cosa. Nada se altera la expresión. El hombre es, por esta duplicación, el hombre es hombre o el hombre es un hombre. Es evidente que el ser no se separa de la unidad, ni en la producción ni en la destrucción. Asimismo, la unidad nace y no perece con el ser. Se ve claramente que la unidad no añade nada al ser por su adjunción. Y por último, que la unidad no es cosa alguna fuera del ser. Además, la sustancia de cada cosa es una en sí y no accidentalmente. Y lo mismo sucede con la esencia. De suerte que tantas cuantas especies hay en la unidad, otras tantas especies correspondientes hay en el ser. Una misma ciencia tratará de lo que son en sí mismas estas diversas especies. Estudiará, por ejemplo, la identidad y la semejanza. Y todas las cosas de este género, así como sus opuestas, en una palabra, los contrarios. Porque demostraremos en el examen de los contrarios que casi todos se reducen a este principio. La posición de la unidad con su contrario. La filosofía constará, además, de tantas partes como esencias hay. Y entre estas partes habrá necesariamente una primera, una segunda. La unidad y el ser se subdividen en géneros, unos anteriores y otros posteriores. Y habrá tantas partes de la filosofía como subdivisiones hay. El filósofo se encuentra, en efecto, en el mismo caso que el matemático. En las matemáticas hay partes. Hay una primera, una segunda, y así sucesivamente. Una sola ciencia se ocupa de los opuestos, y la pluralidad es lo opuesto a la unidad. Una sola y misma ciencia tratará de la negación y de la privación. Porque en estos dos casos es tratar de la unidad, como que respecto de ella, tiene lugar la negación o privación. Privación simple, por ejemplo, cuando no se da la unidad en esto, o privación de la unidad en un género particular. La unidad tiene, por lo tanto, su contrario. Lo mismo en la privación que en la negación. La negación es la ausencia de tal cosa particular. Bajo la privación hay igualmente alguna naturaleza particular, de la que se dice que hay privación. Por otra parte, la pluralidad es, como hemos dicho, opuesta a la unidad. La ciencia de que se trata se ocupará de lo que es opuesto a las cosas de que hemos hablado, a saber, de la diferencia, de la desemejanza, de la desigualdad y de los demás modos de este género, considerados o en sí mismos o con relación a la unidad y a la pluralidad. Entre estos modos será preciso colocar también la contrariedad, porque la contrariedad es una diferencia, y la diferencia entra en lo de semejante. La unidad se entiende de muchas maneras, y por tanto, estos diferentes modos entenderán lo mismo. Más, sin embargo, permanecerá a una sola ciencia al conocerlos. Porque no se refieren a muchas ciencias solo porque se tomen muchas acepciones. Si no fuesen modos de la unidad, si sus nociones no pudiesen referirse a la unidad, entonces pertenecerían a ciencias diferentes. Todo se refiere a algo que es primero. Por ejemplo, todo lo que se dice uno se refiere a la unidad primera. Lo mismo debe de suceder con la identidad y la diferencia y sus contrarios. Cuando se ha examinado en particular en cuántas acepciones se toma una cosa, es indispensable referir luego estas diversas acepciones a lo que es primero en cada categoría del ser. Es preciso ver cómo cada una de ellas se liga con la significación primera, y así, ciertas cosas reciben el nombre de ser y de unidad, porque los tienen en sí mismas, otras porque los producen, y otras por alguna razón análoga. Es por tanto evidente, como hemos dicho en el planteamiento de las dificultades, que una sola ciencia debe tratar de la sustancia y sus diferentes modos. Esta era de las cuestiones que nos habíamos propuesto. El filósofo debe poder tratar todos estos puntos, porque si no perteneciera y fuera todo esto propio del filósofo, ¿quién ha de examinar si Sócrates y Sócrates sentado son la misma cosa si la unidad es opuesta a la unidad, que es la oposición? ¿De cuántas maneras debe entenderse y una multitud de cuestiones de este género? Puesto que los modos de que hemos hablado son modificaciones propias de la unidad en tanto que unidad, del ser en tanto que ser, y no en tanto que números, líneas o fuego, es evidente que nuestra ciencia deberá estudiarlos en su ciencia y en sus accidentes. El error de los que hablan de ellos no consiste en ocuparse de seres extraños a la filosofía, y sí en no decir nada de la esencia, la cual es anterior a estos modos. Así como el número en tanto que número tiene modos propios, por ejemplo, el impar, el par, la conmensurabilidad, la igualdad, el aumento, la disminución, modos todos ya del número en sí, ya de los números en sus recíprocas relaciones y lo mismo que el sólido, al mismo tiempo que puede estar inmóvil o en movimiento, ser pesado o ligero. Tiene también sus modos propios. En igual forma, el ser en tanto que ser tiene ciertos modos particulares, y estos modos son objeto de las investigaciones del filósofo. La prueba de esto es que las indagaciones de los dialécticos y de los sofistas, que se disfrazan con el traje del filósofo, porque la sofista no es otra cosa que la apariencia de la filosofía. Y los dialécticos disputan, sobre todo, tales indagaciones. Digo, son todas ellas relativas al ser. Si se ocupan de estos modos de ser, es evidentemente porque son del dominio de la filosofía. Como que la dialéctica y la sofística se agitan en el mismo círculo de ideas que la filosofía. Pero la filosofía difiere de la una por los efectos que produce, y de la otra por el género de vida que impone. La dialéctica trata de reconocer. La filosofía conoce. En cuanto a la sofística, no es más que una ciencia aparente y sin realidad. Hay en los contrarios dos series opuestas. Una de las cuales es la privación. Y todos los contrarios pueden reducirse al ser y al no ser, a la unidad y a la pluralidad. El reposo, por ejemplo, pertenece a la unidad. El movimiento a la pluralidad. Por lo demás, casi todos los filósofos están de acuerdo en decir que los seres y las sustancias están formados de contrarios. Todos dicen que los principios son contrarios, adoptando los unos el impar y el par, otros lo caliente y lo frío, otros lo finito y lo infinito, otros la amistad y la discordia. Todos sus demás principios se reducen, al parecer, como aquellos a la unidad y a la pluralidad. Admitamos que efectivamente se reducen a esto. En tal caso, la unidad y la pluralidad son, en cierto modo, géneros bajo los cuales vienen a colocarse sin excepción alguna los principios reconocidos por los filósofos que nos han precedido. De aquí resulta evidentemente que una sola ciencia debe ocuparse del ser en tanto que ser, porque todos los seres son o contrarios o compuestos de contrarios. Y los principios de los contrarios son la unidad y la pluralidad, las cuales entran en una misma ciencia. Sea que se apliquen, o como probablemente deben decirse con más verdad, que no se aplique cada una de ellas a una naturaleza única. Aunque la unidad se tome en diferentes acepciones, todos estos diferentes sentidos se refieren, sin embargo, a la unidad primitiva. Lo mismo sucede respecto a los contrarios, y por esta razón, aún no concediendo que el ser y la unidad son algo de universal que se encuentra igualmente en todos los individuos, o que se da fuera de los individuos, y quizá no estén separados realmente de ellos, será siempre exacto que ciertas cosas se refieren a la unidad y otras se derivan de la unidad. Por consiguiente, no es el geómetra a quien toca estudiar lo contrario, lo perfecto, el ser, la unidad, la identidad, lo diferente. Él habrá de limitarse a reconocer la existencia de estos principios. Por lo tanto, es muy claro que pertenece a una ciencia única estudiar el ser en tanto que ser, y los modos del ser en tanto que ser. Y esta ciencia es una ciencia teórica, no sólo de las sustancias, sino también de sus modos, de los mismos que acabamos de hablar. Y también de la prioridad y de la posterioridad, del género y de la especie, del todo y de la parte, y de las demás cosas análogas. Capítulo 2 Ahora tenemos que examinar si el estudio de lo que en las matemáticas se llama axiomas y de la esencia dependen de la ciencia única o de ciencias diferentes. Es evidente que este doble examen es objeto de una sola ciencia, y que esta ciencia es la filosofía. En efecto, los axiomas abrazan sin excepción todo lo que existe, y no tal o cual género de seres tomados aparte, con exclusión de los demás. Todas las ciencias se sirven de los axiomas, porque se aplican al ser, en tanto que ser. Y el objeto de toda ciencia es el ser, pero no se sirven de ellos sino en la medida que basta a su propósito, es decir, en cuanto lo permiten los objetos sobre que recaen sus demostraciones. Y así, puesto que existen en tanto que seres en todas las cosas, porque este es su carácter común, al que conoce el ser en tanto que ser, es a quien pertenece el examen de los axiomas. Por esta razón, ninguno de los que se ocupan de las ciencias parciales, ni el geómetra, ni el aritmético, intentan demostrar ni la verdad ni la falsedad de los axiomas. Y solo exceptúo algunos de los filósofos, por entrar esta indagación en su asunto. Los físicos son, en efecto, los únicos que han pretendido abrazar, en una sola ciencia, la naturaleza, toda y el ser. Pero como hay algo superior a los seres físicos, porque los seres físicos no son más que un género particular del ser, al que trate de lo universal y de la sustancia primera, es al quien pertenecerá igualmente estudiar este algo. La física es, verdaderamente, una especie filosófica, pero no es la filosofía primera. Por otra parte, en todo lo que dicen sobre el modo de reconocer la verdad de los axiomas, se ve que estos filósofos ignoran los principios mismos de la demostración. Antes de abordar la ciencia, es preciso conocer los axiomas y no esperar encontrarlos en el curso de la demostración. Es evidente que al filósofo, al que estudia lo que en toda esencia constituye su misma naturaleza, es a quien corresponde examinar los principios y logísticos. Conocer perfectamente cada uno de los géneros de los seres es tener todo lo que se necesita para poder afirmar los principios más ciertos de cada cosa. Por consiguiente, el que conoce los seres en tanto que seres es el que posee los principios más ciertos de las cosas. Ahora bien, este es el filósofo. Principio cierto por excelencia es aquel respecto del cual todo error es imposible. En efecto, el principio cierto por excelencia debe ser el más conocido de los principios, porque siempre se incurre en error respecto de las cosas que no se conocen. Y un principio, cuya posesión es necesaria para comprender las cosas, no es una suposición. Por último, el principio que hay necesidad de conocer para conocer lo que quiera que sea, es preciso poseerlo también necesariamente, para abordar toda clase de estudios. Pero, ¿cuál es este principio? Es el siguiente. Es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto. En un tiempo mismo y bajo la misma relación, etc. No olvidemos aquí, para precavernos de las sutilezas lógicas, ninguna de las condiciones esenciales que hemos determinado en otra parte. Este principio, decimos, es el más cierto de los principios. Basta que se satisfagan las condiciones requeridas, para que un principio sea el principio cierto por excelencia. No es posible, en efecto, que pueda concebir nadie que una cosa exista y no exista al mismo tiempo. Heráclito es de otro dictamen, según algunos. Pero de que se diga una cosa no hay que deducir necesariamente qué se piensa. Si, por otra parte, es imposible que en el mismo ser se den al mismo tiempo los contrarios. Y a esta proposición es preciso añadir todas las circunstancias que la determinan habitualmente. Y si, por último, dos pensamientos contrarios no son otra cosa que una afirmación que se niega a sí misma, es evidentemente imposible que el mismo hombre conciba al mismo tiempo que una misma cosa es y no es. Mentiría. Por consiguiente, el que afirmase tener esta concepción simultánea, puesto que, para tenerla, sería preciso que tuviese simultáneamente los dos pensamientos contrarios. Al principio que hemos sentado, van a parar en definitiva todas las demostraciones, porque es de suyo el principio de todos los demás axiomas. Capítulo 3 Ciertos científicos, como ya hemos dicho, pretenden que una misma cosa puede ser y no ser, y que se pueden concebir simultáneamente los contrarios. Tal es la aserción de la mayor parte de los físicos. Nosotros acabamos de reconocer que es imposible ser y no ser al mismo tiempo. Y fundados en esta imposibilidad, hemos declarado que nuestro principio es el principio cierto por excelencia. Hay también filósofos que, dando una muestra de ignorancia, quieren demostrar este principio, porque es ignorancia no saber distinguir lo que tiene necesidad de demostración de lo que no la tiene. Es absolutamente imposible demostrarlo todo, porque sería preciso caminar hasta el infinito, de suerte que no resultaría demostración. Y si hay verdades que no deben demostrarse, dígasenos qué principio, como no sea el expuesto, se encuentra en semejante caso. Se puede, sin embargo, asentar por vía de refutación esta imposibilidad de los contrarios. Basta que el que niega el principio de un sentido a sus palabras. Si no le da ninguno, sería ridículo intentar responder a un hombre que no puede dar razón de nada, puesto que no tiene razón ninguna. Un hombre semejante, un hombre privado de razón, se parece a una planta. Y combatir por vía de refutación es, en mi opinión, una cosa distinta que demostrar. El que demostrase el principio incurriría, al parecer, en una petición de principio. Pero si se intenta dar otro principio como causa de este que se trata, entonces habrá refutación, pero no demostración. Para desembarazarse de todas las argucias, no basta pensar o decir que existe o que no existe alguna cosa, porque podría creerse que esto era una petición de principio, y necesitamos designar un objeto a nosotros mismos y a los demás. Es imprescindible hacerlo así, puesto que de este modo se da un sentido a las palabras, y el hombre para quien no tuviesen sentido no podría ni entenderse consigo mismo ni hablar a los demás. Si se concede este punto, entonces habrá demostración, porque habrá algo de determinado y de fijo. Pero el que demuestra no es la causa de la demostración, sino aquel a quien ésta se dirige. Comienza por destruir todo lenguaje, que admite enseguida que se puede hablar. Por último, el que concede que las palabras tienen un sentido, concede igualmente que hay algo de verdadero, independiente de toda demostración. De aquí la imposibilidad de los contrarios. Ante todo queda, por tanto, fuera de duda esta verdad, que el hombre significa que tal cosa es que no es. De suerte que nada absolutamente puede ser y no ser de una manera dada. Admitamos, por otra parte, que la palabra hombre designa un objeto, y sea este objeto el animal bípedo. Digo que en este caso, este nombre no tiene otro sentido que el siguiente. Si el animal de dos pies es el hombre, el hombre es una esencia. La esencia del hombre es el ser un animal de dos pies. Es hasta indiferente para la cuestión que se atribuya a la misma palabra muchos sentidos, con tal que de antemano se los haya determinado. Es preciso entonces unir a cada empleo de una palabra a otra. Supongamos, por ejemplo, que se dice, la palabra hombre significa, no un objeto único, sino muchos objetos, cada uno de cuyos objetos tiene un nombre particular, el animal, el bípedo. Añádase todavía un mayor número de objetos, pero determinad su número y unid la expresión propia a cada empleo de la palabra. Si no se añadiese esta expresión propia, si se pretendiese que la palabra tiene una infinidad de significaciones, es claro que no sería ya posible entenderse. En efecto, no significar un objeto uno es no significar nada. Y si las palabras no significan nada, es de toda imposibilidad que los hombres entiendan entre sí. Decimos más, que se entiendan ellos mismos. Si el pensamiento no recae sobre un objeto uno, todo pensamiento es imposible. Para que el pensamiento sea posible, es preciso dar un nombre determinado al objeto del pensamiento. El hombre, como dijimos antes, designa la esencia y designa un objeto único. Por consiguiente, ser hombre no puede significar lo mismo que no ser hombre, si la palabra hombre significa una naturaleza determinada y no solo los atributos de un objeto determinado. En efecto, las expresiones ser determinado y atributos de un ser determinado no tienen, para nosotros, el mismo sentido. Si no fuera así, las palabras músico, blanco y hombre significarían una sola y misma cosa. En este caso, todos los seres serían un solo ser, porque todas las palabras serían sinónimas serían sinónimas. Finalmente, solo bajo la relación de la semejanza de la palabra, podría una misma cosa ser y no ser. Por ejemplo, si lo que nosotros llamamos hombre, otros le llamasen no hombre. Pero la cuestión no es saber si es posible que la misma cosa sea y no sea mismo tiempo que el hombre nominalmente, sino si puede serlo realmente. Si hombre y no hombre no significasen cosas diferentes, no ser hombre no tendría evidentemente un sentido diferente de ser hombre. Y así, ser hombre no sería ser hombre, y habría entre ambas cosas identidad, porque esta doble expresión que representa una noción única significa un objeto único, lo mismo que vestido y traje. Y si hay identidad, ser hombre y no ser hombre significan un objeto único. Pero hemos demostrado antes que estas dos expresiones tienen un sentido diferente. Por consiguiente, es imprescindible decir, si hay algo que sea verdad, que ser hombre es ser un animal de dos pies, porque este es el sentido que hemos dado a la palabra hombre. Y si esto es imprescindible, no es posible que en el mismo instante este número ser no sea un animal de dos pies, lo cual significaría que es necesariamente imposible que este ser sea un hombre. Por tanto, tampoco es posible que pueda decirse con exactitud al mismo tiempo que el mismo ser es un hombre y que no es un hombre. El mismo razonamiento se aplica igualmente en el caso contrario. Ser hombre y no ser hombre significan dos cosas diferentes. Por otra parte, ser blanco y ser hombre no son la misma cosa, pero las otras dos expresiones son más contradictorias y difieren más por el sentido. Si llega hasta pretender que ser blanco y ser hombre signifiquen una sola y misma cosa, repetiremos lo que ya dijimos. Habrá identidad entre todas las cosas y no solamente entre las opuestas. Si esto no es admisible, se sigue que nuestra proposición es verdadera. Basta que nuestro adversario responda a la pregunta. En efecto, nada obsta a que el mismo ser sea hombre y blanco y otra infinidad de cosas además. Lo mismo que si se plantea esta cuestión, ¿eso no es cierto que tal objeto es un hombre? Es preciso que el sentido de la respuesta esté determinado y que no se vaya a añadir que el objeto es grande, blanco, porque siendo infinito el número de accidentes, no se puede enumerar todos y es necesario o enumerarlos todos o no enumerar ninguno. De igual modo, aunque el mismo ser sea una infinidad de cosas, como hombre, no hombre, etc. A la pregunta, ¿es este un hombre? No debe responderse que es al mismo tiempo no hombre. A menos que no se añadan a la respuesta todos los accidentes, todo lo que el objeto es y no es. Pero conducirse de esta manera no es discutir. Por otra parte, admitir semejante principio es destruir completamente toda sustancia y toda esencia. Pues en tal caso, resultaría que todo es accidente. Y es preciso negar la existencia de lo que constituye la existencia del hombre y la existencia del animal. Porque si lo que constituye la existencia del hombre es algo, este algo no es ni la existencia del no hombre ni la no existencia del hombre. Por lo contrario, estas son negaciones de este algo, puesto que lo que significaba era un objeto determinado y que este objeto era una esencia. Ahora bien, significar la esencia de un ser es significar la identidad de su existencia. Luego, si lo que constituye la existencia del hombre es lo que constituye la existencia del no hombre o lo que constituye la existencia del hombre, no habrá identidad. De suerte que es preciso que esos de que hablamos digan que no hay nada que esté marcado con el sello de la esencia y de la sustancia, sino que todo es accidente. En efecto, he aquí lo que distingue la esencia del accidente. La blancura en el hombre es un accidente y la blancura es un accidente en el hombre, porque es blanco, pero no es la blancura. Si se dice que todo es accidente, ya no hay género primero puesto que siempre el accidente designa el atributo de un sujeto. Es preciso, por lo tanto, que se prolongue hasta el infinito la cadena de accidentes. Pero esto es imposible. Jamás hay más de dos accidentes ligados el uno al otro. El accidente no es nunca un accidente de accidente, sino cuando estos dos accidentes son los accidentes del mismo sujeto. Tomemos, por ejemplo, blanco y músico. Músico no es blanco, sino porque lo uno y lo otro son accidentes del hombre. Pero Sócrates no es músico, porque Sócrates y músico sean los accidentes de otro ser. Hay, pues, que distinguir dos casos. Respecto de todos los accidentes que se dan en el hombre, como se da aquí la blancura en Sócrates, es imposible ir hasta el infinito. Por ejemplo, a Sócrates blanco es imposible unir además otro accidente. En efecto, una cosa una no es el producto de la colección de todas las cosas. Lo blanco no puede tener otro accidente. Por ejemplo, lo músico. Porque músico no es tampoco el atributo de lo blanco, como lo blanco no lo es de lo músico. Esto se entiende respecto al primer caso. Hemos dicho que habría otro caso en el que lo músico en Sócrates era el ejemplo. En este último caso, el accidente jamás es accidente de accidente. Solo los accidentes del otro género pueden serlo. Por consiguiente, no puede decirse que todo es accidente. Hay, pues, algo determinado. Algo que lleva el carácter de la esencia. Y si es así, hemos demostrado la imposibilidad de la existencia simultánea de atributos contradictorios. Aún hay más. Si todas las afirmaciones contradictorias relativas al mismo ser son verdaderas al mismo tiempo, es evidente que todas las cosas serán entonces una cosa única. Una nave, un muro y un hombre deben ser la misma cosa, si todo se puede afirmar o negar de todos los objetos, como se ven obligados a admitir los que adoptan la proposición de Protágoras. En efecto, si se cree que el hombre no es una nave, evidentemente el hombre no será una nave. Y por consiguiente, el hombre es una nave, puesto que la afirmación contraria es verdadera. De esta manera llegamos a la proposición de Anaxágoras. Todas las cosas están confundidas. De suerte que nada existe que sea verdaderamente uno. El objeto de los discursos de estos filósofos es, al parecer, lo indeterminado. Y cuando creen hablar del ser, hablan del no ser. Porque lo indeterminado es el ser en potencia y no en acto. Añádase a esto, que los filósofos de que hablamos deben llegar hasta decir que se puede afirmar o negar todo de todas las cosas. Sería absurdo, en efecto, que un ser tuviese en sí su propia negación y no tuviese la negación de otro ser que no está en él. Digo, por ejemplo, que si es cierto que el hombre no es hombre, evidentemente es cierto igualmente que el hombre no es una nave. Si admitimos la afirmación, nos es preciso admitir igualmente la negación. Admitiremos, por lo contrario, la negación más bien que la afirmación. Pero en este caso, la negación de la nave se encuentra en el hombre más bien que la suya propia. Si el hombre tiene en sí esta última, tiene por consiguiente la de la nave. Y si la tiene la de la nave, tiene igualmente la afirmación opuesta. Además de esta consecuencia, es preciso también que los que admiten la opinión de protágoras, sostengan que nadie está obligado a admitir ni la afirmación ni la negación. En efecto, si es cierto que el hombre es igualmente el no hombre, es evidente que ni el hombre ni el no hombre podrían existir. ¿Por qué es preciso admitir al mismo tiempo las dos negaciones de estas dos afirmaciones? Si de la doble afirmación de su existencia se forma una afirmación única, compuesta de estas dos afirmaciones, es preciso admitir la negación única que es opuesta a aquella. Pero aún hay más. O se verifica esto con todas las cosas, y lo blanco es igualmente lo no blanco, el ser, el no ser, y lo mismo respecto de todas las demás afirmaciones y negaciones. O el principio tiene excepciones, y se aplica a ciertas afirmaciones y negaciones, y no se aplica a otras. Admitamos que no se aplica a todas, y en este caso, respecto a las exceptuadas, hay certidumbre. Si no hay excepción alguna, entonces es preciso, como se dijo antes, o que todo lo que se afirme se niegue al mismo tiempo, y que todo lo que se niegue al mismo tiempo se afirme. O todo lo que se afirme al mismo tiempo se niegue por una parte, mientras que por otra, por lo contrario, todo lo que se niegue se afirmaría al mismo tiempo. Pero en este último caso, habría algo que no existiría realmente. Esta sería una opinión cierta. Ahora bien, si el no ser es algo cierto y conocido, la afirmación contraria debe ser más cierta aún. Pero si todo lo que se niega se afirma igualmente, la afirmación entonces es necesaria. Y en este caso, o los dos términos de la proposición pueden ser verdaderos, cada uno de por sí y separadamente. Por ejemplo, si digo que es blanco, y después digo que esto no es blanco, o no son verdaderos. Si no son verdaderos pronunciados separadamente, el que los pronuncia, no los pronuncia, y realmente no resulta nada. Y bien, ¿cómo seres no existentes pueden hablar o caminar? Y además todas las cosas serían en este caso una sola cosa. Como antes dijimos, y entre un hombre, un dios y una nave, habría identidad. Ahora bien, si lo mismo sucede con todo objeto, un ser no difiere de otro ser. Porque si difieren, esta diferencia sería una verdadera y un carácter propio. En igual forma, si se puede, al distinguir, decir la verdad, se seguirá lo que acabamos de decir. Y además que todo el mundo diría la verdad, y que todo el mundo mentiría, y que no reconocería cada uno su propia mentira. Por otra parte, la opinión de estos hombres no merece verdaderamente serio examen. Sus palabras no tienen ningún sentido, porque no dicen que las cosas son así, o que no son así, sino que son y no son así al mismo tiempo. Después viene la negación de estos dos términos, y dicen que no es así, ni no así, sino que es así y no así. Si no fuera así, habría ya algo determinado. Finalmente, si cuando la afirmación es verdadera, la negación es falsa, y si cuando esta es verdadera, la afirmación es falsa, no es posible que la afirmación y la negación de una misma cosa estén señaladas al mismo tiempo con el carácter de la verdad. Pero quizás se responderá que es esto lo mismo que se sienta por principio. ¿Quiere decir esto? ¿Que el que piense que tal cosa es así, o que no es así, estará en lo falso, mientras que el que diga lo uno y lo otro estará en lo cierto? Pues bien, si el último dice, en efecto, la verdad, ¿qué otra cosa quiere decir esto sino que tal naturaleza entre los seres dice la verdad? Pero si no dice la verdad, y la dice más bien el que sostiene la cosa es de tal o cual manera, ¿cómo podrían existir estos seres y esta verdad al mismo tiempo que no existiesen tales seres y tal verdad? Si todos los hombres dicen igualmente la falsedad y la verdad, tales seres no pueden ni articular un sonido ni discurrir, porque dicen al mismo tiempo una cosa y no la dicen. Si no tienen concepto de nada, si piensan y no piensan a la vez, ¿en qué se diferencian de las plantas? Es pues de toda evidencia que nadie piensa de esa manera, ni aún los mismos que sostienen esta doctrina. ¿Por qué, en efecto, toman el camino de Mégara en vez de permanecer en reposo en la convicción de que andan? ¿Por qué, si encuentran pozos y precipicios al dar sus paseos en la madrugada, no caminan en línea recta, y antes bien toman sus precauciones? ¿Como si creyesen que no es a la vez bueno y malo caer en ellos? Es evidente que ellos mismos creen que esto es mejor y aquello peor. Y si tienen este pensamiento, necesariamente conciben que tal objeto es un hombre, que tal otro no es un hombre, que esto es dulce, que aquello no lo es. En efecto, no van en busca igualmente de todas las cosas, ni dan a todo por el mismo valor. Si creen que les interesa beber agua o ver a un hombre, en el acto van en busca de estos objetos. Sin embargo, de otro modo deberían conducirse si el hombre y el no hombre fuesen idénticos entre sí. Pero como hemos dicho, nadie deja de ver que deben evitarse unas cosas y no evitarse otras. De suerte que todos los hombres tienen, al parecer, la idea de la existencia real, si no de todas las cosas, por lo menos de lo mejor y de lo peor. Pero aun cuando el hombre no tuviese la ciencia, aun cuando solo tuviese opiniones, sería preciso que se aplicase mucho más todavía al estudio de la verdad, al modo que el enfermo se ocupa más de la salud que el hombre que está sano. Porque el que solo tiene opiniones, si se le compara con el que sabe, está, con respecto a la verdad, en estado de enfermedad. Por otra parte, aun suponiendo que las cosas son y no son de tal manera, el más y el menos existirían todavía en la naturaleza de los seres. Nunca se podrá sostener que dos y tres son de igual modo números pares. Y el que piense que cuatro y cinco son la misma cosa, no tendrá pensamiento falso de grado igual al del hombre que sostuviese que cuatro y mil son idénticos. Si hay diferencia en la falsedad, es evidente que el primero piensa una cosa menos falsa. Por consiguiente, está más en lo verdadero. Luego, si lo que es más una cosa es lo que se aproxima más a ella, debe haber algo verdadero, de lo cual será lo más verdadero más próximo. Y si esto verdadero no existiese, por lo menos hay cosas más ciertas y más próximas a la verdad que otras. Y enos aquí, desembarazados de esta doctrina horrible, que condena el pensamiento a no tener objeto determinado. Capítulo 4 La doctrina de Protágoras parte del mismo principio que esta de que hablamos. Y si la una tiene o no fundamento, la otra se encuentra necesariamente en el mismo caso. En efecto, si todo lo que pensamos, si todo lo que nos aparece es la verdad, es preciso que todo sea al mismo tiempo verdadero y falso. La mayor parte de los hombres piensan diferentemente los unos de los otros, y los que no participan de nuestras opiniones los consideramos que están en el error. La misma cosa es por lo tanto y no es. Y así sucede. Es necesario que todo lo que aparece sea la verdad, porque los que están en el error y los que dicen la verdad tienen opiniones contrarias. Si las cosas son como acaba de decirse, todas igualmente dirán la verdad. Es por lo tanto evidente que los dos sistemas en cuestión parten del mismo pensamiento. Sin embargo, no debe combatirse de la misma manera a todos los que profesan estas doctrinas. Con los unos hay que emplear la persuasión, y con los otros la fuerza de razonamiento. Respecto de todos aquellos que han llegado a esta concepción por la duda, es fácil curar su ignorancia. Entonces, no hay que refutar argumentos, y basta dirigirse a su inteligencia. En cuanto a los que profesan esta opinión por sistema, el remedio que debe aplicarse es la refutación. Así por medio de los sonidos que pronuncian, como los de las palabras que se sirven. En todos los que dudan, el origen de esta opinión nace del cuadro que presentan las cosas sensibles. En primer lugar, han concebido la opinión de la existencia simultánea en los seres, de los contradictorios y de los contrarios. Porque veían la misma cosa producir de los contrarios. Y si no es posible que el no ser devenga o llegue a ser, es preciso que en el objeto preexistan el ser y el no ser. Todo está mezclado en todo, como dice Anaxágoras. Y con él, Demócrito. Porque según este último, lo vacío y lo lleno se encuentran, así lo uno como lo otro, en cada porción de los seres, siendo lo lleno el ser y lo vacío el no ser. A los que deducen estas consecuencias diremos que, desde un punto de vista, es exacta su aserción, pero que, desde otro, están en un error. El ser se toma en un doble sentido. Es posible, en cierto modo, que el no ser produzca algo. Y en otro modo, esto es imposible. Puede suceder que el mismo objeto sea al mismo tiempo ser y no ser, pero no desde el mismo punto de vista del ser. En potencia, es posible que la misma cosa represente los contrarios. Pero en acto, esto es imposible. Por otra parte, nosotros reclamaremos de los mismos que se trata el concepto de la existencia en el mundo de otra sustancia, que no es susceptible ni de movimiento, ni de destrucción, ni de nacimiento. El cuadro de los objetos sensibles es el que ha creado en algunos la opinión de la verdad de lo que aparece. Según ellos, no es a los más, ni tampoco a los menos, a quienes pertenece juzgar de la verdad. Si gustamos una misma cosa, parecerá dulce a los unos, amarga a los otros. De suerte que si todo el mundo estuviese enfermo o todo el mundo hubiese perdido la razón y los dos o tres estuviesen en buen estado de salud y en su sano juicio, estos últimos serían entonces los enfermos y los insensatos, y no los primeros. Por otra parte, las cosas parecen a la mayor parte de los animales lo contrario de lo que nos parecen a nosotros, y cada individuo, a pesar de su identidad, nos juzga siempre de la misma manera por los sentidos. ¿Qué sensaciones son verdaderas? ¿Cuáles son falsas? No se podría saber. Esto no es más verdadero que aquello, siendo todo igualmente verdadero. Y así Demócrito pretende o que no hay verdadero o que no conocemos la verdad. En una palabra, como, según su sistema, la sensación constituye el pensamiento, y como la sensación es una modificación del sujeto, aquello que parece a los sentidos, es necesariamente en su opinión la verdad. Tales son los motivos por los que Empédocles, Demócrito, y puede decirse, todos los demás se han sometido a semejantes opiniones. Empédocles afirma que un cambio en nuestra manera de ser cambia igualmente nuestro pensamiento. El pensamiento existe en los hombres en razón de la impresión del momento. Y en otro pasaje dice, siempre se verifica en razón de los cambios que se operan en los hombres. El cambio en su pensamiento. Perménides se expresa de la misma manera. Como es en cada hombre la organización de sus miembros flexibles, tal es igualmente la inteligencia de cada hombre. Porque es la naturaleza de los miembros la que constituye el pensamiento de los hombres en todos y en cada uno. Cada grado de la sensación es un grado del pensamiento. Se refiere también a Anaxágoras, que dirigía esta sentencia a algunos de sus amigos. Los seres son para vosotros tales como los concibáis. También se pretende que Homero, al parecer, tenía una opinión análoga. Porque representa a Héctor, delirando por efecto de su herida, tendido en tierra, trastornada a su razón. Como si creyese que los hombres en delirio tienen también razón. Pero que esta razón no es ya la misma. Evidentemente, si el delirio y la razón son ambos la razón, los seres a su vez son a la par que lo son y lo que no son. La consecuencia que sale de semejante principio es realmente desconsoladora. Si son estas, efectivamente, las opiniones de los hombres que mejor han visto toda la verdad posible, y son estos hombres los que buscan con ardor y que la aman, si tales son las doctrinas que profesan sobre la verdad, ¿cómo abordar sin desaliento los problemas filosóficos? ¿Buscar la verdad no sería ir en busca de sombras que desaparecen? Lo que motiva la opinión de estos filósofos es que, al considerar la verdad en los seres, no han admitido como seres más que las cosas sensibles. Y bien, lo que se encuentra en ellas es principalmente lo indeterminado y aquella especie de ser de que hemos hablado antes. Además, la opinión que profesan es verosímil, pero no verdadera. Esta apreciación es más equitativa que la crítica que Epicarmo hizo de Genófanes. Por último, como ven que toda la naturaleza sensible está en perpetuo movimiento y que no se puede juzgar de la verdad de lo que muda, pensaron que no se puede determinar nada verdadero sobre lo que muda sin cesar y en todos sentidos. De estas consideraciones nacieron otras doctrinas llevadas más lejos aún. Por ejemplo, la de los filósofos que se dicen de la escuela de Heráclito. La de Crátilo, que llegaba hasta creer que no es preciso decir nada. Se contentaba con mover un dedo y consideraba como reo de un crimen a Heráclito, por haber dicho que no se pasa dos veces en un mismo río. En su opinión, no se pasa ni una sola vez. Convendremos con los partidarios de este sistema en que el objeto que muda les da en el acto lo mismo que cambiar un justo motivo para no creer en su existencia. Aún es posible discutir este punto. La cosa que cesa de ser participa aún de lo que ha dejado de ser y necesariamente participa ya de aquello que deviene o se hace. En general, si un ser parece, habrá aún en él ser. Y si deviene, es indispensable que aquello de donde sale y aquello que le hace de venir tenga una existencia y que esto no continúe así hasta el infinito. Pero dejemos aparte estas consideraciones y hagamos notar que mudar bajo la relación de la cantidad y mudar bajo la relación de la cualidad no son una misma cosa. Concedemos que los seres, bajo la relación de la cantidad, no persisten. Pero es por la forma como conocemos lo que es. Podemos dirigir otro cargo a los defensores de esta doctrina. Viendo estos hechos por ellos observados solo en el corto número de los objetos sensibles, ¿por qué entonces han aplicado su sistema al mundo entero? Este espacio que nos rodea, el lugar de los objetos sensibles, único que está sometido a las leyes de la destrucción y de la producción, no es más que una porción nula, por decirlo así, del universo. De suerte que hubiera sido más justo absolver a este bajo mundo en favor del mundo celeste, que no condenar el mundo celeste a causa del primero. Finalmente, como se ve, podemos repetir aquí una observación que ya hemos hecho. Para refutar a estos filósofos no hay más que demostrarles que existe una naturaleza inmóvil y convencerles de su existencia. Además, la consecuencia de este sistema es que, pretender que el ser y el no ser existen simultáneamente, es admitir el eterno reposo más bien que el movimiento eterno. No hay, en efecto, cosa alguna en que puedan transformarse los seres, puesto que todo existe en todo. Respecto a la verdad, muchas razones nos prueban que no todas las apariencias son verdaderas. Por lo pronto, la sensación misma no nos engaña sobre su objeto propio. Pero la idea sensible no es lo mismo que la sensación. Además, con razón debemos extrañar que esos mismos de quienes hablamos permanezcan en la duda frente a preguntas como las siguientes. ¿Las magnitudes, así como los colores, son realmente tales como aparecen a los hombres que están lejos de ellas o como los ven los que están cerca? ¿Son tales como aparecen los hombres sanos o como los ven los enfermos? ¿La pesantez es tal como parece por su peso a los de débil complexión o bien lo que parece a los hombres robustos? La verdad es lo que se ve durmiendo o lo que se ve durante la vigilia. Nadie, evidentemente, cree que sobre todos estos puntos quepa la menor incertidumbre. Hay alguno que soñando que está en Atenas, en el acto de hallarse en África, se vaya a la mañana, dando crédito al sueño, al odión. Por otra parte, y Platón es quien hace esta observación, la opinión del ignorante no tiene, en verdad, igual autoridad que la del médico, cuando se trata de saber, por ejemplo, si el enfermo recobrará o no la salud. Por último, el testimonio de un sentido respecto de un objeto que le es extraño, y aunque se aproxime a su objeto propio, no tiene un valor igual a su testimonio respecto de su objeto propio, del objeto que es realmente suyo. La vista es la jueza de los colores, y no el gusto. El gusto es el que juzga de los sabores y no la vista. Ninguno de estos sentidos, cuando se le aplica a un tiempo al mismo objeto, deja nunca de decirnos que este objeto tiene o no a la vez tal propiedad. Voy más lejos aún. No puede negarse el testimonio de un sentido porque en distintos tiempos esté en desacuerdo consigo mismo. El cargo debe dirigirse al ser que experimenta la sensación. El mismo vino, por ejemplo, sea porque él haya mudado, sea porque nuestro cuerpo haya mudado, nos parecerá ciertamente dulce en un instante, y lo contrario en el otro. Pero no es lo dulce lo que deja de ser lo que es, jamás se despoja de su propiedad esencial. Siempre es cierto que un sabor dulce es dulce, y lo que tenga un sabor dulce tendrá necesariamente para nosotros este carácter esencial. Ahora bien, esta necesidad es la que destruye estos sistemas de que se trata. Así como niegan toda esencia, niegan igualmente que haya nada de necesario, puesto que lo que es necesario no puede ser a la vez de una manera y otra. De suerte que si hay algo necesario, los contrarios no podrían existir a la vez en el mismo ser. En general, si solo existiese lo sensible, no habría nada, porque nada puede haber sin la existencia de los seres animados que puedan percibir lo sensible. Y quizá entonces sería cierto decir que no hay objetos sensibles ni sensaciones, porque todo esto es en la hipótesis una modificación del ser que siente. Pero que los objetos que causan la sensación no existen, ni aún independientemente de toda sensación, es una cosa imposible. La sensación no es sensación por sí misma, sino porque hay otro objeto fuera de la sensación y cuya existencia es necesariamente anterior a la sensación. Porque el motor es, por su naturaleza, anterior al objeto en movimiento. Y aún admitiendo, que en el caso de que se trata la existencia de los dos términos es correlativa, nuestra proposición no es por eso menos cierta. Capítulo 5 Veamos una dificultad que se proponen los más de estos filósofos, unos de buena fe y otros por el solo gusto de disputar. Preguntan quién juzgará de salud y, en general, quién es el que juzgará con acierto en todo caso. Ahora bien, hacerse semejante pregunta equivale a preguntarse si en el mismo acto que uno la hace está dormido o despierto. Todas las dificultades de este género tienen un mismo valor. Estos filósofos creen que se pueden dar razón de todo porque buscan un principio y quieren arribar a él por el camino de la demostración. Pero sus mismos actos prueban que no están persuadidos de la verdad de lo que anticipan. Incurren en el error de que ya hemos hablado. Quieren darse razón de cosas respecto de las que no hay razón. En efecto, el principio de la demostración no es una demostración y sería fácil convencer de ello a los que dudan de buena fe, porque esto no es difícil de comprender. Pero los que solo quieren someterse a la fuerza del razonamiento exigen un imposible, piden que se les pongan en contradicción y comienzan por admitir los contrarios. Sin embargo, si no es todo relativo y si hay seres en sí, no podrá decirse que todo lo que parece es verdadero, porque lo que parece parece alguno. De suerte que decir que todo lo que parece es verdadero equivale a decir que todo es relativo. Los que exigen una demostración lógica deben tener en cuenta lo siguiente. Es preciso que admitan, si quieren entrar en una discusión, no que lo que aparece es verdadero, sino que lo que aparece es verdadero para aquel a quien aparece cuando y cómo le aparece. Si se prestan a entrar en una discusión y no quieren añadir estas restricciones a su principio, caerán bien pronto en la opinión de la existencia de los contrarios. En efecto, puede suceder que la misma cosa parezca a la vista que es miel y no lo parezca al paladar. Que las cosas no parezcan las mismas a cada uno de los dos ojos, si son diferentes el uno del otro. Es fácil responder a los que, por las razones que ya hemos indicado, pretenden que la apariencia es la verdad y, por consiguiente, que todo es verdadero y falso igualmente. Unas mismas cosas no parecen a todo el mundo, ni parecen a un mismo individuo siempre las mismas. Parecen muchas veces contrarias al mismo tiempo. El acto, sobreponiendo los dedos, acusa dos objetos cuando la vista no acusa más que uno. Pero en este caso, no es el mismo sentido el que percibe el mismo objeto. La percepción no tiene lugar de la misma manera ni en el mismo tiempo. Y solo bajo estas condiciones sería exacto decir que lo que aparece es verdadero. Los que sostienen esta opinión, no porque vean en ella una dificultad que resolver, y si tan solo por discutir, se verán precisados a decir, no es esto cierto en sí, sino, esto es cierto para tal individuo. Y como ya hemos dicho precedentemente, le será preciso referir todo algo, al pensamiento, a la sensación. De suerte que nada ha sido, nada será, si alguno no piensa en ello antes. Y si algo ha sido o debe ser, entonces no son ya todas las cosas relativas al pensamiento. Además, un solo objeto solo puede ser relativo a una sola cosa o a cosas determinadas. Si, por ejemplo, una cosa es a la vez, mitad e igual, lo igual será por este concepto relativo al doble. Con respecto a lo que es relativo al pensamiento, si el hombre y lo que es pensando son la misma cosa, el hombre no es aquello que piensa, sino lo que es pensando. Y si todo es relativo al ser que piensa, este ser se comprenda una infinidad de especies de seres. Hemos dicho lo bastante para probar que el más seguro de todos los principios es el que las afirmaciones opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y lo bastante para demostrar las consecuencias y las causas de la opinión contraria. Y puesto que es imposible que dos aserciones contrarias sobre el mismo objeto sean verdaderas al mismo tiempo, es evidente que tampoco es posible que los contrarios se encuentren al mismo tiempo en el mismo objeto. Porque uno de los contrarios no es otra cosa que la privación, la privación de la esencia. Pero la privación es la negación de un género determinado. Luego, si es imposible que la afirmación y la negación sean verdaderas al mismo objeto, es imposible igualmente que los contrarios se encuentren al mismo tiempo, a menos que no esté cada uno de ellos en alguna parte especial del ser, o que se encuentre el uno solamente en una parte, pudiéndose afirmar el otro absolutamente. Capítulo 6 No es posible tampoco que haya un término medio entre dos proposiciones contrarias. Es de necesidad afirmar o negar una cosa de otra. Esto se hará evidente si definimos lo verdadero y lo falso. Decir que el ser no existe, o que el no ser existe, he aquí lo falso. Y decir que el ser existe, que el no ser no existe, he aquí lo verdadero. En la suposición de que se trata, el que dijese que este intermedio existe o no existe, estaría en lo verdadero o en lo falso. Y por lo mismo, hablar de esta manera no es decir si el ser y el no ser existen o no existen. Además, o el intermedio entre los dos contrarios es como gris entre el negro y el blanco, o como entre el hombre y el caballo, lo que no es ni el uno ni el otro. En este último caso, no podría tener lugar el tránsito de uno de estos términos al otro, porque cuando hay cambio es, por ejemplo, del bien al no bien al bien. Esto es lo que vemos siempre. En una palabra, el cambio no tiene lugar sino de lo contrario a lo contrario o al intermedio. Ahora bien, decir que hay un intermedio, y que este intermedio nada tiene de común con los términos opuestos, equivale a decir que puede tener lugar el tránsito a lo blanco de lo que no era no blanco, cosa que no se ve nunca. Por otra parte, todo lo que es inteligible o pensado, el pensamiento lo afirma o lo niega. Y esto resulta evidentemente conforme a la definición del caso en que se está en lo verdadero y de aquel en que se está en lo falso. Cuando el pensamiento pronuncia tal juicio afirmativo o negativo, está en lo verdadero. Cuando pronuncia tal otro juicio, está en lo falso. Además, deberá decirse que este intermedio existe igualmente entre todas las proposiciones contrarias, a menos que se hable solo por hablar. En este caso, no se diría ni verdadero ni no verdadero. Habría un intermedio entre el ser y el no ser. Por consiguiente, entonces habría un cambio. Término medio entre la producción y la destrucción. Habría también un intermedio hasta en los casos en que la negación lleva consigo un contrario. Y así habría un número que no sería ni impar ni no impar. Cosa imposible, como lo demuestra la definición del número. Aún hay más. Con los intermedios se llegará al infinito. Se tendrán no solo tres seres en lugar de dos, sino muchos más. En efecto, además de la afirmación y negación primitivas, podrá haber una negación relativa al intermedio. Este intermedio será alguna cosa, tendrá una sustancia propia. Y, por otra parte, cuando alguno, interrogado si un objeto es blanco, responde, no. No hace más que decir que no es blanco. Y bien, no ser es la negación. La opinión que combatimos ha sido adoptada por algunos como tantas otras paradojas. Cuando no se sabe cómo desenredarse de un argumento capcioso, se somete uno a este argumento. Se acepta la conclusión. Por este motivo, algunos han admitido a la existencia de un intermedio. Otros, porque buscan la razón del todo. El medio de convencer a los unos y a los otros es partir de una definición. Y necesariamente habrá definición si dan un sentido a sus palabras. La noción de que son las palabras la expresión es la definición de la cosa de que se habla. Por lo demás, el pensamiento de Heráclito, cuando dice que todo es y no es, es al parecer que todo es verdadero. El de Anaxágoras, cuando pretende que entre los contrarios hay un intermedio, es que todo es falso. Puesto que hay mezcla de los contrarios, la mezcla no es ni bien ni no nada. Nada se puede afirmar, por tanto, como verdadero. Capítulo 7 Conforme con lo que dejamos sentado, es evidente que estas aserciones de algunos filósofos no están fundadas ni en lo particular ni en lo general. Los unos pretenden que nada es verdadero, porque nada obsta, dicen, a que con toda proposición suceda lo que con esta. La relación de la diagonal con el lado del cuadrado es inconmensurable. Según otros, todo es verdadero. Esta aserción no difiere de la de Heráclito, porque él dice que todo es verdadero o todo es falso. Expresa a la vez estas dos proposiciones en cada una de ellas. Si la una es imposible, la otra lo será igualmente. Además, hay proposiciones contradictorias que evidentemente no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Tampoco al mismo tiempo pueden ser falsas, y sin embargo, esto parecería más bien la posible, conforme a lo que hemos dicho. A los que sostienen semejantes doctrinas no debe preguntárseles, lo hemos dicho más arriba, si hay algo o no algo, sino que debe pedírseles que designen algo. Para discutir, es preciso empezar por una definición y determinar lo que significa lo verdadero y lo falso. Si afirmar tal cosa es lo verdadero, y si negarlo es lo falso, será imposible que todo sea falso. Porque es necesariamente indispensable que una de las dos proposiciones contradictorias sea verdadera. Y luego, si es de toda necesidad afirmar o negar toda cosa, será imposible que las dos proposiciones sean falsas. Solo una de las dos es falsa. Unamos a esto la observación tan debatida de que todas estas aserciones se destruyen mutuamente. El que dice que todo es verdadero afirma igualmente la verdad de la aserción contraria a la suya. De suerte que la suya no es verdadera, porque el que sienta la proposición contraria pretende que no está en lo verdadero. El que dice que todo es falso afirma igualmente la falsedad de lo que él mismo dice. Si pretenden, el uno que solamente la aserción contraria no es verdadera y el otro que la suya no es falsa, sientan por lo mismo una infinidad de proposiciones verdaderas y de proposiciones falsas. Porque el que pretende que una proposición verdadera es verdadera, dice verdad. Pero esto nos conduce a un procedimiento infinito. También es evidente que ni los que pretenden que todo está en reposo, ni los que pretenden que todo está en movimiento, están en lo cierto. Porque si todo está en reposo, todo será eternamente verdadero y falso. Ahora bien, en este caso hay cambio. El que dice que todo está en reposo no ha existido siempre. Llegará un momento en que no existirá. Si, por el contrario, todo está en movimiento, nada será verdadero. Todo será, por tanto, falso. Pero ya hemos demostrado que esto era imposible. Además, el ser en que se realiza el cambio persiste. Él es el que de tal cosa se convierte en tal otra mediante el cambio. Sin embargo, tampoco puede decirse que todo está tan pronto en movimiento como en reposo, y que nada está en un reposo eterno. Porque hay un motor eterno de todo lo que está en movimiento, y el primer motor es inmóvil. Libro 5. Capítulo 1. Principio se dice, en primer lugar, del punto de partida de la cosa, como el principio de la línea, del viaje. En uno de los extremos reside este principio, correspondiendo con el otro principio al extremo opuesto. Principio se dice también de aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa. Por ejemplo, el principio de una ciencia. En efecto, no siempre hay precisión de empezar con la noción primera y el comienzo de la ciencia, sino por lo que puede facilitar el estudio. El principio es también la parte esencial y la primera de donde proviene una cosa. Y así, la carena es el principio del buque. Y el cimiento es el principio de la caza. Y el principio de los animales es, según unos, el corazón. Según otros, el cerebro. Según otros, por último, otra parte cualquiera del género. Otro principio es la causa exterior que produce un ser, aquello en cuya virtud comienza el movimiento o el cambio. Y así el hijo proviene del padre y de la madre, y la guerra del insulto. Otro principio es el ser por cuya voluntad se mueve lo que se mueve y muda lo que muda. Como, por ejemplo, en los estados los magistrados, los príncipes, los reyes, los tiranos. Se llaman también principio las artes, entre ellas las artes arquitectónicas. Finalmente, lo que ha dado el primer conocimiento de una cosa se dice también que es el principio de esta cosa. Las premisas son los principios de las demostraciones. Las causas se toman en tantas acepciones como los principios, porque todas las causas son principios. Lo común a todos los principios es que son el origen de donde se derivan, o la existencia, o el nacimiento, o el conocimiento. Pero entre los principios hay unos que están en las cosas y otros que están fuera de las cosas. He aquí porque la naturaleza es un principio, lo mismo que lo son el elemento, el pensamiento, la voluntad, la sustancia. La causa final está en el mismo caso, porque lo bueno y lo bello son, respecto a muchos seres, principios de conocimiento y principios de movimiento. Capítulo 2 Se llama causa ya la materia de que una cosa se hace. El bronce es la causa de la estatua, la plata de la copa, y remontándonos más, los son los géneros a que pertenecen la plata y el bronce, ya la forma y el modelo, así como sus géneros, es decir, la noción de la esencia. La causa de la octava es la relación de dos a uno, y en general, el número y las partes que entran en la definición de la octava. También se llama causa al primer principio del cambio o del reposo. El que da un consejo es una causa, y el padre es causa del hijo, y en general, aquello que es causa de lo hecho y lo que imprime el cambio, lo es de lo que experimenta el cambio. La causa es también el fin, y entiendo por esto aquello en vista de lo que se hace una cosa. La salud es causa del paseo. ¿Por qué se pasea? Para mantenerse uno sano. Respondemos nosotros, y al hablar de esta manera, creemos haber dicho la causa. Por último, se llaman causas todos los intermedios entre el motor y el objeto. La maceración, por ejemplo, la purgación, los remedios, los instrumentos del médico, son causas de la salud, porque todos estos medios se emplean en vista del fin. Estas causas difieren, sin embargo, entre sí, en cuanto son las unas instrumentos y otras operaciones. Tales son, sobre poco más o menos, las diversas acepciones de la palabra causa. De esta diversidad de acepciones, resulta que el mismo objeto tiene muchas causas no accidentales, y así, la estatua tiene por causa el arte del estatuario y del bronce, y no por su relación con cualquier otro objeto, sino en tanto que es una estatua. Pero estas dos causas difieren entre sí. La una es causa material, la otra causa de movimiento. Las causas pueden igualmente ser recíprocas. El ejercicio, por ejemplo, es la causa de la salud, y la buena salud lo es del ejercicio. Pero con esta diferencia, que la buena salud lo es con fin y el ejercicio como principio del movimiento. Por último, la misma causa puede a veces producir los contrarios. Lo que ha sido por su presencia causa de alguna cosa, dicen muchas veces que es por su ausencia causa de lo contrario. Decimos, el piloto con su ausencia ha causado el naufragio de la nave, porque la presencia del piloto hubiera sido una causa de salvación. Pero en este caso, las dos causas, la presencia y la privación, son ambas causas causas del movimiento. Todas las causas que acabamos de enumerar se reducen a las cuatro clases de causas principales. Los elementos respecto de las sílabas, la materia respecto de los objetos fabricados, el fuego, la tierra y los principios análogos respecto de los cuerpos, las partes respecto del todo, las premisas respecto de la conclusión. Son causas, en tanto que son el punto de donde provienen las cosas. Y unas de estas causas son sustanciales, las partes, por ejemplo, las otras esenciales, como el todo, la composición y la forma. En cuanto a la semilla, al médico, al consejero y en general a la gente, todas estas causas son principios de cambio o de estabilidad. Las demás causas son el fin y bien de todas las cosas. Causa final significa, en efecto, el bien por excelencia y el fin de los demás seres. Y poco importa que se diga que este fin es el bien real y que es solo una apariencia del bien. A estos géneros pueden reducirse las causas. Estas se presentan bajo una multitud de aspectos, pero pueden reducirse también estos modos a un pequeño número. Entre las causas que se aplican a objetos de la misma especie, se distinguen ya diversas relaciones. Son anteriores o posteriores las unas a las otras, y así el médico es anterior a la salud, el artista a su obra. El doble y el número los son a la octava. En fin, lo general es siempre anterior a las cosas particulares en que él se contiene. Ciertas causas están marcadas con el sello de lo occidental, y esto en diversos grados. Policleto es una causa de la estatua de una manera y el estatuario de otra. Solo por accidente del estatuario policleto. Además, hay lo que contiene lo occidental. Así, el hombre, o ascendiendo más aún, el animal, es la causa de la estatua. Porque policleto es un hombre, y el hombre es un animal. Y entre las causas accidentales, las unas son más lejanas, las otras son más próximas. Admitimos que se diga que la causa de la estatua es el blanco, es el músico, y no policleto o el hombre. Además, de las causas propiamente dichas y de las causas accidentales, se distinguen también las causas en potencia y las causas en acto. Como, por ejemplo, el arquitecto constructor de edificios, y el arquitecto que está construyendo un edificio dado. Las mismas relaciones que se observan entre las causas, se observan igualmente entre los objetos a que ellas se aplican. Hay la causa de esta estatua en tanto que estatua, y la de la imagen en general. La causa de este bronce es tanto que bronce, y en general, la causa de la materia. Lo mismo sucede respecto a los accidentes. Finalmente, las causas accidentales y las causas esenciales pueden encontrarse reunidas en la misma noción. Como cuando se dice, por ejemplo, no ya policleto, ni tampoco estatuario, sino policleto estatuario. Los modos de las causas son en suma seis, y estos modos son opuestos dos a dos. La causa propiamente dicha es particular o general. La causa accidental es igualmente particular o general. Las unas y las otras pueden ser combinadas o simples. Por ejemplo, todas estas causas existen en acto o en potencia. Pero hay esta diferencia entre ellas, que las causas en acto, lo mismo que las causas particulares, comienzan y concluyen al mismo tiempo que los efectos que ellas producen. Este médico, por ejemplo, no cura sino en cuanto trata a este enfermo. Y este arquitecto no es constructor sino en cuanto construye esa casa. No siempre sucede así con las causas en potencia. La casa y el arquitecto no parecen al mismo tiempo. Capítulo 3 Se llama elemento la materia primera que entra en la composición, y la que no puede ser dividida en partes heterogéneas. Así los elementos del sonido son los que constituye el sonido, y las últimas partes en las que se le divide. Partes que no se pueden dividir en otros sonidos de una especie diferente de la suya propia. Si se dividiesen, sus partes serían de la misma especie que ella misma. Una partícula de agua, por ejemplo, es agua. Pero una parte de una sílaba no es una sílaba. Los que tratan de los elementos de los cuerpos dan siempre este nombre a las últimas partes en que se dividen los cuerpos. Partes que no se pueden dividir en otros cuerpos de especies diferentes. Esto es lo que llaman ellos elementos. Ya admitan solo un elemento, ya admitan muchos. Lo mismo sucede sobre poco más o menos con los que se llaman elementos en la demostración de las propiedades de las figuras geométricas, y en general en todas las demostraciones. Porque las demostraciones primeras, y que se encuentran en el fondo de muchas demostraciones, se les llama elementos de demostraciones. Estos son los silogismos primeros compuestos de tres términos, uno de los cuales sirve de medio. De aquí que, por metáfora, se llama también elemento a lo que, siendo uno y pequeño, sirve para un gran número de cosas. Por esta razón, se llama elemento lo que es simple, pequeño, indivisible. Por consiguiente, los atributos más universales son elementos. Cada uno de ellos es uno y simple. Y existe un gran número de seres, en todos o en la mayor parte. Por último, la unidad y el punto son, según algunos, elementos. Los géneros son universales, y además indivisibles, porque su noción es una. Y si algunos pretenden que los géneros son elementos más bien que la diferencia, porque el género es más universal. En efecto, allí donde hay diferencia, se muestra siempre el género. Pero donde hay género, no siempre hay diferencia. Por lo demás, el carácter común a todos los elementos es que el elemento de cada ser es su principio constitutivo. Capítulo 4 Naturaleza, se dice en primer lugar, de la generación de todo aquello que crece. Por ejemplo, cuando se pronuncia larga la primera sílaba de la palabra griega. Luego la materia intrínseca, de donde proviene lo que nace, y además el principio del primer movimiento en todo ser físico, principio interno y unido a la esencia. Y se llama crecimiento natural de un ser el aumento que recibe de otro ser, ya por su adjunción, ya por su conexión, ya como los embriones, por su adherencia con este ser. La conexión difiere de la adjunción en que, en este último caso, no hay más que un simple contacto, mientras que en los demás casos, hay en los dos seres algo que es uno, y que en lugar de un contacto, produce su conexión, y hace de estos dos seres una unidad, bajo la relación de la continuidad y de la cantidad, pero no bajo la relación de la cualidad. Se dice además naturaleza la sustancia bruta e inerte, y sin acción sobre sí misma, de que se compone y se forma un ser físico. Así el bronce es la naturaleza de la estatua y de los objetos de bronce. Y la madera lo es de los objetos de madera, y lo mismo de los demás seres. Esta materia prima y preexistente constituye cada uno de ellos. Como resultado de esa consideración, se entiende también por naturaleza los elementos de las cosas naturales. Y así se explican los que admiten por elemento el fuego, la tierra, el aire o el agua, o cualquier otro principio análogo. Y los que admiten muchos de estos elementos, o todos ellos a la vez. Finalmente, desde otro punto de vista, la naturaleza es la esencia de las cosas naturales. En esta acepción, la toman los que dicen que la naturaleza es la composición primitiva, o con empédocles, que ningún ser tiene realmente una naturaleza, sino que a la mezcla y a la separación de las cosas mezcladas, es odo lo que hay y lo que los hombres llaman naturaleza. Por esta gran razón, según ellos, de todo objeto que es naturalmente, o que ya deviene o hace, y que posee en sí el principio natural del devenir o del ser, no decimos que tiene una naturaleza, cuando aún no tiene esencia y forma. Por tanto, la reunión de la esencia y de la materia constituye la naturaleza de los seres. Esto sucede con la de los animales y la de sus partes. Pero es preciso decir que la materia primera es una naturaleza, y que puede serlo desde dos puntos de vista, porque puede ser o primera relativamente a un objeto, o absolutamente primera. Para los objetos cuya sustancia es el bronce, el bronce es el primero relativamente a estos objetos, pero absolutamente hablando, es el agua quizá, si es cierto que el agua es el principio de todos los cuerpos fusibles. Y es preciso añadir que la forma y la esencia son también una naturaleza, porque son el fin de toda producción. Finalmente, por metáfora, toda esencia toma en general el nombre de la naturaleza, a causa de la misma en que hablamos, porque la naturaleza es también una especie de esencia. Se sigue de todo lo que precede que la naturaleza primera, la naturaleza propiamente dicha, es la esencia de los seres, que tienen en sí y por sí mismos el principio de su movimiento. La materia no se llama en efecto naturaleza, sino porque es capaz de recibir en sí este principio. Y la generación, así como el crecimiento, sino porque son movimientos producidos por este principio. Y este principio del movimiento de las cosas naturales reside siempre en ellas, ya sea en potencia, ya en acto. Capítulo 5 Se llama necesario aquello que es la causa cooperante sin la cual es imposible vivir. Así la respiración y el aliento son necesarios al animal. Sin ellos les es imposible existir. Lo constituyen aquellas condiciones sin que las cuales el bien no podría ser ni llegar a ser, o sin las cuales no se puede ni prevenir un mal ni librarse de él. Es necesario, por ejemplo, tomar el remedio para no estar enfermo, o hacerse a la vela aegina para recibir dinero. Esto constituyen también lo necesario, la violencia y la fuerza, es decir, lo que nos impide y detiene, a pesar de nuestro deseo y nuestra voluntad. Porque la violencia se llama necesidad, y por consiguiente, la necesidad es una cosa que aflige, como dice Ebeno. Toda necesidad es una cosa aflictiva. Finalmente, la fuerza es una necesidad. Escuchemos a Sófocles. La fuerza es la que me obliga necesariamente a obrar así. La necesidad envuelve la idea de algo inevitable, y con razón, porque es lo opuesto al movimiento voluntario y reflexivo. Además, cuando una cosa no puede ser de otra manera de como es, decimos, es necesario que sea así. Y esta necesidad es, en cierta manera, la razón de todo lo que se llama necesario. Efectivamente, cuando el deseo no puede conseguir su objeto a consecuencia de la violencia, se dice que ha habido violencia, hecha o padecida. La necesidad es, por consiguiente, a nuestros ojos aquello en cuya virtud es imposible que una cosa sea de otra manera. La misma observación cabe respecto de las causas cooperantes de la vida, lo mismo que de las del bien. Porque cuando hay, ya para el bien, ya para la vida y el ser, imposibilidad de existir sin ciertas condiciones, Entonces, estas condiciones son necesarias. La causa cooperante es la necesidad. Finalmente, las demostraciones de las verdades necesarias son necesarias, porque es imposible, si la demostración es rigurosa, que la conclusión sea otra que la que es. Las causas de esta imposibilidad son estas proposiciones primeras, que no pueden ser otras que las que son, que componen el silogismo. Entre las cosas necesarias, hay unas que tienen fuera de sí la causa de su necesidad, otras, por lo contrario, que la tienen en sí mismas, y de ellas es de donde sacan las primeras su necesidad. De suerte que la necesidad primera, la necesidad propiamente dicha, es la necesidad absoluta, porque es imposible que tenga muchos modos de existencia. Por lo tanto, ella es la necesidad invariable. De otra manera, tendría muchos modos de existencia. Luego, si hay seres eternos e inmutables, nada puede ejercer sobre ellos violencia o contradiar su naturaleza. Capítulo 6 Hay dos clases de unidad. Hay lo que es uno por accidente y lo que es su esencia. Corisco y músico y corisco músico son una sola cosa, porque hay identidad entre las expresiones. Corisco y músico y corisco músico, músico y justo y corisco músico justo, son igualmente una sola cosa. A esto se llama unidad accidental. En efecto, de una parte justo y músico, son los accidentes de una sola y misma sustancia. De la otra, músico y corisco, son recíprocamente accidentes del uno y del otro. Asimismo, el o músico-corisco es, desde un punto de vista, la misma cosa que corisco, porque una de las dos partes de esta expresión es el accidente de la otra parte. Músico lo es, si se quiere, de corisco. Y el músico-corisco y el justo-corisco son igualmente una sola cosa, porque uno de los dos términos de cada una de estas expresiones es el accidente del mismo ser. Importa poco que músico sea accidente de corisco, o que corisco lo sea de músico. Y lo mismo acontece cuando el accidente se aplica al género o a cualquiera otra cosa universal. Admitamos que hombre y hombre músico sean idénticos el uno al otro. Esto se verificará, o bien porque el hombre es una sustancia una, que tiene por accidente músico, o bien porque ambos son los accidentes de un ser particular, de corisco, por ejemplo. Sin embargo, en este último caso, los accidentes no son accidentes de la misma manera. El uno representa, por decirlo así, el género, y existe en la esencia. El otro no es más que un estado, una modificación de la sustancia. Todo lo que se llama unidad accidental es unidad tan solo en el sentido que acabamos de decir. En cuanto a lo que es uno esencialmente, hay en primer lugar lo que lo es por la continuidad de las partes. Por ejemplo, el as, que debe a la ligadura la continuidad y las piezas de madera que la reciben de la cola que las une. La línea, hasta la línea curva, siempre que sea continua, es una, así como cada una de las partes del cuerpo, las piernas, los brazos. Digamos, sin embargo, que lo que tiene naturalmente la continuidad es más que uno que lo que solo tiene una continuidad artificial. Ahora bien, se llama continuidad aquello cuyo movimiento es uno esencialmente, y no puede ser otro que el que es. Este movimiento uno es el movimiento indivisible, pero indivisible en el tiempo. Las cosas continuas, las cosas continuas en sí mismas, son las que tienen algo más que la unidad que proviene del contacto. Si ponéis en contacto trozos de madera, no iréis a decir que hay allí unidad. Y lo mismo con la madera, sucede con el cuerpo o cualquier otra cosa continua. Las cosas esencialmente continuas, son unas, aun cuando tengan una flexión. Las que no tienen flexión, lo son más, la canilla o el muslo, por ejemplo, lo son más que la pierna, la cual puede no tener un movimiento uno. Y la línea recta, tiene más que la curva el carácter de unidad. Decimos que la línea curva, así como la línea angulosa, que es una y que no es una, porque es posible que no estén sus partes todas en movimiento o que lo estén todas a la vez, pero en la línea recta, el movimiento es siempre simultáneo, y ninguna de las partes que tiene magnitud está en reposo, como en la línea curva, mientras que otra se mueve. También se toma la unidad en otro sentido, la homogeneidad de las partes del objeto. Hay homogeneidad cuando no se puede señalar en el objeto ninguna división bajo la relación de la cualidad, y el objeto será, o bien el objeto inmediato, o bien los últimos elementos a que se le pueda referir. Se dice que el vino es uno, el agua es una, en tanto que son ambos genéricamente indivisibles, y que todos los líquidos juntos, aceite, vino, cuerpos fusibles, no son más que una cosa, porque hay identidad entre los elementos primitivos de la materia líquida, porque lo que constituye todos los líquidos es el agua y el aire. En igual forma, cuando se pueden señalar diferencias en el género, se atribuye la unidad a los seres que contiene. Y se dice que todos son una sola cosa, porque el género que se encuentra bajo las diferencias es uno. El caballo, por ejemplo, el hombre, el perro, son una sola cosa, porque son animales. Sucede lo mismo, sobre poco más o menos, que en los casos en que hay unidad de materia. Tan pronto es, como en el ejemplo que acabamos de citar, el género próximo al que se refiere a la unidad como, según acontece en el caso en que los géneros inmediatamente superiores a los objetos idénticos, sean las últimas especies del género. Es al género más elevado al que se refiere. Así, el triángulo isósceles y el equilátero son una sola misma figura, porque son triángulos ambos, pero no son los mismos triángulos. También se atribuye la unidad a las cosas cuya noción esencial no puede dividirse entre nociones, cada una de las cuales expresa la esencia de estas cosas. En efecto, de suyo toda definición puede dividirse. Hay unidad entre lo que aumenta y lo que disminuye, porque hay unidad en la definición. De la misma manera respecto a las superficies, la definición es una. En general, la unidad de todos los seres, cuya idea, entiendo la idea esencial, es indivisible y no puede ser separada ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la definición, es la unidad por excelencia. Las esencias están en este caso. En general, en tanto que no pueden ser divididos, es como se atribuye la unidad a los objetos que no pueden serlo. Por ejemplo, si como hombre no es posible la división, tenéis un solo hombre. Si como animal, un solo animal. si como magnitud, una sola magnitud. La unidad se atribuye, por tanto, a la mayor parte de las cosas, o porque ellas producen, o porque soportan otra unidad, o porque están en relación con la unidad. Las unidades primitivas son los seres, cuya esencia es una. Y la esencia puede ser una, ya por continuidad, ya genéricamente, ya por definición, por lo que nosotros contamos como varios. Son o los objetos no continuos, o los que son del mismo género, o los que no tienen la unidad de definición. Añadamos que a veces decimos que una cosa es una por continuidad, con tal que tenga cantidad y continuidad, pero que otras veces esto no basta. Es preciso también que sea un conjunto, es decir, que tenga unidad de forma. No constituirán para nosotros una unidad las partes que constituyen el calzado colocadas las unas junto a las otras de una manera cualquiera. Y solo cuando hay, no simplemente continuidad, sino partes colocadas de tal manera que constituyen un calzado y tengan una forma determinada, es cuando decimos que hay verdadera unidad. Por esta razón, la línea del círculo es la línea una por excelencia, es perfecta en todas sus partes. La esencia de la unidad consiste en ser el principio de un número, porque la medida primera de cada género de seres es un principio. La medida primera de un género es el principio por el que conocemos un género de seres. El principio de lo conocible en cada género es, pues, la unidad. Solo que no es la misma unidad para todos los géneros. Aquí es un semitono, allá la vocal o consonante. La pensatez tiene una unidad, el movimiento tiene otra, pero en todos los casos la unidad es indivisible, ya bajo la relación de la forma, ya bajo la de la cantidad. Lo que es indivisible con relación a la cantidad y en tanto que cantidad, lo que es absolutamente indivisible y no tiene posición, se llama mónada. Lo que lo es en todos sentidos, pero que ocupa una posición, es un punto. Lo que no es divisible, sino en un sentido, es una línea. Lo que puede ser dividido en dos sentidos es una superficie. Lo que puede serlo por todos los lados, en tres sentidos, bajo la relación de la cantidad, es un cuerpo. Y si se sigue el orden inverso, lo que puede dividirse en tres sentidos por todos los lados es un cuerpo, lo que puede dividirse en dos sentidos, es una superficie, lo que puede serlo, más que en un solo, es una línea. Lo que no se puede en ningún sentido dividir bajo la relación de la cantidad, es un punto y una mónada. Sin posición, es la mónada. Composición, es el punto. Además, lo que es uno, lo es o relativamente al número o relativamente a la forma, o relativamente al género, o bien por la analogía. Uno en número es aquello cuya materia es una. Uno en forma es aquello que tiene unidad de definición. Uno genéricamente es lo que tiene los mismos atributos. Donde quiera que hay relación, hay unidad por analogía. Los modos de la unidad que acabamos de enumerar los primeros llevan consigo siempre los siguientes. Y así, el número uno en número es igualmente uno en forma. Pero lo que es uno en forma no lo es siempre en número. Todo lo que es uno en forma lo es siempre numéricamente. La unidad genérica no siempre la unidad de forma. Es siempre unidad por analogía. Pero no todo lo que es uno por analogía es uno genéricamente. Es también evidente que la pluralidad debe ser puesta en oposición con la unidad. Hay pluralidad o por falta de continuidad o porque la materia ya la materia del género, ya los últimos elementos, pueden dividirse por la forma o porque hay pluralidad de definiciones que expresen la esencia. Capítulo 7 El ser se entiende de lo que es accidentalmente o de lo que es en sí. Hay, por ejemplo, ser accidental cuando decimos el justo es músico, el hombre es músico, el músico es hombre. Lo mismo poco más o menos que cuando decimos que el músico construye. es porque es accidental que el arquitecto sea músico o el músico arquitecto. Porque cuando se dice una cosa es esto o aquello, significa que esto o aquello es aquel accidente de esta otra cosa. Lo mismo que, volviendo a nuestro asunto, si se dice el hombre es músico o el músico es hombre, o bien el músico es blanco o el blanco es músico, es, en el último caso, porque uno y otro son accidentes del mismo ser. El músico no es hombre, sino porque el hombre es accidentalmente músico. En igual forma, no se dice que él no es blanco, sino porque el objeto del cual es accidente es. El ser toma el nombre de accidental, bien cuando el sujeto del accidente y el accidente son ambos accidentes de un mismo ser. O cuando el accidente se da en un ser. O por último, cuando el ser en que se encuentra el accidente es tomado como atributo del accidente. El ser en sí tiene acepciones como categorías hay, porque tantas cuantas se distingan, otras tantas son las significaciones dadas al ser. Ahora bien, entre las cosas que abrazan las categorías, unas son esencias, otras cualidades. Otras designan la cantidad, otras la relación, otras la acción o la pasión, otras el lugar, otras el tiempo. El ser se toma en el mismo sentido que cada uno de estos modos. En efecto, no hay ninguna diferencia entre estas expresiones. El hombre es convaleciente y el hombre convalece. O entre estas, el hombre es andante y el hombre anda. Lo mismo sucede en todos los demás casos. Ser, esto es, significa que una cosa es verdadera. No ser, que no lo es, que es falsa, y esto se verifica en el caso de la afirmación como en el de la negación. Decimos, Sócrates es músico, porque esto es verdadero, o bien, Sócrates es no blanco, porque esto también es cierto. Pero decimos que la relación de la diagonal con el lado cuadrado no es conmensurable, porque es falso que lo sea. Finalmente, ser y siendo expresan tan pronto la potencia como el acto de estas cosas de que hemos hablado. Saber es a la vez poderse servir de la ciencia y servirse de ella. Y la inercia se dice de lo que está en reposo y de lo que puede estarlo, y lo mismo pasa con las esencias. Decimos, en efecto, el Hermes está en la piedra, la mitad de la línea está en la línea, y lo mismo, he aquí el trigo, cuando aún no está maduro. Pero, ¿en qué caso el ser existe en acto y en qué caso existe en potencia? Esto lo diremos más adelante. Capítulo 8 Sustancia se dice de los cuerpos simples, como la tierra, el fuego, el agua y todas las cosas análogas, y en general de los cuerpos, así como de los animales, de los seres divinos que tienen cuerpo y de las partes de estos cuerpos. a todas estas cosas se llama sustancias, porque no son los atributos de un sujeto, sino que son ellas mismas sujetos de otros seres. Desde otro punto de vista, la sustancia es la causa intrínseca de la existencia de los seres que no se refiere a un sujeto. El alma, por ejemplo, es la sustancia del ser animado. Se da también este nombre a las partes integrantes de los seres de que hablamos, partes que lo limitan y determinan su esencia, y cuyo anonadamiento sería el anonadamiento del todo. Así, la existencia del cuerpo, según los filósofos, depende de la superficie, la existencia de la superficie de la de la línea, y ascendiendo más, el número, según otra doctrina, es una sustancia. Porque anonadado el número, ya no hay nada, siendo él el que determina todas las cosas. Por último, el carácter propio de cada ser, carácter cuya noción es la definición del ser, es la esencia del objeto, su sustancia misma. De aquí se sigue que la palabra sustancia tiene dos acepciones, o se designa el último sujeto, o designa el último sujeto, el que no es atribuido de ningún ser, o el determinado, pero independiente del sujeto, es decir, la forma y la figura de cada ser. Capítulo 9 Identidad Por lo pronto, hay identidad accidental, y así lo hay entre lo blanco y lo músico, porque son accidentes del mismo ser, entre el hombre y el músico, porque el músico es el accidente del otro, porque el músico es el accidente del hombre, y se dice hombre músico. Esta expresión es idéntica a cada una de las otras dos, y cada una de estas a aquella, puesto que, para nosotros, el hombre y músico son lo mismo que hombre músico, y recíprocamente. En todas estas identidades, no hay ningún carácter universal. No es cierto que todo hombre sea la misma cosa que músico, lo universal existe de suyo mientras que lo accidental no existe por sí mismo, sino simplemente como atributo de un ser particular. se admite la identidad de Sócrates y de Sócrates músico, y es porque Sócrates es la esencia de muchos seres. Y así no se dice todo Sócrates como se dice todo hombre. Además, la identidad accidental hay en la identidad esencial. Se aplica como la unidad en sí a las cosas cuya materia es una, sea por la forma, sea por el número, sea genéricamente, así como aquellas cuya esencia es una. Se ve, pues, que la identidad es una especie de unidad de ser, unidad de muchos objetos o de uno solo tomado como muchos. Ejemplo, cuando se dice una cosa es idéntica a sí misma, la misma cosa es considerada como dos. Se llaman heterogéneas las cosas que tienen pluralidad de forma, de materia o de definición y en general la heterogeneidad es lo opuesto a la identidad. Diferente se dice de las cosas heterogéneas que son idénticas desde algún punto de vista, no cuando lo son bajo el del número, sino cuando lo son bajo el de la fortuna o el del género o de la analogía. se dice también de lo que pertenece a géneros diferentes de los contrarios y de todo lo que tiene en la esencia alguna diversidad. Las cosas semejantes son las sujetas a las mismas modificaciones, entre las que hay más relación que diferencia y las que tienen la misma cualidad. Y por contrarias que puedan aparecer, si el mayor número de los caracteres o los principales se parecen, solo por esto hay semejanza. En cuanto a lo semejante, se toma en todos los sentidos opuestos a lo semejante. Capítulo 10 Lo opuesto se dice de la contradicción, de los contrarios y de la relación, de la privación y de la posesión, de los principios de los seres y de los elementos en que se resuelven, es decir, de la producción y de la destrucción. En una palabra, en todos los casos en que un sujeto no puede admitir la coexistencia de dos cosas, decimos que éstas son opuestas, opuestas en sí mismas, o bien, opuestas en cuanto a sus principios. Lo pardo y lo blanco no coexisten en el mismo sujeto, y así sus principios son opuestos. Se llaman contrarias las cosas de géneros diferentes que no pueden coexistir en el mismo sujeto, y las que difieren más dentro del mismo género, las que difieren más en el mismo sujeto, las que difieren más entre las cosas sometidas a la misma potencia, finalmente aquellas cuya diferencia es considerable, ya absolutamente, ya genéricamente, ya bajo la relación de la especie. Las demás contrarias son llamadas así, las unas porque tienen en sí mismas los caracteres de que hablamos, las otras porque admiten esos caracteres, y otras porque, activas o pasivas, agentes o pacientes, toman o dejan, poseen o no estos caracteres y otros de la misma naturaleza. Puesto que la unidad y el ser se entienden de muchas maneras, se sigue de aquí necesariamente que sus modos se encuentran en igual caso, y entonces es preciso que la identidad, la heterogeneidad y lo contrario varíen en las diversas maneras de considerar el ser y la unidad. Se llaman cosas de especies diferentes, aquellas que, siendo del mismo género, no pueden sustituirse mutuamente, las que, siendo del mismo género, tienen una diferencia, y aquellas cuyas esencias son contrarias. Hay también diferencia de especie en los contrarios, ya en todos los contrarios, ya solo en los contrarios primitivos, e igualmente en los seres que tienen la última forma del género, cuando sus nociones esenciales no son las mismas. Así, el hombre y el caballo son ciertamente indivisibles por el género, pero hay diferencia entre sus nociones esenciales. Por último, los seres cuya esencia es la misma, pero con una diferencia, son especies diferentes. La identidad de especie se entiende de todos los casos opuestos a los que acabamos de enumerar. Capítulo 11 Anterioridad y posterioridad se dicen en ciertos casos de la relación con un objeto considerado en cada género como primero y como principio. Es el más y el menos de proximidad a un principio determinado, ya absolutamente y por la naturaleza misma, ya relativamente alguna cosa, sea en cualquier punto, sea bajo ciertas condiciones. En el espacio, por ejemplo, lo anterior es lo que está más próximo a un lugar determinado por la naturaleza, como el medio o la extremidad, o tomado al azar, y aquello que está más distante de este lugar es posterior. En el tiempo, lo anterior es en primer lugar lo que está más lejano del instante actual. Así sucede respecto a lo pasado. La guerra de Troya es anterior a las guerras médicas porque está más lejana del instante actual. Después entra lo que es más próximo a este mismo instante actual. El porvenir está en este caso. La celebración de los Juegos Némeos será anterior a la de los Juegos Picos porque está más próxima al instante actual, tomando el instante actual como principio, como cosa primera. Con relación al movimiento, la anterioridad pertenece a lo que está más próximo al principio motor. El niño es anterior al hombre. En este caso, el principio está determinado por su naturaleza. Con relación a la potencia, lo que tiene la prioridad es lo que excede en poder, lo que puede más. De este género, es todo ser a cuya voluntad se ve precisado a someterse a otro ser, que es ser inferior, de tal manera que éste no se ponga en movimiento si el otro no lo mueve y que se mueva imprimiéndole el primero el movimiento. En este caso, la voluntad es el principio. Con respecto al orden, la anterioridad y la posterioridad se entienden en vista de la distancia regulada relativamente a un objeto determinado. El bailarín que sigue al corifeo es anterior al que figura en tercera fila y la penúltima cuerda de la lira es anterior a la última. En el primer caso, el corifeo es el principio. En el segundo, es la cuerda del medio. Este es un punto de vista de la anterioridad. Hay otro, la anterioridad de conocimiento, anterioridad que es absoluta. pero hay dos órdenes de conocimiento, el esencial y el sensible. Para el conocimiento esencial, lo universal es lo anterior, así como lo particular para el conocimiento sensible. En la esencia misma, el accidente es anterior al todo. Lo músico es anterior al hombre músico porque no podría haber todo sin partes y sin embargo, la existencia del músico no es posible si no hay alguien que sea músico. La anterioridad se entiende, por último, de las propiedades de lo que es anterior. La rectitud es anterior a lo terzo porque la una es propiedad esencial de la línea, la otra es una propiedad de la superficie. Hay, pues, la anterioridad y la posterioridad accidentales y las de naturaleza y esencia. La anterioridad por naturaleza no tiene por condición la anterioridad accidental, pero esta no puede nunca existir sin aquella, distinción que Platón ha establecido. Por una parte, el ser tiene muchas acepciones, lo que es anterior en el ser es el sujeto y así la sustancia tiene la prioridad. Desde otro punto de vista, la prioridad y la posterioridad se refieren a la potencia y al acto. Lo que existe en la potencia es anterior, lo que existe en el acto posterior. Así, en potencia, la mitad de la línea es anterior a la línea entera, la parte al todo, la materia a la esencia. Pero en acto las partes son posteriores al todo, porque después de la disolución del todo es cuando existen en acto. todo lo que es anterior y posterior entra, bajo cualquier punto de vista en estos ejemplos. En efecto, bajo la relación de la producción es posible que ciertas cosas existan sin las otras. Y así, el todo será anterior a las partes, bajo la relación de la destrucción. Por lo contrario, la parte será anterior al todo. Lo mismo sucede en todos los demás casos. Capítulo 12 Poder o potencia se entiende del principio del movimiento o del cambio, colocado en otro ser o en el mismo ser, pero en tanto que otro. Así, el poder de construir no se encuentra en lo que es construido. El poder de curar, por lo contrario, puede encontrarse en el ser que es curado, pero no en tanto que curado. Por poder se entiende ya el principio del movimiento y del cambio, colocado en otro ser o en el mismo ser en tanto que otro. Ya la facultad de ser mudado, puesto en movimiento por otra cosa o por sí mismo en tanto que otro, en este sentido es el poder de ser modificado en el ser que es modificado. Así es que a veces decimos que una cosa tiene el poder de ser modificada cuando puede experimentar una modificación cualquiera y a veces también cuando no puede experimentar toda especie de modificaciones y sí y sí solo las mejores. Poder se dice también a la facultad de hacer bien alguna cosa o de hacerla en virtud de su voluntad. De los que solamente andan o hablan, pero haciéndolo mal o de distinto modo de como quisieran, no se dice que tienen el poder de hablar o de andar. Poder se entiende igualmente en el sentido de tener la facultad de ser modificado. Además, todos los estados en los que no se puede experimentar absolutamente ninguna modificación, ningún cambio o en los que no se experimenta sino difícilmente una modificación para mal son poderes porque se ve uno roto, estropeado, maltratado, en una palabra destruido. No en virtud de un poder, sino por falta de poder y porque falta algo. Los seres que están al abrigo de estas modificaciones son los que no pueden ser mudados sino difícilmente, ligeramente, porque están dotados de una potencia, de un poder propio, de un estado particular. Estas son las diversas acepciones de poder o potencia. Poderoso debe ser, por tanto, en primer lugar, lo que tiene el principio del movimiento o del cambio, porque la facultad de producir el reposo es una potencia que se encuentra en otro ser o en el mismo ser en tanto que otro. Poderoso se dice igualmente de lo que tiene la facultad de ser mudado por otro ser, en otro sentido. Es la facultad de mudar otro objeto, o para mejorarlo, o para empeorarlo. En efecto, lo que se destruye parece tener la potencia de ser destruido, porque no podría ser destruido si no tuviese esta potencia. Es preciso que tenga en sí alguna disposición, causa y principio de una modificación semejante. Así se dice en un sentido que un objeto es poderoso en virtud de sus propiedades, y en otro, que es poderoso a causa de la privación de ciertas propiedades. Pero si la privación misma es una especie de propiedad, será uno poderoso siempre en virtud de una propiedad particular. Lo mismo sucede con el ser en general. Es poderoso porque tiene ciertas propiedades, ciertos principios. Lo es igualmente por la privación de estas propiedades, si la privación misma es una propiedad. Es poderoso en otro sentido, en cuanto al poder de destruirle, no se encuentra ni en otro ser, ni en él mismo en tanto que otro. Finalmente, todas estas expresiones significan que una cosa puede hacerse o no hacerse, o que puede hacerse bien. De este último género es el poder de los seres inanimados, de los instrumentos. Bajo esta condición del bien, se dice de una lira que puede producir sonidos, y se dice de otra que no puede, cuando no tiene sonidos armoniosos. La impotencia es la privación de la potencia, la falta de un principio como el que acabamos de señalar, falta absoluta o falta de un ser que debería naturalmente poseerla, o en la época en que según su naturaleza debería poseerla. No se dice en el mismo concepto que el niño y el eunuco son impotentes para engendrar. Además, a cada potencia se opone una impotencia particular. Lo mismo a la potencia simplemente motriz como a la que produce el bien. Impotente se entiende con relación a la impotencia de este género, y también se toma en otro sentido. Se trata de lo posible y de lo imposible. Lo imposible es aquello cuyo contrario es absolutamente verdadero. Y así, es imposible que la relación de la diagonal con el lado del cuadrado sea conmensurable, porque es falso que lo sea. No solo lo contrario es verdadero, sino que es necesario que esta relación sea inconmensurable. Y por consiguiente, no solo es falso que la relación en cuestión sea conmensurable, sino que esto es necesariamente falso. Lo opuesto de lo imposible es lo posible, que es aquello cuyo contrario no es necesariamente falso. Y así, es posible que el hombre esté sentado, porque no es necesariamente falso que no esté sentado. Posible en un sentido significa como acabamos de decir, lo que no es necesariamente falso. en otro es lo que es verdadero, o más bien, lo que puede serlo. Solo metafóricamente emplea la geometría la palabra potencia. La potencia, en este caso, no es un poder real. Pero todas las acepciones de potencia en tanto que poder se refieren a la primera potencia, es decir, al principio del cambio colocado en otro ser en tanto que otro. Las demás cosas se dicen posibles o potentes, las unas porque otro ser tiene sobre ellas un poder de este género, las otras por lo contrario, porque no están sometidas a este poder, y otras porque este poder es de una naturaleza determinada. Lo mismo sucede con las acepciones de impotencia o de imposible. De suerte que la definición de la potencia primera es principio del cambio colocado en otro ser en tanto que otro. Capítulo 13 Cantidad se dice de lo que es divisible en elementos consecutivos, de los que alguno o todos es uno o tienen por naturaleza una existencia propia. La pluralidad es una cantidad cuando puede contarse, una magnitud cuando puede medirse. Se llama pluralidad lo que es en potencia divisible en partes no continuas. magnitud lo que puede dividirse en partes continuas. Una magnitud continúa en un solo sentido. Se llama longitud en dos sentidos latitud y en tres profundidad. Una pluralidad finita es el número, una longitud finita es la línea. Lo que tiene latitud determinada es una especie, lo que tiene profundidad determinada un cuerpo. Finalmente, ciertas cosas son cantidades por sí mismas, otras accidentalmente. Y si la línea es por sí misma una cantidad, el músico lo es tan solo accidentalmente. Entre las cosas que son cantidades por sí mismas, hay unas que lo son por su esencia, la línea, por ejemplo, porque la cantidad entra en la definición de la línea. Otras no lo son sino como modos. Estado de la cantidad, como lo mucho y lo poco, lo largo y lo corto, ancho y lo estrecho, lo profundo y su contrario, lo pesado y lo ligero, y las demás cosas de este género. Lo grande y lo pequeño, lo mayor y lo menor, considerados ya en sí mismos, ya en sus relaciones, son igualmente modos esenciales de la cantidad. Estos nombres, sin embargo, se aplican algunas veces metafóricamente a otros objetos. Cantidad, tomada accidentalmente, se entiende, como hemos dicho, de lo músico, de lo blanco, en tanto que se encuentran en seres que tienen cantidad. El movimiento, el tiempo, se los llama cantidades en otro sentido. Se dice que tienen una cantidad, que son continuos, a causa de la divisibilidad, de los seres de que son modificaciones, divisibilidad, no del ser en movimiento, sino del ser a que se ha aplicado el movimiento. Porque este ser tiene cantidad, es por lo que hay también cantidad para el movimiento, y el movimiento no es una cantidad, sino porque el movimiento lo es. Capítulo 14 La cualidad es, en primer lugar, la diferencia que distingue la esencia, y así el hombre es un animal que tiene tal cualidad, porque es bípedo. El caballo, porque es cuadrúpedo. El círculo es una figura que tiene también tal cualidad, no tiene ángulos. En este sentido, por tanto, cualidad significa la diferencia que distingue la esencia. Cualidad puede decirse igualmente de los seres inmóviles y de los seres matemáticos, de los números, por ejemplo. En este caso están los números compuestos, y no los que tienen por factor la unidad. En una palabra, los que son imitaciones de la superficie y del sólido, es decir, los números cuadrados, los números cúbicos, y en general, la expresión cualidad se aplica a todo lo que es la esencia del número distinto de la cantidad. La esencia del número es el ser producto de la cantidad. La esencia del número es el ser producto de un número multiplicado por la unidad. La esencia de seis no es dos veces, tres veces un número, sino una vez, porque seis es una vez seis. Cualidad se dice también de los atributos de las sustancias en movimiento. Tales son el calor y el frío, la blancura y la negrura, la pensatez y la ligereza, y todos los atributos de este género que pueden revestir alternativamente los cuerpos en sus cambios. Por último, esta expresión se aplica a la virtud y al vicio, y en general, al mal y al bien. Pueden, pues, reducirse los diferentes sentidos de cualidad a dos principales, uno de los cuales es por excelencia el propio de la palabra. La cualidad primera es la diferencia en la esencia. La cualidad en los números forma parte de los números mismos. Es realmente una diferencia entre esencias, pero esencias inmóviles o consideradas tanto que inmóviles. En la segunda clase de cualidades, por lo contrario, se colocan los modos de los seres en movimiento, y en tanto que están en movimiento y las diferencias de los movimientos. La virtud el vicio pueden considerarse como formando parte de estos modos, porque son la expresión de las diferencias de movimiento o de acción en los seres en movimiento que hacen o experimentan el bien o el mal. Por ejemplo, este ser puede ser puesto en movimiento y obrar de tal manera, entonces es bueno, aquel otro de una manera contraria, y entonces es malo. El bien y el mal sobre todo reciben el nombre de cualidades que se dan en los seres animados, y entre estos, principalmente en los que tienen voluntad. Capítulo 15 Relación se dice, o bien del doble con relación a la mitad, del triple con relación a la tercera parte, y en general, de lo múltiplo con la relación a lo submúltiplo, de lo más con relación a lo menos, o bien es la relación de lo que calienta a lo que es calentado, de lo que corta a lo que es cortado, y en general, de lo que es activo a lo que es pasivo. También es relación de lo conmensurable a la medida, de lo que puede ser sabio a la ciencia, de lo sensible a la sensación. Las primeras relaciones son numéricas relaciones indeterminadas o relaciones de números determinados entre sí, o relaciones de un número con la unidad. Así, la relación numérica de la pluralidad a la unidad no es determinada. Puede ser tal o cual número. La relación de uno y medio con un medio es una relación de números determinados. La relación del número fraccionado en general a la fracción no es una relación de números determinados. Sucede con ella lo que con lo de la pluralidad a la unidad. En una palabra, la relación del más o menos es una relación numérica completamente indeterminada. El número inferior es ciertamente conmensurable, pero se le compara a un número inconmensurable. En efecto, lo más relativamente a lo menos es lo menos y un resto. Este resto es indeterminado. Puede o no ser igual a lo menos. Todas estas relaciones son relaciones de números o de propiedades de números y también relaciones por igual, por semejanza, por identidad. Pero estas son de otra especie. En efecto, bajo cada una de estos modos hay unidad. Se llama idéntico aquello cuya esencia es una, semejante lo que tiene la misma cualidad, igual lo que tiene la misma cantidad. Ahora bien, la unidad es el principio, la medida del número. De suerte que puede decirse que todas estas relaciones son relaciones numéricas, pero no de la misma especie que las precedentes. Las relaciones de lo que es activo a lo que es pasivo son relaciones, ya de las potencias activa y pasiva, ya de los actos de estas potencias. Así hay relación de lo que puede calentar o lo que tiene la posibilidad de calentarse, porque hay potencia. Hay igualmente relación de aquello que calienta a lo que es calentado, de lo que corta a lo que es cortado, pero relación de seres en acto. Para las relaciones numéricas, por lo contrario, no hay acto, a menos que se entienda por esto las propiedades de que hemos hablado en otra parte. El acto como movimiento no se encuentra en ellas. En cuanto a las relaciones de potencia, hay por lo pronto las que son determinadas por el tiempo. Estas son las relaciones del que hace a lo que es hecho, del que debe hacer a lo que debe ser hecho. En este sentido, se dice que el padre es padre de su hijo. El uno ha hecho, el otro ha padecido la acción. Hay finalmente cosas que se dicen relativas, como siendo privaciones de potencia, como lo imposible y demás de este género, lo invisible, por ejemplo. Lo que es relativo numéricamente o en potencia es relativo en el concepto de referirse a él a otra cosa, pero no otra cosa a él. Por lo contrario, lo que es conmensurable, científico, inteligible, se llama relativo, porque se refiere a otra cosa. Decir que una cosa es inteligible es decir que se puede tener inteligencia de esta cosa, porque la inteligencia no es relativa al ser a que pertenece. Hablar de esta manera sería repetir dos veces la misma cosa. De igual modo, la vista es relativa a algún objeto, no al ser a quien pertenece la vista. Bien que sea cierto decirlo, la vista es relativa al color o a otra cosa semejante. En la otra expresión, habría dos veces la misma cosa. La vista es la vista del ser a que pertenece la vista. Las cosas que en sí mismas son relativas, lo son o como aquellas de que acabamos de hablar, o bien porque los géneros de que ellas dependen son relativos de esta manera. La medicina, por ejemplo, es una de las cosas relativas, porque la ciencia, de la que es ella una especie, parece una cosa relativa. También se da el nombre de relativos a los atributos en cuya virtud los seres que los poseen dicen ser relativos. A la igualdad, porque lo igual es relativo. A la semejanza, porque lo semejante lo es igualmente. Ah, y por último, relaciones accidentales. En este concepto, el hombre es relativo, porque accidentalmente es doble, y lo doble es una cosa relativa. Lo blanco igualmente puede ser relativo de la misma manera, si el mismo ser es accidentalmente doble y blanco. Capítulo 16 Perfecto se dice por de pronto de aquello que contiene en sí todo, y fuera de lo que no hay nada, ni una sola parte. Así, tal duración determinada es perfecta cuando fuera de esta duración no hay ninguna duración que sea parte de la primera. Se llama también perfecto aquello que, bajo las relaciones del mérito y del bien, no es superado en un género particular. Se dice un médico perfecto, un perfecto tocador de flauta, cuando no les falta ninguna de las cualidades propias de su arte. Esta calificación se aplica metafóricamente lo mismo a lo que es lo malo. Se dice un perfecto psicofanta, un perfecto ladrón, y también se suele dar el nombre de buenos, un buen ladrón, un buen psicofanta. El mérito de ser es igualmente una perfección. Una cosa, una esencia, es perfecta, cuando en su género propio no le falta ninguna de las partes que constituyen naturalmente su fuerza y su grandeza. Se da también el nombre de perfectas a las cosas que tienden a buen fin. Son perfectas en tanto que tienen un fin, y como la perfección es un punto extremo, se aplica metafóricamente esta palabra a las cosas malas y se dice esto está perfectamente perdido, perfectamente destruido, cuando nada falta a la destrucción y al mal, cuando estos han llegado al último término. Por esto, la palabra perfecta se aplica metafóricamente a la muerte. Ambos son el último término. Por último, la razón por que se hace una cosa es un fin, una perfección. Perfecto en sí se dice, por tanto, o de aquello que no falta nada de lo que constituye el bien, de aquello que no es superado en su género propio, o de lo que no tiene fuera de sí absolutamente ninguna parte. Otras cosas, sin ser perfectas por sí mismas, lo son en virtud de aquellas, o porque producen la perfección, o la poseen o están en armonía con ella, o bien porque sostienen alguna otra especie de relación con lo que propiamente se llama perfecto. Capítulo 17 Término se dice del extremo de una cosa después del cual ya no hay nada y antes del que está todo. Es también el límite de las magnitudes o de las cosas que tienen magnitud. Por término de una cosa, entiendo el punto a donde va a parar el movimiento, la acción, y no el punto de partida. Algunas veces, sin embargo, se da este nombre al punto de partida, al punto de detención, a la causa final, a la sustancia de cada ser y a su esencia. porque estos principios son el término del conocimiento y como término de conocimiento son igualmente el término de las cosas. Es evidente que, según esto, la palabra término tiene tantas acepciones como principio y aún más. El principio es un término, pero el término no es siempre un principio. Capítulo 18 ¿En qué o por qué se toma en muchas acepciones? En un sentido designa la forma, la esencia de cada cosa, y así aquello en que se es bueno es el bien en sí. En otro sentido, se aplica al sujeto primero en que se ha producido alguna cosa, como a la superficie que ha recibido color. En qué o por qué en su acepción primera significa, por tanto, en primer lugar la forma y en segundo la materia, la sustancia primera de cada cosa, en una palabra, tiene todas las acepciones del término causa. En efecto, se dice, ¿por qué ha venido? Como si se dijera, ¿con qué fin ha venido? ¿Por qué se ha hecho un paralogismo o un silogismo? En el sentido de, ¿cuál ha sido la causa del silogismo o del paralogismo? ¿Por qué y en qué se dice también respecto a la posición? ¿Por qué se está en pie? ¿Por qué se anda? En estos dos casos, se trata de la posición y del lugar. Conforme a esto, en sí y por sí, se entenderán también necesariamente entre muchas maneras. En sí, significará la esencia de un ser, como Calias y la esencia propia de Calias. Expresará, además, todo lo que se encuentra en la noción del ser. Calias es en sí un animal, porque en la noción de Calias se encuentra el animal. Calias es un animal. En sí se entiende igualmente del sujeto primero que ha recibido en sí o en alguna de sus partes alguna cualidad. La superficie en sí es blanca, el hombre en sí es vivo, porque el alma, parte de la ciencia del hombre, es el principio de la vida. Se dice también de aquello que no tiene otra causa que ello mismo. Es cierto que el hombre tiene muchas causas, lo animal, lo bípedo. Sin embargo, el hombre es hombre en sí y por sí. Se dice finalmente de lo que se encuentra en un solo ser, en tanto que es solo, y en este sentido, lo que está aislado se dice que existe en sí y por sí. Capítulo 19 La disposición es el orden de lo que tiene partes, o con relación al lugar, o con relación a la potencia, o con relación a la forma. Es preciso, en efecto, que hay en este caso cierta posición, como indica el nombre mismo. Disposición. Capítulo 20 Estado en un sentido significa la actividad o la pasividad en acto. Por ejemplo, la acción o el movimiento, porque entre el ser que hace y el que padece hay siempre acción. Entre el ser que viste un traje y el traje vestido hay siempre un intermedio, el vestir y el traje. Evidentemente, el vestir el traje no puede ser el estado del traje vestido, porque se iría así hasta el infinito si se dijese que el estado es el estado de un estado. En otro sentido, el estado se toma por disposición, situación buena o mala de un ser, ya en sí, ya con relación a otro. Así la salud es un estado, porque es una disposición particular. Estado se aplica también a las diferentes partes, cuyo conjunto constituye la disposición. En este sentido, la fuerza o la debilidad de los miembros en un estado de los miembros. Capítulo 21 Pasión se dice de las cualidades que puede alternativamente revestir un ser, como lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, la pensatez y la ligereza, y todas las demás de este género. En otro sentido, es el acto mismo de estas cualidades, el tránsito de una a otra. Pasión, en este último caso, se dice más bien de las cualidades malas y sobre todo se aplica a las tendencias deplorables y perjudiciales. En fin, se da el nombre de pasión a una grande y terrible desgracia. Capítulo 22 Se dice que hay privación ya cuando un ser no tiene alguna cualidad que no debe encontrarse en él y que por su natural no debe tener. Y en este sentido, se dice que una planta privada de ojos ya cuando, debiendo naturalmente encontrarse esta cualidad en él o en el género a que pertenece, sin embargo, no la posee. Así, el hombre ciego está privado de vista de distinta manera de lo que está al topo. En el último caso de la privación es un hecho general, en el otro es un hecho individual. Hay también privación cuando, debiendo un ser tener naturalmente una cualidad en una época determinada, llega esta época y no la tiene. La ceguera es una privación, pero no se dice que un ser ciego a una edad cualquiera, sino sólo si no tiene la vista a la edad que naturalmente debe tenerla. Hay igualmente privación cuando no se tiene tal facultad en la parte que se debe tener, aplicada a los objetos a que debe aplicarse, en las circunstancias y manera convenientes. La supresión violenta también se llama privación. En fin, todas las negaciones indicadas por la partícula o cualquiera otra semejanza expresan otras tantas privaciones. Se dice que un objeto es desigual cuando no hay igualdad que le sea natural, invisible cuando está absolutamente sin color o cuando está débilmente coloreado. Se llama sin pies y que no tiene pies o los tiene malos. Hay igualmente privación de una cosa cuando está en pequeña cantidad, como un fruto sin pepita, por un fruto que tiene solo una pequeña pepita, o bien cuando esta cosa se hace difícilmente o mal. Incortable no significa solo que no puede ser cortado, sino que se corta difícilmente o se corta mal. En fin, privación significa falta absoluta. No se llama ciego al que solo ve con un ojo, sino al que no ve con ninguno de los dos. Conforme a esto, no es todo ser bueno o malo, justo o injusto, a grados intermedios entre estos. Capítulo 23 La posesión se expresa de muchas maneras. Por de pronto, indica lo que imprime una acción en virtud de su naturaleza o de un defecto propio. Y así se dice que la fiebre posee al hombre, que el tirano posee la ciudad, que los que están vestidos poseen sus vestidos. También se entiende por el objeto que padece la acción. Por ejemplo, el bronce tiene o posee la forma de una estatua, el cuerpo posee la enfermedad, además lo que envuelve con relación a lo envuelto, porque el objeto que envuelve otro es claro que lo contiene. Decimos, el vaso contiene el líquido, la ciudad contiene los hombres, la nave y los marineros, así como el todo contiene las partes, lo que impide a un ser moverse u obrar conforme a su tendencia, retiene este ser. En este sentido se dice que las columnas sostienen las masas que tienen encima, que Atlas, como dicen los poetas, sostiene el cielo. Sin sostén, caería sobre la tierra, como pretenden algunos sistemas de física. En el mismo sentido se aplica también la palabra tener a lo que retiene los objetos. Sin esto, se separarían en virtud de su fuerza propia. En fin, lo contrario de la posesión se explica de tantas maneras como la posesión y en correspondencia con las expresiones que acabamos de enumerar. Capítulo 24 Ser o provenir de se aplica a un sentido o a aquello de que está hecha una cosa, como la materia, en cuyo caso hay un doble punto de vista que considerar, la materia primera o tal especie particular de materia. Ejemplo de lo primero. Lo que es fusible proviene del agua. Segundo punto de vista. La estatua proviene del bronce. En otro sentido, se dice del principio del movimiento. ¿De dónde proviene el combate, por ejemplo? Del insulto. Porque es el principio del combate. Se aplica igualmente al conjunto de la materia y de la forma. Y se dice las partes provienen del todo. Y en verso de la hileada, las piedras de la casa. Porque una forma es un fin y lo que tiene un fin es perfecto. Desde otro punto de vista, el todo viene de la parte. Y así el hombre viene del bípedo. La sílaba del elemento. Pero no al modo que la estatua proviene del bronce. La sustancia compuesta viene de la materia sensible. La especie viene de la materia de la especie. Además de estos ejemplos, la expresión de que tratas se aplica a las cosas que provienen de alguna de estas maneras. Pero provienen solo de una parte determinada. En este sentido, se dice que el hijo viene del padre y de la madre. Que las plantas provienen de la tierra, porque provienen de alguna de sus partes. Provenir, en otro sentido, solo indica la sucesión en el tiempo. Y así la noche proviene del día, la tempestad de la calma, en vez de decir que lo uno sigue a lo otro. A veces hay retroceso del uno al otro, como en los ejemplos que acabamos de citar. Otras veces hay sucesión invariable. Ha partido a seguida el equinoccio para el embarque. Es decir, después del equinoccio, los targelianos a seguida de los dinosaurios, queriendo decir después de los dinosaurios. Capítulo 25 Parte En un sentido se dice aquello en que puede dividir una cantidad cualquiera, porque siempre lo que se quita de una cantidad, en tanto que cantidad, se llama parte a esta cantidad. Y así dos pueden considerarse como parte de tres. En otro sentido, se da solo este nombre a lo que mide exactamente las cantidades, de suerte que, bajo un punto de vista, dos será parte de tres, y bajo otro, no. Aquello en que pueda dividirse un género, el género animal, por ejemplo, de distinta manera que bajo la relación de la cantidad, se llama también parte de este género. Parte se dice igualmente de aquello en que puede dividirse un objeto o de aquello que constituye el todo o la forma, o lo que tiene la forma. El bronce, por ejemplo, es una parte de la esfera o del cubo de bronce, es la materia que recibe la forma. El ángulo es también una parte. Por último, los elementos de la definición de cada ser particular son también partes del todo, de suerte que, bajo este punto de vista, puede considerarse el género como parte de la especie. Bajo otro, por lo contrario, la especie es parte del género. Capítulo 26 Todo se dice de aquello a que no falta ninguna de las partes que constituyen naturalmente un todo, o bien de aquello que abraza otros seres, si tiene unidad, y de los seres comprendidos, si forman una unidad. Bajo este último punto de vista, se presentan dos casos, o bien cada uno de los seres comprendidos es uno, o bien la unidad resulta de su conjunto. Y así, en cuanto al primer caso, lo universal, porque lo universal recibe el nombre de todo, en tanto que designa un conjunto, es universal porque abraza a muchos seres, a cada uno de los cuales se aplica, y todos estos seres particulares, forman una unidad común, por ejemplo, hombre, caballo, dios, porque son todos seres vivos. En el segundo caso, lo continuo determinado, se llama todo o conjunto porque es una unidad resultante en muchas partes integrantes, sobre todo cuando éstas existen en potencia y a veces también cuando existen en acto. Los objetos naturales tienen más bien este carácter que los de arte, como hemos hecho observar al tratar de la unidad, porque el todo o conjunto es una especie de unidad. Añádase a esto que las cantidades que tienen un principio, un medio y un fin, las cosas en que la posición no produce ningún cambio, se las llama todo. Las que pueden reunir, los dos caracteres, son a la vez conjunto y todo. En este caso, se encuentran aquellas cuya naturaleza permanece la misma en la dislocación de las partes, pero cuya forma varía, como la cera, un traje. Se aplica a estos objetos las expresiones todo y conjunto, porque tienen los dos caracteres, pero el agua, los cuerpos líquidos, los números, reciben solamente la denominación de todo. La palabra conjunto se aplica ni a los números ni al agua, sino metafóricamente. La expresión todos se aplica a las cosas que se llamarían todo, considerándolas como unidad. Si se les considera como divididas, se les aplica el plural. Todo este número, todas mónadas. Capítulo 27 Mutilado o truncado se dice de las cantidades, pero no de todas indistintamente. Es preciso no solo que puedan ser divididas, sino también que formen un conjunto. El número 2 no resulta mutilado si se quita una de las dos unidades, porque la parte quitada por mutilación jamás es igual a lo que queda del objeto. Lo mismo sucede con todos los números. Para que haya mutilación, es preciso que la esencia persista cuando una copa se mutila. Es aún una copa. Ahora bien, el número después de la mutilación no queda el mismo. No basta, sin embargo, para que haya mutilación que las partes del objeto sean diferentes. Hay números cuyas partes difieren. Estas partes pueden ser dos y tres. En general, no hay mutilación respecto de las cosas en que la colocación de las partes es indiferente, como el fuego y el agua. Para que haya mutilación, es preciso que la colocación de las partes afecte la esencia misma del objeto. Es preciso, además, que haya continuidad, porque hay en una armonía tonos diferentes dispuestos en un orden determinado y, sin embargo, no se dice jamás que se mutila una armonía. Unid a esto que esta expresión no se aplica ni a todo conjunto, cualquiera que él sea, ni a un conjunto privado de una parte cualquiera. No es preciso arrancar las partes consecutivas de la esencia. El punto que ocupaban las partes no es tampoco indiferente. No se dice mutilada una copa por estar rajada. Lo está cuando el asa o el borde han sido arrancados. Un hombre no está mutilado por haber perdido parte de la gordura o el brazo, sino ha perdido alguna extremidad. Y esto no respecto a todas las extremidades. Es preciso que sea tal que, una vez mutilada, no puede reproducirse jamás. Por esto no se dice de los calvos que están mutilados. Capítulo 28 Género o raza se emplea en primer lugar para expresar la generación continua de los seres que tienen la misma forma. Y así se dice mientras subsista el género humano. En lugar de decir mientras haya generación no interrumpida de hombres. se dice igualmente con relación a aquello de que derivan los seres al principio que los ha hecho pasar a ser los helenos, los jonios. Estos nombres designan razas porque son seres que tienen los unos a Helen y los otros a John por autores de su existencia. Raza se dice más bien con relación al generador con relación a la materia. sin embargo el género viene también de la hembra y así se dice la raza de pierra. Otro sentido de la palabra género. La superficie es el género de las figuras planas, el sólido de las figuras sólidas porque cada figura es o tal superficie o tal sólido. La superficie y el sólido en general son los objetos que se diferencian en los casos particulares. En las definiciones se da el hombre de género a la noción fundamental y esencial cuyas cualidades son las diferencias. Tales son las diversas acepciones de la palabra género. Se explica pues o la generación continua de los seres que tienen la misma forma o la producción de una misma especie por un orden motor común o a la comunidad de materia. porque lo que tiene diferencia cualidad es el sujeto común es lo que llamamos la materia. Se dice que hay diferencia de género cuando el sujeto primero es diferente cuando las cosas no pueden resolverse las unas en las otras ni entrar todas en la misma cosa. Y así la forma y la materia difieren por el género y lo mismo sucede con todos los objetos que se refieren a categorías del ser diferentes. Recuérdese que el ser expresa ya la forma determinada ya la cualidad y todas las demás distinciones que hemos establecido precedentemente. Estos modos no pueden efectivamente entrar los unos en los otros ni resolverse en uno solo. Capítulo 29 Falso se entiende en un sentido la falsedad en las cosas y entonces hay falsedad o porque las cosas no son realmente o porque es imposible que sean. Como si se dijese por ejemplo que la relación de la diagonal con el lado del cuadrado es conmensurable o que no está sentado. Lo uno es absolutamente falso lo otro lo es accidentalmente pero en uno y en otro caso el hecho no es cierto. Falso se dice también de las cosas que existen realmente pero que aparecen de otra manera de como son lo que no son por ejemplo la sombra los ensueños que tienen alguna realidad pero que son los objetos cuyas imágenes representan y así se dice de las cosas son falsas o porque no existen absolutamente o porque son más que apariencias y no realidades una definición falsa es la que expresa cosas que no hay digo falsa en tanto que falsa y así una definición será falsa cuando recaiga sobre otro objeto que aquel con relación al que es verdadero por ejemplo lo que es verdadero del círculo es falso del triángulo la definición de cada ser es una bajo un punto de vista porque se define por la esencia bajo otro punto de vista es múltiple porque hay en el ser en sí y después el ser con sus modificaciones hay Sócrates y Sócrates músico pero la definición falsa no es propiamente definición de alguna cosa estas consideraciones prueban la necedad de lo que dice Antístenes que no se puede hacer de un mismo ser más que una sola definición la definición propia de donde resultaría que no hay contradicción y en último resultado que nada es falso pero observemos que se puede definir todo ser no sólo por su propia definición sino por la de otro ser definición falsa en tal caso o absolutamente falsa o verdadera desde cierto punto de vista puede decirse que ocho es doble y tal es la noción misma del número dos tales son las significaciones de la palabra falso se dice que un hombre es falso cuando ama y busca la falsedad sin ningún otro fin y sólo por la falsedad misma o bien cuando arrastra a otros a la falsedad en este último sentido damos damos el nombre de falsas a cosas que representan una imagen falsa y por lo tanto es falsa la posición de hipias de que el mismo ser es a la vez verídico y mentiroso Sócrates llama embustero al que puede mentir y por esto entiende que es instruido y sagaz añade que al que es malo voluntariamente vale más que el que lo es involuntariamente y esta falsedad intenta demostrarla por una inducción el que cojea con intención vale más que el que cojea involuntariamente y por cojear entiende imitar un cojo pero en realidad el que cojea con intención será peor seguramente en este sucede lo que con la maldad en el carácter capítulo 30 accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con verdad pero que no es sin embargo ni necesario ni ordinario supongamos que cavando un hoyo para poner un árbol se encuentra un tesoro es accidental que el que cava un hoyo encuentre un tesoro porque ni lo es uno consecuencia ni resultado necesario del otro ni es ordinario tampoco que plantando un árbol se encuentre un tesoro supongamos también que un músico sea blanco como no es necesario ni general a esto llamamos accidente por tanto si sucede una cosa cualquiera que ella sea a un ser aún en ciertas circunstancias de lugar y de tiempo pero sin que haya causa que determine su esencia sea actualmente sea en tal lugar esta cosa será un accidente el accidente no tiene pues ninguna causa determinada tiene sólo una cosa fortuita y por lo fortuito es lo indeterminado por accidente se arriba a Ejina cuando no se hizo ánimo de ir allí sino que le ha llevado a uno la tempestad o los piratas el accidente se produce existe pero no tiene la causa en sí mismo y sólo existe en virtud de otra cosa la tempestad ha sido causa de que hayáis arribado a donde no queráis y este punto es Ejina la palabra accidente se entiende también de otra manera se dice que lo que existe de suyo en un objeto sin ser uno de los caracteres distintivos de su esencia tal es la propiedad de un triángulo de que sus tres ángulos valgan dos ángulos rectos estos accidentes pueden ser eternos los accidentes propiamente dichos no lo son ya hemos dado la razón de esto en otra parte libro 6 capítulo 1 indagamos los principios y las causas de los seres pero evidentemente de los seres en tanto que seres hay una cosa que produce la salud y el bienestar las matemáticas tienen también principios elementos causas y en general toda ciencia intelectual o que participa de la inteligencia en cualquier concepto recae sobre las causas y principios más o menos rigurosos más o menos simples pero todas estas ciencias sólo abrazan un objeto determinado tratan sólo de este género de este objeto sin entrar en ninguna consideración sobre el ser propiamente dicho ni sobre el ser en tanto que ser ni sobre la esencia de las cosas ellas parten del ser unas del ser revelado por los sentidos otras de la escena admitida como hecho fundamental después estudiando los problemas esenciales del género del ser de que se ocupan deducen principios demostraciones más o menos absolutas más o menos probables y es claro que de semejante inducción no resulta ni una demostración de la sustancia ni una demostración de la esencia porque para llegar a este resultado se necesita otro género de demostración por la misma razón estas ciencias nada dicen de la existencia o de la no existencia del género de seres de que tratan porque el demostrar que es la esencia y el probar la existencia dependen de la misma operación intelectual la física es la ciencia de un género de seres determinado se ocupa de la sustancia que posee en sí el principio del movimiento y del reposo evidentemente no es una ciencia práctica ni una ciencia creadora el principio de toda creación es en el agente el espíritu el arte o cierta potencia la voluntad es en el agente el principio de toda práctica es lo mismo que el objeto de acción el de la elección por tanto si toda concepción intelectual tiene a la vista la práctica la creación o la teoría la física será una ciencia teórica pero la ciencia teórica de los seres que son susceptibles de movimiento y la ciencia de una esencia de aquella cuya noción es inseparable de un objeto material pero es preciso ignorar lo que es la forma determinada la noción esencial de los seres físicos indagar la verdad sin este conocimiento es hacer vanos esfuerzos en cuanto a la definición a la esencia se distingue en dos casos tomemos por ejemplo lo chato y lo romo estas dos cosas difieren en cuanto a lo chato no se concibe sin la materia lo chato es la nariz roma mientras que por lo contrario el de nariz arremangada se concibe independientemente de toda materia sensible ahora bien si todos los objetos físicos están en el mismo caso que lo chato como la nariz ojo cara carne hueso y en fin el animal las hojas raíces cortezas y por último la planta porque la noción de cada uno de estos objetos va siempre acompañada de movimiento y tienen siempre una materia se ve claramente como es preciso indagar y definir la forma esencial de los objetos físicos y por qué el físico debe ocuparse de esta alma que no existe independientemente de la materia es evidente en vista de lo que precede que la física es una ciencia teórica la ciencia matemática es teórica igualmente pero los objetos de que se ocupa son realmente inmóviles e independientes esto es lo que no sabemos aún y lo que sabemos sin embargo es que hay seres matemáticos que esta ciencia consideren tanto que inmóviles en tanto que independientes si hay algo que sea realmente inmóvil eterno independiente a la ciencia teórica pertenece su conocimiento ciertamente este conocimiento no es patrimonio de la física porque la física tiene por objeto seres susceptibles de movimiento pero tampoco pertenece a la ciencia matemática sino que es de la competencia de una ciencia superior a ambas la física estudia seres inseparables de la materia y que pueden ser puestos en movimiento algunos de ellos de que trata la ciencia matemática son inmóviles es cierto pero inseparables quizá de la materia mientras que la ciencia primera tiene por objeto lo independiente y lo inmóvil todas las causas son necesariamente eternas y las causas inmóviles e independientes lo son por excelencia porque son las causas de los fenómenos celestes por lo tanto hay tres ciencias teóricas ciencia matemática física y teológica en efecto si Dios existe en alguna parte es en la naturaleza inmóvil e independiente donde es preciso reconocerlo de otro lado de la ciencia por excelencia debe tener el objeto el ser por excelencia las ciencias teóricas están a la cabeza de las demás ciencias y esta de que hablamos está a la cabeza de las ciencias teóricas puede preguntarse si la filosofía primera es una ciencia universal o bien si se trata de un género único de una sola naturaleza con esta ciencia no sucede lo que con las ciencias matemáticas la geometría y la astronomía tienen por objeto una naturaleza particular mientras la filosofía primera abraza sin excepción el estudio de todas las naturalezas si entre las sustancias que tienen una materia no hubiese alguna sustancia de otra naturaleza la física sería entonces la ciencia primera pero si hay una sustancia inmóvil esta sustancia es anterior a las demás y la ciencia primera es la filosofía esta ciencia por su condición de ciencia primera es igualmente la ciencia universal y a ella pertenece el estudiar el ser en tanto que ser la esencia y las propiedades del ser en tanto que ser capítulo 2 el ser propiamente dicho se entiende en muchos sentidos por lo pronto hay el ser accidental después el ser que designa la verdad y también el no ser que designa lo falso además cada forma de la atribución es una manera de examinar el ser se le considera bajo la relación de la esencia de la cualidad de la cantidad del lugar del tiempo y bajo otros puntos de vista análogos hay por último el ser en potencia y el ser en acto puesto que se trata de las diversas acepciones que se dan al ser debemos observar ante todo que no hay ninguna especulación que tenga por objeto el ser accidental y la prueba es que ninguna ciencia ni práctica ni creadora ni teórica toma en cuenta el accidente el que hace una casa no hace los diversos accidentes cuyo sujeto es esta construcción porque el número de los accidentes es infinito nada impide que la casa construida parezca agradable a los unos desagradable a los otros útil a estos y revista por decirlo así a toda clase de seres diversos no siendo ninguno de ellos producto del arte de construir de igual modo el geómetra no se ocupa ni de los accidentes de este género cuyos sujetos son las figuras ni de la diferencia que pueda haber entre el triángulo realizado y el triángulo que tiene la suma de los tres ángulos igual a dos rectos y hay motivo para que esto sea así el accidente no tiene en cierta manera más que una existencia nominal así no sin razón bajo cierto punto de vista Platón ha colocado en la clase del no ser el objeto de la sofística el accidente es el que los sofistas han tomado prefiriéndolo a todo si puedo decirlo así por texto de sus discursos se preguntan si hay diferencia o identidad entre el músico y el gramático entre corisco músico y corisco si todo lo que existe pero que no ha existido en todo tiempo ha devenido o llegado a ser y por consiguiente si el que es músico se ha hecho gramático o el que es gramático músico y plantean otras cuestiones análogas ahora bien el accidente parece que es algo que difiere poco del no ser como se ve en semejantes cuestiones todos los demás seres de distinta especie se hacen no devienen y se destruyen lo cual no sucede con el ser accidental sin embargo deberemos decir en cuanto no sea posible cuál es la naturaleza de lo accidental y cuál es su causa de existencia quizás se verá por este medio porque no hay ciencia de lo occidental entre los seres hay unos que pertenecen en el mismo estado siempre y necesariamente no a consecuencia de esa necesidad que equivale a la violencia sino de la que se define diciendo que es la imposibilidad de ser de otra manera mientras que los otros no permanecen necesariamente ni siempre ni de ordinario he aquí el principio la causa del ser accidental lo que no subsiste ni siempre ni en la mayoría de los casos es lo que llamamos accidentes hace gran frío y viento en la canícula y decimos que es accidental y nos servimos de otras expresiones cuando hace calor y sequedad esto último es lo que sucede siempre o al menos ordinariamente mientras que lo primero es accidental es un accidente que el hombre sea blanco porque no lo es siempre ni ordinariamente pero no es accidental el ser animal que el arquitecto produzca la salud no deja de ser un accidente porque no es propio de la naturaleza del arquitecto producir la salud sino la del médico y es un accidente que el arquitecto sea médico aun cuando el cocinero solo atienda a satisfacer el gusto puede suceder que sus viandas sean útiles a la salud pero este resultado no proviene del arte culinario y así decimos que es un resultado accidental el cocinero llega a veces a conseguir este resultado pero no absolutamente hay seres que son producto de ciertas potencias los accidentes al contrario no son productos de un arte ni de ninguna potencia determinada lo que existe o deviene accidentalmente no puede tener sino una causa accidental no hay necesidad ni eternidad en todo lo que existe o deviene las más de las cosas no existen sino frecuentemente es preciso pues que haya un ser accidental y así lo blanco no es músico ni siempre ni ordinariamente esto se verifica algunas veces y esto es un accidente porque de otro modo todo sería necesario de suerte que la causa de lo accidental es la materia en tanto que es susceptible de ser otra de lo que es ordinariamente una de las dos cosas o no hay nada que exista siempre ni ordinariamente o esta suposición es imposible luego hay otras cosas que son efectos del azar y los accidentes pero en los seres ¿tiene lugar solo el frecuentemente y de ninguna manera el siempre o bien hay seres eternos? esto es un punto que discutiremos más adelante se ve claramente que no hay ciencia de lo occidental toda ciencia tiene por objeto lo que acontece siempre y de ordinario ¿cómo sin esta circunstancia puede uno mismo aprender o enseñar a otros? para que haya ciencia es precisa la condición del siempre o del frecuentemente y así el agua con la miel es ordinariamente buena para la fiebre pero no se podrá fijar la excepción y decir que no es buen remedio por ejemplo en la luna nueva porque lo mismo en la luna nueva que en todos o a la mayor parte de casos lo puede ser ahora bien lo accidental es la excepción he aquí lo que teníamos que decir en cuanto a la naturaleza del accidente a la causa que le produce y a la imposibilidad de una ciencia del ser accidental capítulo 3 es claro que los principios y causas de los accidentes se producen y destruyen sin que haya en este caso ni producción ni destrucción si no se verificase así si la producción y la destrucción del accidente tuviesen necesariamente una causa no accidental entonces todo sería necesario ¿será o no será esto? si si tal cosa tiene lugar si no no y esta cosa tendrá lugar si no tiene otra cosa y prosiguiendo de esta manera y quitando siempre del tiempo un tiempo finito evidentemente se llegará al instante actual tal hombre ¿morirá de enfermedad o de muerte violenta? de muerte violenta si sale de la ciudad saldrá de la ciudad si tiene sed y tendrá sed mediante otra condición de esta manera se llega a un hecho actual o algún hecho ya realizado por ejemplo saldrá de la ciudad si tiene sed tendrá sed si come alimentos salados este último hecho existe o no existe es toda necesidad por tanto que este hombre muera y no de muerte violenta si nos remontamos a los hechos realizados también se aplica el mismo razonamiento porque ya hay en el ser dado la condición de que lo será a saber el hecho que se ha realizado todo lo que sucederá por tanto necesariamente así es necesario que el ser que vive muera porque ya hay en él la condición necesaria por ejemplo la reunión de los elementos contrarios en un mismo cuerpo pero ¿morirá de enfermedad o de muerte violenta? la condición necesaria no está aún cumplida y no lo estará mientras no tenga lugar tal cosa por lo tanto es evidente que de esta manera se accidente hasta un principio el cual no se resuelve en ningún otro este es el principio de lo que sucede de una manera indeterminada este principio ninguna causa le ha producido pero ¿a qué causa y principio conduce semejante reducción? ¿a la materia? ¿a la causa final? ¿a la del movimiento? esto es lo que examinaremos con el mayor cuidado capítulo 4 en cuanto al ser accidental atengámonos a lo que precede pues que hemos determinado suficientemente cuáles son sus caracteres por lo que hace al ser en tanto que verdadero y no al ser en tanto que falso solo consiste en la reunión y la separación del atributo y del sujeto en una palabra en la afirmación o la negación lo verdadero es la afirmación de la conveniencia del sujeto con el atributo la negación la afirmación de su disconveniencia lo falso es lo opuesto de esta afirmación y de esta negación pero ¿en qué consiste que concebimos ya reunidos ya separados el atributo y el sujeto? cuando hablo de reunión o de separación entiendo una reunión que produce no una sucesión del objeto sino un ser uno de esto no se trata al presente lo falso y lo verdadero no están en las cosas como por ejemplo si el bien fuese lo verdadero y el mal lo falso solo existen en el pensamiento y las nociones simples la concepción de las puras esencias tampoco producen nada semejante en el pensamiento más adelante nos ocuparemos del ser y del no ser en tanto que verdadero y falso bastenos haber observado que la conveniencia o la disconveniencia del sujeto con el atributo existen en el pensamiento y no en las cosas y que el ser en cuestión no tiene existencia propia porque lo que el pensamiento reúne o separa del sujeto puede ser o la esencia o la cualidad o la cantidad o cualquier otro modo del ser dejaremos pues aparte el ser en tanto que verdadero como lo hemos hecho respecto al ser accidental en efecto la causa de este es indeterminada la del otro no es más que una modificación del pensamiento ambos tienen por objeto los diversos géneros del ser y no manifiestan ni el uno ni el otro naturaleza alguna particular del ser pasémoslos pues ambos en silencio y ocupémonos del examen de las causas y de los principios del ser mismo en tanto que ser y recordemos que al fijar el sentido de los términos de la filosofía hemos sentado que el ser se toma en muchas acepciones libro 7 capítulo 1 el ser se entiende de muchas maneras según lo hemos expuesto más arriba en el libro de las diferentes acepciones ser significa ya la esencia la forma determinada ya la cualidad la cantidad o cada uno de los demás atributos de esta clase pero entre estas numerosas acepciones del ser hay una acepción primera y el primer ser es sin contradicción la forma distintiva es decir la esencia en efecto cuando atribuimos a un ser tal o cual cualidad decimos que es bueno o malo etcétera y no que tiene tres codos o que es su nombre cuando queremos por lo contrario expresar su naturaleza no decimos que es blanco o caliente ni que tiene tres codos de altura sino que decimos que es un hombre o un dios las demás cosas no se las llama seres sino en cuanto son o cantidades del ser primero o cualidades o modificaciones de este ser o cualquier otro atributo de este género no es posible decidir si andar estar sano sentarse son o no seres y lo mismo sucede con todos los demás estados análogos porque ninguno de estos modos tiene por sí mismo una existencia propia ninguno puede estar separado de la sustancia si estos son seres con más razón lo que anda es un ser así como lo que está sentado y lo que está sano pero estas cosas no parecen tan grabadas con el carácter del ser sino en cuanto bajo cada una de ellas se oculta un ser un sujeto determinado el sujeto es la sustancia es el ser particular que aparece bajo los diversos atributos bueno sentado no significan nada sin esta sustancia es evidente que la existencia de cada uno de estos modos depende de la existencia misma de la sustancia en vista de esto es claro que la sustancia será el ser primero no tal o cual modo del ser sino el ser tomado en su sentido absoluto primero se entiende en diferentes sentidos sin embargo la sustancia es absolutamente primera bajo la relación de la noción del conocimiento del tiempo y de la naturaleza ninguno de los atributos del ser puede darse separado la sustancia es la única que tiene este privilegio y en esto consiste la prioridad bajo la relación de la noción en la noción de cada uno de los atributos es necesariamente preciso que haya la noción de la sustancia misma y creemos conocer mejor una cosa cuando sabemos cuál es su naturaleza por ejemplo que es el hombre o el fuego mejor que cuando sabemos cuál es su calidad su cantidad y el lugar que ocupa sólo llegamos a tener un conocimiento perfecto de cada uno de estos mismos modos cuando sabemos en qué consiste y qué es la cantidad qué es la cualidad así el objeto de todas las indagaciones pasadas y presentes la pregunta que eternamente se formula ¿qué es el ser? viene a reducirse a esta qué es la sustancia unos dicen que no hay más que un ser otros que hay muchos estos que hay cierto número de ellos aquellos que hay una infinidad nuestras indagaciones deben también tener por fin por primer fin y en cierta manera único examinar qué es el ser desde este punto de vista capítulo 2 la existencia de la sustancia parece manifiesta sobre todo en los cuerpos y así llamamos sustancias a los animales a las plantas y a las partes de las plantas y de los animales así como los cuerpos físicos como el fuego el agua la tierra o cualquiera de los seres de este género sus partes y lo que proviene de una de sus partes o de su conjunto como el cielo finalmente las partes del cielo los astros la luna el sol ¿son éstas las únicas sustancias? ¿hay además otras o bien ninguna de estas es sustancia y pertenece este carácter a otros seres? esto es lo que debemos examinar algunos creen que los límites de los cuerpos como la superficie la línea el punto y también la mónada son sustancias más sustancias si se quiere que el cuerpo y el sólido además unos creen que no hay nada que sea sustancia fuera de los seres sensibles otros admiten varias sustancias y son sustancias ante todo según ellos los seres eternos y así Platón dice que las ideas y los seres matemáticos son por lo pronto dos sustancias y que hay una tercera la sustancia de los cuerpos sensibles espeucipo admite un número mucho mayor de ellas siendo la primera en su opinión la unidad después aparece un principio particular para cada sustancia una para los números otro para las magnitudes otro para el alma y de esta manera multiplica el número de las sustancias hay por último algunos filósofos que consideran como una misma naturaleza las ideas y los números derivándose en su opinión de ellos todo lo demás como líneas superficies hasta la sustancia del cielo y los cuerpos sensibles ¿quién tiene razón? ¿quién no la tiene? ¿cuáles son las verdaderas sustancias? ¿hay o no otras sustancias que las sensibles? si hay otras ¿cuál es su modo de existencia? ¿hay una sustancia separada de las sustancias sensibles? ¿por qué y cómo? ¿o bien no hay más que las sustancias sensibles? tales son las cuestiones que es preciso examinar después de haber expuesto lo que es la sustancia Capítulo 3 Sustancia según la distancia inteligencia que se le da tiene si no muchos por lo menos cuatro sentidos principales la sustancia de un ser es al parecer o la esencia o la universal o el género o el sujeto el sujeto es aquel del que todo lo demás es atribuido no siendo el atributo de nada examinemos de pronto el sujeto porque la sustancia debe ser ante todo el sujeto primero el sujeto primero es en un sentido la materia en otro la forma y en tercer lugar el conjunto de la materia y de la forma por materia entiendo el bronce por ejemplo la forma es la figura ideal el conjunto es la estatua realizada en virtud de esto si la forma es anterior a la materia si tiene más que ella el carácter del ser será igualmente anterior por la misma razón al conjunto de la forma y de la materia hemos hecho una definición figurada de la sustancia diciendo qué es lo que no es atributo de un sujeto aquello de lo que todo lo demás es atributo pero necesitamos algo mejor que esta definición es insuficiente y oscura y además conforme a esta la materia debería considerarse como sustancia porque si no es una sustancia no vemos a qué otra cosa podrá aplicársele este carácter si se suprimen los atributos no queda más que la materia todas las cosas son o modificaciones acciones poderes de los cuerpos o bien como la longitud la latitud y la profundidad cantidades pero no sustancias porque la cantidad no es una sustancia sustancia es más bien el sujeto primero en el que se da la cantidad suprímase la longitud latitud y profundidad no quedará nada sino lo que estaba determinado por estas propiedades bajo este punto de vista la materia es necesariamente la única sustancia y llamo materia lo que no tiene en sí forma ni cantidad ni ninguno de los caracteres que determinan el ser porque hay algo de lo que cada uno de estos caracteres es un atributo algo que difiere es su existencia del ser según todas las categorías todo lo demás se refiere a la sustancia la sustancia se refiere a la materia la materia primera es por tanto aquello en que en sí no tiene forma ni cantidad ni ningún otro atributo no será sin embargo la negación de estos atributos porque las negaciones no son seres sino por accidente considerada la cuestión bajo este punto de vista la sustancia será la materia pero por otra parte esto es imposible porque la sustancia parece tener por carácter esencial el ser separable y el ser cierta cosa determinada conforme a esto la forma y el conjunto de la forma y de la materia parecen ser más bien sustancia que materia pero la sustancia realizada quiero decir la que resulta de la unión de la materia y de la forma no hay que hablar de ella evidentemente es posterior a la forma y a la materia por otra parte sus caracteres son manifiestos la materia cae hasta cierto punto bajo los sentidos resta pues estudiar la tercera la forma esta ha dado lugar a las prolongadas discusiones se reconoce generalmente que hay sustancias de los objetos sensibles y de estas sustancias vamos a ocuparnos en primer lugar capítulo 4 hemos fijado al principio las diversas acepciones de la palabra sustancia y una de estas acepciones es la forma esencial ocupémonos pues ante todo de la esencia porque es bueno pasar de lo más conocido a lo que lo es menos así procede todo el mundo con el estudio se va de lo que no es un secreto de la naturaleza y si un conocimiento personal a los secretos de la naturaleza y lo mismo que en la práctica de la vida se parte del bien particular para llegar al bien general el cual es el bien de todos en igual forma el hombre parte de sus conocimientos propios para hacerse dueño de los secretos de la naturaleza estos conocimientos personales y primeros son muchas veces muy débiles encierran poca o ninguna verdad y sin embargo partiendo de estos conocimientos vagos individuales es como se hace un esfuerzo para llegar a conocimientos absolutos y como acabamos de decir por medio de los primeros llegamos a adquirir los demás procedamos ante todo por vía de definición y digamos que la esencia de un ser es este en sí ser tú no es ser músico tú no eres en ti músico y tu esencia es lo que tú eres en ti mismo hay sin embargo restricciones no es el ser en sí al modo que una superficie es blanca porque superficie no es ser blanca la esencia tampoco es la reunión de las dos cosas superficie blanco ¿por qué? porque la palabra superficie se encuentra en la definición para que haya definición de la esencia de una cosa es preciso que en la proposición que expresa su carácter no se encuentre el nombre de esta cosa de suerte que si ser superficie blanca fuera ser superficie lisa ser blanco y ser liso serían una sola y misma cosa el sujeto puede igualmente encontrarse unido a los otros modos del ser porque cada cosa tiene un sujeto como la cualidad el tiempo el lugar el movimiento es preciso por tanto examinar si hay una definición de la forma sustancial de cada uno de estos compuestos y si tienen una forma sustancial para un hombre blanco ¿hay forma sustancial de hombre blanco? expresemos hombre blanco por la palabra vestido y entonces ¿qué es ser vestido? seguramente no es un ser en sí una definición puede no ser definición de un ser en sí o porque diga más que este ser o diga menos y así puede definirse una cosa uniéndola a otra por ejemplo si queriendo definir lo blanco se diese la definición del hombre blanco definiéndose puede omitir alguna cosa por ejemplo si admitiendo que vestido significa hombre blanco se define el vestido por lo blanco el hombre blanco es blanco ciertamente pero la definición de la forma sustancial de hombre blanco no es blanco sino vestido pero ¿hay o no una forma sustancial? sí la forma sustancial es lo que es propiamente un ser pero cuando una cosa es el atributo de otra no es una esencia y así el hombre blanco no es una esencia solo las sustancias tienen una esencia conforme a lo que precede hay forma sustancial para todas las cosas cuya noción es una definición una definición no es simplemente la expresión adecuada a la noción de un objeto porque en tal caso todo nombre sería una definición puesto que todo nombre es adecuado a la noción de la cosa que expresa la palabra iliada sería una definición la definición es una expresión que designa un objeto primero y por objeto primero entiendo todo aquel que en su noción se refiere a otro por lo tanto no habrá forma sustancial respecto de otros seres que de las especies en el género ellos tendrán solamente este privilegio porque la expresión que las designa no indica una relación con otro ser no muestra que sean modificaciones ni accidentes en cuanto a todos los demás seres la expresión que los designa si tienen un nombre debe significar que tal se encuentra en otro ser o bien es una perífrasis en lugar de la expresión simple pero estos seres no tienen definición ni forma sustancial sin embargo no podrá la definición entenderse también como el ser de diferentes maneras porque el ser significa o la sustancia y la forma esencial o cada uno de los atributos generales la cantidad la cualidad y todos los demás modos de este género en efecto así como hay ser en todas estas cosas pero no bajo el mismo concepto siendo una un ser primero y consecuencia de ella las demás en igual forma la definición conviene propiamente a la sustancia y sin embargo se aplica desde un punto de vista a las diversas categorías podemos preguntar ¿qué es la cualidad? la cualidad es un ser pero no absolutamente con la cualidad sucede lo que con el no ser del cual algunos filósofos para poder hablar de él dicen que es no porque propiamente sea sino que él es el no ser las indagaciones acerca de la definición de cada ser no deben traspasar las que se hagan sobre la naturaleza misma del ser y así puesto que sabemos de lo que aquí tratamos sabemos igualmente que hay forma esencial por de pronto y absolutamente para las sustancias luego que hay forma esencial lo mismo que ser en las demás cosas no forma esencial en el sentido absoluto sino forma de la cualidad forma de la cantidad estos diversos modos son seres o bien en concepto de equivalentes de la sustancia o bien en tanto que unidos a la sustancia o separados de ella al modo que se aplica la calificación de inteligible a la de no inteligible pero evidentemente estos diferentes seres no son equivalentes a la sustancia no son seres de la misma manera en este caso sucede lo que con las diversas acepciones de la palabra medicinal que se refiere a una sola cosa pero no son ni tienen el mismo sentido la palabra medicinal siendo una y sola cosa puede aplicarse a un cuerpo a una operación a un vaso pero no será bajo el mismo concepto no expresará en todos los casos una y sola cosa lo único que sucede en sus diferentes acepciones se refieren a una misma cosa poco importa la opinión que sobre esto se adopte cualquiera que ella sea lo evidente es que la definición primera la definición propiamente dicha y la forma pertenecen a las sustancias que sin embargo hay definición y forma respecto de los demás objetos pero no definición primera admitidos estos principios no resulta necesariamente de ellos que toda expresión adecuada a la noción de un objeto sea una definición esto solo es cierto respecto a ciertos objetos lo será por ejemplo si el objeto es uno no uno por continuidad como la iliada ni por un vínculo sino uno en las verdaderas acepciones de la palabra la unidad se entiende de tantas maneras como el ser y el ser expresa o tal cosa determinada o la cantidad o la cualidad en virtud de todo esto habrá igualmente una forma sustancial una definición del hombre blanco pero una cosa será definición la otra definición de lo blanco y la otra definición de la sustancia capítulo 5 veamos otra dificultad si se dice que la proposición que expresa a la vez el sujeto y el atributo no es una definición ¿en qué caso es un objeto no un objeto simple sino un objeto compuesto podrá tener una definición? porque necesariamente la definición de un objeto compuesto ha de ser compuesta también ¿he aquí en qué caso? tenemos de una parte nariz y romo y de otra chato chato abraza las dos cosas a la vez porque la una está en la otra y esto no es accidental lo romo lo chato no son accidentalmente estados de la nariz sino estados esenciales no sucede aquí como con lo blanco porque puede aplicarse a calias o a hombre porque calias es blanco y calias resulta que es hombre sucede como con lo macho en el animal lo igual en la cantidad y con todas las propiedades llamadas atributos esenciales por atributos esenciales entiendo aquello en cuya definición entra necesariamente la idea o el nombre del objeto del cual son ellos estados que no pueden ser expresados hecha abstracción de este objeto lo blanco puede abstraerse de la idea del hombre lo macho por lo contrario es inseparable de la del animal en vista de esto o ninguno de los objetos compuestos tendrá esencia ni definición o no será una definición primera esto ya lo hicimos observar otra dificultad ocurre también sobre este asunto si nariz roma y nariz chata son la misma cosa romo y chato no difieren tampoco si se dice que difieren porque es imposible decir chato sin expresar la cosa de la que chato es atributo esencial porque la palabra chato significa nariz roma entonces o será imposible emplear la expresión nariz chata o decir dos veces la misma cosa nariz nariz roma porque nariz chata significa nariz nariz roma es pues absurdo admitir que tengan una esencia objetos de este género si la hay se irá hasta el infinito porque habrá igualmente una esencia para nariz nariz chata es pues evidente que no hay definición más que de la sustancia en cuanto a las otras categorías si se quiere que sean susceptibles de definición serán definiciones redundantes como las de la cualidad de lo impar el cual no puede definirse sin el número de lo macho que no se define sin el animal por definiciones redundantes entiendo aquellas en las que se dicen dos veces las mismas cosas en cuyos casos se encuentran estas de que tratamos si es exacto no habrá tampoco definición que abrace a la vez el atributo y el sujeto definición del número impar por ejemplo pero se dan definiciones de esta clase de objetos sin notar que estas definiciones son artificiales concedamos por lo demás que estos objetos pueden definirse y entonces o habrá que definirlos de otra manera o como ya hemos dicho será preciso admitir diferentes especies de definiciones diferentes especies de sustancias y así desde el punto de vista no puede haber ni definición ni esencia sino respecto a las sustancias desde otro hay definición de los demás modos del ser es evidente por otra parte que la definición es la expresión de la esencia y que la esencia no se encuentra sino en las sustancias o cuando menos se encuentra en las sustancias sobre todo ante todo y absolutamente Capítulo 6 Si la forma sustancial es lo mismo que cada ser o es diferente es el punto que necesitamos examinar esto nos vendrá bien para nuestra indagación sobre la sustancia un ser no difiere al parecer de su propia esencia y la forma es la esencia de cada ser en los seres accidentales la forma sustancial parece diferir del ser mismo hombre blanco difiere de la forma sustancial de hombre blanco si hubiese identidad habría identidad igualmente entre la forma sustancial del hombre y la forma sustancial de hombre blanco porque hombre y hombre blanco es para nosotros la misma cosa de donde se seguiría de donde se seguiría que no hay diferencia entre la forma sustancial de hombre blanco y la forma sustancial de hombre admitiremos por tanto que respecto a todos los seres accidentales el ser y la forma no son necesariamente la misma cosa sin duda alguna los términos comparados no son en efecto idénticos quizás se dirá que puede suceder accidentalmente que son idénticos por ejemplo si se trata de la forma sustancial de lo blanco de la forma sustancial de lo músico pero al parecer no es así en cuanto a los seres en sí hay necesariamente identidad entre el ser y la forma sustancial en el caso por ejemplo de las sustancias primeras si es que las hay sustancias sobre las que ninguna otra sustancia ninguna otra naturaleza tenga la anterioridad como las ideas según algunos filósofos si se admite la existencia de las ideas entonces el bien en sí difiere de la forma sustancial del bien el animal en sí de la forma del animal el ser en sí de la forma sustancial del ser y en este caso debe haber sustancias naturales ideas fuera de las formas en cuestión y estas sustancias son anteriores a ellas puesto que se refiere la forma a la sustancia si se separa de esta manera el ser de la forma no habrá ya ciencia posible del ser y las formas por su parte no serán ya seres y entiendo por separación que en el ser bueno no se encuentre la forma sustancial del bien o que en la forma sustancial no se dé el ser bueno digo que no hay ciencia porque la ciencia de un ser es el conocimiento de la forma sustancial de este ser esto se aplica al bien de todos los demás seres de suerte que si lo bueno no se encuentra unido a la forma sustancial del bien el ser tampoco estará unido a la forma sustancial del ser la unidad o la forma sustancial de la unidad además o la forma sustancial es idéntica al ser respecto de todas las ideas o no lo es respecto de ninguna de suerte que si la forma sustancial de ser no es el ser lo mismo sucederá con todo lo demás añádase a esto que lo que no tiene la forma sustancial del bien no es bueno luego es indispensable que el bien o la forma sustancial del bien sean una sola y misma cosa que haya identidad entre lo bello y la forma sustancial de lo bello y que lo mismo suceda con todos los seres que no son atributos de otra cosa sino que son primeros en sí esta conclusión legítima ya haya ideas o no pero más quizá si las hay también es evidente que si las ideas no son lo que pretenden ciertos filósofos el sujeto de ser particular no es una sustancia en efecto las ideas son necesariamente sustancias y no atributos de otro modo participarían de su sujeto resulta de lo que precede que cada ser solo constituye uno con su forma sustancial que le es esencialmente idéntica resulta igualmente que conocer lo que es un ser es conocer su forma sustancial y así resulta de la demostración que estas dos cosas no son realmente más que una sola cosa en cuanto al ser accidental por ejemplo lo músico lo blanco no es exacto que el ser sea idéntico a su forma sustancial el ser en este caso significa dos cosas el sujeto del accidente y el accidente mismo de suerte que bajo un punto de vista hay identidad entre el ser y la forma bajo otro no no hay identidad entre la forma sustancial de hombre y la sustancial de hombre blanco pero la hay en el sujeto y experimenta la modificación se advertirá fácilmente lo absoluta que es la separación del ser y de la forma sustancial si se da un nombre a toda forma sustancial fuera de este nombre habrá en el caso de la separación otra forma sustancial y que así habrá de una forma sustancial del caballo fuera de la forma sustancial del caballo en general y sin embargo ¿qué impide decir desde luego que algunos seres tienen inmediatamente en sí mismos su forma sustancial puesto que la forma sustancial es la esencia? no sólo hay identidad entre estas dos cosas sino que su noción es la misma como resulta de lo que precede porque no es accidental que la unidad y la forma sustancial de la unidad sean una misma cosa si son dos casos diferentes se irá así hasta lo infinito se tendrá de una parte la forma sustancial de la unidad y de la otra la unidad y cada uno de estos dos términos estarán a su vez en el mismo caso es por tanto evidente por lo que hace a los seres primeros a los seres en sí cada ser y la forma sustancial de cada ser son una sola y misma cosa en cuanto a todas las objeciones sofísticas que pudieron suscitarse contra esta proposición evidentemente quedaron ya contestadas al resolver esta cuestión hay identidad entre Sócrates y la forma sustancial de Sócrates las objeciones encierran en sí mismas todos los elementos necesarios para la solución y así bajo qué condición hay identidad entre ser y su forma sustancial y mediante qué condición esta identidad no existe es lo que acabamos de determinar capítulo 7 entre las cosas que devienen o llegan a ser unas son producciones de la naturaleza otras del arte otras del azar en toda producción hay una causa un sujeto luego un ser producido y por ser entiendo aquí todos los modos del ser esencia cantidad cualidad lugar las producciones naturales son la de los seres que provienen de la naturaleza aquello de lo que un ser proviene es lo que se llama la materia y aquello mediante lo que una cosa es producida es un ser natural el ser producido es o un hombre o una planta o alguno de los seres de este género a los cuales damos sobre todo el nombre de sustancias todos los seres que provienen de la naturaleza o del arte tienen una materia porque todos pueden existir o no existir y esta posibilidad depende de la materia que se da en cada uno de ellos en general la causa productora de los seres y los seres producidos se llama naturaleza porque los seres que son producidos la planta el animal por ejemplo tienen una naturaleza y la causa productora bajo la relación de la forma tiene una naturaleza semejante a la de los seres producidos solo que esta naturaleza se encuentra en otro ser un hombre es el que produce un hombre así alcanzan la existencia las producciones de la naturaleza las demás producciones se llaman creaciones todas las creaciones son efecto de un arte o de un poder o del pensamiento algunas provienen también del azar de la fortuna estas son por decirlo así producciones colaterales hay por ejemplo en la naturaleza seres que se producen lo mismo por una semilla que sin semilla nos ocuparemos más adelante de las producciones casuales las producciones del arte son aquellas cuya forma está en el espiritual y por forma entiendo la esencia de cada cosa su primera sustancia los contrarios tienen desde un punto de vista la misma forma sustancial la sustancia de la privación es la sustancia opuesta a la privación la salud es la sustancia de la enfermedad y en prueba de ello la declaración de la enfermedad no es más que la ausencia de la salud y la salud es la idea misma que está en el alma la noción científica la salud viene de un pensamiento como este la salud es tal cosa luego es preciso si se quiere producirla que haya otro tal cosa por ejemplo el equilibrio de las diferentes partes ahora bien para producir este equilibrio es preciso el calor de esta manera se llega sucesivamente por el pensamiento a una cosa última que puede inmediatamente producirse el movimiento que realiza esta cosa se llama operación operación hecha con la mira de la salud de suerte que bajo un punto de vista la salud viene de la salud la casa de la casa la casa material de la casa inmaterial porque la medicina el arte de construir son la forma de salud y de la casa por esencia inmaterial entiendo la forma pura entre las producciones y los movimientos hay unos que se llaman pensamientos y otros que se dicen operaciones los que provienen de la causa productora y de la forma son los pensamientos los que tienen por principio la última idea a que llega el espíritu son operaciones lo mismo se aplica a cada uno de los estados intermedios entre el pensamiento y la producción y así para que haya salud es preciso que haya equilibrio pero ¿qué es el equilibrio? es tal cosa y esta cosa tendrá lugar si hay calor ¿qué es el calor? tal cosa el calor existe en potencia y el médico puede realizarla por tanto el principio productor la causa motriz de la salud si es fruto del arte es la idea que está en el espíritu si es fruto del azar tendrá ciertamente por principio la misma cosa por medio de la cual la hubiera producido el que la produce por el arte el principio de la curación es probablemente el calor y se produce el calor por medio de fricciones ahora bien el calor producido en el cuerpo es un elemento de la salud o va seguido de otra cosa o de muchas que son elementos de la salud la última cosa que se llega procediendo así es la causa eficiente es un elemento de la salud de la casa como las piedras y lo mismo sucede con todos a los demás es pues imposible como hemos dicho que se produzca cosa alguna si no hay algo que preexista evidentemente es de toda necesidad la preexistencia de un elemento la materia es un elemento es el sujeto y sobre ella tiene lugar la producción en los mismos seres respecto de los que cabe la definición también se encuentra la materia en efecto en la definición de los círculos realizados entran en general dos elementos la materia el bronce por ejemplo y luego la forma tal figura es decir el género primero a que el objeto se refiere en la definición del círculo de bronce entra la materia el objeto producido no toma nunca el nombre del sujeto de donde procede solo se dice que es de la naturaleza de este sujeto que es de esto pero no esto no se dice una estatua piedra sino una estatua de piedra el hombre sano no toma el nombre de aquello de donde ha partido para llegar a la salud la causa de esto es que la salud viene a la vez de la privación de la enfermedad y del sujeto mismo al cual damos el nombre de materia y así el hombre sano procede del hombre y del enfermo sin embargo la producción se refiere más bien a la privación se dice que de enfermo se hace uno sano más bien que de hombre se hace sano por esta razón el ser sano no recibe la calificación de enfermo sino de hombre y de hombre sano en las circunstancias en que la privación es incierta o no tiene nombre por ejemplo cuando la forma es producida sobre el bronce cuando los ladrillos y madera de una casa reciben tal forma lo mismo tiene lugar al parecer en esta producción que en la producción de la salud la cual viene de la enfermedad lo mismo que en este último caso el objeto producido no recibe el nombre del objeto de que proviene en igual forma la estatua no se llama madera sino que toma su nombre de la madera de que ha sido construida es de madera y no madera es de bronce y no bronce de piedra y no piedra también se dice una casa de ladrillos y no una casa ladrillos en efecto si fijamos la atención se verá que no tiene absolutamente la estatua de la madera ni la casa de los ladrillos cuando una cosa proviene de otra hay transformación de la una en la otra y el sujeto no persiste en su estado este es el motivo de esta locución capítulo 8 todo ser que deviene o se hace tiene una causa productora entendiendo por esta el principio de la producción hay igualmente un sujeto el sujeto es no la privación sino la materia en el sentido en que hemos tomado esta palabra precedentemente en fin se hace algo esfera por ejemplo círculo o cualquier otro ejemplo por tanto así como el sujeto no produce el bronce tampoco produce la esfera sino accidentalmente porque la esfera de bronce es accidentalmente una esfera de bronce lo que él produce es la esfera de bronce porque producir un ser particular es hacer de un sujeto absolutamente indeterminado un objeto determinado digo por ejemplo que hacer redondo el bronce no es producir ni la redondez ni la esfera sino que es producir un objeto completamente distinto es producir esta forma en otra cosa si se produjese realmente la esfera le sacaría de otra cosa y entonces sería preciso un sujeto como en la producción de la esfera de bronce producir una esfera de bronce no quiere decir otra cosa sino que hacer de tal objeto que es de bronce tal otra que es una esfera si hay producción de la esfera misma la producción será de la misma naturaleza no será una transformación y la cadena de las producciones se prolongará así hasta el infinito es por tanto evidente que la figura o cualquiera que sea el nombre que sea preciso dar a la forma realizada en los objetos sensibles no puede devenir que no hay respecto de ella producción y que sin embargo la figura no es una esencia la figura en efecto es lo que se realiza en otro ser por medio del arte de la naturaleza o de una potencia lo que ella produce al realizarse en un objeto es por ejemplo una esfera de bronce la esfera de bronce es el producto del bronce y de la esfera tal forma ha sido producida a tal objeto y el producto es una esfera de bronce si se quiere que haya verdaderamente producción de la esfera la esencia provendrá de alguna cosa porque será preciso siempre que el objeto producido sea divisible y que tenga en sí una doble naturaleza de una parte la materia y de otra la forma la esfera es una figura cuyos puntos están equidistantes del centro habrá por tanto de una parte el sujeto sobre que obra la causa eficiente y de otra la forma que se realiza en este sujeto y habrá por último un conjunto de estas dos cosas la misma manera que respecto de la esfera de bronce de lo que procede resulta evidentemente que lo que se llama la forma la esencia no se produce la única cosa que deviene o se hace es la reunión de la forma y de la materia porque en todo ser que ha devenido hay materia de una parte la materia y de otra la forma hay alguna esfera fuera de las esferas sensibles alguna casa independientemente de las casas de ladrillos si las hubiese no habría nunca producción de un ser particular solo se producirían cualidades ahora bien la cualidad no es la esencia la forma determinada sino lo que da al ser tal o cual carácter de tal manera que después de la producción se dice tal ser tiene tal cualidad el ser realizado por lo contrario Sócrates Calias tomados individualmente están en el mismo caso que una esfera particular de bronce el hombre y el animal son como la esfera de bronce en general es pues evidente que las ideas consideradas como causas y este es el punto de vista de los partidarios de las ideas suponiendo que haya seres independientes de los objetos particulares son inútiles para la producción de las esencias y que no son las ideas las que constituyen las esencias de los seres también es evidente que en ciertos casos lo que produce es de la misma naturaleza que lo que es producido pero no idéntico en número sólo hay identidad de forma como sucede en las producciones naturales y así el hombre produce al hombre sin embargo puede haber una producción contra la naturaleza el caballo engendra el mulo y aún la ley de la producción es en este caso la misma porque la producción tiene lugar en virtud de un tipo común al caballo y al asno de un género que se aproxima a ambos y que no ha recibido nombre el mulo es probablemente un género intermedio se ve claramente que no hay necesidad de que un ejemplar particular suministre la forma de los seres porque sería sobre todo en la formación de los seres individuales en la que serían útiles estos ejemplares puesto que son estos seres los que tienen principalmente el carácter de esencia el ser que engendra basta para la producción él es el que da la producción él es el que da la forma a la materia tal forma general realizada en estos huesos y en esta carne he aquí a Sócrates y a Calias hay sin embargo entre ellos diferencias de materia porque la materia difiere pero su forma es idéntica la forma es indivisible capítulo 9 podría preguntarse por qué ciertas cosas son producidas más bien por el azar que por el arte como la salud mientras que con otras no sucede lo mismo por ejemplo con una casa la causa es que la materia principio de la producción de las cosas que son hechas o producidas por el arte la materia que es una parte misma de estas cosas tienen en ciertos casos un movimiento propio que no tiene en otros tal materia puede tener tal movimiento particular y otra no puede una multitud de seres tienen en sí mismos un principio de movimiento y no les es posible tal movimiento en particular por ejemplo no podrán bailar a compás por tanto todas las cosas que tienen una materia de este género las piedras por ejemplo no pueden tomar tal movimiento particular a menos que no reciban un impulso exterior ellas tienen sin embargo un movimiento que les es propio así sucede con el fuego por esta razón ciertas cosas no existirán independientemente del artista y otras por lo contrario podrían existir estas últimas en efecto podrán ser puestas en movimiento por seres extraños al arte porque pueden recibir el movimiento o de los seres que no poseen el arte o de sí mismas resulta evidente de lo que hemos dicho que todas las cosas vienen en cierta manera de cosas que tienen el mismo nombre como las producciones naturales o bien de un elemento que tienen el mismo nombre y así la casa viene de la casa o si se quiere del espíritu el arte en efecto es la forma la forma considerada como elemento esencial o como produciendo ella misma un elemento del objeto porque la causa de la realización es un elemento esencial y primero de esta manera el calor producido por la fricción es causa del calor en los cuerpos el cual es la salud o un elemento de la salud o bien va seguido de algo que es un elemento de la salud o la salud misma por esto se dice que la fricción produce la salud porque el calor produce la salud a la que sigue y acompaña y así como todos los razonamientos tienen por principio la esencia todo razonamiento parte en efecto del ser determinado de igual modo la esencia es el principio de toda producción con las producciones de la naturaleza sucede lo que con las del arte el germen desempeña poco más o menos el mismo papel que el artista porque tiene en potencia la forma del objeto y aquello de donde proceden el germen lleva generalmente el mismo nombre que el objeto producido digo generalmente porque en este punto no hay que exigir un rigor exacto el hombre procede del hombre ciertamente pero la mujer procede también del hombre por otra parte es preciso que el animal pueda usar de todos los órganos y así el mulo no produce el mulo las producciones del azar en la naturaleza son aquellas cuya materia puede tomar por sí misma el movimiento que imprime ordinariamente el germen todas las cosas que no se encuentran en esta condición no pueden ser producidas de otra manera que por una causa motriz del mismo género de aquellas de que hemos hablado no sólo por la forma de la sustancia se prueba que toda la producción es imposible el mismo razonamiento se aplica a todas las categorías a la cantidad a la cualidad y a todos los demás modos del ser porque así como se produce una esfera de bronce y no la esfera ni el bronce y lo mismo se puede decir con aplicación al bronce considerado como una producción puesto que siempre en las producciones hay una materia y una forma que preexisten lo propio sucede con la esencia con la cualidad con la cantidad y con todas las demás categorías lo que se produce no es la cualidad sino la madera que tiene tal cualidad tampoco la cantidad sino la madera el animal que tiene la cantidad de todo lo que precede resulta que en la producción de un ser es absolutamente preciso que la sustancia productora exista en acto que haya por ejemplo un animal preexistente si es un animal el producido pero no es necesario que haya una cantidad una cualidad que preexistan en acto basta que existan en potencia capítulo 10 toda definición es una noción y toda noción tiene partes por otro lado hay la misma relación entre las partes de la noción y las partes del objeto definido que entre la noción y el objeto debemos preguntarnos ahora si la noción de las partes debe o no encontrarse en la noción del todo se encuentra en ciertos casos al parecer y en otros no y así la noción del círculo no encierra la noción de sus partes la noción de la sílaba por el contrario encierra la de los elementos y sin embargo el círculo puede dividirse en sus partes como la sílaba en sus elementos además de esto si las partes son anteriores al todo siendo el ángulo agudo una parte del ángulo recto el dedo una parte del animal el ángulo agudo será anterior al recto y el dedo anterior al hombre y sin embargo el hombre y el ángulo recto parecen anteriores por su noción es como se definen las otras cosas y son también anteriores porque pueden existir sin ellas pero la palabra parte no se entiende de diferentes maneras según una de las acepciones de esta palabra significa aquello que mide en relación a la cantidad dejemos aparte este punto de vista se trata aquí de las partes constitutivas de la esencia si de un lado está la materia de otro la forma y por último el conjunto de la materia y de la forma y si la materia la forma el conjunto de las dos cosas son como hemos dicho sustancias se sigue que la materia es desde un punto de vista parte del ser y desde otro punto de vista no lo es las partes que entran en la noción de la forma constituyen solas en este último caso la noción del ser y así la carne no es una parte de lo romo es la materia sobre que se opera la producción pero es un arte de lo chato el bronce es una parte de la estatua realizada no es una parte de la estatua ideal es la forma lo que se expresa y cada cosa se designa por su forma jamás se debe designar un objeto por la materia por esto en la noción del círculo no entra la de sus partes mientras que la noción de la sílaba entra la de sus elementos consiste en que los elementos del discurso son partes de la forma y no materia los segmentos del círculo al contrario son partes del círculo en concepto de materia en ellos se realiza la forma sin embargo estos segmentos tienen más relación con la forma que el bronce en el caso de que la forma circular se realice en el bronce los mismos elementos de la sílaba no entrarán siempre en la noción de la sílaba las letras formadas sobre la cera la pronunciación que hiere el aire todas estas cosas son partes de la sílaba en concepto de materia sensible porque la línea no existe si se la divide en dos partes porque el hombre si se le divide en huesos en nervios en carne perezca no es preciso decir por esto que son partes de la esencia sino que son partes de la materia son ciertamente partes del ser realizado pero no son partes de la forma en una palabra de lo que entra en la definición las partes desde este punto de vista no entran en la noción en ciertos casos la definición de las partes entrará en la definición del todo y en otros no entrará como por ejemplo cuando haya definición del ser realizado por esta razón ciertas cosas tienen por principios los elementos en que se resuelven y otras no los tienen todos los efectos compuestos que tienen forma y materia lo chato el círculo de bronce se resuelven en sus partes y la materia es una de esas partes pero todos aquellos seres en cuya composición no entra la materia todos los seres inmateriales como por ejemplo la forma considerada en sí misma no pueden absolutamente resolverse en sus partes o se resuelven de otra manera ciertos seres tienen en sí mismos sus principios constitutivos sus partes pero la forma no tiene principios ni partes de este género por esta razón la estatua de arcilla se resuelve en arcilla la esfera en bronce calias en carne y en huesos y por lo mismo el círculo se resuelve en diversos segmentos porque hay en el círculo material y se aplica igualmente el nombre de círculo a los círculos propiamente dichos y a los círculos particulares porque no hay nombre propio para designar los círculos particulares esta es la verdad sobre esta cuestión sin embargo volvamos la vista atrás para aclarar más esta materia las partes de esta definición los elementos en que puede esta descomponerse son primeros todos o solamente algunos pero la definición de ángulo recto no puede dividirse en muchas partes una de las cuales sea la noción del ángulo agudo la definición del ángulo agudo por lo contrario puede dividirse también con relación del ángulo recto porque se define el ángulo agudo con referencia al ángulo recto diciendo un ángulo agudo es un ángulo más pequeño que un recto lo mismo sucede con el círculo y el semicírculo se define el semicírculo por medio del círculo el dedo por medio del todo porque el dedo es una parte del cuerpo que tiene tales caracteres de suerte que todas las cosas que son partes de un ser en tanto que materia y los elementos materiales en que puede dividirse son posteriores por lo contrario las cosas que son partes de la definición de la forma sustancial son todas anteriores o por lo menos algunas conforme a esto puesto que el alma de los seres animados es la forma sustancial la esencia misma del cuerpo animado porque el alma es la esencia de los seres animados la función de cada parte y el conocimiento sensible que es su condición deberán entrar en la definición de las partes del animal si se las quiere definir bien de suerte que hay prioridad de las partes del alma de todas o de algunas relativamente al conjunto del animal la misma prioridad hay relativamente a las diferentes partes del cuerpo el cuerpo y sus partes son posteriores al alma el cuerpo puede dividirse en sus diversas partes consideradas como materia no el cuerpo esencia sino el conjunto que constituye el cuerpo desde un punto de vista las partes del cuerpo son anteriores al conjunto desde otro son posteriores no pueden en efecto existir independientemente del cuerpo un dedo no es realmente un dedo en todo estado posible sino tan solo cuando tiene vida sin embargo se da el mismo nombre al dedo muerto hay ciertas partes que no sobreviven al conjunto por ejemplo aquellas partes que son esenciales el asiento primero de la forma y de la sustancia como el corazón o el cerebro si realmente desempeñan este papel importando poco que sea el uno o el otro el hombre el caballo todos los universales residen en los individuos la sustancia no es cierta cosa universal es un conjunto un compuesto de tal forma y de tal materia la materia y la forma son universales pero el individuo Sócrates o cualquier otro es un conjunto de forma y de materia la forma misma y por forma entiendo la esencia pura tiene igualmente parte lo mismo que el conjunto de la forma y de la materia pero las partes de la forma no son más que partes de la definición y la definición no es más que la noción general porque el círculo y la esencia del círculo el alma y la esencia del alma son una sola y la misma cosa pero respecto a lo compuesto por ejemplo a tal círculo particular sensible o inteligible por inteligible entiendo el círculo matemático y por sensible el círculo de bronce o de madera no hay definición no por definiciones sino por medio del pensamiento y de los sentidos es como se les conoce cuando hemos cesado de ver realmente los círculos particulares no sabemos si existen o no sin embargo conservamos la noción general del círculo no una noción de su materia porque nosotros percibimos la materia por sí misma la materia es sensible o inteligible la materia sensible es por ejemplo el bronce la madera y toda materia susceptible de movimiento la materia inteligible es la que se encuentra ciertamente en los seres sensibles pero no en tanto que sensibles por ejemplo en los seres matemáticos acabamos de determinar todo lo que concierne al todo a la parte a la anterioridad y a la posterioridad si se pregunta si la línea recta el círculo el animal son anteriores a las partes en que pueden dividirse y que los constituyen es preciso para responder establecer una distinción si efectivamente el alma es el animal o cada ser animado o la vida de cada ser y si el círculo es idéntico a la forma sustancial del círculo el ángulo recto a la forma sustancial del ángulo recto si es la esencia misma del ángulo recto ¿qué será lo posterior y qué será lo anterior? ¿será el ángulo recto en general expresado por la definición o tal ángulo particular? porque el ángulo recto material formado de bronce por ejemplo es tan ángulo recto como el formado de líneas el ángulo inmaterial será posterior a las partes que entren en su noción pero es anterior a las partes del ángulo realizado sin embargo no puede decirse absolutamente que es anterior si el alma por lo contrario no es el animal si difiere de él habrá anterioridad para las partes y así en ciertos casos es preciso decir que hay anterioridad y en otros que no la hay capítulo 11 es una verdadera dificultad el determinar qué partes pertenecen a la forma y qué partes pertenecen no a la forma sino al conjunto de la forma y de la materia y sin embargo si este punto no resulta aclarado no es posible definir los individuos lo que entra en la definición es lo universal y la forma si no se ve por tanto qué partes son o no son materiales no se verá tampoco cuál deberá ser la definición del objeto en los casos en que la forma se aplica a cosas de especies diferentes por ejemplo el círculo el cual puede aparecer en bronce en madera en piedra en todos estos casos la distinción parecerá fácil ni el bronce ni la piedra forman parte de la esencia del círculo puesto que el círculo tiene una existencia independiente de la suya pero qué obsta a que suceda lo mismo en todos los casos en que esta independencia no salte a la vista aunque todos los círculos visibles fueran de bronce no por esto el bronce sería una parte de la forma sin embargo es difícil al pensamiento verificar esta separación y así lo que a nuestros ojos constituye la forma es la carne los huesos y las partes análogas serán estas por tanto partes de la forma las cuales entren en la definición o más bien en la materia pero la forma no se aplica nunca a otras cosas que aquellas de que hablamos de aquí la imposibilidad para nosotros de separarlas la separación parece posible es cierto pero no se ve claramente en qué circunstancias y esta dificultad según algunos recae igualmente sobre el círculo y el triángulo creen que no se les debe definir por la línea y por la continuidad las cuales se dan en ellos bajo el mismo concepto que se dan la carne y los huesos en el hombre y la piedra y el bronce en el círculo todo lo reducen a los números y pretenden que la definición de la línea es la noción misma de la dualidad entre los que admiten las ideas unos dicen que la diada es la línea en sí otros que es la idea de la línea porque si algunas veces hay identidad entre la idea y el objeto de la idea entre la diada por ejemplo y la idea de la diada la línea no está en este caso de aquí que sigue que una sola idea es la idea de muchas cosas que parecen heterogéneas y a esto conducía ya el sistema de los pitagóricos y por último la posibilidad de constituir una sola idea en sí de todas las ideas es decir el anonadamiento de las demás ideas y la reducción de todas las cosas a la unidad nosotros hemos consignado la dificultad relativa a las definiciones y hemos dicho la causa de esta dificultad y así no tenemos la necesidad de reducir de este modo todas las cosas y de suprimir la materia lo probable es que en algunos seres hay reunión de la materia y de la forma y en otros de la sustancia y de la cualidad y la comparación de que se servía ordinariamente Sócrates el joven con relación al animal carece de exactitud ella nos hace salir de la realidad y da ocasión a pensar que el hombre puede existir independientemente de sus partes como el círculo existe independientemente del bronce pero no hay paridad el animal es un ser sensible y no se le puede definir sin el movimiento por consiguiente sin partes organizadas de cierta y determinada manera no es la mano absolutamente hablando la que es una parte del hombre sino la mano capaz de realizar la obra la mano animada inanimada no es una parte del hombre pero ¿por qué en los seres matemáticos las definiciones no entran como partes en las definiciones? ¿por qué por ejemplo no se define el círculo por los semicírculos? los semicírculos se dirá no son objetos sensibles pero ¿qué importa? ¿no puede haber una materia hasta en seres no sensibles? todo lo que no es la esencia pura la forma propiamente dicha todo lo que tiene existencia real tiene materia el círculo que es la esencia de todos los círculos no puede tenerla pero los círculos particulares deben tener partes materiales como ya dijimos porque hay dos clases de materia la una sensible la otra inteligible es evidente por otra parte que la sustancia primera en el animal es el alma y que el cuerpo es la materia el hombre o el animal en general es la unión del alma y del cuerpo pero Sócrates y lo mismo Corisco es a causa de la presencia del alma un animal doble porque su nombre designa tan pronto un alma como el conjunto de un alma y un cuerpo sin embargo si se dice simplemente el alma de este hombre su cuerpo lo que hemos dicho del hombre en general se aplica entonces al individuo existe alguna otra sustancia fuera de la materia de estos seres y es preciso que averigüemos si acaso tienen ellos otra sustancia por ejemplo los números u otra análoga este punto lo examinaremos más adelante porque en interés de esta indagación nos esforzamos por llegar a la definición de las sustancias sensibles sustancia cuyo estudio pertenece más bien a la física que a la segunda filosofía lo que efectivamente debe conocer el físico no es sólo la materia sino también la materia inteligible y ésta sobre todo como pues las partes son partes en la definición y por qué hay unidad de noción en la definición de la esencia pura ver en qué consiste la unidad de un objeto compuesto de partes lo examinaremos más adelante hemos demostrado respecto de todos los seres en general lo que era la esencia pura como existía en sí y porque en ciertos casos las partes de la definición entraban en la definición de la esencia pura mientras que no entraban en las demás ya hemos dicho también que las partes materiales del definido no entraban en la definición de la sustancia porque las partes materiales no son partes de la sustancia y sí sólo de la sustancia total ésta tiene una definición y no la tiene según el punto de vista no se puede abrazar en la materia lo cual es lo indeterminado pero se puede definir por la sustancia primera la definición del alma por ejemplo es una definición del hombre porque la esencia es la forma intrínseca que mediante su concurso con la materia constituye lo que se llama sustancia realizada tomemos por ejemplo lo romo su unión con la nariz es lo que constituye la nariz chata y lo chato porque la noción de la nariz es común a estas dos expresiones pero en la sustancia realizada en nariz chata en calias hay a la vez esencia y materia respecto a ciertos seres respecto de las sustancias primeras ya lo hemos dicho hay identidad entre la esencia y la existencia individual y si hay identidad entre la curvatura y la forma sustancial de la curvatura con tal que la curvatura sea primera y entiendo por primero lo que no es atributo de otro ser que no tiene sujeto materia pero en todo lo que existe materialmente o formando un todo con la materia no puede haber identidad ni aún identidad accidental como la identidad de Sócrates y del músico los cuales son idénticos entre sí accidentalmente capítulo 12 discutamos ante todo los puntos relativos a la definición que hemos pasado en silencio en los analíticos la solución de la dificultad que no hemos hecho más que indicar nos servirá para nuestras indagaciones concernientes a la sustancia he aquí esta dificultad ¿por qué hay unidad en el ser definido en el ser cuya noción es una definición? el hombre es un animal de dos pies admitamos que sea esta la noción del hombre ¿por qué este ser es un solo ser y no varios animal y bípedo? si se dice hombre y blanco hay pluralidad de objetos cuando el uno no existe en el otro pero hay unidad cuando el uno es atributo del otro cuando el sujeto el hombre experimenta cierta modificación en el último caso los dos objetos se hacen uno solo y se tiene el hombre blanco en el primero por lo contrario los objetos no participan el uno del otro porque el género no participa al parecer de las diferencias de no ser así la misma cosa participaría a la vez de los contrarios siendo contrarios la una a la otra las diferencias que marcan las distinciones en el género si hubiera participación el resultado sería el mismo hay pluralidad en las diferencias animal que anda con dos pies sin pluma ¿por qué hay en este caso unidad y no pluralidad? no es porque sean estos los elementos del ser porque en tal caso la unidad sería la reunión de todas las cosas pero es preciso que todo lo que está en la definición sea realmente uno porque la definición es una noción una es la noción de la esencia la definición debe ser la noción de un objeto uno puesto que esencia significa como hemos dicho un ser determinado por lo pronto tenemos que ocuparnos de las definiciones que se hacen para las divisiones del género en la definición no hay más que el género primero y las diferencias los demás géneros no son más que el género primero y las diferencias reunidas al género primero y así el primer género es animal el siguiente animal de dos pies y otro animal de dos pies sin plumas lo mismo sucede si la proporción contiene un número mayor de términos y en general poco importa que contenga un gran número de ellos o uno pequeño o dos solamente cuando hay más que dos términos el uno es la diferencia el otro el género en animal de dos pies animal es el género la diferencia es el término sea por lo tanto que el género no exista absolutamente fuera de las especies del género o bien que exista pero que exista solo como materia el sonido es por ejemplo género y materia y de esta materia derivan las diferencias las especies y los elementos es evidente que la definición es la noción suministrada por las diferencias aún hay más es preciso marcar la diferencia en la diferencia tomemos un ejemplo una diferencia en el género animal es el animal que tiene pies en tanto que tiene pies por consiguiente unos que no se debe decir entre los animales que tienen pies hay unos que tienen plumas y otros que no las tienen aunque esta proposición sea verdadera no deberá emplearse este método no a mediar la imposibilidad de dividir la diferencia se dirá pues unos tienen el pie dividido en dedos otros no tienen el pie dividido en dedos estas son las diferencias del pie la división del pie en dedos es una manera de ser del pie y es preciso proseguir de esta manera hasta que se llegue a objetos entre los que no haya diferencias en este concepto habrá tantas especies de pies como diferencias las especies de animales que tienen pies serán iguales en el número las diferencias de pie ahora bien si es así es evidente que la última diferencia debe ser la esencia del objeto y de la definición porque en las definiciones no es preciso repetir muchas veces la misma cosa esto sería inútil y sin embargo se hace cuando se dice animal con pies bípedo ¿qué quiere decir esto? si no el animal que tiene pies que tiene dos pies y si se divide este último término en las divisiones que le son propias habrá muchas tautologías tantas como diferencias si se ha llegado a la diferencia de la diferencia una sola la última es la forma la esencia del objeto pero si es por accidente por el que se distingue como por ejemplo si se dividen los animales que tienen pies en blancos y negros entonces habría tantas esencias como divisiones se ve por tanto que la definición es la noción suministrada por las diferencias y que conviene que sea la de la última diferencia esto es lo que se demostraría claramente si se invirtiese en los términos de las definiciones que contienen muchas diferencias como si por ejemplo se dijese el hombre es un animal de dos pies que tiene pies que tiene pies es inútil cuando se ha dicho que tiene dos pies además en la esencia no hay precedencia o categorías porque ¿cómo se puede concebir en ella la relación de prioridad y de posterioridad? tales son las primeras observaciones a hacer sobre las definiciones que se forman por la división del género capítulo 13 lo que nosotros tratamos de estudiar es la sustancia volvamos pues a nuestro asunto sustancia se toma por el sujeto por la esencia pura por la reunión de ambos por lo universal dos de estas acepciones han sido examinadas la esencia pura y el sujeto hemos dicho que el sujeto se entiende de dos maneras hay el ser determinado como el animal sujeto de las modificaciones y hay la materia sujeto del acto al parecer el universal es también y más que ningún otro causa de ciertos seres y el universal y el universal es un principio ocupémonos pues del universal es imposible en nuestra opinión que ningún universal cualquiera el sea sea una sustancia por lo pronto la sustancia primera de un individuo es aquella que le es propia que no es la sustancia de otro el universal por lo contrario es común a muchos seres por lo que se llama universal es lo que se encuentra por la naturaleza en un gran número de seres ¿de qué será el universal sustancia? lo es de todos los individuos o no lo es de ninguno y que lo sea de todos no es posible pero si el universal fuera la sustancia de un individuo todos los demás serían este individuo porque la unidad de sustancia y la unidad de esencia constituyen la unidad del ser por otra parte la sustancia es lo que no es atributo de un sujeto pero el universal es siempre atributo de algún sujeto el universal no puede ser por tanto sustancia a título de forma determinada el animal no puede ser la esencia del hombre y del caballo pero en este caso no habrá una definición de lo universal ahora bien que la definición encierre o no todas las nociones que están en la sustancia no importa el universal no por ser eso dejará de ser la sustancia de algo hombre será la sustancia del hombre en quien él reside es imposible por otra parte es absurdo que la esencia y la sustancia si son un producto no sean ni un producto de sustancia ni un producto de esencia y que aquellas procedan de la cualidad entonces lo que no es sustancia la cualidad tendría la prioridad sobre la sustancia y sobre la esencia lo cual es imposible no es posible que ni el orden de las nociones ni en el orden cronológico ni en el de producción las modificaciones sean anteriores a la sustancia de otro modo serían susceptibles de tener una existencia independiente por otra parte en Sócrates en una sustancia existiría entonces otra sustancia y Sócrates sería la sustancia de dos sustancias la consecuencia en general es que si el individuo hombre es una sustancia y todos los individuos como él nada de lo que entra en la definición es sustancia de cosa alguna ni existe separada de los individuos ni en otra cosa que en los individuos es decir que fuera de los animales particulares no hay ningún otro ni nada que entre en la definición es por tanto evidente conforme a lo que precede que nada de lo que se encuentra universalmente en los seres es una sustancia y que ninguno de los atributos generales señala la existencia determinada sino que designan el modo de la existencia sin esto prescindiendo de otras muchas consecuencias se cae en la del tercer hombre hay aún otra prueba es imposible que la sustancia sea un producto de sustancias contenidas en ella en acto dos seres en acto jamás se harán un solo ser en acto pero si los dos seres solo existen en potencia podrá haber unidad en potencia el doble por ejemplo se compone de dos mitades el acto separa los seres por consiguiente si hay unidad en sustancia la sustancia no puede ser un producto de sustancias contenidas en ella y de esta manera la expresión de que sirve demócrito está fundada en razón es imposible dice que la unidad venga de dos o dos de la unidad en efecto para demócrito las magnitudes individuales son las sustancias la misma consecuencia se aplica también al número si el número es como dicen algunos una colección de mónadas o la diada no es una unidad o la mónada no existe en acto en la diada sin embargo estas consecuencias suscitan una dificultad si el ser universal no puede constituir ninguna sustancia porque designa la manera del ser y no a la existencia determinada y si ninguna sustancia puede componerse de sustancias en acto en este caso toda sustancia debe ser simple no podrá por tanto definirse ninguna sustancia sin embargo todo el mundo crece y nosotros lo hemos dicho más arriba que solo la sustancia o al menos ella principalmente tiene una definición y ahora resulta que ni ella la tiene ¿será que no es posible la definición de absolutamente nada? ¿o bien lo será en un sentido y en otro no? este es un punto que se aclarará más adelante capítulo 14 véanse claramente las consecuencias de lo que precede en el sistema de los que admiten las ideas como sustancias como si tuviesen una existencia independiente y que constituyesen al mismo tiempo la especie con el género y las diferencias si existen las ideas y si en el hombre y en el caballo está el animal o el animal y sus especies son una sola y misma cosa numéricamente o difieren es evidente que hay una unidad de noción para definir uno y otro término sería preciso enumerar los mismos caracteres luego si hay un hombre en sí que tenga una existencia determinada e independiente necesariamente en este caso lo que le constituye el animal y lo bípedo tienen igualmente una existencia determinada son independientes son sustancias y por consiguiente son el animal en sí supongamos que el animal en sí reside en el caballo en el mismo concepto que tú estás en ti mismo ¿cómo será uno en seres que existen separadamente y por qué en este caso el animal de que hablamos no ha de estar separado de sí mismo? pero aún más si el animal en sí participa del animal que sólo tiene dos pies y del que tiene un mayor número de ellos resulta de aquí una cosa imposible el mismo ser el ser uno y determinado reunirá a la vez los contrarios pero si no hay participación ¿en qué concepto se dirá que el animal es un bípedo? ¿que es un ser que anda? ¿podrá quizá admitirse que hay composición contacto mezcla? pero todas estas suposiciones son absurdas ¿será diferente el animal en cada individuo? habría en este caso una infinidad de seres si puede decirse así que tendrían lo animal por sustancia porque el hombre no es un accidente del animal añádase que el animal en sí sería múltiple por una parte el animal es efectivamente en cada individuo sustancia no es el atributo de otro ser porque si no este ser sería el que continuaría el hombre y sería su género de otro lado todas las cosas que constituyen el hombre son ideas el animal no será pues la idea de una cosa la sustancia de otra esto es imposible el hombre en sí sería cada una de las cosas contenidas en los animales y por otra parte ¿qué animal en sí consistiría los animales y cómo sería el animal en sí? ¿cómo es posible que el animal cuya sustancia es el animal en sí exista fuera del animal en sí? las mismas consecuencias aparecen con respecto a los seres sensibles y más absurdas todavía si hay imposibilidad de mantener la suposición es evidente que no hay idea de los objetos sensibles en el sentido en que lo entienden algunos filósofos capítulo 15 el conjunto y la forma definida son sustancias diferentes la una de la otra entiendo por conjunto la sustancia que se compone mediante la reunión de la forma definida y de la materia la sustancia es pura y simplemente la forma definida todo lo que es sustancia en concepto de conjunción está sujeto a la destrucción porque hay producción de semejante sustancia por lo que hace a la fortuna definida no está sujeta a destrucción porque no es producida es producto no la forma sustancial de la casa sino tal casa particular las sustancias formales existen o no existen independientemente de toda producción de toda destrucción hemos demostrado que nadie las produce que nadie las hace y por esta razón no cabe definición ni demostración de las sustancias sensibles particulares estas sustancias tienen una materia y está la naturaleza de la materia que puede ser o no ser de donde se sigue todas las sustancias sensibles particulares son sustancias perecederas ahora bien la demostración se aplica a lo que es necesario y la definición pertenece a la ciencia y así como es imposible que la ciencia sea tan pronto ciencia como ignorancia y lo que es en este caso es tan solo una opinión en igual forma no hay tampoco demostración ni definición sino una operación relativa a lo que es susceptible de ser de otra manera de como es las sustancias sensibles no deben evidentemente tener definición ni demostración los seres perecederos no se manifiestan al conocimiento cuando están fuera del alcance de los sentidos y por lo tanto aunque las nociones sustanciales se conserven en el alma no puede haber definición ni demostración de estos seres así es que los que sirven de definiciones no deben saber que siempre se puede suprimir la definición de un ser particular no habiendo posibilidad de definir verdaderamente estos seres no para en esto ninguna idea es susceptible de definición la idea tal como se entiende es un ser particular y es independiente ahora bien la definición se compone necesariamente de palabras y estas palabras no deben ser obra del que define porque no tendrían significación conocida las expresiones de que se sirva deben ser inteligibles para todos sería preciso además que las que entrasen en la definición de la idea formaran parte de la definición de los demás seres si se tratare de definirte a ti se diría animal flaco o blanco o cualquier otra palabra la cual puede convenir a otro ser que a ti se pretenderá sin duda que nada obsta a que todas las expresiones convengan separadamente a un gran número de seres y que al mismo tiempo solo convengan a tal ser determinado pero por lo pronto animal bípedo es común a los dos seres quiero decir al animal y al bípedo esta observación se aplica necesariamente a los seres eternos son anteriores a todo y son parte de los compuestos son además independientes porque o ningún ser lo es o el hombre y el animal lo son ambos ahora bien si ninguno lo fuese no habría género fuera de las especies y si el género es independiente la diferencia lo es igualmente por otra parte ella tiene la anterioridad de ser y no hay reciprocidad de destrucción entre el género y la diferencia diremos además que si las ideas se componen de ideas las más simples son las ideas componentes será preciso también de lo que constituye la idea que el animal y lo bípedo por ejemplo se refieran a un gran número de seres sin esto ¿cómo llegar a conocer? resultaría una idea particular que sería imposible aplicar a más de un individuo pues bien en el sistema por lo contrario toda idea es susceptible de participación en los seres conforme con lo que hemos dicho no se ve que hay imposibilidad de definir los seres eternos y sobre todo lo que son únicos como el sol y la luna es un error añadir caracteres cuya supresión no impediría que hubiese a un sol como por ejemplo los epítetos que da vuelta a la tierra que se oculta durante la noche sin esto si el sol se detuviera o apareciera durante la noche no habría sol y sería un absurdo que no lo hubiese porque el sol es una sustancia además estos caracteres pueden convertir a otros seres y si otro los posee este ser será el sol y habrá comunidad de definición pero es cosa admitida que el sol es un ser particular como Cleón como Sócrates en fin en qué consiste que ninguno de los que admiten las ideas da una definición de ellas si intentasen hacerlo se vería claramente la verdad de lo dicho capítulo 16 es evidente que entre las cosas que parecen ser sustancias la mayor parte de ellas solo son en potencia como las partes de los animales ninguna de las cuales tiene una existencia independiente si están separadas de su sujeto en este caso ya solo existen en el estado de materia y lo que con ellas sucede con la tierra el fuego y el aire porque no hay unidad en los elementos son como un montón de cosas antes de la cocción antes de componer algo que sea uno podría creerse que las partes sobre todo los seres animales y las partes del alma reúnen en cierta manera los dos caracteres y que existen en acto y en potencia hay en las articulaciones principios de movimiento y principios producidos ciertamente por otro principio pero que hacen que ciertos animales continúen viviendo aún después de ser divididos en partes sin embargo no hay sustancia en potencia sino cuando hay unidad y continuidad natural cuando la unidad y la continuidad son resultado de la violencia o de una conexión arbitraria entonces no es más que una multiplicación la unidad se toma en el mismo sentido que el ser y la sustancia de la unidad es una y los seres cuya sustancia es una en número son numéricamente un solo ser se ve puesto que así es que ni la unidad ni el ser pueden ser sustancias de las cosas tampoco puede serlo el elemento ni el principio cuando preguntamos ¿cuál es el principio? lo que queremos es referir el objeto en cuestión a un término más conocido el ser y la unidad tienen más títulos a ser sustancias de las cosas que el principio el elemento y la causa sin embargo no lo son lo que es común a los seres no es la sustancia la sustancia no existe en ningún otro ser que sí misma y en el ser a que apetece del que es la sustancia por otra parte tampoco la unidad puede ser al mismo tiempo sustancia en muchos seres pero lo que es común a todos los seres debe encontrarse al mismo tiempo en cada uno de ellos es pues evidente que nada que sea universal tiene una existencia aislada de los seres particulares sin embargo los que admiten las ideas tienen razón en un sentido al darle una existencia independiente puesto que son sustancias pero en otro no tienen razón al hacer de la idea una unidad en la pluralidad la causa de su error es la imposibilidad en que están de decir cuál es la naturaleza de estas sustancias imperecederas que están fuera de las particulares y sensibles de esta manera hacen estas sustancias una imagen de las sustancias perecederas de aquellas que nosotros conocemos el hombre en sí el caballo en sí no hacen más que añadir al ser sensible la expresión en sí y sin embargo aun cuando no viésemos los astros no por eso dejaría de haber creo sustancias sensibles eternas fuera de las sustancias que nosotros conociésemos y así aun cuando ignoráramos qué sustancias son eternas deberían sin embargo existir algunas hemos demostrado que nada de lo que se aplica a todos los seres es sustancia y que no hay ninguna sustancia compuesta de sustancias capítulo 17 qué es la sustancia y en qué consiste vamos a decirlo de esta manera haremos por decirlo así otro principio porque saldrá probablemente de esta indagación alguna luz relativamente a esta sustancia que existe separada de las sustancias sensibles la sustancia es un principio y una causa y de este punto de vista debemos partir preguntar el por qué es preguntar siempre por qué una cosa existe en otra en efecto si se indaga porque el hombre músico es un hombre músico o equivale o equivale a indagar lo que se acaba de expresar es decir porque el hombre es músico o bien se indaga otra cosa indagar porque una cosa es una cosa no es indagar nada es preciso que el por qué de la cosa que se busca se manifieste realmente es preciso por ejemplo que se haya visto que la luna está sujeta a eclipses en los casos en que se pregunta por qué un ser es el mismo por qué el hombre es hombre o el músico músico no cabe más que una respuesta a todas estas preguntas no hay más que una razón que dar a menos sin embargo de que no se responda es porque cada uno de estos seres es indivisible en sí mismo es decir por qué es uno respuesta que se aplica igualmente a todas las preguntas de este género y que las resuelve en pocas palabras pero puede preguntar por qué el hombre es tan animal en este caso evidentemente no se trata de indagar por qué el ser que es un hombre es un hombre y sí indagar por qué un ser se encuentra en otro ser es preciso que se vea claro que se encuentra en él pues de no ser así la indagación no tendría objeto ¿por qué truena? porque se produce un ruido en las nieblas en este ejemplo lo que se busca es la existencia de una cosa en otra lo mismo que cuando se pregunta ¿por qué estas piedras y ladrillos son una casa? es pues evidente que lo que se busca es la causa pero la causa desde el punto de vista de la definición es la esencia en ciertos casos la esencia es la razón de ser como sucede probablemente respecto a la cama y a la casa ella es el primer motor en otros porque también es una causa pero esta última causa solo se encuentra en los hechos de producción y destrucción mientras que la causa formal obra hasta el hecho de la existencia la causa se nos oculta sobre todo cuando no se refieren los seres a otros si no se ve por qué el hombre es hombre es porque el ser no es referido a otra cosa porque no se determina qué es tales cosas o tal cosa pero esto es preciso decirlo y decirlo claramente antes de indagar la causa porque si no sería a la vez buscar algo y no buscar nada puesto que es preciso que el ser por cuya causa se pregunta tenga una existencia cierta y que se refiera a otro ser es evidente que lo que se busca es el porqué de los estados de la materia esto es una causa ¿por qué? porque se encuentra en ella tal carácter que es su esencia por la misma causa tal hombre tal cuerpo es tal o cual cosa lo que se busca es la causa de la materia y esta causa es la forma que determina el ser es la esencia se ve que respecto de los seres simples no da lugar a preguntas ni respuestas sobre este punto y que las preguntas que se refieren a estos seres son de otra naturaleza lo que tiene una causa es compuesto pero hay unidad en el todo no es una especie de montón sino que es uno como la sílaba pero la sílaba no es solamente las letras que la componen no es lo mismo que a y b la carne tampoco es el fuego y la tierra solamente en la disolución la carne la sílaba cesan de existir mientras que las letras el fuego y la tierra subsisten la sílaba es por tanto algo más que las letras la vocal y la consonante son también otra cosa la carne no es solo el fuego y la tierra lo caliente y lo frío sino es que también otra cosa se admitirá como una necesidad que esta otra cosa sea también o un elemento o un compuesto de elementos si es un elemento repetiremos nuestro razonamiento de antes lo que construirá la carne será este elemento con el fuego y la tierra y otra cosa además y de esta manera se irá hasta el infinito si es un compuesto de elementos evidentemente ya no se compone de uno solo sino de muchos de lo contrario sería el elemento componiéndose a sí mismo el mismo razonamiento que hacemos respecto de la carne se puede hacer en cuanto a la sílaba la causa en cuestión es al parecer algo que no es elemento y que es causa de que aquello sea carne y esto una sílaba y lo mismo en los demás casos ahora bien esta causa es la sustancia de cada ser porque esta es la causa primera de la existencia pero entre las cosas las hay que no son sustancias solo son sustancias los seres que existen por sí mismos y cuya naturaleza no está constituida por otra cosa que por ellos mismos por consiguiente esta naturaleza que es en los seres que es no un elemento sino un principio es evidentemente una sustancia el elemento es aquello en que se divide un ser es una materia intrínseca los elementos de la sílaba son A y B Libro 8 Capítulo 1 Necesitamos ahora deducir las consecuencias de lo que hemos dicho y resumiendo sumariamente cada punto llegar a la conclusión hemos dicho que el objeto de nuestras indagaciones era averiguar las causas de las sustancias sus principios y sus elementos entre las sustancias hay unas que son universalmente admitidas otras por el contrario solo son reconocidas por algunos filósofos las sustancias universalmente admitidas son las físicas como por ejemplo el fuego la tierra el agua el aire y los demás cuerpos simples después las plantas y sus partes los animales y las partes de los animales en fin el cielo y las partes del mismo las sustancias admitidas solo por algunos filósofos son las ideas y los seres matemáticos hay también como hemos mostrado otras sustancias que son la forma sustancial y el sujeto además hemos dicho que el género es sustancia más bien que las especies y lo universal más que lo particular las ideas son análogas a lo universal y al género porque el mismo motivo se las considera como esencias siendo la forma sustancial una esencia y estando su noción encerrada en la definición y el ser en sí y como la definición es la expresión de la noción del ser y esta noción tiene partes era necesario ocuparse de las partes ver cuáles son partes de la sustancia y cuáles no y por último si hay identidad entre las de la sustancia y las de la definición después hemos visto que ni lo universal ni el género eran sustancias de las ideas y de los seres matemáticos nos ocuparemos más tarde pues algunos hacen de ellas sustancias independientes de las sustancias sensibles ocupémonos ahora de las sustancias unánimamente reconocidas estas son las sustancias sensibles y todas las sustancias sensibles tienen una materia el sujeto es una sustancia ya se le considere como materia y por materia entiendo todo lo que es en potencia tal ser determinado pero no en acto ya se le considere como forma y figura del ser es decir esta esencia que es separable del ser pero separable solo por el pensamiento en tercer lugar viene el conjunto de la materia y de la forma lo único que está sometido a producción y a destrucción y único que es completamente separable porque entre las sustancias que no hacemos más que concebir hay unas que son separables y otras que no es por tanto evidente que la materia es una sustancia porque en todos los cambios de lo contrario a lo contrario hay un sujeto sobre el cual se opera el cambio y así en los cambios de lugar lo que ahora está aquí más tarde estará en otra parte en los cambios por aumento y en disminución lo que ahora tiene tal magnitud será más tarde menor o mayor en los cambios por alteración lo que hoy está sano mañana está enfermo y de igual modo por lo que respecta a la sustancia lo que ahora se produce más tarde se destruye el que es actualmente sujeto como ser determinado será más tarde sujeto por privación todos los demás cambios acompañan siempre a este último la producción y la destrucción porque no hay necesidad de por qué tenga un ser una materia que ocupa un lugar este sujeto una materia producción y destrucción qué diferencia hay entre la producción simple y la que no lo es esto es lo que hemos explicado ya en los tratados relativos a la naturaleza capítulo 2 puesto que hay acuerdo unánime con relación a la sustancia considerada como sujeto y como materia y que esta sustancia sólo existe en potencia nos resta decir cuál es la sustancia en acto de los objetos materiales demócrito al parecer cree que hay entre los diversos objetos tres diferencias esenciales el cuerpo sujeto común en tanto que materia es uno e idéntico por los objetos difieren o por la configuración es decir la forma o por la estructura que es la posición o por la colocación es decir el orden pero hay al parecer un gran número de diferencias y así ciertas cosas resultan de una composición material por ejemplo las que provienen de la mezcla como el aguamiel en otras entran las clavijas como en un cofre en otras las ataduras como en un manojo en otras la cola como en un libro y en algunos objetos entran varias cosas a la vez para ciertas cosas sólo hay diferencia de posición como el umbral de la puerta y del coronamiento diferencia de tiempo el comer y el cenar diferencia de lugar los vientos los objetos pueden diferir también por las cualidades sensibles la dureza y la blandura lo denso y lo poroso lo seco y lo húmedo unos difieren en algunas de estas relaciones y otros en todas a la vez en fin puede haber diferencia en más o en menos es evidente en vista de todo esto que el ser se tomará en tantas acepciones como diferencias hemos señalado tal objeto es un umbral de puerta porque tiene tal posición ser respecto de él significa estar colocado de tal manera ser hielo significa respecto del agua tener tal densidad en algunas circunstancias el ser estará determinado por todas estas diferencias a la vez por la mezcla la composición el encadenamiento la densidad y todas las demás por ejemplo la mano y el pie necesitamos por tanto tomar los géneros de las diferencias y estos géneros serán los principios del ser y así lo más grande y lo más pequeño lo denso y lo raro y otros modos análogos pueden referirse a un mismo género porque todo se reduce al más y al menos la forma lo liso lo áspero se pueden reducir a lo recto y a lo curvo respecto de otros objetos ser equivaldría a ser mezclado lo contrario será el no ser es evidente según esto que si la sustancia es la causa de la existencia de cada ser en la sustancia es donde es preciso buscar cuál es la causa de la existencia de cada una de estas diferencias ninguna de estas diferencias es sustancia ni tampoco lo es la reunión de muchas de estas diferencias tienen sin embargo con la sustancia algo de común así como tratándose de sus sustancias cuando se quiere hablar de la materia por ejemplo se habla siempre de la materia en acto lo mismo y con más razón sucede con las demás definiciones y así si se quiere definir el umbral se dirá que es una piedra o un pedazo de madera dispuesto de tal manera si de una casa que son vigas y ladrillos dispuestos de cierto modo se define también algunas veces por el fin por último si se quiere definir el hielo se dirá que es el agua congelada condensada de tal manera un acorde músico será cierta mezcla del sonido agudo y del sonido grave y lo mismo sucederá en todo lo demás de aquí resulta claramente para las diferentes materias hay diferentes actos nociones diversas el acto es para la una la composición para la otra la mezcla o alguno de los demás caracteres que hemos señalado de donde sigue que los que definen una casa diciendo que es de piedra ladrillos madera hablan de la casa en potencia porque todo esto es la materia los que dicen que es un abrigo destinado a refugiarse los hombres y guardar los muebles o determinan algún otro carácter de este género estos definen la casa en acto los que reúnen estas dos especies de caracteres definen la tercera sustancia el conjunto de la materia y de la forma en efecto la definición por las diferencias al parecer es la definición de la forma y del acto aquella que sólo recae sobre el objeto constitutivo es más bien la definición de la materia las definiciones que ha hecho Arquitas son de este género recaen sobre el conjunto de la forma y de la materia por ejemplo ¿qué es la calma? es el reposo en la inmensidad de los aires el aire es en este caso la materia y el reposo es el acto y la esencia ¿qué es la bonanza? es la tranquilidad del mar el sujeto material es el mar el acto y la forma es la tranquilidad se ve claramente después de lo que hemos dicho qué es la sustancia sensible y en cuánto sentido se toma es la materia o la forma cuando hay acto o en tercer lugar el conjunto de la forma y la materia Capítulo 3 no conviene olvidar que a veces no se puede reconocer si el nombre expresa la sustancia compuesta o solamente el acto y la forma por ejemplo si casa quiere decir el conjunto de la forma y de la materia un abrigo compuesto de ladrillos maderas y piedras dispuesta de tal manera o solamente el acto y la forma un abrigo línea significa la diada en longitud o simplemente la diada animal expresa el alma en un cuerpo o simplemente el alma porque el alma es la esencia y el acto de un cuerpo en uno y otro caso podrá decirse animal pero será en dos sentidos diferentes aunque ambos se refieren a algo en común esta distinción puede ser útil en otro concepto más en nuestras indagaciones sobre la sustancia sensible es inútil porque respecto a la esencia siempre hay forma y acto hay identidad entre el alma y la forma sustancial del alma pero no hay identidad entre el hombre y la forma sustancial del hombre a menos sin embargo que por hombre se quiera entender sólo el alma de esta manera hay identidad en un sentido y en otro no si se reflexiona no se dirá que la sílaba resulte de los elementos y de la composición que en la casa hay ladrillos y composición y con razón porque la composición la mezcla no son cosas que se unan a los seres compuestos y mezclados y lo mismo sucede en los demás casos y así a causa de la posición es tal cosa umbral pero la posición no es una cosa extraña en el umbral más bien lo contrario en igual forma el hombre no es el animal y es bípedo pero es preciso que además de esto haya algo si se toman el animal y el bípedo como materia este algo no es un elemento ni proviene de un elemento es la esencia aquello que suprimido solo deja subsistente la materia indeterminada luego si esta esencia es la causa de la existencia si es la sustancia a ella debe darse el nombre de sustancia la esencia debe ser necesariamente eterna o bien parecer en un objeto sin parecer ella por esto o producirse en un ser sin estar ella misma sujeta a la producción hemos probado y demostrado más arriba que nadie produce la forma que no nace y que solamente se realiza en un objeto lo que nace es el conjunto de la materia y de la forma si están separadas las sustancias de los seres perecederos no es aún una cosa evidente sin embargo si lo es que respecto a algunos seres no puede ser así como sucede con los que no pueden tener existencia fuera de lo particular por ejemplo una casa o un vaso quizá estos objetos no son verdaderamente sustancia quizá debe decirse que la forma natural es la única sustancia de los seres perecederos esto no da ocasión para resolver la objeción hecha por la escuela de antístenes y por otros ignorantes de esta especie dicen que no se puede definir la forma sustancial porque la definición es una larga serie de palabras que se puede muy bien dar a conocer cuál es la cualidad de un objeto la de la plata por ejemplo pero no decir en qué consiste podrá decirse que la plata es análoga al estaño ahora bien resulta de lo que hemos dicho que hay sustancias respecto de las que son posibles la noción y la definición estas son las sustancias compuestas sean sensibles o inteligibles pero no se pueden definir los elementos primeros de estas sustancias porque definir una cosa es referirla a otra es preciso que haya en toda definición de una parte la materia de la otra la forma es evidente igualmente que las sustancias si son números es a título de definición y no según la opinión de algunos como compuestas de mónadas la definición en efecto es una especie de número es divisible como el número en partes indivisibles porque no hay una infinidad de nociones en la definición hay pues bajo esta relación analogía entre el número y la definición y así como se quita alguna de las partes que constituyen el número o si se añade no se tiene ya el mismo número sino uno diferente por pequeña que sea la parte añadida o quitada así la forma sustancial no queda la misma si de ella se quita o se añade algo además es preciso que haya en el número algo que constituya su unidad y los que le componen con mónadas no pueden decirnos en qué consiste esta unidad si él es uno porque o el número no es uno y se parece a un montón o si es uno es preciso que se nos diga lo que constituye la unidad de la pluralidad en igual forma la definición es una pero tampoco puede afirmarlo y es muy natural es una por la misma razón que el número no como dicen algunos en tanto que mónada o punto sino porque cada esencia es un acto una naturaleza particular y así como el número si permanece el mismo no es susceptible de más o de menos lo mismo sucede con la sustancia formal sin embargo unida a la materia es susceptible de más o menos bástenos con lo dicho por lo que hace a la producción y destrucción de las sustancias hemos expuesto claramente en qué sentido se puede decir que hay o no posibilidad de producción y cuál es la analogía entre definición y número capítulo 4 en cuanto a la sustancia material es preciso no perder de vista si todos los objetos vienen de uno o de muchos elementos primeros y si la materia es el principio de todos los seres materiales cada uno sin embargo tiene una materia propia así la materia inmediata de la flema es lo dulce y lo graso la de la bilis lo amargo o cualquier cosa de este género pero quizá estas diversas sustancias proceden todas de una misma materia un mismo objeto puede tener muchas materias cuando una de estas viene de otra y en este sentido es como podrá decirse que la flema viene de lo graso y de lo dulce si lo graso viene de lo dulce la flema en fin podrá venir de la bilis mediante la resolución de la bilis en su materia prima porque una cosa viene de otra de dos maneras puede haber producción inmediata o bien producción después de la resolución de una en sus primeros elementos es posible que de una sola materia provengan objetos diferentes en virtud de una causa motriz diferente y así de madera pueden provenir un cofre una cama sin embargo hay también objetos cuya materia debe necesariamente ser diferente no se puede hacer una sierra con madera la causa motriz no hará nunca una sierra con lana o madera si es posible producir las mismas cosas con materias diferentes es preciso que en este caso el arte el principio motor sea el mismo porque si la materia y el motor difieren a un tiempo el producto será también diferente cuando se quiera por tanto estudiar las causas será preciso enumerar todas las causas posibles puesto que la causa se entiende de diferentes maneras así ¿cuál es la causa material del hombre? los menstruos ¿cuál es la causa motriz? la esperma quizá ¿cuál es la causa formal? la esencia pura ¿cuál es la causa final? el fin quizá estas dos últimas causas son idénticas es preciso también tener cuidado de indicar siempre la causa más próxima si se pregunta por ejemplo ¿cuál es la materia? no responder el fuego o la tierra sino decir que la materia propia tal es con relación a las sustancias físicas sujetas a producción el orden de indagación que necesariamente debe seguirse si se quiere proceder en debida forma puesto que tal es el número y tal la naturaleza de las causas y lo que es preciso conocer son las causas en cuanto a las sustancias físicas eternas es preciso proceder de una manera porque algunas quizá no tienen materia o por lo menos su materia no es de la misma naturaleza que la de los demás seres y solo es móvil en el espacio tampoco hay materia en las cosas que aunque producciones de la naturaleza no son sustancias su sustancia es el sujeto mismo que es modificado por ejemplo ¿cuál es la causa? ¿cuál es la materia del eclipse? no la hay y solo la luna experimenta el eclipse la causa motriz la causa de la destrucción de la luz es la tierra en cuanto a la causa final quizá no la hay la causa formal es la noción misma del objeto pero esta noción es vaga si no se le une la de la causa productora y así ¿qué es el eclipse? es la privación de la luz se añade esta privación resulta de la interposición de la tierra entre el sol y la luna esto es indicar al definir el objeto la causa productora no se sabe cuál es en el sueño la parte que es primero afectada no es el animal sí sin duda pero el animal en una de sus partes cuál es la parte asiento primero de la afección es el corazón o cualquier otra parte enseguida hay que examinar la causa motriz después en qué consiste esa afección de una parte que no es común al todo se dirá ¿qué es tal especie de inmovilidad? muy bien pero esta inmovilidad es preciso añadir proviene de que el asiento primero del sueño ha experimentado cierta afección capítulo 5 hay seres que existen o no existen sin que haya para ellos producción ni destrucción como los puntos si hay realmente puntos y también las formas y las figuras no es lo blanco lo que deviene es la madera la que deviene o se hace blanca y todo lo que se produce proviene de algo y se hace o deviene algo de aquí se sigue que los contrarios no pueden provenir todos los unos de los otros el hombre negro se hace un hombre blanco de otra manera que lo negro se hace blanco tampoco tienen los seres una materia sino sólo para los que hay producción y que se transforman unos en otros todos aquellos seres que existen o no sin estar sujetos a cambio no tienen materia pero ocurre una dificultad ¿cómo se relaciona la materia de cada ser con los contrarios? cuando el cuerpo por ejemplo tiene la salud en potencia siendo la enfermedad lo contrario de la salud ¿es que se encuentran en potencia una y otra en el cuerpo? ¿es en potencia como el agua es vinagre y vino? ¿o bien uno de los contrarios constituye el estado habitual y la forma de la materia mientras que el otro no es más que una privación una corrupción contra la naturaleza? ¿otra dificultad es la de saber por qué el vino no es ni la materia del vinagre ni el vinagre en potencia por más que sea del vino de donde provenga el vinagre ¿y el ser vivo es un cadáver en potencia o bien no lo es y toda destrucción es tan solo un accidente? pero la materia del animal es en potencia el cadáver por el hecho de la destrucción y es el agua la materia del vinagre el vinagre y el cadáver vienen del agua y del animal como la noche viene del día en todos los casos en que hay como en este transformación recíproca es preciso que en la transformación los seres vuelvan a sus elementos materiales para que el cadáver se haga un animal debe por lo pronto pasar de nuevo por el estado de la materia y después mediante esta condición podrá hacerse un animal es preciso que el vinagre cambie en agua para hacerse vino capítulo 6 hemos indicado una dificultad relativamente a las definiciones y a los números ¿cuál es la causa de la unidad? porque la unidad de lo que tiene muchas partes cuya reunión no es una especie de montón cuyo conjunto es algo independiente de las partes tiene sin duda una causa la causa de la unidad de los cuerpos es según unos el contacto según otros la viscosidad o cualquiera otra modificación de este género en cuanto a la definición es un discurso que es uno no a la manera de la iliada a causa del encadenamiento sino mediante la unidad del ser definido ¿qué es lo que constituye la unidad del hombre y por qué es uno y no múltiple animal y bípedo por ejemplo sobre todo si hay como algunos pretenden un animal en sí y un bípedo en sí ¿por qué el hombre en sí no será lo uno y lo otro existiendo los hombres a causa de su participación no es un solo ser el hombre en sí sino en dos seres en sí el animal y el bípedo en la hipótesis en que hablamos el hombre no puede absolutamente ser uno es varios animal y bípedo se ve por tanto que con esta manera de definir las cosas y de tratar la cuestión es imposible mostrar la causa y resolver la dificultad pero si hay según nuestra opinión de una parte la materia de otra la forma de un el ser en potencia de otra el ser en acto tenemos al parecer la solución que buscábamos si se da el nombre de vestido al cilindro de bronce no ofrecería embarazo a la dificultad entonces la palabra vestido representaría lo que contiene la definición no sería preciso indagar cuál es la causa de la unidad del ser del cilindro y del metal cuestión que se resuelve por sí misma el uno es la materia el otro la forma cuál es pues independientemente de la gente la causa que hace pasar de la potencia al acto a los seres respecto de los que tiene lugar la producción no hay otra que la que hemos dicho que haga que la esfera en potencia sea una esfera en acto de la esfera como del hombre lo es la esencia individual hay dos clases de materia la materia inteligible y la sensible y en toda definición en esta el círculo es una figura plana hay la materia de una parte el acto de la otra en cuanto a las cosas que no tienen materia ni inteligible ni sensible cada una es una unidad inmediata unidad pura y simple y cada una pertenece al ser propiamente dicho tales son la esencia la cualidad la cantidad etcétera por esto no entran en las definiciones ni el ser ni la unidad la forma sustancial es igualmente una unidad pura y simple un ser propiamente dicho para estas cosas no hay ninguna causa extraña que constituya su unidad ni su ser cada una de ellas es por sí misma un ser y una unidad no porque tengan un género común ni porque tengan una existencia independiente de los seres particulares hay algunos que para resolver esta cuestión de la unidad admiten participación pero no saben ni cuál es la causa de la participación ni lo que es particular según otros lo que forma la unidad es el enlace con el alma la ciencia dice Lico Fromm es el enlace del saber con el alma otros en fin dicen que la vida es la reunión el encadenamiento del alma con el cuerpo lo mismo puede decirse de todas las cosas la salud será en este caso el enlace el encadenamiento la reunión del alma con la salud el triángulo del metal con la reunión del metal y del triángulo lo blanco la reunión de la superficie y de la blancura la indignación de la causa es la que produce la unidad de la potencia del acto y el examen de su diferencia es lo que ha dado origen a estas opiniones ya dijimos la materia inmediata y la forma son una y sola cosa solo que la una es el ser en potencia y la otra el ser en acto indagar la causa de la unidad y de la forma sustancial es indagar lo mismo porque cada unidad individual sea en potencia sea en acto es desde este punto de vista la unidad no hay otra causa de unidad que el motor que hace pasar los seres de la potencia al acto respecto a los seres que no tienen materia no son todos ellos más que pura y simplemente seres libro 9 capítulo 1 hemos hablado del ser primero de aquel al que se refieren todas las demás categorías en una palabra de la sustancia a causa de su relación con la sustancia los demás seres son seres y en este caso están la cuantidad la cualidad y los atributos análogos todos estos seres como hemos dicho en los libros precedentes contienen implícitamente la noción de la sustancia el ser no solo se toma en el sentido de sustancia de cualidad de cuantidad sino que hay también el ser en potencia y el ser en acto el ser con relación a la acción hablemos pues de la potencia y del acto por lo pronto en cuanto a la potencia observemos que la que merece verdaderamente este nombre no es el objeto único de nuestro estudio presente la potencia lo mismo que sucede con el acto se aplica a otros seres que los que son susceptibles de movimiento hablaremos de la potencia motriz en lo que vamos a decir de la actualidad pero también hablaremos de otras clases de potencia la potencia y el poder que ya hemos caracterizado en otro lugar se toman en muchas acepciones no tenemos que ocuparnos de las potencias que solo son de nombre una semejanza ha sido motivo de que se diera algunos objetos en la geometría por ejemplo el nombre de potencias y otras cosas se las ha supuesto potentes o impotentes a causa de una cierta manera de ser o de no ser las potencias pueden referirse a un mismo género todas ellas son principios y se ligan a un poder primero y único el de cambio que reside en otro ser en tanto que otro la potencia de ser modificado es en el ser pasivo el principio del cambio que es capaz de experimentar mediante la acción de otro ser en tanto que otro la otra potencia es el estado del ser que no es susceptible de ser modificado en mal ni destruido por otro ser en tanto que otro por el ser que es el principio del cambio la noción de la potencia primera entra en todas estas definiciones las potencias de que hablamos se distinguen además en potencia simplemente activa o simplemente pasiva y en potencia de hacer bien o de padecer el bien las nociones de estas últimas encierran por tanto en cierta manera las nociones de las potencias de que ellas se derivan un ser tiene poder ya porque tiene la potencia de modificarse a sí mismo ya porque tiene la de modificar a otro ser ahora bien es evidente que la potencia activa y la potencia pasiva son desde un punto de vista una sola potencia y desde otro son dos potencias se da ante todo la potencia en el ser pasivo y porque hay en él un principio porque la materia es un principio por esto el ser pasivo es modificado y un ser modifica a otro ser y así lo que es graso es combustible lo que cede de cierta manera es frágil y lo mismo en todo lo demás luego hay la potencia en la gente como el calor y el arte de construir el uno en lo que calienta y el otro en la arquitectura un agente natural no puede hacerse experimentar a sí mismo ninguna modificación hay unidad en él y no es otro que el mismo la impotencia y la imposibilidad son lo contrario de la potencia la privación de esta de suerte que hay respecto de cada potencia la impotencia de la misma cosa sobre el mismo ser pero la privación se entiende de muchas maneras hay la privación de una cosa que naturalmente no se tiene y la privación de lo que se debería naturalmente tener un ser padece privación bien absolutamente bien en la época de la posesión también la privación es completa o parcial en fin cuando la violencia impide a los seres tener lo que es propio de su naturaleza decimos que estos seres padecen privación capítulo 2 entre los principios de que hablamos hay unos que residen en los seres animados en el alma en la parte del alma en que se encuentra la razón como se ve debe de haber potencias irracionales irracionales y todos los actos todas las ciencias prácticas todas las ciencias en fin son potencias pues son principio de cambio en otro ser en tanto que otro cada potencia racional puede producir por sí sola efectos contrarios pero cada una de las potencias irracionales produce un solo y mismo efecto el calor solo es causa de la calefacción mientras que la medicina puede ser lo de enfermedad y de salud se verifica así porque la ciencia es una explicación racional ahora bien la explicación racional explica el objeto y la privación del objeto solo que no es de la misma manera desde un punto de vista el conocimiento de lo uno y de lo otro es el objeto de la explicación racional pero desde otro punto es principalmente el del objeto mismo las ciencias de esta especie son por lo mismo necesariamente ciencias de los contrarios pero uno de los contrarios es su propio objeto mientras que el otro no lo es ellas explican el uno en sí mismo y solo accidentalmente si puede decirse así tratan del otro valiéndose de la negación es como muestran el contrario haciéndole desaparecer la privación primera de un objeto es en efecto su contrario y la privación es la supresión del objeto los contrarios no se producen en el mismo ser pero la ciencia es una potencia en tanto que contiene la razón de las cosas y que hay en el alma el principio del movimiento y así lo sano no produce más que salud lo caliente calor lo frío la frialdad mientras que el que sabe produce los dos contrarios la ciencia conoce lo uno y lo otro pero de una manera diferente porque la noción de los dos contrarios se encuentra pero no de la misma manera en el alma que tiene en sí el principio del movimiento y del mismo principio del alma aplicándose a un solo y mismo objeto hará salir ambos contrarios los seres racionalmente potentes están en un caso contrario al que se encuentran los que no tienen más que una potencia irracional no hay en la noción de estos últimos más que un principio único es claro que la potencia del bien lleva consigo la idea de la potencia activa o pasiva pero no acompaña siempre a esta el que obra el bien necesariamente obra mientras que el que solamente obra no obra necesariamente el bien capítulo 3 hay filósofos que pretenden como los de Megara por ejemplo que no hay potencia más que cuando hay acto que cuando no hay acto no hay potencia y así el que no constituye no tiene el poder de construir pero el que constituye tiene el poder cuando construye y lo mismo en todo lo demás no es difícil ver las consecuencias absurdas de este principio evidentemente entonces no será constructor si no se construye porque la esencia del constructor es el tener el poder de construir lo mismo sucede con las demás artes es imposible poseer un arte sin haberlo aprendido sin que se nos haya transmitido y el dejar de poseerle sin haberle perdido se pierde olvidándole o por cualquier circunstancia o por efecto del tiempo porque no hablo del caso de la destrucción del objeto sobre que el arte opera en esta hipótesis el arte subsiste siempre ahora bien si se cesa de obrar no se poseerá ya el arte sin embargo se podrá poner a construir inmediatamente ¿cómo habrá recobrado el arte? lo mismo será respecto de los objetos inanimados lo frío lo caliente lo dulce y en una palabra todos los objetos sensibles no serán cosa alguna independientemente del ser que siente se viene a parar entonces al sistema de protágoras añádase a esto que ningún ser tendrá ni siquiera la facultad de sentir si realmente no siente si no tiene sensación en acto si llamamos ciego al ser que no ve cuando está en su naturaleza el ver y en la época en que debe por su naturaleza ver los mismos seres serán ciegos y sordos muchas veces al día más aún como aquello para lo que no hay potencia es imposible será posible que lo que no es producido actualmente sea producido nunca pretender que lo que tiene la imposibilidad de ser existe o existirá sería asentar una falsedad como lo indica la misma palabra imposible semejante sistema suprime el movimiento y la producción el ser que está en pie estará siempre en pie el ser que está sentado estará eternamente sentado no podrá levantarse si está sentado porque el que no tiene el poder de levantarse está en la imposibilidad de levantarse si no se pueden admitir estas consecuencias es evidente que la potencia y el acto son dos cosas diferentes y este sistema lo que hace es identificar la potencia y el acto lo que aquí se intenta suprimir es una cosa de grandísima importancia queda pues sentado que unas cosas pueden existir en potencia y no existir en acto y que otras pueden existir realmente y no existir en potencia lo mismo sucede con todas las demás categorías suele suceder que un ser que tiene el poder de andar no ande que ande un ser que tiene el de no andar digo que una cosa es posible cuando su tránsito de la potencia al acto no entraña ninguna imposibilidad por ejemplo si un ser tiene el poder de estar sentado si es posible en fin este ser esté sentado el estar sentado no producirá para este ser ninguna imposibilidad igual sucede si tiene el poder de recibir o de imprimir el movimiento detenerse en pie o mantener en pie a otro objeto de ser o de devenir de no ser o de no devenir con relación al movimiento se ha dado principalmente el nombre de acto a la potencia activa y a las demás cosas él en efecto parece ser el acto por excelencia por esta razón no se atribuye el movimiento a lo que no existe se le refiere a algunas de las demás categorías de las cosas que no existen se dice con razón que son inteligibles apetecibles pero no que están en movimiento y esto porque no existe el presente en acto sino que solo pueden existir en acto porque entre las cosas que no existen algunas existen en potencia aunque realmente no existen porque no existen en acto capítulo 4 si lo posible es como dijimos lo que pasa al acto evidentemente no es exacto decir tal cosa es posible pero no se verificará de otra manera el carácter de lo imposible se nos escapa decir por ejemplo la relación de la diagonal con el lado del cuadrado puede ser medida pero no lo será no es tener en cuenta lo que es la imposibilidad se dirá que nada obsta a que respecto a una cosa que no existe o no existirá haya posibilidad de existir o de haber existido pero admitir esta proposición y suponer que lo que no existe pero que es posible existe realmente o ha existido es admitir que no hay nada imposible pero hay cosas imposibles medir la relación de la diagonal con el lado del cuadrado no hay identidad entre lo falso y lo imposible es falso que estés de pie ahora pero no es imposible es evidente por otra parte que si existiendo A lleva consigo necesariamente la existencia de B pudiendo existir A necesariamente B puede existir igualmente porque si la existencia de B no es necesariamente posible nada obstá que su existencia sea posible supóngase pues que A es posible en el caso de la posibilidad de la existencia de A admitir que A existe no supone ninguna imposibilidad ahora bien en este caso B existe necesariamente pero hemos admitido que B podría ser imposible supóngase a B imposible si B es imposible necesariamente A lo es igualmente pero antes A era posible luego B es posible luego siendo posible A necesariamente es posible si entre A y B hay una relación tal que existiendo A B necesariamente existe luego si A y B están en este caso admitir entonces que B no es posible es admitir que A y B no están entre sí como los habíamos admitido y si siendo posible A es necesariamente posible B la existencia de A arrastra tras isla de B en efecto B es necesariamente posible cuando A lo es lo cual significa que cuando A existe en cualquier circunstancia y de cualquier manera que puede existir entonces B existe igualmente y es necesario que existe en el mismo concepto A Capítulo 5 Unas potencias son puestas en nosotros por la naturaleza como los sentidos otras nos vienen de hábito contraído como la habilidad de tocar una flauta y otras son fruto del estudio por ejemplo las artes es preciso que haya habido un ejercicio anterior para que poseamos las que se adquieren por el hábito o por el reforzamiento pero las que son de otra clase así como las potencias pasivas no exigen este ejercicio Potente es el que puede algo en cualquier circunstancia y manera y con todos los demás caracteres que entran necesariamente en la definición Ciertos seres que pueden producir el movimiento racionalmente y sus potencias son racionales mientras que los otros están privados de razón y solo tienen potencias irracionales Las primeras residen necesariamente en un ser animado mientras que éstas residen en seres animados y en seres inanimados Respecto a las potencias de esta última especie desde que el ser pasivo y el ser activo se aproximan en las condiciones requeridas por la acción de la potencia entonces es necesario que el uno obre y el otro padezca la acción pero esto no es necesario en las potencias de la otra especie Esto consiste en que cada una de las primeras todas sin excepción solo producen un solo efecto mientras que cada una de las racionales produce lo contrario La potencia se dirá produce entonces simultáneamente lo contrario pero esto es imposible Es preciso por tanto que exista alguna otra cosa que determine el modo la acción como por ejemplo el deseo o la resolución La cosa cuya realización se desee será la cosa que deberá realizarse cuando haya verdaderamente potencia y el ser activo esté en presencia del ser pasivo Luego desde el momento en el que el deseo deje de sentir en él el ser dotado de una potencia racional hará la cosa que tiene poder de hacer con tal que la condición requerida se cumpla Ahora bien la condición de su acción es la presencia del objeto pasivo y cierta manera de ser en este objeto En el caso contrario habría imposibilidad de obrar Por lo demás no tenemos necesidad de añadir que es indispensable que ningún obstáculo exterior impida la acción de la potencia Un ser tiene la potencia en tanto que tiene poder de obrar poder no absoluto sino sometido a ciertas condiciones en las que va embebida de la que no habrá obstáculos exteriores La supresión de estos es la consecuencia misma de algunos caracteres que entran en la definición de potencia Por esto la potencia no puede producir a un tiempo bien que se quiera o desee dos efectos o los efectos contrarios No tiene el poder de producirlo simultáneamente ni tampoco el poder de producir simultáneamente efectos diversos Lo que puede hacer es lo que hará Capítulo 6 Hemos hablado de la potencia motriz Ocupémonos del acto y determinemos qué es el acto y cuáles son sus modos Esta indagación nos llevará a demostrar que por potente no se entiende sólo lo que tiene la propiedad de mover otra cosa o de recibir de ella el movimiento movimiento propiamente dicho o movimiento de tal o cual naturaleza sino que tiene también otras significaciones y fijaremos estas significaciones en el curso de esta indagación El acto es respecto a un objeto el estado opuesto a la potencia Decimos por ejemplo que Hermes está en potencia en la madera que la mitad de la línea está en potencia en la línea entera porque podría sacarse de ella Se da igualmente el nombre de sabio en potencia hasta el que no estudia si puede estudiar Puede concluirse de estos diferentes ejemplos particulares lo que entendemos por acto no precisamente para definirle con exactitud pues debemos a veces concentrarnos con analogías El acto será el ser que construye relativamente al que tiene la facultad de al que duerme El ser que ve de ver el objeto que sale de la materia relativamente a la materia lo ha hecho con relación o lo no hecho Demos el nombre de acto a los primeros términos de estas diversas relaciones Los otros son la potencia Acto no se entiende siempre de la misma manera como no sea por analogía Se dice Tal objeto está en el otro O es relativamente a tal otro Se dice igualmente Tal objeto está en acto en tal otro O es relativamente a tal otro Porque el acto significa tan pronto el movimiento relativamente a la potencia como la esencia relativamente a una cierta materia La potencia y el acto respecto del infinito del vacío y de todos los seres del género se entienden de otra manera que respecto de la mayoría de los demás seres tales como los que se ve Lo que anda o lo que es visto En estos últimos casos la afirmación de la existencia puede ser verdadera ya absolutamente ya en tal circunstancia dada Visible se dice o de lo que es visto realmente o de lo que puede ser visto Pero la potencia respecto al infinito no es de una naturaleza tal que el acto pueda jamás realizarse como no sea por el pensamiento en tanto que la división se prolonga hasta el infinito Se dice que el acto de la división existe en potencia pero no existe jamás separado de la potencia Como todas las acciones que tienen un término no constituyen ellas mismas un fin sino que tienden a un fin como el fin de la demacración que es el enflaquecimiento tales acciones como la demacración son ciertamente movimientos pero no son el fin del movimiento Estos hechos no pueden considerarse como actos como actos completos porque no constituyen un fin sino solamente tienden a un fin a un fin y al acto Se puede ver concebir pensar y haber visto concebido pensado Pero no se puede aprender y haber aprendido la misma cosa Curar y haber sido curado No puede vivir bien y haber vivido bien Ser dichoso y haber sido dichoso todo a la vez Sin esto sería preciso que hubiera puntos de detenida en la vida como puede suceder en la demacración Pero jamás se ha verificado esto Se vive y se ha vivido De estos diferentes modos llamaremos a los unos movimientos a los otros actos porque todo movimiento es incompleto como la demacración el estudio la marcha la construcción y los diferentes modos incompletos El motor difiere del ser en movimiento pero el mismo ser por el contrario puede al mismo tiempo ver y haber visto pensar y haber pensado Estos últimos hechos son los que yo llamo actos Los otros no son más que movimientos Estos ejemplos o cualquier otro del mismo género bastan para probar claramente qué es el acto y cuál es su naturaleza Capítulo 7 Necesitamos fijar cuando un ser es o no es en potencia otro ser porque no hay potencia en todos los casos y así la tierra eso no es el hombre en potencia Tendrá más bien este carácter cuando se haya hecho esperma y quizá ni aún entonces será el hombre en potencia En igual forma la salud no lo recibe todo de la medicina y del azar pero hay seres que tienen esta propiedad y son los que llaman sanos en potencia El tránsito de la potencia en el acto para el pensamiento puede definirse la voluntad realizándose sin encontrar ningún obstáculo exterior Aquí, por el contrario para el ser que es objeto de curación habrá potencia si no hay en el mismo ningún obstáculo De igual modo la casa existirá también en potencia si no hay nada en ella y si nada hay en la materia que se oponga a que una casa sea construida Si no hay nada que añadir ni quitar ni mudar la materia será la causa en potencia Lo mismo sucederá con todos los seres que tienen fuera de sí mismos el principio de su producción y lo mismo con los que teniendo en sí este principio existirán por sí mismos si nada exterior se opone a ello La esperma no es aún el hombre en potencia Es preciso que esté en otro ser y que sufra un cambio Cuando ya en virtud de la acción de su propio principio tenga este carácter cuando por fin tenga la propiedad de producir sin nada exterior se opone a ello entonces será el hombre en potencia pero es preciso para esto la acción de otro principio Así la tierra no es todavía la estatua en potencia es preciso que se convierte en bronce para tener este carácter El ser que contiene otro ser en potencia es aquel de quien se dice no que es esto sino que es de esto Un cofre no es de madera sino de madera La madera no es tierra sino de tierra Si es así la materia que contiene un ser en potencia es aquella con relación a la cual se dice Este ser es no este otro sino de este otro La tierra no contendrá el ser en potencia sino de una manera secundaria Y así no se dice que el cofre es de tierra o que es tierra sino que es de madera porque la madera es el cofre en potencia La madera en general es la materia del cofre en general Tal madera es la materia de tal cofre Si hay algo que sea primero alguna cosa que no pueda referirse a otra diciendo es de esto esta será la materia primera Si la tierra es de aire si el aire no es fuego sino de fuego el fuego será la materia primera El esto la sustancia En esto es lo que difieren lo universal y el sujeto El uno es un ser real pero no el otro De este modo el hombre el cuerpo el alma son los sujetos de las diversas modificaciones La modificación es lo músico lo blanco Cuando la música es una cualidad de tal sujeto no se dice que él es música sino músico No se dice que el hombre es blancura sino que es blanco que es marcha o movimiento sino que está en marcha o en movimiento como se dice que el ser es de esto Los seres que están en este caso los seres primeros son sustancias los otros no son más que formas el sujeto determinado el sujeto primero es la materia y la sustancia material Con razón no se dice cuando se habla de la materia y lo mismo sucede respecto a las modificaciones que son de esto porque la materia y las modificaciones son igualmente indeterminadas Hemos visto cuándo debe decirse que una cosa tiene otra en potencia y cuándo no la contiene Capítulo 8 Hemos dejado sentado de cuántas maneras se entiende la prioridad y es evidente conforme a lo que hemos dicho que el acto es anterior a la potencia y por potencia no entiendo sólo la potencia determinada aquella que se define diciendo que es el principio del cambio colocado en otro ser en tanto que otro sino en general todo principio de movimiento o de reposo la naturaleza se encuentra en este caso hay entre ella y la potencia identidad de género es un principio de movimiento no colocado en otro ser sino en el mismo ser en tanto que el mismo en todas las potencias de este género el acto es anterior a la potencia bajo la relación de la noción y de la esencia bajo la relación del tiempo el acto es algunas veces anterior otras no que el acto es anterior bajo la relación de la noción es evidente la potencia primera no es potente sino porque puede obrar en este sentido es en el que yo llamado constructor al que puede construir dotado de vista al que ve visible aquello que puede ser visto el mismo razonamiento se aplica a lo demás es de toda necesidad que la noción preceda todo conocimiento debe apoyarse sobre un conocimiento he aquí bajo la relación del tiempo como es preciso entender la anterioridad el ser que obra es anterior genéricamente pero no en cuanto al número la materia la semilla la facultad de ver son anteriores bajo la relación del tiempo a este hombre que existe actualmente en acto al trigo al caballo al caballo a la visión son en potencia el hombre el trigo la visión pero no lo son en acto estas mismas potencias vienen de otros seres los cuales bajo la relación del tiempo son en acto anteriores a ellas porque es preciso siempre que el acto provenga de la potencia mediante la acción de un ser que existe en acto así el hombre viene del hombre el músico se forma bajo la dirección del músico hay siempre un primer motor y este existe ya en acto hemos dicho hablando de la sustancia que todo lo que es producido viene de algo es producido por alguna cosa y que el ser producido es de la misma especie que el motor y así es imposible al parecer ser constructor sin haber construido jamás nada tocador de flauta sin haber tocado porque tocando la flauta es como se aprende a tocarla lo mismo sucede en todos los demás casos y de aquí este argumento sofístico que el que no conoce una ciencia hará las cosas que son objeto de esta ciencia sí sin duda que el que estudia no posee aún la ciencia pero así como en toda producción existe ya alguna cosa producida y que en todo movimiento hay ya un movimiento realizado y ya lo hemos demostrado en nuestro tratado sobre el movimiento así es de necesidad que el que estudie posea ya algunos elementos de la ciencia resulta de lo que precede que en este sentido el acto es anterior a la potencia bajo la relación la producción y del tiempo es igualmente anterior bajo la relación de la sustancia por lo pronto porque lo que es posterior en cuanto a la producción es anterior en cuanto a la forma y a la sustancia y así el hombre formado es anterior al niño el hombre es anterior al esperma porque el uno tiene ya la forma la otra no la tiene además porque todo lo que se produce tiende a un principio y a un fin porque la causa final es un principio y la producción tiene por fin este principio el acto también es un fin y la potencia existe en vista de este fin en efecto los animales no ven por tener vista sino que tienen la vista para ver de igual modo se posee el arte de construir para construir y la ciencia especulativa para elevarse a la especulación pero no se eleva a la especulación para poseer la ciencia sino cuando se aprende y aún en este último caso no es realmente especulación sino un ejercicio la especulación pura no tiene por objeto la satisfacción de nuestras necesidades igualmente la materia propiamente dicha es una potencia pues es susceptible de recibir una forma cuando existe un acto entonces posee forma y lo mismo sucede en todos los demás casos y lo mismo respecto de las cosas cuyo objeto es un movimiento con la naturaleza acontece lo que con los maestros que creen haber conseguido su fin cuando han mostrado trabajando a sus discípulos y en efecto si no fuera así podrían compararse sus discípulos al Hermes de Pasón no se reconocería si tienen o no la ciencia como no podría reconocerse si el Hermes estaba dentro o fuera de la piedra la obra es el fin y la acción se aplica a la obra y porque la acción es una dirección hacia el acto añádase a esto que el fin de ciertas cosas es simplemente el ejercicio el fin de la vista es la visión y la vista no produce absolutamente otra cosa que la visión en otros casos por lo contrario se produce otra cosa así del arte de construir se deriva no solo la construcción sino la casa sin embargo no hay realmente fin en este primer caso y es sobre todo en el segundo donde la potencia tiene un fin porque la construcción existe en lo que es construido nace y existe el mismo tiempo que la casa conforme a esto en todos los casos en que independientemente del ejercicio puro y simple hay alguna cosa producida la acción se da en el objeto mismo que es producido la construcción por ejemplo en lo construido la tejedura en lo que es tejido lo mismo sucede en todo lo demás y en general en estos casos el movimiento está en el objeto mismo que está en movimiento pero siempre que fuera del acto no hay algo producido el acto existe en el sujeto mismo la visión está en el ser que ve la teoría en el que hace la teoría la vida en el alma y por ende la felicidad misma es un acto del alma porque también es una especie de vida es por tanto muy claro que la esencia y la forma son actos de donde se sigue evidentemente que el acto bajo la relación de la sustancia es anterior a la potencia por la misma razón el acto es anterior bajo la relación del tiempo y se asciende como hemos dicho de acto en acto hasta que se llega al acto del motor primero y eterno por lo demás puede hacerse más palpable aún la verdad de nuestra proposición los seres eternos son anteriores en cuanto a la sustancia a los seres perecederos y nada de lo que existe en potencia es eterno puede probarse así toda potencia supone al mismo tiempo lo contrario lo que no tiene la potencia de existir no existirá necesariamente nunca pero todo lo que existe en potencia puede muy bien pasar al acto lo que tiene la potencia de ser puede ser o no ser y la misma cosa tiene entonces la potencia de ser y no ser pero puede suceder que lo que tiene la potencia de no ser sea pero lo que puede no ser es perecedero absolutamente o muy perecedero desde el punto de vista de que puede no ser en cuanto al lugar a la cuantidad a la cualidad y perecedero absolutamente significa perecedero en cuanto a la esencia nada de lo que es perecedero absolutamente existe absolutamente en potencia pero puede existir en potencia desde ciertos puntos de vista como en cuanto a la cualidad y en cuanto al lugar todo lo que es imperecedero existe en acto y lo mismo sucede con los principios necesarios porque son principios primeros y si no lo fuesen no existiría nada lo mismo respecto al movimiento si hay algún movimiento eterno y si hay algún objeto que esté en movimiento eterno no se mueve en potencia a no entenderse por esto el poder pasar de un lugar a otro nada obsta a que este objeto sometido a un movimiento eterno no lo sea por esto el sol los astros el cielo todo existe siempre en acto y no hay que temer que se detengan nunca como temen los físicos jamás se cansan en su marcha pues su movimiento no es como el de los seres perecederos la acción de una potencia que admite los contrarios lo que hace es que la continuidad del movimiento sea fatigosa para los últimos es que la sustancia de los seres perecederos es la materia y que la materia existe solo en potencia y no en acto sin embargo ciertos seres sometidos a cambios son bajo esta relación una imagen de los seres imperecederos en el caso están el fuego y la tierra en efecto ellos existen siempre en acto porque tienen el movimiento por sí y en sí mismos las demás potencias que hemos consignado admiten todos los contrarios lo que tiene la potencia de producir un movimiento de tal naturaleza puede igualmente no producirle hablo aquí de las potencias racionales en cuanto a las irracionales también admiten los contrarios en tanto que pueden ser o no ser si existiesen naturaleza y sustancias del género de que hablan los partidarios de las doctrinas de las ideas un ser cualquiera sería más sabio que la ciencia en sí un objeto en movimiento estaría más en movimiento que el movimiento en sí porque uno sería el acto y otro solamente la potencia es evidente que el acto es anterior a la potencia y a todo principio de cambio capítulo 9 es evidente conforme con lo que va dicho que la actualidad del bien es preferible a la potencia del bien y es más digna de nuestra veneración en todos los seres de quienes se dice que pueden el mismo ser puede los contrarios aquel de quien se dice por ejemplo puede estar sano este mismo puede estar enfermo y esto al mismo tiempo que puede estar sano la misma potencia produce la salud y la enfermedad la misma el reposo y el movimiento es la misma potencia la que construye la casa y la que la destruye y en virtud de la misma potencia la casa es construida y destruida el poder de los contrarios reside simultáneamente en los seres pero es imposible que los contrarios existan simultáneamente imposible que haya simultaneidad en los actos diversos que haya a la vez salud y enfermedad luego el bien en acto es necesariamente uno de los dos contrarios pero la potencia o es igualmente uno y otro contrario o no es ninguno luego la actualidad del bien es mejor que la potencia del bien en cuanto al mal su fin y su actualidad son por fuerzas peores que su potencia cuando no hay más que poder el mismo ser es a la vez los dos contrarios el mal no tiene existencia independiente de las cosas porque su naturaleza es inferior a la potencia no hay en los principios en los seres eternos ni mal ni pecado ni destrucción porque la destrucción se cuenta también en el número de los males reduciendo al acto las figuras geométricas es como descubrimos sus propiedades porque por medio de una descomposición encontramos las propiedades de estas figuras si estuviesen descompuestas por naturaleza sus propiedades serían evidentes pero no existen en potencia las propiedades antes de la descomposición ¿por qué la suma de los tres ángulos de un triángulo equivalen a dos rectos? porque la suma de los ángulos formados alrededor de un mismo punto sobre la misma línea es igual a dos ángulos rectos si se formase el ángulo exterior prolongando uno de los lados del triángulo la demostración se haría evidente ¿por qué el ángulo inscrito en el semicírculo es invariablemente a un ángulo recto? por la igualdad de estas tres líneas a saber las dos mitades de la base y la recta llevada al centro del círculo al vértice del ángulo opuesto de la base esta igualdad si nos penetramos de la demostración nos hace reconocer la propiedad del ángulo inscrito es pues evidente que por medio de la reducción al acto se descubre lo que existe en la potencia y la causa es que la actualidad es la concepción misma luego del acto se deduce la potencia luego por el acto también se la conoce en cuanto a la actualidad numérica esta es posterior a la potencia en el orden de producción capítulo 10 el ser y el no ser se toman en diversas acepciones hay el ser según las diversas formas de las categorías después el ser en potencia o el ser en acto de las categorías hay los contrarios de estos seres pero el ser propiamente dicho es sobre todo lo verdadero el no ser lo falso la reunión o separación es aquí lo que constituye la verdad o la falsedad de las cosas por consiguiente está en lo verdadero el que cree que lo que realmente está separado está separado lo que está unido está unido pero está en lo falso el que piensa lo contrario de lo que en circunstancias dadas son o no son las cosas por tanto todo lo que se dice es verdadero o falso porque es preciso que se reflexione por lo que se dice no porque creamos que tú eres blanco eres blanco en efecto sino porque en efecto eres blanco al decir nosotros lo que eres decimos la verdad hay cosas que están eternamente reunidas y su separación es imposible otras están eternamente separadas y es imposible reunirlas otras en fin admiten los estados contrarios entonces ser es estar reunido es ser uno no ser es estar separado ser muchos cuando se trata de las cosas que admiten estados contrarios el mismo pensamiento la misma proposición se hace sucesivamente falsa y verdadera y no se puede estar ya en lo verdadero ya en lo falso pero cuando se trata de cosas que no pueden ser de otra manera no hay entonces tan pronto verdad como falsedad estas cosas son eternamente verdaderas o falsas pero ¿qué es el ser y qué el no ser? ¿qué lo verdadero y qué lo falso? ¿en las cosas que no son compuestas? en este caso sin duda alguna el ser no es la composición no es que las cosas sean cuando son compuestas y que no sean cuando no son compuestas como la madera es blanca como la relación de la diagonal al lado cuadrado es inconmensurable lo verdadero y lo falso son entonces en estas cosas lo que son en las demás o bien la verdad y el ser como la verdad no son aquí diferentes de lo que son en otra parte? he aquí lo que es verdadero y lo que es falso en estos objetos lo verdadero es percibir y decir lo que se percibe y decir no es lo mismo que afirmar ignorar es no percibir porque sólo se puede estar en lo falso accidentalmente cuando se trata de esencias lo mismo sucede respecto a las sustancias simples porque es imposible estar en lo falso respecto a ellas todas ellas existen en acto no en potencia de otro modo nacerían y perecerían porque no hay para el ser en sí producción ni destrucción sin esto procedería de otro ser luego no puede haber error respecto a los seres que tienen una existencia determinada que existen en acto solamente hay o no pensamiento de estos seres sin embargo se examina cuáles son sus caracteres si son o no tales o cuáles el ser considerado como lo verdadero y el no ser como lo falso significan bajo un punto de vista lo verdadero cuando hay reunión lo falso cuando no la hay bajo otro punto de vista el ser es la existencia determinada y la existencia indeterminada es el no ser en este caso la verdad es el pensamiento que se tiene de estos seres y entonces no hay falsedad ni error no hay más que ignorancia lo cual no se parece al estado del ciego porque el estado del ciego equivaldría a no tener absolutamente la facultad de concebir es evidente además si se admiten seres inmóviles que estos no pueden en ningún tiempo estar sujetos a error si el triángulo no está sujeto a cambio no puede creerse que tan pronto la suma de sus ángulos vale como vale dos ángulos rectos pues en otro caso estaría sujeto a cambio pero puede creerse que este ser es inmóvil y que aquel otro no y así puede pensarse que no hay ningún número para que sea primo o que entre los números pares hay unos que son primos los otros no pero si se trata de seres que son unos numéricamente esto no es ni siquiera posible no se puede tampoco creer que en ciertos casos hay unidad mientras que no la habría en los otros entonces se estará en lo verdadero o en lo falso porque hay siempre unidad libro 10 capítulo 1 hemos dicho procedentemente en el libro de las diferentes acepciones que la unidad se entiende de muchas maneras pero sólo estos modos numerosos pueden reducirse en suma a cuatro principales que abrazan todo lo que es uno primitivamente y en sí y no accidentalmente hay en primer lugar la continuidad continuidad pura y simple o bien y sobre todo continuidad natural que no es sólo el resultado de un contacto o de un vínculo entre los seres continuos tienen más unidad y una unidad anterior aquellos cuyo movimiento es más indivisible y más simple hay igualmente unidad y más fuerte aún en el conjunto en las que tiene una figura y una forma sobre todo si el conjunto es un producto natural y no como en las cosas unidas por la cola por un clavo por una atadura resultado de la violencia semejante conjunto lleva en sí la causa de su continuidad y esta causa es que su movimiento es uno indivisible en el espacio y en el tiempo después evidente que si hay alguna cosa que por su naturaleza tenga el primer principio del movimiento primero y por movimiento primero entiendo el movimiento circular esta cosa es la unidad primitiva de magnitud la unidad de que hablamos es por tanto o la continuidad o el conjunto pero la unidad se aplica también a aquello cuya noción es una lo que tiene lugar cuando hay unidad de pensamiento siendo el pensamiento indivisible el pensamiento indivisible es el pensamiento de lo que es indivisible ya bajo la relación de la forma ya bajo la relación del número el ser particular es indivisible numéricamente lo indivisible bajo la relación de la forma es lo que es indivisible bajo la relación del conocimiento y de la ciencia la unidad es primitiva por consiguiente la misma que es causa de unidad de las sustancias cuatro son pues los modos de la unidad continuidad natural conjunto individuo universal lo que constituye la unidad en todos los casos es la indivisibilidad del movimiento en ciertos seres y respecto de los demás la indivisibilidad del pensamiento y de la noción observemos que no hay que confundir todo lo que tiene la denominación de unidad con la esencia misma y la noción de la unidad la unidad tiene todas las acepciones que acabamos de decir y es uno todo ser que tiene en sí uno de estos caracteres de la unidad pero la unidad esencial puede existir ya en algunas de las cosas que acabamos de indicar ya en otras que se refieren aún más a la unidad propiamente dicha las primeras solo son unidades en potencia cuando se trata del elemento y de la causa es preciso establecer distinciones en los objetos y dar la definición del nombre en efecto el fuego el infinito quizá el infinito existe en sí y todas las cosas análogas son elementos desde un punto de vista y desde otro no lo son el fuego y elemento no son idénticos entre sí en la esencia pero el fuego es un elemento porque es cierto objeto cierta naturaleza por la palabra elemento se entiende que una cosa es la materia primitiva que constituye otra cosa esta distinción se aplica igualmente a la causa a la unidad a todos los principios análogos y así la esencia de la unidad es de una parte la indivisibilidad es decir la existencia determinada inseparable ya en el espacio ya bajo la relación de la forma ya por el pensamiento ya en el conjunto y en la definición mientras que por otra parte la unidad es sobre todo la medida primera de cada género de objetos y por excelencia la medida primera de la cuantidad de esta medida preceden todas las demás porque la medida de la cuantidad es la que hace reconocer la cantidad y la cantidad en tanto que cantidad se conoce por la unidad o por el número ahora bien todo número es conocido por medio de la unidad lo que da a conocer toda cantidad es tanto que cantidad es por tanto la unidad y la medida primitiva por lo cual se compone la unidad misma de donde se sigue que la unidad es el principio del número en tanto que número por analogía con esta medida se llama en todo lo demás medida una cosa primera por cuyo medio se conoce y la medida de los diversos géneros de ser es una unidad unidad de longitud de latitud de profundidad de peso de velocidad es que el peso y la velocidad se encuentran a la vez en los contrarios porque ambos son dobles hay por ejemplo la pensatez de lo que tiene un peso cualquiera y la pensatez de lo que tiene un peso considerable hay la velocidad de lo que tiene un movimiento cualquiera y la velocidad de lo que tiene un movimiento precipitado en una palabra lo que es lento tiene su velocidad lo que es ligero tiene su pensatez en todos los casos de que ahora se trata la medida el principio es algo uno e indivisible en cuanto a la medida de las líneas se llega a considerar el pie como una línea indivisible por la necesidad de encontrar en todos los casos una medida e indivisible esta medida es simple ya bajo la relación de la cualidad ya bajo la de la cantidad una cosa a la que no se puede quitar ni añadir nada he aquí la medida exacta la del número es por tanto la más exacta de las medidas se define en efecto la mónada diciendo que es indivisible en todos los sentidos las otras medidas no son más que imitaciones de la mónada si se añadiese o se quitase algo al estadio al talento y en general a una gran medida esta adición o esta sustracción se haría sentir menos que si recayese sobre una cantidad más pequeña una cosa primera a la que no puede quitarse cosa que sea apreciable por los sentidos tal es carácter general de la medida para los líquidos y para los sólidos para la pensatez y para la magnitud y creemos conocer la cantidad cuando se conoce por esta medida la medida del movimiento es el movimiento simple el más rápido movimiento porque este movimiento tiene una corta duración en la astronomía hay una unidad de este género que sirve de principio y de medida se admite que el movimiento del cielo al que se refieren todos los demás es un movimiento uniforme y el más rápido de los movimientos la unidad en la música es el semitono porque es el más corto de los sonidos perceptibles en la sílaba es la letra y la unidad en estos diversos casos no es simplemente la unidad genérica es la unidad en el sentido en que acabamos de entenderla sin embargo la medida no es siempre un objeto numéricamente uno hay algunas veces pluralidad y así el semitono abraza dos cosas pues hay el semitono que no percibe el oído pero que es la noción misma del semitono hay muchas letras para medir las sílabas en fin la diagonal tiene dos medidas y como ella el lado y todas las magnitudes la unidad es por tanto la medida de todas las cosas porque dividiendo la sustancia bajo la relación de la cantidad o bajo la de la forma conocemos lo que constituye la sustancia y la unidad es indivisible porque el elemento primero de cada ser es indivisible sin embargo no todas las unidades son indivisibles de la misma manera véase el pie de la monada hay unidades absolutamente indivisibles otras admiten como ya hemos dicho una división en partes indivisibles para los sentidos porque probablemente toda continuidad puede dividirse por lo demás la medida de un objeto es siempre del género de este objeto en general la magnitud es la que mide la magnitud y en particular se mide la longitud por la longitud latitud por la latitud el sonido por el sonido la pensatez por la pensatez las mónadas por las mónadas así debe expresarse este último término y no diciendo que el número es la medida de los números lo cual debería decirse al parecer puesto que la medida es del mismo género que el objeto pero hablar de esta manera no sería decir lo que nosotros hemos dicho equivaldría más bien a decir la medida de las mónadas son las mónadas y no es la mónada el número es una multitud de mónadas damos también a la ciencia y a la sensación el nombre de medida de las cosas por la misma razón que a la unidad porque nos dan también el conocimiento de los objetos en realidad tiene una medida más bien que servir de medida pero relativamente a la ciencia estamos en el mismo caso que si alguno nos mide conoceremos cuál es nuestra talla porque se ha aplicado muchas veces la medida del codo de nuestro cuerpo protágoras pretende que el hombre es la medida de todas las cosas por esto entiende indudablemente el hombre que sabe y el hombre que siente es decir el hombre que tiene la ciencia el hombre que tiene el conocimiento sensible ahora bien nosotros admitimos que estas son medidas de los objetos nada más hay maravilloso que la opinión de protágoras sin embargo su proposición no carece de sentido hemos hecho ver que la unidad entendida esta palabra en su significación propia es la medida por excelencia que es ante todo la medida de la cantidad que es después la de la cualidad lo indivisible bajo la relación de la cantidad lo indivisible bajo la relación de la cualidad he aquí en ambos casos lo que constituye la unidad la unidad es por tanto indivisible o absolutamente indivisible en tanto que unidad capítulo 2 nos hemos preguntado cuál es la esencia cuál es la naturaleza de los seres procurando resolver las dificultades que se presentaban qué es pues la unidad y qué idea debe formarse de ella consideraremos la unidad como una sustancia opinión profesada en otro tiempo por los pitagóricos y después por platón o bien hay alguna naturaleza que es la sustancia de la unidad ¿será preciso reducir la unidad a una forma más conocida y adoptar con preferencia el método de los físicos quienes pretenden unos que la unidad es la amistad otros que es el aire otros que es el infinito si no es posible que nada de lo que es universal sea sustancia como hemos dicho al tratar de la sustancia y del ser si el universal no tiene una existencia sustancial una y determinada fuera de la multiplicidad de las cosas porque lo universal es común a todos los seres si por último es más que un atributo evidentemente la unidad misma tampoco es sustancia porque el ser y la unidad son por excelencia el atributo universal y así por otra parte los universales no son naturalezas y sustancias independientes de los seres particulares y por otra la unidad lo mismo que el ser y por las mismas razones no puede ser ni un género ni la sustancia universal de las cosas por otra parte la unidad debe decirse igualmente de todos los seres el ser y la unidad se toman en tantas acepciones el uno como la otra luego si hay para las cualidades así como para las cantidades una unidad una naturaleza particular evidentemente debe plantearse esta cuestión en general ¿qué es la unidad? así como se pregunta ¿qué es el ser? no basta decir que la unidad es la naturaleza de la unidad en los colores la unidad es un color es lo blanco por ejemplo todos los colores al parecer proceden de lo blanco y de lo negro pero el negro es más que la privación de lo blanco como las tinieblas son la privación de la luz porque las tinieblas no son realmente más que una privación de luz admitamos que los seres sean colores entonces los seres serían un número ¿pero qué especie de número? evidentemente un número de colores y la unidad propiamente dicha sería una unidad particular por ejemplo lo blanco si los seres fuesen armonías los seres serían un número un número de semitonos pero la sustancia de las armonías no sería un número solamente y la unidad tendría sustancia no la unidad pura y simple semitono de igual modo si los seres fuesen los elementos de las sílabas serían un número y la unidad sería el elemento vocal por último si fueran un número de figuras la unidad sería el triángulo si los seres fuesen figuras rectilíneas el mismo razonamiento se aplica a todos los demás géneros así que en las modificaciones en las cualidades en las cantidades en el movimiento hay siempre números y una unidad el número es un número de cosas particulares y la unidad es un objeto particular pero no es ella misma la sustancia de este objeto las esencias están necesariamente en el mismo caso porque esta observación se aplica igualmente a todos los seres se ve entonces que la unidad es en cada género una naturaleza particular y que la unidad no es de suyo la naturaleza de lo que quiera y así como en los colores la unidad que es preciso buscar es un color de igual modo la unidad que es preciso buscar en las esencias es una esencia lo que prueba por otra parte que la unidad significa desde un punto de vista la misma cosa que el ser es que acompaña como el ser a todas las categorías y como él no reside en particular en ninguna de ellas ni en la esencia ni en la cualidad para citar ejemplos que lo mismo significa la expresión un hombre que cuando se dice hombre de la misma manera que el ser no significa otra cosa que sustancia cualidad o cuantidad y por último que la unidad en su esencia es la individualidad misma capítulo 3 la unidad y la pluralidad se oponen en muchos conceptos en un sentido la unidad es opuesta a la pluralidad como lo indivisible lo es a lo divisible porque lo que está dividido o es divisible se llama pluralidad lo que no es divisible ni está dividido se llama unidad como la opuesta se toma en cuatro sentidos diferentes uno de los cuales es la oposición por privación habrá entre la unidad y la pluralidad oposición por contrariedad y no por contradicción o por relación la unidad se expresa se define por medio de su contrario lo indivisible por medio de lo divisible porque la pluralidad cae más bien bajo los sentidos de la unidad lo divisible más bien que lo indivisible de suerte que bajo la relación de la noción sensible la pluralidad es anterior a lo indivisible los modos de la unidad como hemos dicho con motivo de diversas especies de oposición son la identidad de la semejanza la igualdad los de la pluralidad son los de la heterogeneidad la desemejanza la desigualdad la identidad tiene diferentes sentidos hay en primer lugar la identidad numérica que se designa a veces por estas palabras es un solo y mismo ser y esto tiene lugar cuando hay unidad bajo la relación de la noción y del número por ejemplo tú eres idéntico a ti mismo bajo la relación de la forma y de la materia idéntico se dice igualmente cuando hay unidad de noción respecto de la sustancia primera y así las líneas rectas iguales son idénticas también se llama idénticos a cuadriláteros iguales y que tienen sus ángulos iguales aunque haya pluralidad de objetos en este caso la unidad consiste en igualdad los seres son semejantes cuando no siendo absolutamente idénticos y difiriendo bajo la relación de la sustancia y del sujeto son idénticos en cuanto a la forma un cuadrilátero más grande es semejante a un cuadrilátero más pequeño líneas y rectas desiguales son semejantes son semejantes pero no absolutamente idénticas se llaman también semejantes las cosas que teniendo la misma esencia pero siendo susceptibles de más y de menos no tienen sin embargo ni más ni menos o bien aquellas cuyas cualidades son específicamente unas e idénticas en este sentido se dice que lo que es muy blanco se parece a lo que es menos porque hay entonces unidad de especie se llaman por último semejantes los objetos que presentan más analogías que diferencias ya sea absolutamente ya simplemente en apariencia y así el estaño se parece más bien a la plata que al oro el oro se parece al fuego por su color leonado y rojizo es evidente en vista de esto que diferente y de semejante tienen también muchos sentidos la diferencia es opuesta a la identidad de suerte que todo relativamente a todo es idéntico o diferente hay diferencia si no hay unidad de materia y de forma tú difieres de tu vecino hay una tercera especie de diferencia la diferencia entre los seres matemáticos y así todo relativamente a todo es diferente o idéntico con tal sin embargo de que haya unidad o ser no hay negación absoluta de la identidad se emplea ciertamente la expresión no idéntico pero nunca cuando se habla de lo que no existe sino que siempre cuando se trata de seres reales porque se dice igualmente uno y no uno de aquello que por su naturaleza puede ser uno y ser tal es la oposición entre la heterogeneidad y la identidad la heterogeneidad y la diferencia no son una misma cosa en dos seres que no son heterogéneos entre sí la heterogeneidad no recae sobre algún carácter común porque todo lo que existe es heterogéneo o idéntico pero lo que difiere de alguna cosa difiere de ella en algún punto de suerte que es preciso que aquello en que difieren necesariamente sea idéntico este algo idéntico es el género o la especie porque todo lo que difiere difiere de este género o de especie de género si no hay diferencia común y producción recíproca como los objetos que pertenecen a categorías diferentes las cosas que difieren de especie son las que son del mismo género el género es aquello en lo que son idénticas dos cosas y que difieren en cuanto a la esencia los contrarios son diferentes entre sí y la contrariedad es una especie de diferencia la inducción prueba la exactitud de este principio que nosotros habíamos anticipado en todos los contrarios hay en efecto a mi parecer la diferencia y no solo heterogeneidad los hay que difieren de género pero otros están comprendidos en la misma serie de atribución de suerte que son idénticos bajo la relación del género y de la especie hemos fijado en otra parte qué cosas son idénticas y cuáles no lo son capítulo 4 es posible que las cosas que difieren entre sí difieran más o menos hay pues una diferencia extrema y esto es lo que yo llamo contrariedad puede asentarse por inducción que la contrariedad es la diferencia extrema en efecto respecto de las cosas que difieren de género no hay tránsito de la una a la otra hay entre ellas la mayor distancia posible y no cabe entre las mismas combinación posible mientras que respecto de las cosas que difieren de especie hay producción de los contrarios por los contrarios considerados como extremos ahora bien la distancia extrema es la mayor distancia de suerte que la distancia de los contrarios es la mayor distancia posible por otra parte lo más grande que hay en cada género es lo que hay de más perfecto porque lo más grande es lo que no es susceptible de aumento y lo perfecto aquello más allá de lo que no puede concebirse nada la diferencia perfecta es un fin en el mismo concepto que se dice que es perfecto todo lo que tiene por carácter ser el fin de algo más allá del fin no hay nada porque en todas las cosas el fin es el último término es el límite por esto fuera del fin no hay cosa alguna y lo que es perfecto no carece de nada absolutamente es evidente por supuesto que la contrariedad es una diferencia perfecta y teniendo la contrariedad numerosas acepciones este carácter de diferencia perfecta lo tendrá en estos diferentes modos siendo así una cosa única no puede tener muchos contrarios porque más allá de lo que es extremo no puede haber cosa que sea más extrema todavía y una sola distancia no puede tener más de dos extremidades una palabra si la contrariedad es una diferencia no consistiendo la diferencia más que en dos términos tampoco habrá más de dos en la diferencia perfecta la definición que acabamos de dar de los contrarios debe aplicarse a todos los modos de la contrariedad porque en todos los casos de la diferencia perfecta es la diferencia más grande en efecto fuera de la diferencia de género y de la diferencia de especie no podemos establecer otras diferencias y queda demostrado que no hay contrariedad entre los seres que no pertenecen al mismo género la diferencia de género es la mayor de todas las diferencias las cosas que difieren más en el mismo género son contrarias porque su diferencia perfecta es la diferencia más grande en igual forma las cosas que en un mismo sujeto difieren más son contrarias porque en este caso la materia de los contrarios es la misma las cosas que sometidas a un mismo poder difieren más son igualmente contrarias en efecto una sola y misma ciencia abraza todo un género y en el género hay objetos separados por la diferencia perfecta por la diferencia más grande la contrariedad primera es la que tiene lugar entre la posesión y la privación no toda privación porque la privación se entiende de muchas maneras sino la privación perfecta todos los demás contrarios se los llamará contrarios conforme a estos o porque los poseen o porque los producen o son producidos por ellos en fin porque admiten o rechazan estos contrarios u otros contrarios la oposición comprende la contradicción la privación la contrariedad la relación pero la oposición primera es la contradicción y no puede haber intermedio entre la afirmación y la negación mientras que los contrarios admiten intermedios es por lo tanto evidente que no hay identidad entre la contradicción y la contrariedad en cuanto a la privación ella forma con la posesión una especie de contradicción se dice que hay una privación para un ser cuando está en la imposibilidad absoluta de poseer o no posee lo que está en su naturaleza poseer la privación es o absoluta o de tal género determinado porque privación se toma en diversos sentidos como dejamos dicho por otra parte la privación es por tanto una especie de negación es o en general una impotencia determinada o bien esta impotencia es un sujeto esto es lo que hace que entre la negación y la afirmación no haya intermedio mientras que en ciertos casos hay intermedio entre la privación y la posesión todo es igual o no igual pero no es igual o desigual sino en las cosas susceptibles de igualdad si las producciones en un sujeto material son el tránsito de lo contrario a lo contrario y en efecto ellas vienen de la fortuna de la realización de la forma o bien de la privación de la forma o de la figura es evidente en este caso que toda contrariedad sea una privación pero probablemente no toda privación es una contrariedad la causa de esto es que lo que está privado puede estar privado de muchas maneras mientras que no se da el nombre de contrarios más que a los términos extremos de donde proviene el cambio por lo demás se puede probar por la inducción en toda contrariedad hay la privación de uno de los contrarios pero esta privación no es de la misma naturaleza en todos los casos la desigualdad es la privación de la igualdad la desemejanza privación de la semejanza el vicio privación de la virtud pero hay como hemos dicho diversas clases de privaciones tan pronto la privación es una simple falta tan pronto es relativa al tiempo a una parte especial por ejemplo puede haber privación de cierta época privación en una parte esencial o privación absoluta por esta razón hay intermedios en ciertos casos hay por ejemplo el hombre que no es ni bueno ni malo y en otros no es preciso de toda necesidad que todo número sea par o impar en fin hay privaciones que tienen un objeto determinado otras que no lo tienen es por tanto evidente que siempre es uno de los contrarios la privación del otro bastará por lo demás que esto sea verdadero para los primeros contrarios los mismos que son como los géneros de los otros como la unidad y la pluralidad porque todos los demás se reducen a estos capítulo 5 siendo la unidad opuesta a una unidad podría suscitarse esta dificultad como la unidad se opone a la pluralidad porque todos los contrarios se reducen a estos como lo igual se opone a lo grande y a lo pequeño en toda interrogación de dos términos oponemos siempre dos cosas y decimos así es blanco o negro es blanco o no blanco pero no decimos es hombre o blanco sino en una hipótesis particular cuando preguntamos por ejemplo ¿cuál de los dos ha venido Cleón o Sócrates? cuando se trata de géneros diferentes la interrogación no es de la misma naturaleza no es necesariamente lo uno o lo otro aquí mismo si ha podido expresarse de esta suerte es porque había contrariedad en la hipótesis porque los contrarios solos no pueden existir al mismo tiempo y esta es la suposición que se hace cuando se pregunta ¿cuál de los dos ha venido? si fuese posible que hubiesen venido al mismo tiempo la pregunta sería ridícula y sin embargo hasta con este último caso habría también oposición oposición de la unidad y de la pluralidad por ejemplo ¿han venido ambos o ha venido uno solo de los dos si la interrogación de dos términos es siempre relativa a los contrarios ¿cómo se hace la interrogación relativamente a lo más grande o lo más pequeño y lo igual y cómo entonces lo igual será opuesto a lo más grande y a lo más pequeño no puede ser solo el contrario de uno de los dos no puede serlo tampoco de ambos porque ¿qué razón hay para que lo sea más de lo grande que de lo pequeño de otro lado lo igual es opuesto también como contrario a lo desigual de suerte que una cosa sería lo contrario de muchas por otra parte si lo desigual significa lo mismo que los otros dos términos grande y pequeño lo igual será opuesto a ambos y entonces esta dificultad viene en apoyo de los que dicen que la desigualdad es la diada pero resulta de aquí que una cosa es lo contrario de dos lo cual es imposible además lo igual sería intermedio entre lo grande y lo pequeño más al parecer ningún contrario es intermedio porque esto no es posible conforme a la definición la contrariedad no sería una diferencia perfecta si fuese un intermedio es mucho más exacto decir que hay siempre intermedio entre dos contrarios resta pues añadir que lo igual es opuesto pequeño como la negación o como la privación por lo pronto no puede ser opuesto de este modo de uno de los dos solamente porque ¿qué razón hay para que lo sea más bien de lo grande que de lo pequeño será por tanto la negación privativa de ambos por esta razón cuando se formula la pregunta es preciso siempre que haya comparación de lo igual con los otros dos términos y no solo con uno de los dos no se dirá que es más grande o es igual más pequeño o igual sino que deberán encontrarse los tres términos reunidos y aún así no habría necesariamente privación porque lo que no es ni más grande ni más pequeño no es siempre igual esto solo puede tener lugar respecto de las cosas que son naturalmente grandes o pequeñas por lo tanto lo igual es lo que no es grande ni pequeño aún teniendo naturalmente la propiedad de ser grande o pequeño se opone a ambos como negación privativa y en este concepto es un intermedio asimismo lo que no es malo ni bueno se opone a lo bueno y a lo malo pero no ha recibido nombre y esto procede de que el bien como el mal se sujeto no es uno habría más bien un sujeto único para lo que no es blanco ni negro y sin embargo en esto mismo no hay realmente unidad porque sólo a ciertos colores determinados se aplica esta negación privativa de negro y de blanco en efecto es de necesidad que el color sea moreno o amarillo o cualquier otra cosa determinada según esto no tienen razón los que pretenden que lo mismo sucede en todos los casos habría pues entre el calzado y la mano un intermedio que no sería ni el calzado ni la mano porque hay entre el bien y el mal lo que no es ni bien ni mal habría intermedios entre todas las cosas pero esta consecuencia no es necesaria puede haber negación de dos opuestos a la vez en las cosas que admiten algún intermedio y entre los cuales hay naturalmente un cierto intervalo pero en el ejemplo que cita no hay diferencia los dos términos comprendidos en la negación común no son del mismo género no hay unidad de sujeto capítulo 6 puede suscitarse la misma duda relativamente a la unidad y a la pluralidad en efecto si la pluralidad es opuesta absolutamente a la unidad resultan de aquí dificultades insuperables la unidad será entonces lo poco o el pequeño número puesto que la pluralidad es opuesta también al pequeño número además dos en una pluralidad puesto que el doble es múltiple en este sentido dos es doble la unidad es pues lo poco porque con relación a qué sería dos una pluralidad si no es con relación a la unidad y a lo poco no hay duda de que sea menor que la unidad además hay lo mucho y lo poco en la multitud como lo largo y lo corto en las longitudes lo que es mucho es una pluralidad toda pluralidad es mucho a no ser por tanto que se trate de un continuo indeterminado lo poco será una pluralidad y entonces la unidad será igualmente una pluralidad porque es un poco esta consecuencia es necesaria si dos es una pluralidad pero puede decirse que la pluralidad es lo mismo que lo mucho en ciertas circunstancias y en otras no y así el agua es mucho y no es multitud en todas las cosas que son divisibles mucho se dice de todo lo que constituye una multitud excesiva sea absolutamente sea relativamente otra cosa lo poco es una multitud falta o defectuosa multitud se dice también del número el cual es opuesto solo a la unidad se dice unidad y multitud en el mismo sentido que se diría una unidad y unidades blanco y blancos medido y medida y en este sentido toda la pluralidad es una multitud todo número en efecto es una multitud porque está compuesto de unidades porque se puede medir por la unidad es multitud en tanto que es opuesto a la unidad y no a lo poco de esta manera el mismo dos es una multitud pero no lo es en tanto que pluralidad excesiva sea absolutamente sea relativamente dos es la primera multitud dos es el pequeño número absolutamente hablando porque es el primer grado de pluralidad falta o defectuosa anaxágoras sea equivocado por tanto al decir que todo era igualmente infinito en multitud y en pequeñez en lugar de y en pequeñez debía decir y en pequeño número y entonces hubiera visto que no había infinidad porque lo poco no es como algunos pretenden la unidad sino la diada he aquí en que consiste la oposición la unidad y la multitud son opuestas en los números la unidad es opuesta a la multitud como la medida lo con mensurable otras cosas son opuestas por relación en este caso se encuentran aquellas que no son relativas esencialmente hemos visto en otra parte que podría haber relación de dos maneras relación de los contrarios entre sí y relación de la ciencia a objeto una cosa en este caso se dice relativa en tanto que se le refiere a otra nada obsta sin embargo a que la unidad sea más pequeña que otra cosa por ejemplo que dos una cosa no es poco por ser más pequeña en cuanto a la multitud es como el género del número el número es una multitud con mensurable por la unidad la unidad y el número son opuestos no en concepto de contrarios sino como hemos dicho cosas que están en relación son opuestos en cuanto son el uno la medida el otro lo que puede ser medido por esta razón todo lo que tiene en si la unidad no es número por ejemplo si en una cosa indivisible la ciencia se dice relativa a su objeto pero la relación no es la misma que respecto del número sin esto la ciencia tendría la traza de ser la lo que puede ser medido es muy cierto que toda ciencia es un objeto de conocimiento pero no todo objeto de conocimiento es una ciencia la ciencia desde un punto de vista medida por su objeto en cuanto a la pluralidad no es lo contrario de lo poco lo mucho es lo opuesto a lo poco como pluralidad más grande opuesta a una pluralidad más pequeña tampoco es siempre lo contrario de la unidad pero así como lo hemos visto la unidad puede ser considerada como divisible o indivisible también se la puede considerar como relativa de la misma manera que la ciencia es relativa al objeto de la ciencia supóngase la ciencia un número y el objeto de la ciencia será la unidad la medida capítulo 7 puesto que es posible que entre los contrarios haya intermedios y que realmente los hay en algunos casos es de necesidad que los intermedios provengan de los contrarios porque todos los intermedios son del mismo género que los objetos entre los que son intermedios llamamos intermedio aquello en lo que debe desde luego mudarse necesariamente lo que muda por ejemplo si se quiere pasar gradualmente de la última cuerda a la los sonidos intermedios lo mismo sucede respecto de los colores si se quiere pasar de lo blanco a lo negro se pasará por lo encarnado o lo moreno antes de pasar a lo negro y lo mismo sucede en todo lo demás pero no es posible que haya cambio de un género a otro si no es bajo la relación de lo accidental que se verifique por ejemplo un cambio de color en figura es preciso pues que todos los intermediarios estén en el mismo género y el mismo género que los objetos entre los que son intermedios por otra parte todos los intermedios son intermedios entre opuestos porque sólo entre los opuestos puede verificarse el cambio es imposible que haya intermedios sin opuestos pues de otro modo habría un cambio que no sería de lo contrario los opuestos por contradicción no tienen intermedios la contradicción es en efecto la oposición de dos proposiciones entre las que no hay medio uno de los dos términos es necesariamente el objeto las demás oposiciones son la relación la privación la contrariedad todas las cosas opuestas por relación y que no son contrarias no tienen intermedios la causa es que no pertenecen al mismo género que intermedio hay en efecto entre la ciencia y el objeto de la ciencia pero lo hay entre lo grande y lo pequeño si los intermedios pertenecen al mismo género como hemos demostrado si son intermedios entre los contrarios es de toda necesidad que se compongan de estos contrarios porque o los contrarios tienen un género o no le tienen si el género es algo anterior a los contrarios la primera diferencia contraria será la que habrán producido los contrarios en concepto de especies en el género las especies se componen en efecto del género y de las diferencias por ejemplo si lo blanco y lo negro son contrarios y el uno es un color que hace que se distingan los objetos el otro es un color que los confunde estas propiedades de hacer que se distinga o confunda los objetos serán las diferencias primeras serán los primeros contrarios añádase a esto que las diferencias contrarias son más contrarias entre sí que los otros contrarios los demás contrarios y los intermedios se compondrán del género y de las diferencias por ejemplo todos los colores intermedios entre lo blanco y lo negro serán definidos por el género el género es el color y por ciertas diferencias pero no serán estos los primeros contrarios como no todo color es blanco o negro habrá otras diferencias serán intermedias entre los primeros contrarios pero las primeras diferencias serán las que hacen distinguir o confundir los objetos por consiguiente es preciso buscar por lo pronto estos primeros contrarios que no son opuestos genéricamente y ver de cuáles provienen los intermedios es de toda necesidad todo lo que está comprendido bajo un mismo género se componga de partes no compuestas en cuanto al género o que no se componga los contrarios no se componen los unos con los otros y entonces son principios en cuanto a los intermedios o son todos compuestos o ninguno lo es de los contrarios proviene algo de suerte que antes de haber transformación en los contrarios habrá transformación en este algo este algo no será más y menos que el uno y que el otro contrario será intermedio entre ellos y todos los demás intermedios se compondrán lo mismo porque ser más que el uno menos que el otro es estar compuesto de objetos con relación a los que se ha dicho que eran más que el uno menos que el otro por otra parte como no hay otros principios anteriores a los contrarios que sean del mismo género que ellos todos los intermedios se compondrán de los contrarios y entonces los contrarios y todos los intermedios inferiores se derivarán de los primeros contrarios es pues evidente que todos los intermedios pertenecen al mismo género que son intermedios entre los contrarios y que todos sin excepción se componen de los contrarios capítulo 8 la diferencia de especie es la diferencia entre una cosa y otra cosa dentro de alguna cosa que debe ser común a ambas y así si un animal difiere de especie de otro ser los dos seres son animales es indispensable que los seres cuya especie difiere sean del mismo género porque llamo género a lo que constituye la unidad y la identidad de dos seres salvas las diferencias esenciales sea que exista en concepto de materia o de otra manera no sólo es preciso que haya entre los dos seres comunidad genérica no animal sea sólo deben ser dos animales sino que el mismo género abraza a los contrarios porque la diferencia perfecta es la contrariedad ahora bien toda diferencia de especies es la diferencia entre una cosa y otra cosa de suerte que lo que forma la identidad de los dos seres el género que los abraza ambos está en él mismo señalado con el carácter de la diferencia se sigue de aquí que todos los contrarios están encerrados entre los dos términos de cada categoría quiero decir los contrarios que difieren de especie y no de género los seres que tienen entre sí la mayor diferencia posible porque entonces es cuando hay diferencia perfecta y que no hay jamás producción simultánea la diferencia es por tanto una oposición de dos individuos que pertenecían al mismo género la identidad de especie es por lo contrario la relación de los individuos que no son opuestos entre sí en efecto antes de las oposiciones individuales no hay oposición sino en la división del género sino en los intermedios entre el género y el individuo entonces es evidente que ninguna de las especies comprendidas bajo el género está con el género propiamente dicho ni en una relación de identidad ni en una relación de diferencia de especie porque la negación se demuestra la materia ahora bien el género es la materia de lo que se llama género no en el sentido de raza como se dice de los heráclidas sino como lo que seres las especies no difieren de especie de las especies contenidas en otro género entonces hay diferencia de género la diferencia de especie no tiene lugar sino para los seres que pertenecen al mismo género es preciso en efecto que la diferencia de lo que difiere de especie sea una contrariedad ahora bien solo entre los seres del mismo género puede haber contrariedad capítulo 9 se preguntará sin duda por qué el hombre no difiere de especie de la mujer existiendo oposición entre lo femenino y lo masculino y siendo la diferencia una especie una contrariedad y por qué el macho y la hembra no son animales de especie diferente puesto que la diferencia que hay entre ellos es una diferencia esencial del animal y no un accidente como el color blanco o negro sino que en tanto que animal es animal masculino o femenino esta objeción viene a reducirse sobre poco más o menos a esta ¿por qué una contrariedad produce y otra no produce la diferencia de especie hay diferencia de especie por ejemplo entre el animal que anda sobre la tierra y el que tiene alas mientras que la oposición de la blancura y del color negro no produce esta diferencia ¿por qué? se dirá porque entre los caracteres de los seres hay unos que son modificaciones propias del género y otros que no afectan al mismo y además hay una parte de la noción pura de los seres y de otra su materia todas las oposiciones que residen en la noción pura constituyen diferencias de especie todas las que sólo existen en el conjunto de la esencia y de la materia no las producen de donde se sigue que ni la blancura del hombre ni su color negro constituyen diferencias en el género y que no hay diferencia de especie entre el hombre blanco y el hombre negro y aun cuando a cada uno se le diese su nombre en efecto el hombre es por decirlo así la materia de los hombres y la materia no produce diferencia verdaderamente los hombres no son especies del hombre y así bien se haya diferencias entre las carnes y los huesos de que se componen este y aquel hombre el conjunto ciertamente diferente no difiere específicamente porque no hay contrariedad en la noción esencial el conjunto es el último individuo de la especie calias es la esencia unida a la materia luego porque calias es blanco el hombre mismo es blanco luego es accidental que el hombre sea blanco luego no es la materia la que puede constituir una diferencia de especie entre el triángulo del metal y el triángulo de madera es preciso que haya contrariedad pero es cierto que la materia aunque en cierta manera diferente no produzca jamás diferencias de especie no la produce en ciertos casos porque tal caballo difiere de tal hombre la materia sin embargo está comprendida en la noción de estos animales ¿por qué? se pregunta ¿por qué hay entre ellos contrariedad en la esencia? puede haber oposición entre el hombre blanco y el caballo negro pero no oposición específica en tanto que el uno es blanco y el otro negro si ambos fuesen blancos diferirían aún de especie entre sí en cuanto a los sexos macho y hembra son estas modificaciones propias del animal es cierto pero no modificaciones en la esencia existen tan solo en la materia en el cuerpo y así la misma esperma sometida tal o cual modificación se hace hembra o macho acabamos de ver lo que es diferencia de especie y por qué ciertos seres difieren y otros no específicamente capítulo 10 hay diferencia de especies entre los contrarios y lo perecedero y lo imperecedero son contrarios entre sí porque la privación es una impotencia determinada pero de toda necesidad lo perecedero y lo imperecedero difieren genéricamente aquí hablamos de lo perecedero y de lo imperecedero considerados como universales debería parecer que entre un ser imperecedero cualquiera y un ser perecedero no hay necesariamente diferencia específica como lo hay entre un ser blanco y el ser negro en efecto el mismo ser puede ser blanco y negro simultáneamente si pertenece a los universales y así el hombre es blanco y negro sucesivamente si es un individuo el mismo hombre puede ser sucesivamente blanco y negro a pesar de que lo blanco y lo negro son opuestos entre sí pero entre los contrarios hay unos que coexisten accidentalmente en ciertos seres como estos de que acabamos de hablar y muchos más mientras que otros no pueden existir en el mismo ser como sucede con lo perecedero y lo imperecedero no hay cosa alguna que sea perecedera accidentalmente porque lo que es accidental puede no existir en los seres ahora bien lo perecedero existe de toda necesidad en el ser en que existe sin esto el mismo ser un ser único sería a la vez perecedero e imperecedero puesto que sería posible que no tuviese en sí el principio de su destrucción lo perecedero por consiguiente o es la esencia misma de cada uno de los perecederos o reside en la esencia de estos seres el mismo razonamiento cabe respecto de lo imperecedero porque lo imperecedero y lo perecedero existen así el uno con el otro de toda necesidad en los seres luego hay una oposición entre los principios mismos que por su relación con los seres hacen que tal ser sea perecedero y tal otro imperecedero luego lo perecedero o imperecedero difieren genéricamente en sí conforme a todo esto es evidente que no puede haber ideas en el sentido en que las admiten ciertos filósofos porque entonces habría el hombre perecedero de un lado y del otro el hombre imperecedero se pretende que las ideas son de la misma especie que los seres particulares y no sólo idénticos por el nombre ahora bien hay más distancia entre los seres que difieren genéricamente que entre los seres que difieren específicamente libro 11 capítulo 1 la filosofía es una ciencia de principios y esto resulta evidentemente de la discusión que hemos sostenido al comenzar con relación a las opiniones de los demás filósofos sobre los principios pero podría suscitarse esta duda ¿debe considerarse la filosofía como una sola ciencia o como muchas? si se dice que es una sola ciencia una sola ciencia sólo abraza los contrarios y los principios no son contrarios si no es una sola ciencia ¿cuáles son las diversas ciencias que es preciso admitir como filosóficas? además ¿pertenece a una sola ciencia o a muchas el estudiar los principios de la demostración? si este es el privilegio de una ciencia única ¿por qué dar la preferencia a esta y no a cualquier otra? si corresponde a muchas ¿cuáles son estas ciencias? además ¿se ocupa la filosofía de todas de todas esencias? si no se ocupa de todas es difícil determinar de cuáles debe ocuparse pero si una sola ciencia las abraza todas no se ve como una ciencia única pueda tener por objeto muchas esencias ¿recae solo sobre las esencias o recae igualmente sobre los accidentes? si es la ciencia demostrativa de los accidentes no es la de las esencias si son objetos de dos ciencias diferentes ¿cuál es una ciencia y cuál otra y cuál de ellas es la filosofía? la ciencia demostrativa es la de los accidentes la ciencia de los principios es la ciencia de las esencias tampoco deberá recaer la ciencia que buscamos sobre las causas de que hemos hablado en la física porque no se ocupa del fin el fin es el bien y el bien solo se encuentra en la acción en los seres que están en movimiento como que es el principio mismo del movimiento tal es el carácter del fin ahora bien el motor primero no se encuentra en los seres inmóviles en una palabra puede preguntarse si la ciencia que en este momento nos ocupa es o no la ciencia de la sustancia sensible o bien si recae sobre otras ciencias si recae sobre otras será sobre las ideas o sobre los seres matemáticos en cuanto a las ideas es evidente que no existen y cuando se admitiera su existencia quedaría aún por resolver esta dificultad ¿por qué no ha de suceder con todos los seres de que se tienen ideas lo que con los seres yo quiero decir a los seres matemáticos se les convierte en intermedios entre las ideas y los objetos sensibles formando una tercera especie de seres fuera de las ideas y de los seres sometidos a nuestros sentidos pero no hay un tercer hombre ni un caballo fuera del caballo en sí y de los caballos particulares por lo contrario si no tiene esto lugar ¿de qué seres debe decirse que se ocupan los matemáticos? Evidentemente no es de los seres que conocemos por los sentidos porque ninguno de ellos tiene los caracteres de los que estudian las ciencias matemáticas y por otra parte la ciencia que buscamos no se ocupa de materiales matemáticos porque ninguno de ellos se concibe sin una materia tampoco recae sobre las sustancias sensibles porque son perecederas también podría preguntarse ¿a qué ciencia pertenece estudiar la materia de los seres matemáticos? No a la física porque todas las especulaciones del físico tienen por objeto los seres que tienen en sí mismos el principio del movimiento y del reposo tampoco corresponde a la ciencia que demuestra las propiedades de los seres que da por supuesta funda sus indagaciones resta decir que nuestra ciencia la filosofía es la que se ocupa de este estudio otra cuestión es la de saber si la ciencia que buscamos debe considerarse con relación a los principios que algunos filósofos llaman elementos pero todo el mundo admite que los elementos están contenidos en los compuestos ahora bien la ciencia que buscamos parecería ser más bien la ciencia de lo general porque toda noción toda esencia recae sobre lo general y no sobre los últimos individuos será pues la ciencia de los primeros géneros estos géneros serán la unidad y el ser porque son los que principalmente abrazan todos los seres teniendo por excelencia el carácter de principios porque son primeros por su naturaleza suprimid el ser y la unidad todo lo demás desaparece en el instante porque todo es unidad y ser por otra parte si se les admite como géneros las diferencias participarán necesariamente entonces de la unidad del ser pero ninguna diferencia participa del género en vista de lo cual no debe considerárselos al parecer como géneros ni como principios luego lo que es más simple es antes principio que lo que es menos las últimas especies comprendidas en el género son más simples que los géneros porque son indivisibles mientras que el género puede dividirse en una multitud de especies diferentes por consiguiente las especies serán al parecer principios más bien que los géneros por otra parte en tanto que la supresión del género lleva consigo la de las especies los géneros tienen más bien el carácter de los principios porque es principio aquello que todo lo arrastra tras de sí tales son las dudas que pueden ocurrir y como estas otras muchas de la misma naturaleza capítulo 2 fuera fuera esto deben o no admitirse otros seres además de los individuos la ciencia que buscamos ha de recaer sobre los individuos pero hay una afinidad de individuos fuera de los individuos están los géneros y las especies pero ni aquellos ni estos son el objeto de nuestra ciencia y hemos dicho ya por qué era esto posible en una palabra es preciso admitir sí o no que existe una esencia separada fuera de las sustancias sensibles o bien que estas últimas son los únicos seres y ellas el objeto de la filosofía evidentemente nosotros buscamos alguna esencia distinta de los seres sensibles y nuestro fin es ver si hay algo que exista separado en sí y que no encuentre en ninguno de los seres sensibles después si hay alguna otra esencia independiente de las sustancias sensibles fuera de qué sustancias sensibles es necesario admitir que existe porque qué motivo habrá para decir que esta sustancia independiente existe más bien fuera de los hombres y de los caballos que de los demás animales o en general de los objetos inanimados y por otra parte es contrario a la razón a mi parecer imaginar sustancias eternas semejantes a las sustancias sensibles y perecederas luego si el principio que buscamos ahora no existe separado de los cuerpos qué principio podrá admitirse con preferencia la materia pero la materia no existe en acto no existe más que en potencia según esto la forma y la esencia tienen al parecer más derecho al título de principio que la materia pero la forma material es perecedera de suerte que no hay absolutamente ninguna sustancia eterna separada en sí esto es absurdo evidentemente hay alguna pues casi todos los espíritus más distinguidos se han ocupado de esta indagación convencidos de la existencia de un principio de una sustancia de este género como en verdad podría sustituir el orden si no hubiese algo eterno separado inmutable añádase a esto que si existe un principio una sustancia de la naturaleza que buscamos y si es la sustancia única de todas las cosas sustancia de los seres eternos y perecederos a la vez surge otra dificultad siendo el principio el mismo como unos seres son eternos y otros no esto es absurdo si hay dos sustancias que sean principios la una de los seres perecederos y la otra de los seres eternos y si al mismo tiempo la sustancia de los seres perecederos es eterna la dificultad es menor porque si el principio es eterno como lo que procede del principio no es eterno también si si perecedero tiene por principio otro principio este otro y se irá hasta el infinito y si se admiten por principios la unidad y el ser que son al parecer por excelencia los principios inmóviles y si al mismo tiempo ninguno de estos dos principios es un ser determinado una ciencia como existirán separados y en sí porque estos son los caracteres que buscamos en los principios eternos y primeros si por otra parte la unidad y el ser son el ser determinado y la esencia entonces todos los seres serán esencias porque el ser se dice igualmente de todos los seres y la unidad de un cierto número pero pretender que todos los seres son es sostener una cosa falsa además como pueden estar en lo cierto los que dicen que el primer principio es la unidad y que en este concepto la unidad es esencia que engendran el primer número por medio de la unidad y de la materia y que dicen que este número es la sustancia de los seres sensibles ¿cómo comprender que haya unidad en la diada y en cada uno de los otros números compuestos nada dicen sobre esto y no sería fácil dieran una que depende de las líneas y por esto entiendo las superficies primeras no serán sustancias separadas no serán más que secciones divisiones las unas de las superficies las otras de los cuerpos los puntos de las líneas no serán más que los límites de estos cuerpos pero semejantes seres existen siempre en otros seres ninguno de ellos existe separado además ¿cómo concebir una sustancia en la unidad y en el punto? Toda sustancia está sujeta a una producción y el punto no nace no es más que una división otra dificultad es que toda ciencia recae sobre lo universal sobre lo que abraza la multiplicidad de las cosas mientras que la sustancia no es algo general sino más bien el ser determinado y separado y por tanto si la ciencia ¿cómo concebir que el principio sea una sustancia? Además ¿hay o no algo independientemente del conjunto? Entiendo por conjunto la materia unida a la forma si no hay nada todo es material todo es perecedero si hay algo que sea independiente será la forma y la figura pero ¿en qué caso la forma es independiente y en qué caso no lo es? esto es difícil de resolver sin embargo en ciertos casos la forma evidentemente no está separada en el de una casa por ejemplo por último los principios son idénticos en cuanto a la especie o en cuanto al número si son idénticos en número todo será idéntico capítulo 3 la ciencia del filósofo es la ciencia del ser en tanto que ser en todas estas acepciones y no desde un punto de vista particular el ser no tiene una significación única sino que se entiende de muchas maneras si sólo hay analogías de hombre y no hay en el fondo un género común no es del dominio de una sola ciencia pues no hay entre las diversas clases de seres unidad de género pero si hay también entre ellas una relación fundamental entonces el estudio del ser pertenecerá a una sola ciencia lo que hemos dicho que tenía lugar respecto de lo medicinal y de lo sano se verifica igualmente al parecer en cuanto al ser lo medicinal y lo sano se toman ambos en muchas acepciones se dan estos nombres a todo lo que puede referirse de tal o cual manera ya a la ciencia médica ya a la salud pero todas las significaciones de cada una de estas palabras se refieren a una misma cosa se da el nombre de medicinal a la noción de la enfermedad y al escalpelo porque la una viene de la ciencia médica y el otro es útil en esta ciencia lo mismo respecto a lo sano este objeto recibe el nombre de sano porque es el indicio de la salud aquel otro porque la produce y lo mismo acontece con las cosas análogas en fin lo propio sucede con todos los modos de ser a cada uno de estos modos se llama ser o en tanto que ser o una disposición un movimiento u otro atributo de este género todas las acepciones del ser pueden reducirse a una sola acepción común todas las contrariedades se pueden reducir a las primeras diferencias a las contrariedades del ser ya se miren como primeras diferencias del ser la pluralidad y la unidad la semejanza y la desemejanza o bien algunas otras que no tenemos necesidad de examinar poco importa que se reduzcan los diversos modos del ser al ser o a la unidad aun suponiendo que la unidad y el ser no sean idénticos y si diferentes pueden sin embargo reemplazarse la unidad es desde un punto de vista el ser y el ser la unidad puesto que una sola y misma ciencia abraza todos los contrarios y que podría suscitarse esta duda como en ciertos casos hay privación habiendo un intermedio entre los contrarios entre lo justo y lo injusto por ejemplo en todos los casos es preciso decir que no hay para el intermediario privación completa de cada uno de los extremos esto sólo tiene lugar en los extremos entre sí por ejemplo si el hombre justo es el que se conforma con las leyes en virtud de una cierta disposición de su naturaleza no habrá para el hombre justo no justo privación completa de todo lo que está comprendido en la definición de lo justo si falta en algún punto a la obediencia debida a las leyes habrá para él privación bajo esta relación lo mismo tendrá lugar respecto a todo lo demás así como el matemático opera sobre puras abstracciones puesto que examina los objetos despojados de todos sus caracteres sensibles como la pensatez la ligereza la dureza y su contrario y como el calor el frío y todos los demás caracteres sensibles opuestos respectivamente sólo les deja la cuantidad y la continuidad en una en dos en tres direcciones y los modos de la cuantidad y los de lo continuo en tanto que la cuantidad y continuo y no los estudia bajo otras relaciones examinando tan pronto sus posiciones relativas y lo que es consecuencia de sus posiciones tan pronto su con mensurabilidad y su inconmensurabilidad tan pronto sus proporciones sin que por eso hagamos de la geometría más que una sola y misma ciencia que estudia los objetos bajo todas estas relaciones pues lo mismo sucede con el ser puesto que la filosofía y no otra ciencia es la única que estudia los accidentes del ser en tanto que ser y las contrariedades del ser en tanto que ser en tanto que susceptible de movimiento más bien que en tanto que ser podría atribuirse a la física el estudio del ser la dialéctica y la sofística se ocupan de los accidentes de los seres y no de los seres en tanto que seres ni del ser en sí ni en tanto que ser resta por tanto que digamos que el filósofo es el que trata de los principios de que hemos hablado en tanto que son seres y puesto que las diversas significaciones del ser se refieren a todas una significación común y única así rariedades y a las primeras diferencias del ser una sola ciencia puede entonces abrazar todas estas cosas y si se encuentra resuelta la duda que nos habíamos propuesto al principio quiero hablar de la cuestión acerca de cómo una sola y misma ciencia puede abrazar a la vez muchos seres de géneros diferentes Capítulo 4 Así como el matemático se sirve de los axiomas generales pero deberá solo desde un punto de vista particular la filosofía primera deberá igualmente estudiar los principios de los axiomas este axioma si de cantidades iguales se quitan cantidades iguales las restas serán iguales se aplica a todas las cantidades la ciencia matemática acepta ciertamente este principio pero solo se ocupa de algunos puntos particulares de la materia de que ella depende por ejemplo de las líneas de los ángulos de los números o de cualquier otro modo de la cantidad pero no estudia estos seres en tanto que son seres sino solo en tanto que son continuos a una sola dirección en dos en tres al contrario la filosofía no se ocupa de los objetos particulares o de sus accidentes estudia cada uno de estos objetos bajo la relación del ser en tanto que ser en la física sucede lo que en las matemáticas la física estudia los accidentes y los principios de los seres en tanto que están en movimiento y no en tanto que seres pero ya hemos dicho que la ciencia primera es la que estudia los objetos bajo la relación del ser en tanto que ser y no bajo ninguna otra relación por esta razón a la física y las matemáticas no se les debe considerar sino como partes de la filosofía capítulo 5 hay un principio en los seres relativamente al cual no se puede incurrir en error precisamente ha de suceder lo contrario esto es que se está siempre en lo cierto este principio es el siguiente no es posible que una misma cosa sea y no sea a un mismo tiempo y lo mismo sucede en todas las demás oposiciones absolutas no cabe demostración real de este principio y sin embargo se puede refutar a lo que se niegue en efecto no hay otro principio más cierto que este del cual pudiera deducírse le por el razonamiento y era preciso que fuera así para que hubiera demostrar al que pretenda que las proposiciones opuestas son igualmente verdaderas que esta en un error será preciso tomar un objeto que sea idéntico a sí propio en cuanto puede ser y no ser el mismo en uno solo y mismo momento y el cual sin embargo conforme al sistema no sea idéntico es la única manera de refutar al que pretende que es posible que la afirmación y la negación de una misma cosa sean verdaderas al mismo tiempo por otra parte lo que quieren conversar entre sí deben comprenderse porque ¿cómo puede sin esta condición haber entre ellos comunicación de pensamientos? Es preciso por lo tanto que cada una de las palabras sea conocida que exprese una cosa no muchas sino una sola o bien si tienen muchos sentidos es preciso que indique claramente el objeto a que el presente se quiere indicar con la palabra en cuanto al que dice que tal cosa es y no es niega lo mismo que afirma y por consiguiente afirma que la palabra no significa lo que significa por esto es imposible si la expresión tal cosa es tiene un sentido que la negación de la misma cosa sea verdadera si la palabra designa la realidad necesariamente es una realidad pero lo que existe necesariamente no puede al mismo tiempo no existir es por tanto imposible que las afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo tiempo respecto del mismo ser además si la afirmación no es más verdadera que la negación llamar tal hombre ser o no hombre será decir la verdad en un caso más que otro pero al decir entonces que el hombre no es un caballo se estará más que en lo cierto o no se estará menos que el que sostiene que no es hombre se estará también pues en lo cierto diciendo que el hombre es un caballo porque los contrarios son igualmente verdaderos resultando de aquí que el hombre es idéntico al caballo o a cualquier otro animal no hay decimos ninguna demostración real de estos principios se puede sin embargo demostrar su verdad al que los ataque con tales argumentos preguntando al mismo Heráclito en este sentido se le hubiera precisado a conceder que es completamente imposible que las afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo tiempo con relación a los mismos seres por no haberse entendido a sí mismo Heráclito abrazó esta opinión admitamos por un momento que su sistema sea verdadero en tal caso su principio mismo no será verdadero no será cierto que la misma cosa puede ser y no ser al mismo tiempo porque así como se dice verdad afirmando y negando separadamente cada una de estas dos cosas el ser y el no ser en igual forma se dice verdad afirmando como una sola proposición la afirmación y la negación reunidas y negando esta proposición total considerada como una sola afirmación por último si se puede afirmar nada con verdad se incurra en error diciendo que ninguna afirmación es verdadera si puede afirmarse alguna cosa entonces cae por su propio peso el sistema de los que rechazan los principios y que por lo mismo vienen a suprimir en absoluto toda discusión capítulo 6 lo que dice protágoras no difiere de lo que precede en efecto protágoras pretendía que el hombre es la medida de todas las cosas lo cual quiere decir simplemente que todas las cosas son en realidad tales como a cada uno le parecen si así fuera resultaría que la misma cosa es y no es es a la vez buena y mala y que las demás afirmaciones opuestas son igualmente verdaderas pues muchas veces la misma cosa parece buena a estos mala a aquellos y lo que a cada uno parece es la medida de las cosas para resolver esta objeción basta examinar cuál ha podido ser el principio de doctrina semejante unos la han profesado por haber adoptado el sistema de los físicos y en otros han ha sido de ver que no forman todos los hombres el mismo juicio sobre las demás cosas así que tal sabor que parece dulce a unos parece a los otros tener la cualidad contraria un punto de doctrina común a casi todos los físicos es que nada viene del no ser y que todo viene del ser lo no blanco es cierto viene de lo que es completamente blanco de lo que no es en ninguna parte no blanco pero cuando hay producción de lo no blanco lo no blanco según ellos debería provenir de lo que es no blanco de donde se sigue en la hipótesis dicha que vendría algo del no ser a menos que el mismo objeto sea a la vez blanco y no blanco esta dificultad es fácil de resolver hemos dicho en la física como lo que es producido viene del no ser y como del ser por otra parte dar crédito igualmente a las opiniones y a las falsas aprehensiones de los que están en desacuerdo sobre los mismos objetos es una pura necedad evidentemente es de toda necesidad que unos u otros estén en el error verdad se muestra con toda claridad si se considera lo que tiene lugar en el conocimiento sensible en efecto jamás la misma cosa parece dulce a unos amarga a otros a menos que en los unos el sentido el órgano que juzga de los sabores en cuestión esté viciado o alterado y es así es preciso admitir que unos son y otros no son la medida de las cosas esto lo digo igualmente para lo bueno y lo malo para lo bello y lo feo y además objetos de este género profesar la opinión de que se trata es creer que las cosas son tales como parecen a los que comprimen el párpado inferior con el dedo y hacen así que un solo objeto les parezca doble es creer que hay dos objetos porque se ven dos y enseguida que no hay más que uno porque los que no ponen la mano en el ojo no ven más que uno por otra parte es absurdo formar juicio sobre la verdad el tenor de los objetos sensibles que vemos que mudan sin cesar y no persisten nunca en el mismo estado en los seres que permanecen siendo siempre los mismos y no son susceptibles de ningún cambio es donde debe buscarse la verdad tales como los cuerpos celestes no aparecen tan pronto con estos caracteres como con otros son siempre los mismos y no experimentan ninguna mudanza además si el movimiento existe si algo se mueve siendo todo movimiento el tránsito de una cosa a otra es preciso en el sistema que nos ocupa que lo que se mueve esté aún en aquello de donde procede y no esté que esté en movimiento hacia tal fin y que al mismo tiempo haya llegado ya a él de no ser así la negación y la afirmación de una cosa no pueden ser verdaderas al mismo tiempo además si los objetos sensibles están en un flujo y en un movimiento perpetuo bajo la relación de la cantidad o por si la razón de la cualidad no habrá de persistir porque una de las razones que han obligado a admitir que las proposiciones contradictorias son verdaderas al mismo tiempo es el suponer que la cantidad no subsiste la misma en los cuerpos porque un mismo cuerpo tiene ahora cuatro codos y más tarde no la cualidad es lo que distingue la forma sustancial la naturaleza determinada la cantidad afecta a lo indeterminado no para esto porque cuando su médico les ordena que tomen tal alimento toman ese alimento que más razón hay para creer que esto es pan que para creer lo contrario y entonces será indiferente comer o no comer y sin embargo toman el alimento convencidos de que el médico ha afirmado algo que es verdad y que lo conveniente es el alimento que ha ordenado y no obstante no deberían creerle si no hay una naturaleza invariable en los seres sensibles si todos por el contrario están en un movimiento en un flujo perpetuo por otra parte si nosotros mismos mudamos continuamente si no permanecemos siendo ni un solo instante los mismos es extraño que nos formemos el mismo juicio sobre los objetos sensibles que nos parezcan diferentes cuando estamos enfermos los objetos sensibles bien que no parezcan a los sentidos los mismos que antes no han experimentado por esto un cambio no producen las mismas sensaciones y si sensaciones diferentes a los enfermos porque estos nos encuentran en el mismo estado en la misma disposición que cuando están sanos lo mismo sucede necesariamente en el cambio de que hablamos antes si nos mudamos si permaneciésemos siempre los mismos los objetos persistirían para nosotros en cuanto a aquellos que valiéndose del razonamiento han suscitado las objeciones precedentes no es fácil convencerles si no admiten algún principio respecto de lo que no exige la razón porque toda prueba toda demostración parte de un principio de este género el no admitirlo es suprimir toda discusión y por consiguiente toda prueba para tales gentes no hay pruebas de alegar pero los que sólo dudan en razón de las dificultades de que acabamos de hablar es fácil disipar su incertidumbre y descartar de su espíritu lo que constituye su duda esto es evidente conforme a lo que hemos dicho antes de aquí resulta claramente que las afirmaciones opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo del mismo objeto que los contrarios tampoco pueden encontrarse simultáneamente puesto que toda contrariedad contiene una privación de lo que puede uno asegurarse reduciendo su principio las nociones de los contrarios en igual forma ningún término medio puede afirmarse sino de uno solo y mismo ser supongamos que el sujeto sea blanco si decimos que no es blanco ni no blanco incurriremos en error porque resultaría de aquí que el mismo objeto sería blanco y no lo sería solo uno de los dos términos comprendidos a la vez en la expresión podrá afirmarse del objeto será si se afirma lo no blanco la negación de lo blanco no se puede por tanto estar en la verdad admitiendo el principio de heráclito o el de anaxágoras sin esto podrían afirmarse los contrarios del mismo ser porque cuando anaxágoras sostiene que todo está en todo dice que lo dulce lo amargo y todos los demás contrarios se encuentran en ello igualmente puesto que todo está en todo no sólo en potencia sino en acto y distintamente no es posible tampoco que todo sea verdadero y todo falso en primer lugar a causa de los números absurdos a que conduce esta hipótesis según hemos dicho y luego porque si todo es falso no se estará en lo verdadero al afirmar que todo es falso en fin porque si todo es verdadero el que diga que todo es falso no dirá cosa falsa capítulo 7 toda ciencia se ocupa de indagar ciertos principios y ciertas causas con ocasión de cada uno de los objetos a que se extiende su conocimiento esto hacen la medicina la gimnástica y las demás diversas ciencias creadoras así como las ciencias matemáticas cada una de ellas se circunscribe en efecto a un género determinado y trata únicamente de este género le considera como una realidad y un ser sin examinarlo sin embargo en tanto que ser la ciencia que trata del ser en tanto que ser es diferente de todas estas ciencias y está fuera de ellas las ciencias que acabamos de mencionar toman cada uno por objeto en cada género la ciencia y tratan de dar sobre todo lo demás demostraciones más o menos sujetas a excepciones más o menos rigurosas las unas admiten la esencia percibida por los sentidos las otras asientan desde luego la esencia como hecho fundamental es claro entonces que no hay lugar con esta manera de proceder a ninguna demostración ni la de la sustancia ni de la esencia la física es una ciencia pero no es evidentemente una ciencia práctica ni una ciencia creadora en las ciencias creadoras es el agente y no el objeto que padece la acción en el que reside el principio del movimiento y este principio es un arte o cualquiera otra potencia lo mismo sucede con las ciencias prácticas no es en la cosa que es objeto de la acción donde reside el movimiento y si más bien en el ser que obra la ciencia del físico trata de los seres que tienen en sí mismos el principio del movimiento por tanto se ve que la ciencia física no es una ciencia práctica ni una ciencia creadora sino que es de toda necesidad una ciencia teórica porque es imprescindible que esté incluida en uno de estos tres géneros puesto que es necesario que cada ciencia conozca desde cualquier punto de vista la esencia y que se sirva de ella como de un principio el físico no puede ignorar la manera de definir es preciso que sepa que es verdaderamente la noción sustancial en los objetos que se trata si aquella está en el mismo caso que lo chato o más bien en el de lo romo la noción de chato implica la materia del objeto la de romo es independiente de la materia en efecto en una nariz se produce lo chato y por esto la noción de lo chato implica la de la nariz el chato es el de la nariz roma es evidente que la materia debe entrar en la definición de la carne del ojo y de las otras partes del cuerpo hay una ciencia del ser considerado en tanto que ser e independiente de todo objeto material veamos pues si es preciso admitir la identidad de esta ciencia con la física o más bien su diferencia la física trata de los seres que tienen en sí mismos el principio del movimiento la ciencia matemática es una ciencia teórica ciertamente y que trata de objetos inmóviles pero estos objetos no están separados de toda materia la ciencia del ser independiente inmóvil es diferente de estas dos ciencias en el supuesto que haya una sustancia que sea realmente sustancia quiero decir independiente inmóvil lo cual nos esforzaremos por probar y si hay entre los seres una naturaleza de esta clase será la naturaleza divina será el primer principio el principio por excelencia en este concepto hay tres ciencias teóricas física ciencia matemática y teológica ahora bien las ciencias teóricas están sobre las demás ciencias pero la última nombrada supera a todas las ciencias teóricas ella tiene por objeto el ser que está por encima de todos los seres y la superioridad o inferioridad de la esencia se gradúa por el valor del objeto sobre que versa su conocimiento importa averiguar si la ciencia del ser en tanto que ser es o no una ciencia universal cada una de las ciencias matemáticas trata de un género de seres determinado la esencia universal abraza a todos los seres por tanto si las sustancias físicas fuesen las primeras entre todas las esencias entonces la primera de todas las ciencias sería la física pero si existe otra naturaleza una sustancia independiente inmóvil es preciso que la ciencia de esta naturaleza sea otra ciencia una ciencia anterior a la física una ciencia universal por su misma anterioridad capítulo 8 el ser en general se entiende de varias maneras y por lo pronto como accidental hablemos pues del ser accidental es completamente evidente que ninguna de las ciencias que hemos enumerado trata del accidente el arte de construir de ninguna manera se ocupa de lo que puede acaecer a los que habrían de servirse de la casa de saber por ejemplo si les desagradaran o les gustaran las habitaciones lo mismo sucede con el arte del tejedor el del zapatero y en el arte culinario cada una mente del objeto que le es propio es decir de su fin propio ninguna considera un ser en tanto que músico en tanto que gramático razonamientos como este un hombre es músico se hace gramático luego de ser a la vez de uno y lo otro pero antes no era ni lo uno ni lo otro ahora bien lo que no existe de todo tiempo ha de venido o . llegado científico simultáneamente semejantes razonamientos digo jamás son lo que busca una ciencia reconocida por todos como tal y sólo la sofística los hace objeto de ciencia sólo la sofística trata del accidente y así el dicho de Platón no carece de exactitud la sofística ha dicho versa sobre el no ser se verá claramente que toda ciencia de lo accidental es imposible si se examina con atención la naturaleza misma de lo accidental hay entre los seres unos que existen siempre innecesariamente no de una necesidad que es efecto de la violencia sino de la que sirve de fundamento a las demostraciones otras cosas sólo existen ordinariamente otras por último no existen ni ordinariamente ni siempre ni de toda necesidad sino sólo según las circunstancias que haga frío durante la canícula por ejemplo es cosa que no sucede siempre ni necesariamente ni en el mayor número de casos pero puede suceder a veces el accidente es lo que no sucede ni siempre ni de toda necesidad ni en el mayor número de casos esto 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 en nuestra opinión el accidente la imposibilidad de una ciencia de lo accidental es por lo mismo evidente en efecto toda ciencia se ocupa o de lo que existe eternamente o de lo que existe ordinariamente el accidente no existe ni eterna ni ordinariamente es claro por otra parte que las causas y los principios del ser accidental no son del mismo género que las causas y los principios del ser en sí si esto todo sería necesario en efecto si existiendo esta cosa otra cosa existe y si existe también aquella existiendo otra esto se verifica no según las circunstancias sino necesariamente el efecto producido necesariamente debe ser necesario y así se llega hasta el último efecto pues bien este último efecto es el accidente todo sería entonces necesario lo cual equivale a la supresión absoluta de la acción de las circunstancias sobre los seres que se hacen devenir y de su posibilidad de devenir o de no devenir consecuencia a la que se llega aún suponiendo que la causa no es sino que deviene porque entonces todo llegará a ser o devendrá necesariamente habrá mañana un eclipse si tal cosa tiene lugar y tal cosa tendrá lugar a condición de otra cosa que también se verifique la cual llegará a ser o devendrá bajo otra condición también y si de un tiempo limitado si de este tiempo que se para mañana del instante actual se rebaja sin cesar tiempo como acabamos de hacer se llegará por último al instante presente por consiguiente la existencia de lo que es el presente arrastrará necesariamente la producción de todo lo que deberá seguirse y por consiguiente todo deviene necesariamente respecto al ser que significa lo verdadero y no el accidente consiste únicamente en lo que el pensamiento afirma o niega del sujeto es una modificación del pensamiento mismo no se buscan los principios de este ser sino los del ser exterior e independiente en cuanto al otro ser quiero decir al accidental es lo no necesario es lo indeterminado ahora bien ningún orden hay en las causas del ser accidental y por otra parte son infinitas en número mientras que la causa final es el fundamento de todo lo que se produce en la naturaleza o proviene del pensamiento el azar es toda producción accidental ya de la naturaleza ya del pensamiento la misma relación que hay entre el ser en sí y el ser accidental existe igualmente entre las causas de estos seres el azar es la causa accidental de lo que se hace con intención y con cierto fin el azar y el pensamiento se refieren al mismo objeto no habiendo elección sin pensamiento por las causas que producen los efectos atribuidos al azar son indeterminados de donde se sigue que el azar es impenetrable a la razón humana y que no es más que una causa accidental o que no es causa de nada un un dichoso o desgraciado azar es el advenimiento de un bien o de un mal grandes bienes o grandes males he aquí la prosperidad o la adversidad así como ningún ser accidental es anterior a un ser en sí en igual forma hay posterioridad para las causas del ser accidental aún admitiendo que el cielo tiene por causa el azar o un concurso fortuito habría todavía una causa anterior la inteligencia y la naturaleza capítulo 9 entre los seres hay unos que existen en acto solamente otros solamente en potencia otros en potencia y en acto a la vez y hay por último el ser propiamente dicho el ser bajo la relación de la cantidad y bajo la relación de las otras categorías en cuanto al movimiento este no existe fuera de las cosas siempre se verifica el cambio con relación a alguno de los puntos de vista del ser y el cambio difiere no sólo según las diferentes categorías sino también en la misma categoría cada categoría es doble en los seres respecto de la esencia por ejemplo hay la forma del objeto y de la privación de la forma en cuanto a la cualidad lo blanco y lo negro para la cantidad lo completo y lo incompleto por último el objeto sube o baja es ligero o pesado si se trata de velocidad hay por consiguiente tantas especies de movimiento o de cambio como especies tiene el ser en sí mismo en cada género de seres se da el ser en potencia y el ser en acto llamo movimiento a la actualidad de lo posible en tanto que posible veamos la prueba de la exactitud de esta definición cuando hay posibilidad de construcción mediante el paso el acto en cada cualidad misma decimos que hay acto en tanto que hay construcción esto es lo que constituye la construcción lo mismo acontece con la enseñanza la curación de una enfermedad la rotación la marcha el salto la degeneración el crecimiento se sigue de aquí que hay movimientos durante esta clase de actualidad no antes ni después el movimiento es la actualidad de lo que existe en potencia cuando la actualidad se manifiesta no en tanto que el ser es sino en tanto que móvil y he aquí lo que yo entiendo por en tanto que móvil el metal es la estatua en potencia sin embargo la actualidad del metal en tanto que metal no es el movimiento que produce la estatua la noción del metal no implica la noción de una potencia determinada si hubiese entre estas nociones identidad absoluta esencial entonces la actualidad del metal sería cierto movimiento pero no hay identidad como lo prueba el examen de los contrarios la potencia de gozar salud y de estar enfermo no son una y sola cosa sin lo cual la salud y la enfermedad serían idénticas y sin embargo el sujeto de la salud y el de la enfermedad no son más que una y sola cosa ya sea que los humores o la sangre puesto que no hay identidad en el caso en cuestión ni tampoco entre el color y el objeto visible se sigue de aquí que la actualidad de lo posible en tanto que posible constituye el movimiento esto es el movimiento durante esta especie de actualidad el objeto se mueve no antes ni después esto es completamente evidente todo objeto puede tan pronto darse como no darse en acto y así de una parte lo que puede ser construido en tanto que puede ser construido y de otra la actualidad de lo que puede ser construido en tanto que puede ser construido he aquí la construcción la construcción es o la actualidad misma o la casa pero cuando es una casa la posibilidad de construir no existe ya lo que podía ser construido ya está construido es preciso que el acto verdadero sea en este caso una construcción porque la construcción es un movimiento el mismo razonamiento tiene lugar respecto de los demás movimientos una prueba de que nosotros no nos hemos equivocado nos la suministran los sistemas de los demás filósofos sobre el movimiento y la dificultad que experimentan al definirlo de otra manera que como nosotros lo hemos hecho será imposible colocarlo en otro género que en el que nosotros le hemos asignado esto se advierte en sus mismas palabras hay unos que llaman al movimiento una diversidad una desigualdad el no ser cosas que todas no implican necesariamente el movimiento el cambio no se reduce a estos principios más que a sus opuestos ni tampoco sale de ellos lo que hace que se reduzca a los principios negativos es que el movimiento parece algo indefinido ahora bien principios que componen la serie negativa son indefinidos porque indican la privación mientras que ni la esencia ni la cualidad ni ninguna de las otras categorías son principios indefinidos la causa de que el movimiento parezca indefinido es que no puede reducir ni a la potencia ni al acto de los seres porque ni la cantidad en potencia se mueve necesariamente ni la cantidad en acto movimiento es pues al parecer una actualidad pero una actualidad imperfecta y la causa de esto es que la potencia al pasar al acto es una potencia imperfecta y he aquí porque no es fácil concebir la naturaleza del movimiento en efecto solo podría decírsele a la privación o a la potencia pura y simple o al acto puro y simple pero es evidente que ninguno de estos principios puede constituirle resta pues que sea lo que ya hemos dicho a saber que el movimiento es una actualidad y no es una actualidad cosa difícil de comprender pero que al menos es posible es claro por otra parte que el movimiento existe en el objeto móvil porque el movimiento es la actualidad del objeto móvil producida por el motor además la actualidad del motor no difiere de la actualidad del móvil para que haya movimiento es preciso que haya actualidad del uno o del otro ahora bien la potencia del motor es el principio del movimiento su actualidad es este principio que produce el movimiento pero este movimiento es la actualidad misma del objeto móvil no hay por tanto más que una sola actualidad para ambos por lo demás la misma distancia hay de uno a dos que de dos a uno de abajo arriba que de arriba abajo sin que haya sin embargo unidad de ser entre estas cosas tal es la relación del motor con el objeto en movimiento capítulo 10 el infinito es o lo que no se puede recorrer porque está en su naturaleza en no poder ser recorrido a manera que el sonido es invisible o lo que no puede acabar de recorrer o lo que no se recorre sino difícilmente o en fin lo que no tiene término ni límite aunque sea susceptible tenerlo por su naturaleza también hay el infinito por adición o sustracción o adición y sustracción a la vez el infinito no puede tener una existencia independiente ser algo por sí mismo al mismo tiempo ser un objeto sensible en efecto si no es una magnitud ni una cosa múltiple si es el infinito sustancialmente y no accidentalmente debe de ser indivisible puesto que todo lo divisible es una magnitud o una multitud pero si es indivisible no es infinito a no ser que sea en el mismo concepto que el sonido es invisible pero no es de este infinito del que se habla ni del que nosotros nos ocupamos y si del infinito sin límites como por otra parte es posible que el infinito existe en sí cuando el número y la magnitud de los cuales no es el infinito más que un modo no existen por sí mismos por lo demás si el infinito es accidental no podrá ser en tanto que infinito el elemento de los seres así como lo invisible no es el elemento del lenguaje no obstante la invisibilidad del sonido por último el infinito no puede evidentemente existir en acto porque entonces una parte cualquiera tomada en el infinito sería a su vez infinita habiendo identidad entre la esencia de lo infinito y el infinito si el infinito tiene una existencia sustancial y no es el atributo de un sujeto el infinito será por tanto o indivisible o divisible susceptible de ser dividido en infinitos pero un gran número de infinitos no puede ser el mismo infinito porque el infinito sería una parte del infinito como el aire es una parte del aire si el infinito fuese una esencia y un principio el infinito es indivisible lo que existe en acto no puede ser infinito porque hay necesariamente cantidad en lo que existe en acto el infinito es pues accidental pero dijimos que en tal caso no podía ser un principio pues el principio es aquello de que el infinito es un accidente el aire el número par tales son las consideraciones generales relativas al infinito vamos a demostrar ahora que el infinito no forma parte de los objetos sensibles un ser limitado por superficies he aquí la noción de cuerpo no hay pues cuerpo infinito ya sea sensible ya inteligible el número mismo aunque independiente no es infinito porque el número como todo lo que tiene un número puede contarse si pasamos a los objetos físicos prueba que no hay cuerpos infinitos lo siguiente un cuerpo infinito no podría ser un cuerpo compuesto ni un cuerpo simple no es un cuerpo compuesto desde el momento en que los cuerpos componentes son limitados en número es preciso en efecto que en lo compuesto haya equilibrio entre los elementos contrarios y ninguno de ellos debe ser infinito si uno de dos cuerpos constituyentes fuese de alguna manera inferior en potencia el infinito sería absorbido por el infinito por otra parte es imposible que cada uno de los elementos sea infinito el cuerpo es el que tiene dimensión en todos sentidos y el infinito es aquello cuya dimensión no tiene límites si hubiese cuerpo infinito sería infinito en todos sentidos el infinito tampoco puede ser un cuerpo uno y simple ni como algunos pretenden una cosa fuera de los elementos y de la que provienen los elementos no existe semejante cuerpo fuera de los elementos porque todos los cuerpos se resuelven y nada más en los elementos de donde provienen es evidente que no hay fuera de los cuerpos simples un elemento como el fuego por ejemplo o cualquier otro porque sería preciso que fuese infinito para que el todo aun siendo finito pudiese ser o devenir este elemento como en el caso de que habla Heráclito el todo dice deviene o se hace fuego en ciertas circunstancias el mismo razonamiento cabe respecto de la unidad que los físicos colocan fuera de los elementos todo cambio se verifica de lo contrario a lo contrario de lo frío a lo caliente por ejemplo mas el cuerpo sensible ocupa un lugar determinado y es el mismo lugar el que contiene el todo y sus partes el todo y las partes de la tierra están también en el mismo lugar luego si el todo es homogéneo o será inmóvil o estará en perpetuo movimiento pero la última suposición es imposible ¿por qué se dirigiría hacia arriba más bien que hacia abajo o en una dirección cualquiera? si el todo fuese una masa de tierra por ejemplo ¿en qué punto podría moverse o permanecer inmóvil? el lugar que esta masa ocupa el lugar de este cuerpo infinito es infinito y la masa le llenaría por tanto por entero ¿y cómo puede ser así? ¿cuál puede ser en este caso la inmovilidad? ¿cuál puede ser el movimiento? ¿habría inmovilidad en todas las partes del lugar? entonces jamás habría movimiento por el contrario ¿hay movimiento en todas las partes del lugar? entonces jamás habrá reposo pero si hay heterogeneidad en el todo los lugares están entre sí en la misma relación que las partes que ellos contienen por lo pronto no hay unidad en el cuerpo que constituye el todo sino unidad por contacto luego el número de las especies de cuerpos que le componen es finito o infinito no es posible que este número sea finito sin esto habría cuerpos infinitos otros que no lo serían siendo el todo infinito lo sería el fuego por ejemplo o el agua pero semejante suposición es la destrucción de los cuerpos finitos más si el número de las especies de cuerpos es infinito y si son simples habrá una infinidad de especies de lugares de especies de elementos ahora bien esto es imposible el número de las especies de lugares es finito luego el número de las especies de cuerpos que componen todo es necesariamente finito en general un cuerpo no puede ser infinito y de igual modo tampoco el lugar que contiene los cuerpos puesto que todo cuerpo sensible es pesado o ligero el cuerpo infinito tendría un movimiento ya horizontal ya de abajo arriba pero ni el infinito todo y entero podría ser susceptible de semejante movimiento ni la mitad del infinito ni una parte cualquiera del infinito ¿cómo establecer la distinción y por qué medio determinar que esto es lo bajo del infinito aquello lo alto el fin el medio? por otra parte todo cuerpo sensible está en un lugar pero hay seis especies de lugar ¿dónde encontrarlas en el caso de la existencia de un cuerpo infinito? en una palabra si es imposible que el lugar sea infinito lo es que lo sea el cuerpo mismo lo que está en algún lugar está en alguna parte es decir que está arriba abajo o en los otros lugares ahora bien cada uno de estos es un límite no hay identidad entre el infinito en la magnitud el infinito en el movimiento y el infinito en el tiempo no son una sola y misma naturaleza de estos tres infinitos el que sigue se dice infinito por su relación con el que precede a causa de su relación con la magnitud que experimenta un movimiento una alteración un aumento se dice que es el movimiento infinito el tiempo es infinito a causa de su relación con el movimiento capítulo 11 el ser que muda o experimenta un cambio accidental como si el músico se pasea o tiene en sí algo que muda y este es el cambio propiamente dicho todo cambio parcial está en este último caso se cura el cuerpo porque se cura el ojo en fin hay aquello cuyo movimiento es esencial y primero quiero decir lo que es móvil en sí la misma distinción cabe respecto al motor se mueve accidental parcial o absolutamente todo movimiento supone un primer motor una cosa movida en un cierto tiempo a partir de cierto punto hacia cierto término las formas modificaciones lugares que son el fin del movimiento de los seres que se mueven son inmobiles como la ciencia el calor no es el calor un movimiento no es la calefacción el cambio no accidental se encuentra en todos los seres sino solamente en los contrarios y en los intermedios y en los seres respecto de los cuales hay afirmación y negación la inducción confirmará esto que anticipo el cambio es en los seres que mudan un tránsito o de un sujeto a otro sujeto o de lo que no es sujeto a otro sujeto y llamo sujeto aquello que se asienta por la afirmación hay por tanto necesidad de tres especies de cambios porque el cambio de lo que no es sujeto a lo que no es sujeto no es un verdadero cambio aquí no hay contrarios no hay tampoco afirmación y negación no habiendo oposición el tránsito de lo que no es sujeto al estado del sujeto en cuyo caso hay contradicción este cambio es la producción producción absolutamente hablando desde el punto de vista absoluto producción determinada si se trata de un ser determinado en cambio de un sujeto en lo que no es sujeto es destrucción destrucción absolutamente hablando desde el punto de vista absoluto destrucción determinada si se trata de un ser determinado si el no ser se toma en muchas acepciones y si el ser que consiste en la conveniencia y desconveniencia del atributo con el sujeto no puede moverse lo mismo sucede con el ser en potencia con el ser opuesto al ser propiamente dicho sin embargo puede haber movimiento accidental de lo que no es blanco o de lo que no es bueno lo no blanco puede ser un hombre pero lo que tiene absolutamente existencia determinada no puede jamás moverse es imposible en efecto que el no ser esté en movimiento por consiguiente es imposible que la producción sea un movimiento porque lo que deviene es el no ser solo accidentalmente sin duda alguna es como el no ser deviene es cierto sin embargo que el no ser es el fondo de lo que deviene o llega a ser en el sentido propio de esta expresión lo mismo sucede con respecto al reposo he aquí dificultades insuperables añádase a esto que todo objeto en movimiento está en un lugar pero el no ser no está en un lugar pues de otro modo estaría en alguna parte luego la misma destrucción no es un movimiento en efecto lo contrario al movimiento es un movimiento o el reposo luego lo contrario a la destrucción es la producción puesto que todo movimiento es un cambio puesto que de los tres cambios que hemos enumerado el cambio por la producción y el cambio por la destrucción no son movimientos bien que sean el tránsito de lo contrario a lo contrario no hay de toda necesidad más que un solo cambio verdadero que es el sujeto en un sujeto los sujetos son o contrarios o intermedios la privación es lo contrario del sujeto y a veces una expresión afirmativa resigna la privación como en estos ejemplos ciego negro capítulo 12 las categorías del ser son la esencia la cualidad el lugar la acción y la pasión la relación la cantidad etcétera el movimiento por tanto presenta necesariamente tres casos movimiento de la cualidad movimiento en la cantidad movimiento en el lugar no hay movimiento en relación a la esencia porque no hay cosa alguna que sea lo contrario de la esencia no hay nada que lo sea de la relación si no hay cambio en algo que no es la relación misma no hay cambio en la relación de donde se sigue que el movimiento en las relaciones no es más que un movimiento accidental lo mismo sucede respecto de la gente y del ser que padece la acción del motor y del ser en movimiento pues jamás hay movimiento de movimiento producción de producción ni en una palabra cambio de cambio podría haber dos maneras de admitir un movimiento de movimiento podría ser un movimiento en un objeto del mismo modo que el hombre está en movimiento porque de blanco que era se ha cambiado en negro de esta manera el movimiento experimenta el calentamiento el enfriamiento el cambio de lugar el aumento pero esto es imposible porque el cambio no puede ser un sujeto o sería el movimiento de movimiento el cambio que realiza el tránsito de un sujeto a un sujeto de especie diferente como el tránsito en el hombre de la enfermedad a la salud pero esto mismo es imposible como no sea accidental en efecto todo movimiento es el tránsito de un estado a otro estado la producción misma y la destrucción se encuentran en este caso sin embargo los cambios que son el tránsito de un estado a otro estado opuesto no son siempre movimientos supongamos que hay cambio de salud a la enfermedad y al mismo tiempo tránsito de este cambio mismo a otro cambio es evidente sin duda alguna que si el ser en cuestión está enfermo puede experimentar al mismo tiempo un cambio de cualquier otra naturaleza porque nada impide que no esté entonces en reposo pero el cambio es siempre de una especie determinada es siempre el tránsito de un estado al estado opuesto el estado opuesto al estado de enfermedad sería la vuelta a la salud pero este no es más que un cambio accidental como el del ser que pasa del recuerdo al olvido porque el ser en quien se verifica esta clase de cambio pasa tan pronto de la ignorancia a la ciencia como de la enfermedad a la salud por último si hay cambio de cambio producción de producción será preciso ir hasta el infinito si el cambio posterior tiene lugar es de toda necesidad que el que es anterior tenga también lugar en este supuesto admitamos por ejemplo que el devenir absolutamente hablando deviniese en cierta circunstancia en este caso también devendría aquello que devenía absolutamente hablando por consiguiente lo que devenía absolutamente hablando no existía aún lo que existe es lo que deviene o se hace algo o aquello que ha devenido o se ha hecho ya algo por esto que devenía absolutamente hablando devenía igualmente en cierta circunstancia devenía o se hacía algo porque pues no existía aún en una serie infinita no hay primer término no habrá primer cambio ni tampoco cambio que eligue al primero por tanto no es posible que nada devenga o se mueva o experimente un cambio y luego el mismo ser experimentaría a la vez los dos movimientos contrarios el reposo la producción y la destrucción de suerte que lo que deviene parece en el caso en aquello que deviene deviniese aún porque no existe ya ni en el instante mismo de este devenir ni después de este devenir y lo que perece debe existir es preciso que lo que deviene así como lo que cambia tenga una materia qué movimiento qué producción podrá tener como el cuerpo sujeto alteraciones y como el alma una existencia determinada y que fuese aquello que deviene y cuál sería el fin del movimiento el movimiento es tránsito de un sujeto de un estado a otro el fin del movimiento no debe ser un movimiento cómo había de ser un movimiento la enseñanza no puede tener por fin la enseñanza no hay producción de producción por lo tanto el movimiento no se realiza ni en la esencia ni en la relación ni en la acción ni la pasión resta que se verifique en la cualidad en la cantidad en el lugar porque en cada una de estas categorías hay contrariedad llamo en este caso cualidad no a la cualidad en la sustancia porque la diferencia misma sería una cualidad sino la facultad de ser modificado lo que hace que un ser sea o no susceptible de ser modificado lo inmóvil es lo que no puede absolutamente moverse lo que no se pone en movimiento sino con dificultad empleando mucho tiempo o lentamente aquello que siendo susceptible por su naturaleza de movimiento no puede moverse cuando dónde y cómo pide su naturaleza el moverse lo que yo llamo reposo solo se dice de los seres inmóviles porque el reposo es lo contrario del movimiento y por consiguiente debe ser una privación del sujeto reunión con relación al lugar se dice de los seres que están primitivamente en un solo y mismo lugar separación se dice de los seres que están en diferentes lugares hay contacto cuando hay reunión de las extremidades de los objetos en el mismo lugar lo intermedio es aquello por donde pasa el ser que muda de llegar al término a que camina en el cambio que permite su naturaleza todo ser cuyo cambio es continuo lo contrario con relación al lugar es lo que está más distante en línea recta consecuente se dice cuando entre un ser y el principio de donde procede sea por posición por forma cualquier otra manera determinada no hay intermedio que forme parte del mismo género y es lo que sigue como consecuencia así las líneas vienen después de la línea las mónadas después de la mónada etcétera pero nada impide que haya un intermedio de otro género porque lo consiguiente es siempre resultado de algo posterior la unidad no lo es de dos el primer día de la luna no es consiguiente al segundo la adherencia es el contacto con lo que se sigue todo cambio tiene lugar en los opuestos es decir en los contrarios y en la contradicción no hay medio entre las cosas contradictorias evidentemente entre los contrarios es donde se encuentra el intermedio la continuidad es una especie de adherencia o de contacto se dice que hay continuidad cuando los límites en que dos seres se tocan y se continúan el uno al otro se confunden entre sí se ve entonces que la continuidad se encuentra en los seres que son susceptibles por su naturaleza de llegar a ser o de hacerse un ser único por contacto y que la sucesión es el principio de la continuidad en consiguiente no está en contacto pero lo que está es consiguiente si hay continuidad hay contacto pero si no hay más que contacto no hay todavía continuidad en cuanto a los seres que son susceptibles de contacto no hay conexión de aquí se sigue que el punto no es el mismo que la monada porque los puntos son susceptibles de tocarse mientras que las monadas no lo son no hay en cuanto a ellas más que la sucesión hay por último un intermedio entre los puntos no lo hay entre las monadas libro 12 capítulo 1 la esencia es el objeto de nuestro estudio porque buscamos los principios y las causas de las esencias si se considera el universo como un conjunto de partes la esencia es la parte primera si como una sucesión entonces la esencia tiene el primer puesto pues de ella viene la cualidad después la cantidad por lo demás los objetos que no son esencias no son seres propiamente hablando sino cualidades y movimientos existen tan solo en el mismo concepto que no lo blanco y que no lo recto a los cuales en el lenguaje común atribuimos la existencia cuando decimos por ejemplo lo no blanco existe en fin nada puede tener una existencia separada más que la esencia el ejemplo de nuestros mismos antepasados es una prueba de lo que acabamos de asentar porque lo que inquirían eran los principios de la esencia sus elementos sus causas los filósofos de hoy prefieren considerar como esencia a los universales pues que los universales son esos géneros con que forman los principios y esencias preocupados como están con el punto de vista lógico para los antiguos la esencia era lo particular era el fuego la tierra y no el cuerpo general hay tres esencias dos sensibles una de ellas eterna y la otra perecedera ninguna duda ocurre con respecto a esta última son las plantas los animales en cuanto a la esencia sensible eterna es preciso asegurarse si sólo tienen un elemento o si tienen muchos la tercera esencia es inmóvil y según algunos filósofos tiene una existencia independiente unos la dividen en dos elementos otros reducen a una sola naturaleza las ideas y los seres matemáticos otros por último sólo reconocen los seres matemáticos las dos esencias sensibles son objeto de la física porque son susceptibles de movimiento pero la esencia inmóvil es objeto de una ciencia diferente puesto que no tiene ningún principio que sea común a ella y a las dos primeras Capítulo 2 la sustancia sensible es susceptible de mudanza pero si el cambio tiene lugar entre los opuestos o los intermedios no entre los opuestos porque el sonido es opuesto a lo blanco sino de lo contrario a lo contrario hay necesariamente un sujeto que experimente el cambio de lo contrario a lo contrario porque no son los contrarios mismos los que mudan además este sujeto persiste también del cambio mientras que el contrario no persiste hay pues además de los contrarios un tercer término la materia hay cuatro clases de cambio cambio de esencia lo constituyen la producción y la destrucción propiamente dichas el cambio de cantidad el aumento y la disminución el cambio de cualidad la alternación el cambio de lugar el movimiento el cambio debe verificarse entre contrarios de la misma especie y es preciso que la materia para mudar del uno al otro los tenga ambos en potencia hay dos clases de ser el ser en potencia y el ser en acto todo cambio se verifica pasando de uno a otro de lo blanco en potencia a lo blanco en acto lo mismo sucede respecto al aumento y disminución se sigue de aquí que no es siempre accidental el que una cosa provenga del no ser todo proviene del ser pero sin duda del ser en potencia es decir del no ser en acto esta es la unidad de Anaxágoras porque este término expresa mejor su pensamiento que las palabras todo estaba confundido esta es la mezcla de Empédocles y Anaximandro y esto es lo que dice Demócrito todo existía a la vez en potencia pero no en acto estos filósofos tienen pues alguna idea de lo que es la materia todo lo que cambia tiene una materia pero hay diferencias aquellos seres eternos que sin estar sometidos a las leyes de la producción son sin embargo susceptibles de ser puestos en movimiento tienen una materia pero una materia diferente esta materia no ha sido producida está sujeta solo al cambio de lugar podría preguntarse de qué no ser provienen los seres porque el no ser tiene tres acepciones si hay realmente el ser en potencia de él es de quien provienen los seres no de todo ser en potencia sino tal ser en acto de tal ser en potencia no basta decir que todas las cosas existían confundidas porque difieren por su materia porque si no se han producido una infinidad de seres y no un solo ser la inteligencia en este sistema es única y si no hubiera habido más que una materia solo se hubiera convertido en acto aquello que hubiera sido la materia en potencia por lo tanto hay tres causas tres principios dos constituyen la contrariedad de una parte la noción sustancia y la forma de la otra la privación el tercer principio es la materia capítulo 3 probemos ahora que ni la materia ni la forma devienen hablo de la materia y de las formas primitivas todo lo que muda es algo y en cambio tiene una causa y un fin la causa es el primer motor el sujeto es la materia y el fin es la forma se caminaría por tanto hasta el infinito si lo que deviene o llega a ser fuese no solo el bronce cilíndrico sino la misma forma cilíndrica o el bronce es preciso pues pararse además cada esencia proviene de una esencia del mismo nombre como sucede con las cosas naturales las cuales son esencias y lo mismo con los demás seres porque hay seres que son producto del arte y otros que vienen de la naturaleza o de la forma o del azar el arte es un principio que reside en un ser diferente del objeto producido pero la naturaleza reside en el objeto mismo porque es un hombre el que engendra un hombre respecto a las demás causas no son más que privaciones de estas dos hay tres clases de esencia la materia que no es más que en apariencia el ser determinado porque las partes entre las que no hay más que un simple contacto y no conexión no son más que una pura materia y un sujeto la naturaleza es decir esta forma este estado determinado a que va a parar la producción la tercera esencia es la reunión de las dos primeras es la esencia individual es Sócrates o Calias hay objetos cuya forma no existe independientemente del conjunto de la materia y de la forma como sucede con la forma de una casa a menos que por forma se entienda el arte mismo las formas de estos objetos no están por otra parte sujetas a producción ni a destrucción de otra manera existen o no existen la casa inmaterial y la salud y todo lo que es producto del arte pero no sucede lo mismo con las cosas naturales así Platón ha tenido razón para decir que no hay más ideas que las de las cosas naturales así se admite que puede haber otras ideas que los objetos sensibles por ejemplo las del fuego de la carne de la cabeza cosas todas que no son más que una materia la materia integrante de la esencia por excelencia preguntemos ahora si subsiste algo después de la disolución del conjunto tratándose de ciertos seres nada se opone a ello el alma por ejemplo está en este caso no el alma toda sino la inteligencia porque respecto del alma entera será quizá aquello imposible es por lo tanto evidente que en todo lo que acabamos de ver no hay razón para admitir la existencia de las ideas un hombre engendra un hombre el individuo engendra el individuo lo mismo sucede en las artes la medicina es la que contiene la noción de la salud capítulo 4 las causas y los principios son distintos en los diferentes seres desde un punto de vista y desde otro punto no lo son si se les considera generalmente y por analogía son los mismos para todos los seres podría plantearse esta discusión hay diversidad o identidad de principios y de elementos entre las esencias las relaciones y en una palabra cada una de las categorías pero es un absurdo admitir la identidad de principios porque entonces provendrían de los mismos elementos las relaciones y la esencia ¿cuál sería entonces el elemento común? y fuera de la esencia y de las otras categorías no hay nada que sea común a todos los seres porque el elemento es anterior a aquello de que ese elemento tampoco es la esencia del elemento de las relaciones ni una relación cualquiera el elemento de la esencia como por otra parte es posible que los elementos sean los mismos para todos los seres jamás podrá haber identidad entre un elemento y lo que se compone de elementos entre B o A por ejemplo y B A tampoco hay un elemento inteligible como la unidad o el ser que pueda ser elemento universal estos son caracteres que pertenecen a todo compuesto ni la unidad ni el ser pueden ser esencia ni relación y sin embargo esto sería necesario no tienen todos los seres los mismos elementos o más bien y esta es nuestra opinión hay identidad desde un punto de vista y desde otro no lo hay y así en los cuerpos sensibles la forma es lo caliente y de otra manera lo frío es decir la privación de lo caliente la materia es el principio que de suyo encierra en potencia estos dos opuestos estos tres elementos son esencias así como los cuerpos que constituyen y de lo que son ellos principios todo aquello que lo caliente y lo frío pueden producir que sea uno como carne o hueso por ejemplo es una esencia porque estos cuerpos tienen necesariamente entonces una existencia distinta de la de los elementos de que provienen los cuerpos tienen los mismos elementos y los mismos principios pero los principios y los elementos difieren en los diferentes cuerpos sin embargo no se puede decir de una manera absoluta que haya identidad de principios para todos los seres o no ser por analogía y por esta razón se dice que no hay más que tres principios la forma, la privación y la materia cada principio es diferente para cada género de seres para el color es lo blanco, lo negro la superficie, la luz, las tinieblas y el aire son los principios del día y de la noche los elementos constitutivos no son las únicas causas hay también causas externas como el motor es claro conforme a esto que el principio y el elemento son dos cosas diferentes ambos son causas uno y otro están comprendidos en el término general del principio y el ser que produce el movimiento o el reposo es también un principio así pues desde el punto de vista de la analogía hay tres elementos y cuatro causas o cuatro principios y desde otro punto de vista hay elementos diferentes para los seres diferentes y una primera causa motriz diferente también para los diferentes seres salud enfermedad cuerpo el motor es el arte del médico forma determinada desorden ladrillos el motor es el arte del arquitecto tales son los principios comprendidos bajo el término general de principio por otra parte puesto que respecto de los hombres productos de la naturaleza el motor es un hombre mientras que para los seres son productos del arte el motor es la forma o lo contrario de la forma resulta que de una manera hay tres causas de la otra cuatro porque el arte del médico es en cierto modo la salud el del arquitecto la forma de la casa y es un hombre el que engendra un hombre por último fuera de estos principios hay el primero de todos los seres el motor de todos los seres capítulo 5 entre los seres hay unos que pueden existir aparte y otros no pueden los primeros son sustancias son por consiguiente las causas de todas las cosas puesto que las cualidades y los movimientos no existen independientemente de las sustancias añádase esto que estos principios son probablemente el alma y el cuerpo bien la inteligencia el deseo y el cuerpo desde otro punto de vista los principios son por analogía idénticos respecto de los seres y así se reducen al acto y a la potencia pero hay otro acto y otra potencia para los diferentes seres y la potencia y el acto no están siempre señalados con los mismos caracteres hay seres por ejemplo que existen tan pronto en acto como en potencia como el vino la carne el hombre entonces los principios en cuestión están incluidos entre los que hemos enumerado en efecto el ser en acto es por una parte la forma en caso que la forma pueda tener una existencia independiente y el conjunto de la materia y de la forma y de otra es la privación como las tinieblas y la enfermedad el ser en potencia es la materia porque la materia es lo que puede devenir o llegar a ser uno u otro de los opuestos los seres cuya materia no es la misma son en potencia y en actos distintos que aquellos cuya forma no es la misma sino diferentes de esta manera el hombre tiene por causas los elementos a saber el fuego y la tierra que son la materia después su forma propia después otra causa una causa externa su padre por ejemplo y además de estas causas el sol y el círculo oblicuo los cuales no son ni materia ni forma ni privación ni seres del mismo género que él sino motores es preciso considerar que hay unos principios que son universales y otros que no lo son los principios primeros de todos los seres son de un lado la actualidad primera es decir la forma y de otro la potencia ahora bien no son estos los universales porque es el individuo el que es el principio del individuo mientras que del hombre universal solamente podría salir un hombre universal pero no hay hombre universal que exista por sí mismo Peleo es el principio de Aquiles tu padre es tu principio esta B es el principio de esta sílaba B A la B universal no sería más que el principio de la sílaba B A en general añádase a esto que las formas son los principios de las esencias pero la causa y los elementos son como hemos dicho diferentes para los diferentes seres para aquellos por ejemplo que no pertenecen al mismo género como colores sonidos esencias cualidades a no ser sin embargo que solo se hable por analogía lo mismo sucede con los que pertenecen a la misma especie pero entonces no difieren específicamente sino que cada principio es diferente para los diferentes individuos tu materia tu forma tu causa motriz no son las mismas que las mías pero desde el punto de vista general hay identidad si se nos hiciese esta pregunta ¿cuáles son los principios o elementos de las esencias de las relaciones de las cualidades? ¿son los mismos o son diferentes? evidentemente no sería preciso responder que tomados en su acepción general son los mismos para cada ser pero que si se establecen distinciones ya no son los mismos son principios diferentes y sin embargo entonces mismos son desde otro punto de vista los mismos para todos los seres si se considera la analogía hay identidad puesto que los principios son siempre materia forma privación motor y aún entonces las causas de las sustancias son las causas de todas las cosas porque si se destruyen las sustancias todo se destruye añadamos que el primer principio existe en acto hay en este concepto tantos principios como contrarios que no son ni géneros ni términos que abrazan muchas cosas diferentes en fin las materias son primeros principios hemos expuesto cuáles son los principios de los seres sensibles cuál es su número y en qué casos son los mismos y en qué casos diferentes capítulo 6 hay hemos dicho tres esencias dos físicas una inmóvil de esta última es de la que vamos a hablar mostrando que hay necesariamente una esencia eterna que es inmóvil las esencias son los primeros seres y si todas ellas son perecederas todos los seres son perecederos pero es imposible que el movimiento haya comenzado o que concluya el movimiento es eterno lo mismo es el tiempo porque si el tiempo no existiese no habría antes ni después además el movimiento y el tiempo tienen la misma continuidad en efecto son idénticos el uno al otro el tiempo es un modo del movimiento no hay más movimiento continuo que el movimiento en el espacio no todo movimiento en el espacio sino el movimiento circular pero si hay una causa motriz o una causa eficiente pero que no pase al acto no por esto resulta el movimiento no adelantaríamos más aun cuando admitiésemos esencias eternas como hacen los partidarios de las ideas porque sería preciso que tuviesen en sí mismas un principio capaz de realizar el cambio no bastan estas sustancias ni ninguna otra sustancia si esta sustancia no pasase al acto no habría movimiento ni tampoco existiría el movimiento aun cuando pasase al acto si su esencia fuese la potencia porque entonces el movimiento sería eterno puesto que no puede realizarse lo que existe en potencia es preciso por lo tanto que haya un principio tal que su esencia sea el acto mismo por otra parte las sustancias en cuestión deben ser inmateriales porque son necesariamente eternas puesto que hay en verdad otras cosas eternas su esencia es por consiguiente el acto mismo pero aquí se presenta una dificultad todo ser en acto tiene al parecer la potencia mientras que el que tiene la potencia no siempre pasa al acto la anterioridad deberá pues permanecer a la potencia si es así nada de lo que existe podría existir porque todo lo que tiene la potencia de ser puede no ser aún y entonces ya se participe de la opinión de los filósofos los cuales hacen que todo salga de la noche ya se adopte este principio de los físicos todas las cosas existían mezcladas en ambos casos la imposibilidad es la misma ¿cómo podrá haber movimiento si no hay causa en el acto? no será la materia la que se ponga en movimiento lo que lo producirá será el arte del obrero tampoco son los menstruos ni la tierra los que se fecundarán a sí mismos son las semillas el germen los que los fecundan y así algunos filósofos admiten una acción eterna como Leucipo y Platón porque el movimiento según ellos es eterno pero no explican ni el porqué ni la naturaleza ni el cómo ni la causa y sin embargo nada se mueve por casualidad es preciso siempre que el movimiento tenga un principio tal cosa se mueve de tal manera o por su naturaleza misma o por la acción de una fuerza o por la de la inteligencia o por la de cualquier otro principio determinado ¿y cuál es el movimiento primitivo? he aquí una cuestión de alta importancia que ellos tampoco resuelven Platón no puede ni siquiera afirmar como principio de movimiento este principio de que habla a veces este ser que se mueve por sí mismo porque el alma según él mismo confiesa es posterior al movimiento coetáneo del cielo así pues considerar la potencia como anterior al acto es una opinión verdadera desde un punto de vista errónea desde otro y ya hemos dicho el cómo Anaxágoras reconoce la anterioridad del acto porque la inteligencia es un principio activo y con Anaxágoras Empédocles admite como principio la amistad y la discordia así como los filósofos que hacen al movimiento eterno Leucipo, por ejemplo no hay necesidad de decir que durante un tiempo indefinido el caos y la noche existían solos el mundo de toda eternidad es lo que es ya tenga regresos periódicos ya tenga razón otra doctrina si el acto es anterior a la potencia si la sucesión periódica de las cosas es siempre la misma debe de haber un ser cuya acción subsista siendo eternamente la misma aún hay más para que pueda haber producción es preciso que haya otro principio eternamente activo en tanto que un sentido como en otro es preciso que este nuevo principio desde un punto de vista obre en sí y por sí y desde otro con la relación a otra cosa y esta otra cosa es o algún otro principio o el primer principio es de toda necesidad que aquel de que hablamos obre siempre en virtud del primer principio porque el primer principio es la causa del segundo y lo mismo de este otro principio con relación al cual el segundo podría obrar de manera que el primer principio es el mejor él es la causa de la eterna uniformidad mientras que el otro es la causa de la diversidad y los dos reunidos son evidentemente la causa de la diversidad eterna así es como tienen lugar los movimientos ¿qué necesidad hay pues? ¿de ir en busca de otros principios? capítulo 7 capítulo 7 es posible que sea así porque en otro caso sería preciso decir que todo proviene de la noche de la confusión primitiva del no ser estas son dificultades que pueden resolverse hay algo que se mueve con el movimiento continuo el cual es el movimiento circular no solo lo prueba el razonamiento sino el hecho mismo de aquí se sigue que el primer cielo debe ser eterno hay también algo que mueve eternamente y como hay tres clases de seres lo que es movido lo que mueve y el término medio entre lo que es movido y lo que mueve es un ser que mueve sin ser movido ser eterno esencia pura y actualidad pura he aquí como mueve lo deseable y lo inteligible mueven sin ser movidos y lo primero deseable es idéntico a lo primero inteligible porque el sujeto del deseo es lo que parece bello y el objeto primero de la voluntad es lo que es bello nosotros deseamos una cosa porque nos parece buena y no nos parece mal porque la deseamos el principio aquí es el pensamiento ahora bien el pensamiento es puesto en movimiento por lo inteligible y el orden de lo deseable es inteligible en sí y por sí y en este orden la esencia ocupa el primer lugar y entre las esencias la primera es la esencia simple y actual pero lo uno y lo simple no son la misma cosa lo uno no designa una medida común a muchos seres lo simple es una propiedad del mismo ser de esta manera lo bello en sí y lo deseable en sí entran ambos en el orden de lo inteligible y lo que es primero es siempre excelente ya absolutamente ya relativamente la verdadera causa final reside en los seres inmóviles como lo muestra la distinción establecida entre las causas finales porque hay la causa absoluta y la que no es absoluta el ser inmóvil mueve con objeto del amor y lo que él mueve imprime el movimiento a todo lo demás luego en todo ser que se mueve hay posibilidad de cambio si el movimiento de traslación es el primer movimiento y este movimiento existe en acto el ser que es movido puede mudar si no en cuanto a la esencia por lo menos en cuanto al lugar pero desde el momento en que hay un ser que mueve pareciendo el inmóvil aun cuando exista en acto este ser no es susceptible de ningún cambio en efecto el cambio primero es el movimiento de traslación y el primero de los movimientos de traslación es el movimiento circular el ser que imprime este movimiento es el motor inmóvil el motor inmóvil es pues un ser necesario y en tanto que necesario es el bien y por consiguiente un principio porque hay varias acepciones de la palabra necesario hay la necesidad violenta la que cuarta nuestra inclinación natural después la necesidad que es la condición del bien y por último lo necesario que es lo que es absolutamente de tal manera y no es susceptible de ser de otra tal es el principio de que penden el cielo y toda la naturaleza solo por poco tiempo podemos gozar de la felicidad perfecta él la posee eternamente lo cual es imposible para nosotros el goce para él es su acción misma porque son acciones son la vigilia la sensación el pensamiento nuestros mayores goces la esperanza y el recuerdo solo son goces a causa de su relación con estos ahora bien el pensamiento en sí es el pensamiento de lo que es en sí mejor y el pensamiento por excelencia es el pensamiento de lo que es bien por excelencia la inteligencia se piensa a sí misma abarcando lo inteligible porque se hace inteligible con este contacto con este pensar hay por lo tanto identidad entre la inteligencia y lo inteligible porque la facultad de percibir lo inteligible y la esencia constituye la inteligencia y la actualidad de la inteligencia es la posesión de lo inteligible este carácter divino al parecer de la inteligencia se encuentra por tanto en el más alto grado de la inteligencia divina y la contemplación es el goce supremo y la soberana felicidad si dios goza eternamente de esta felicidad que nosotros solo conocemos por instantes es digno de nuestra admiración y más digno aún si su felicidad es mayor y su felicidad es mayor seguramente la vida reside en él porque la acción de la inteligencia es una vida y dios es la actualidad misma de la inteligencia esta actualidad tomada en sí tal es su vida perfecta y eterna y así decimos que dios es un animal eterno perfecto la vida y la duración continua y eterna pertenecen por tanto a dios porque este mismo es dios los que creen con los pitagóricos y espeusipo que el primer principio no es lo bello y el bien por excelencia porque los principios de las plantas y de los animales son consecuencias mientras que lo bello y lo perfecto solo se encuentra en lo que proviene de las causas tales filósofos no tienen una opinión fundada porque la semilla proviene de seres perfectos que son anteriores a ella y el principio no es la semilla sino el ser perfecto así puede decirse que el hombre es anterior al semen no sin duda el hombre que ha nacido del semen sino aquel de donde él proviene es evidente conforme con lo que acabamos de decir que hay una esencia eterna inmóvil y distinta de los objetos sensibles queda demostrado igualmente que esta esencia no puede tener ninguna extensión que no tiene partes y es indivisible ella mueve en efecto durante un tiempo infinito y nada que sea finito puede tener potencia infinita toda extensión es finita o infinita por consiguiente esta esencia no puede tener una extensión finita y por otra parte no tiene una extensión infinita porque no hay absolutamente extensión infinita además finalmente ella no admite modificación ni alteración porque todos los movimientos son posteriores al movimiento en el espacio tales son los caracteres manifiestos de la esencia de que se trata capítulo 8 esta esencia es única o hay muchas si hay muchas cuantas son he aquí una cuestión que es preciso resolver conviene recordar también las opiniones de los demás filósofos sobre este punto ninguno de ellos se ha explicado de una manera satisfactoria acerca del número de los primeros seres la doctrina de las ideas no suministra ninguna consideración que se aplique directamente a este punto los que admiten la existencia de aquellas dicen que las ideas son números y hablan de los números ya como si hubiera una infinidad de ellos ya como si no fueran más de 10 por qué razón reconocen precisamente 10 números ninguna demostración concluyente dan para probarlo nosotros trataremos la cuestión partiendo de lo que hemos determinado y sentado precedentemente el principio de los seres es el ser primero no es susceptible en nuestra opinión de ningún movimiento ni esencial ni accidental y antes bien él es el que imprime el movimiento primero movimiento eterno y único pero puesto que es movido necesariamente es movido por algo que el primer motor es inmóvil en su esencia que el movimiento eterno es impuesto por un ser eterno y el movimiento único por un ser único y puesto que por otra parte además del movimiento simple del universo movimiento que como hemos dicho imprime la esencia primera e inmóvil vemos que existen también otros movimientos eternos los de los planetas porque todo cuerpo esférico es eterno e incapaz de reposo como hemos demostrado en la física es preciso en tal caso que el ser que imprime cada uno de estos movimientos sea una esencia inmóvil en sí y eterna en efecto la naturaleza de los astros es una esencia eterna lo que mueve es eterno y anterior a lo que es movido y lo que es anterior a una esencia es necesariamente una esencia es por lo mismo evidente que tantos cuantos planetas hay otras tantas esencias eternas de su naturaleza debe haber inmóviles en sí y sin extensión siendo esto una consecuencia que resulta de lo que hemos dicho más arriba por lo tanto los planetas son ciertamente esencias y la una es la primera la otra la segunda en el mismo orden que el que reina entre los movimientos de los astros pero cuál es el número de estos movimientos es lo que debemos preguntar a aquella de las ciencias matemáticas que más se aproxima a la filosofía quiero decir la astronomía porque el objeto de la ciencia astronómica es una esencia sensible es cierto pero eterna mientras que las otras ciencias matemáticas no tienen por objeto ninguna esencia real como lo atestiguan la aritmética y la geometría que hay un número de movimientos mayor que el de seres en movimientos es una cosa evidente para aquellos mismos que apenas están iniciados en esta materia en efecto cada uno de los planetas tiene más de un movimiento pero cuál es el número de estos movimientos es lo que vamos a decir para ilustrar este punto y para que se forme una idea precisa del número de que se trata citaremos por lo pronto las opiniones de algunos matemáticos presentaremos nuestras propias observaciones interrogaremos a los sistemas y si hay alguna diferencia entre las opiniones de los hombres versados en esta ciencia y las que nosotros hemos adoptado se deberán tener en cuenta unas y otras y sólo fijarse en las que mejor resistan al examen eudoxio explicaba el movimiento del sol y de la luna admitiendo tres esferas para cada uno de estos dos astros la primera era la de las estrellas fijas la segunda guía el círculo que pasa por el medio del zodíaco y la tercera el que está inclinado a todo lo ancho del zodíaco el círculo que sigue la tercera esfera de la luna está más inclinado que el que de la tercera esfera del sol colocaba el movimiento de cada uno de los planetas en cuatro esferas la primera y la segunda eran las mismas que la primera y la segunda del sol y de la luna porque la esfera de las estrellas fijas imprime el movimiento a todas las esferas y la esfera que está colocada por debajo de ella y cuyo movimiento sigue el círculo que pasa por medio del zodíaco es común a todos los astros la tercera esfera de los planetas tenían sus polos en el círculo que pasa por medio del zodíaco y el movimiento de la cuarta seguía un círculo oblico al círculo medio de la tercera la tercera esfera tenía polos particulares para cada planeta pero los de Venus y Mercurio eran los mismos la posición de las esferas es decir el orden de sus distancias respectivas era en el sistema de Calipo el mismo que en el deudoxio en cuanto al número de esferas estos dos matemáticos están de acuerdo respecto a Júpiter y Saturno pero Calipo creía que era preciso añadir otras dos esferas al sol y dos a la luna si se quiere dar la razón de estos fenómenos y una a cada uno de los otros planetas mas para que todas estas esferas juntas puedan dar razón de los fenómenos es necesario que haya para cada uno de los planetas otras esferas en número igual menos una al número de las primeras y que estas esferas giren en sentido inverso y mantengan siempre un punto dado en la primera esfera en la misma posición relativamente al astro que está colocado por debajo solo mediante esta condición se pueden explicar todos los fenómenos por el movimiento de los planetas ahora bien puesto que las esferas en que se mueven los astros son ocho de una parte y veinticinco de otra puesto que de otro lado las únicas esferas que no exigen otros movimientos en sentido inverso son aquellas en las que se mueve el planeta que se encuentra colocado por debajo de todos los demás habrá entonces para los dos primeros astros seis esferas que giran en sentido inverso y dieciséis para los cuatro siguientes y el número total de esferas de las del movimiento directo y de las de movimiento inverso será de cincuenta y cinco pero si no se añaden al sol y a la luna los movimientos de que hemos hablado no habrá en todo más que cuarenta y siete esferas admitamos que es este el número de las esferas habrá entonces un número igual de esencias y de principios inmóviles y sensibles así debe creerse racionalmente pero que por precisión haya de admitirse esto dejó a otros más hábiles el cuidado de demostrarlo si no es posible que haya ningún movimiento cuyo fin no sea el movimiento de un astro si por otra parte se debe creer que toda naturaleza toda esencia no susceptible de modificaciones y que existe en sí y por sí es una causa final excelente no puede haber otras naturalezas que estas de que se trata y el número que hemos determinado es necesariamente el de las esencias si hubiese otras esencias producirían movimientos porque serían causas finales de movimiento pero no es posible que haya otros movimientos que los que hemos enumerado lo cual es una consecuencia natural del número de los seres que están en movimiento en efecto si todo motor existe a causa del objeto en movimiento y todo movimiento es el movimiento de un objeto movido no puede tener lugar ningún movimiento que no tenga fin más que el mismo u otro movimiento los movimientos existen a causa de los astros supongamos que un movimiento tenga un movimiento por fin este entonces tendrá por fin otra cosa pero no se puede ir así hasta el infinito objeto de todo movimiento es pues uno de estos cuerpos divinos que se mueven al cielo es evidente por lo demás que no hay más que un solo cielo si hubiese muchos cielos como hay muchos hombres el principio de cada uno de ellos sería uno bajo la relación de la forma pero múltiple en cuanto al número todo lo que es múltiple numéricamente tiene materia porque cuando se trata de muchos seres no hay otra unidad ni otra identidad entre ellos que la noción sustancial y así se tiene la noción del hombre en general pero Sócrates es verdaderamente uno en cuanto a la primera esencia no tiene materia porque es una entelequia luego el primer motor el inmóvil es uno formal y numéricamente lo que está en movimiento eterna y continuamente es único luego no hay más que un solo cielo una tradición procedente de la más remota antigüedad y transmitida a la posterioridad bajo el velo de la fábula nos dice que los astros son los dioses y que la divinidad abraza toda naturaleza todo lo demás no es más que una relación fabulosa imaginada para persuadir al vulgo y para el servicio de las leyes y de los intereses comunes así se da a los dioses la forma humana que las representa bajo la figura de ciertos animales y se creen mil invenciones del mismo género que se relacionan con estas fábulas si de esta relación se separa el principio mismo y sólo se considera esta idea todas las esencias primeras son dioses entonces se verá que es esta una tradición verdaderamente divina una explicación que no carece de verosimilitud es que las diversas artes y la filosofía fueron descubiertas muchas veces y muchas veces perdidas lo cual es muy posible y que estas ciencias son por decirlo así despojos de la sabiduría antigua conservados hasta nuestro tiempo bajo estas reservas aceptamos las opiniones de nuestros padres y la tradición de las primeras edades capítulo 9 tenemos que resolver algunas cuestiones relativas a la inteligencia la inteligencia es al parecer la más divina de las cosas que conocemos más para hacerlo efectivamente ¿cuál debe ser su estado habitual? esto presenta dificultades si la inteligencia no pensase nada si fuera como un hombre dormido ¿dónde estaría su dignidad? y si piensa pero su pensamiento depende de otro principio no siendo entonces su esencia el pensamiento sino un simple poder de pensar no puede ser mejor la esencia porque lo que da su valor es el pensar finalmente ya sea su esencia la inteligencia o ya sea el pensamiento ¿qué piensa? ¿por qué se piensa a sí misma o piensa algún otro objeto? ¿y si piensa otro objeto? ¿o es éste siempre el mismo o varía? ¿importa que el objeto del pensamiento sea el bien o lo primero que ocurra? o mejor ¿no sería un absurdo que tales y cuales cosas fuesen objeto del pensamiento? es claro que piensa lo más divino y excelente que existe y que no muda el objeto porque mudar sería pasar de mejor a peor sería ya un movimiento y por lo pronto si no fuese el pensamiento y si sólo una simple potencia es probable que la continuidad del pensamiento fuera para ella una fatiga además es evidente que habría algo más excelente que el pensamiento a saber lo que es pensado porque el pensar y el pensamiento pertenecerían a la inteligencia aún en el acto mismo de pensar en lo más despreciable esto es lo que es preciso evitar en efecto hay cosas que es preciso no ver más bien de verlas pues de no ser así el pensamiento no sería lo más excelente que hay la inteligencia se piensa a sí misma puesto que es lo más excelente que hay y el pensamiento es el pensamiento del pensamiento la ciencia la sensación la opinión el razonamiento tienen por lo contrario un objeto diferente de sí mismos no se ocupan de sí mismos sino de paso por otra parte si pensar si pensar fuese diferente de ser pensado cuál de los dos constituiría la excelencia del pensamiento porque el pensamiento y el objeto del pensamiento no tienen la misma esencia o acaso en ciertos casos la ciencia es la cosa misma en las ciencias creadoras la esencia independiente de la materia y la forma determinada la noción y el pensamiento en las ciencias teóricas son el objeto mismo de la ciencia respecto a los seres inmateriales lo que es pensado no tiene una existencia diferente de lo que piensa hay con ellos identidad y el pensamiento es uno con lo que es pensado resta que examinar una dificultad a saber si el objeto del pensamiento es compuesto en cuyo caso la inteligencia mudaría porque recorrería las partes del conjunto o si todo lo que no tiene materia es indivisible sucede eternamente con el pensamiento lo que con la inteligencia humana con toda inteligencia cuyos objetos son compuestos en algunos instantes fugitivos porque la inteligencia humana no se apodera siempre sucesivamente del bien sino que se apodera en un instante indivisible de su bien supremo pero su objeto no es ella misma mientras que el pensamiento eterno que también se apodera de su objeto es un instante indivisible se piensa a sí mismo durante la eternidad Capítulo 10 es preciso que examinemos igualmente como el universo encierra dentro de sí el soberano bien si es como un ser independiente que existe en sí y para sí o como el orden del mundo o por último si es de las dos maneras a la vez como sucede en un ejército en efecto el bien de un ejército lo constituyen el orden que reina en él y su general y sobre todo su general no es el general obra del bien sino que es el general causa del orden todo tiene un puesto marcado en el mundo peces aves plantas pero hay grados diferentes y los seres no están aislados los unos de los otros están en una relación mutua porque todo está ordenado en vista de una existencia única sucede con el universo lo que con una familia en ella los hombres libres no están sometidos a hacer esto o aquello pero según la ocasión todas sus funciones o casi todas están arregladas los esclavos por lo contrario y las bestias de carga concurren formando una débil parte al fin común y habitualmente se sirven de ello como les piden las circunstancias el principio es la misión de cada cosa en el universo es su naturaleza misma quiero decir que todos los seres van necesariamente separándose los unos de los otros y todos en sus funciones diversas concurren a la armonía del conjunto debemos indicar todas las consecuencias imposibles todos los absurdos que son consecuencias de los otros sistemas recordemos aquí las doctrinas hasta las más especiosas y que presentan menos dificultades todas las cosas según todos los filósofos provienen de los contrarios todas las cosas contrarios he aquí dos términos que están los dos mal sentados y luego las cosas en que existen los contrarios pueden provenir de los contrarios esto es lo que ellos no explican porque los contrarios no ejercen acción los unos sobre los otros nosotros resolvemos racionalmente la dificultad reconociendo la existencia de un tercer término hay filósofos que hacen de la materia uno de los dos contrarios como los que oponen lo desigual a lo igual la pluralidad a la unidad esta doctrina se refuta de la misma manera la materia primera no es el contrario de nada por otra parte todo participaría del mal menos la unidad porque el mal es uno de los dos elementos otros pretenden que ni el bien ni el mal son principios sin embargo el principio de todas las cosas es el bien por excelencia sin duda alguna tienen razón los que admiten el bien como principio pero no nos dicen como el bien es un principio si en concepto de fin de causa motriz o de forma la opinión de Empédocles no es menos absurda el bien para él es la amistad pero la amistad es al mismo tiempo principio como causa motriz porque reúne los elementos y como materia porque es una parte de la mezcla de los elementos suponiendo que pueda suceder que la misma cosa exista a la vez en concepto de materia y principio y en concepto de causa motriz siempre resultaría que no habría identidad en su ser qué es pues lo que constituye la amistad otro absurdo es el haber considerado la discordia imperecedera mientras que la discordia es la esencia misma del mal Anaxágoras reconoce el bien como un principio es el principio motor la inteligencia mueve pero mueve en vista de algo he aquí un nuevo principio a no ser que Anaxágoras admita como nosotros la identidad porque el arte de curar es en cierta manera la salud es absurdo por otra parte no reconocer contrario al bien y a la inteligencia si fijamos la atención se verá que todos los que asientan los contrarios como principios no se sirven de los contrarios y por qué esto es perecedero y aquello imperecedero esto ninguno de ellos lo explica porque hacen provenir todos los seres de los mismos principios hay filósofos que sacan los seres del no ser otros para librarse de esta necesidad lo reducen todo a la unidad absoluta en fin por qué habrá siempre producción y cuál es la causa de la producción esto nadie lo dice no sólo los que reconocen dos principios deben admitir otro principio superior sino que los partidarios de las ideas deben admitir también un principio superior a las ideas porque en virtud de que ha habido y hay todavía participación de las cosas en las ideas y mientras los demás se ven forzados a reconocer un contrario de la sabiduría y de la ciencia por excelencia nosotros no nos vemos en esta situación no reconociendo contrario en lo que es primero porque los contrarios tienen una materia y son idénticos en potencia la ignorancia por ser lo contrario y de la ciencia implicaría un objeto contrario al de la ciencia pero lo que es primero no tiene contrario por otra parte si no hay otros seres que los sensibles no puede haber ya ni principio ni orden ni producción ni armonía celeste sino sólo una serie infinita de principios como la que se encuentra en todos los teólogos y físicos sin excepción pero si se admite la existencia de las ideas y de los números no se tendrá la causa de nada por lo menos no se tendrá la causa del movimiento y además como de seres sin extensión podrán salir la extensión y la continuidad porque no será el número el que habrá de producirlo continuo ni como causa motriz ni como forma tampoco uno de los contrarios será la causa eficiente y la causa motriz este principio en efecto podría no existir pero la acción es posterior a la potencia no habrá por lo tanto seres eternos mas hay seres eternos por tanto es preciso abandonar la hipótesis de un contrario ya hemos dicho como además en virtud de que principio hay unidad en los números en el alma en el cuerpo y en general unidad de forma y de objeto nadie lo dice ni puede a menos que reconozca con nosotros que esto tiene lugar en virtud de la causa motriz en cuanto a los que toman por principio el número matemático y que admiten también una sucesión infinita de esencia y principios diferentes para las diferentes esencias forman de la causa el universo una colección de episodios porque qué importa entonces a una esencia que otra esencia exista o no exista estos tienen una multitud de principios pero los seres no quieren verse mal gobernados el mando de muchos no es bueno basta solo un jefe libro 13 capítulo 1 hemos dicho en nuestro tratado de física cuál es la naturaleza de la sustancia de las cosas sensibles primero cuando nos ocupamos de la materia y después al tratar de la sustancia en acto he aquí cuál es ahora el objeto de nuestras indagaciones hay o no fuera de las sustancias sensibles una sustancia inmóvil y eterna y si esta sustancia existe cuál es su naturaleza comencemos por examinar los sistemas de otros filósofos para no incurrir en sus errores caso que algunas de sus opiniones no sean fundadas y si por fortuna encontrásemos puntos de doctrina que conviniesen con los nuestros guardémonos de sentir por ello pena alguna es para nosotros un motivo de respeto el que sobre ciertas cosas tengan concepciones superiores a las nuestras y que no sean en otros puntos inferiores a nosotros hay dos sistemas con relación al asunto que nos ocupa se admite como sustancias particulares los seres matemáticos como los números las líneas los objetos del mismo género y con ellos las ideas hay unos que estos seres hacen dos géneros diferentes de una parte las ideas de otra los números matemáticos otros consideran estos dos géneros una sola y misma naturaleza y otros finalmente pretenden que las sustancias matemáticas son las únicas sustancias comencemos por la consideración de las sustancias matemáticas y examinémoslas independientemente de toda otra naturaleza no preguntemos por ejemplo si son o no ideas si son o no principios y sustancias de los seres preguntemos como si solo tuviéramos que ocuparnos de los seres matemáticos y si estas sustancias existen o no y si existen cuál es el modo de su existencia después hablaremos separadamente de las ideas sin grandes desenvolvimientos y en la medida que conviene al objeto que nos proponemos porque casi todas las cuestiones que se refieren a este asunto han sido rebatidas ya en nuestros tratados esotéricos en el curso en el curso de nuestro examen habremos de discutir por extenso esta cuestión las sustancias y los principios de los seres son números e ideas porque esta tercera cuestión que viene después de las ideas los seres matemáticos si existen están necesariamente en los objetos sensibles como suponen algunos o bien están separados de ellos hay quienes admiten esta opinión si no están ni en los objetos sensibles ni fuera de ellos o no existen o existen de otra manera nuestra duda recaerá por lo tanto aquí no sobre el ser mismo sino sobre la manera de ser Capítulo 2 hemos dicho cuando se trata de las dudas que deberían resolverse que era imposible que los seres matemáticos existiesen en los objetos sensibles y esto no era más que una pura ficción porque es imposible que haya a un mismo tiempo dos sólidos en un mismo lugar hemos añadido que la consecuencia de esta doctrina es que todas las demás potencias todas las demás naturalezas se encontrarían en las cosas sensibles y que ninguna existiría independiente de ellas esto es lo que que hemos dicho precedentemente es evidente por otra parte que en esta suposición un cuerpo cualquiera no podría ser dividido en tal caso el sólido se dividiría por la superficie la superficie por la línea la línea por el punto de suerte que si el punto no puede ser dividido la línea será indivisible pero si la línea es indivisible todo en el sólido es igualmente qué importa por lo demás que los seres matemáticos sean o no tales o cuáles naturalezas si estas naturalezas cualesquiera que ellas sean existen en las cosas sensibles se llega siempre al mismo resultado la división de los objetos sensibles llevaría consigo siempre la división de aquellos o no habría división ni de los objetos sensibles tampoco es posible que las naturalezas de que se trata tengan una existencia independiente si fuera de los sólidos reales hubiera otros sólidos que estuviesen separados de ellos sólidos anteriores a los reales evidentemente habría también superficies puntos líneas que existirían separadamente el caso en efecto es el mismo pero si es así es preciso admitir fuera del sólido matemático la existencia separada de otras superficies con sus líneas y sus puntos porque lo simple es anterior a lo compuesto y puesto que hay cuerpos no sensibles anteriores a los cuerpos sensibles por la misma razón debe haber superficies en sí anteriores a las superficies que existen en los sólidos inmóviles he aquí pues superficies con puntos diferentes de aquellas cuya existencia va unida a la existencia de los sólidos separados estas existen al mismo tiempo que los sólidos matemáticos aquellas son anteriores a los sólidos matemáticos por otra parte en estas últimas superficies habrá líneas y por la misma razón que antes deberá haber en ellas líneas con sus puntos anteriores a estas líneas y en fin otros puntos anteriores a los puntos de estas líneas anteriores y más allá de las cuales no habrá ya otros puntos anteriores pero esta es una aglomeración absurda de objetos en efecto resulta de la hipótesis que hay fuera de las cosas sensibles por lo pronto una especie única de cuerpos y después tres especies de superficies las superficies fuera de las superficies sensibles las superficies de los sólidos matemáticos las superficies fuera de las superficies de estos sólidos luego cuatro especies de líneas y después cinco especies de puntos ¿cuáles serán entonces entre estos elementos aquellos de que se ocupará en las ciencias matemáticas? no serán sin duda las superficies las líneas los puntos que existen en el sólido inmóvil porque la ciencia tiene siempre por objeto lo que es primero el mismo razonamiento se aplica a los números habría monadas diferentes fuera de cada punto diferente luego monadas fuera de cada uno de los seres sensibles y después monadas fuera de cada uno de los seres inteligibles habría por consiguiente una infinidad de géneros de números matemáticos como por otra parte llegar a la solución de las dudas que nos hemos propuesto cuando se trataba de las cuestiones que debían resolverse la astronomía tiene por objeto cosas suprasensibles lo mismo que la geometría y cómo se puede concebir la existencia separada del cielo y de sus partes o de cualquiera otra cosa que está en movimiento el mismo embarazo ocurre con la óptica con la música habrá un sonido una vista aisladas de los seres sensibles de los seres particulares la consecuencia evidente es que los demás sentidos y los demás objetos sensibles tendrían una existencia separada porque la habrían de tener unos y no otros pero si es así si hay sentidos separados debe haber también animales separados en fin los matemáticos admiten ciertos universales fuera de las sustancias de que hablamos esta sería otra sustancia intermedia separada de las ideas y de los seres intermedios sustancia que no sería ni un número ni puntos ni una magnitud ni un tiempo pero esta sustancia no puede existir y por consiguiente es imposible que los objetos de que acabamos de hablar tengan una existencia separada de las cosas sensibles en una palabra no se reconocen las magnitudes matemáticas como naturalezas separadas la consecuencia está en oposición con la verdad y con la opinión común es necesario si tal es su modo de existencia que sean anteriores a las magnitudes sensibles ahora bien en la realidad son posteriores la magnitud incompleta tiene en verdad la prioridad de origen pero sustancialmente es posterior siendo esta la relación del ser inanimado al ser animado por otra parte qué principio qué circunstancia podría constituir la unidad de las magnitudes matemáticas la que constituye la de los cuerpos terrestres en el alma es una parte del alma es cualquiera otro principio que participa de la inteligencia sin principio sin el que hay la pluralidad disolución sin fin pero respecto de las magnitudes matemáticas que son divisibles que son cantidades cuál es la causa de su unidad y de su persistencia la producción es una prueba también la producción obra por lo pronto en el sentido de la longitud después en el sentido de la latitud y por último en el de la profundidad siendo este el término definitivo ahora si lo que tiene la posteridad de origen es anterior sustancialmente el cuerpo debe de tener la prioridad sobre la superficie y sobre la longitud de este modo el cuerpo tiene una existencia más completa es más un todo que la magnitud y la superficie se hace animado pero como concebir una línea una superficie animada semejante concepción estaría fuera del alcance de nuestros sentidos finalmente el cuerpo es una sustancia porque en cierta manera es una cosa completa pero las líneas cómo podrán ser sustancias no en concepto de forma de figura como lo es el alma si tal es efectivamente el alma tampoco en concepto de materia como lo es el cuerpo se ve claramente que nada se puede constituir con las líneas ni con las superficies ni con los puntos y sin embargo si estos seres fuesen una sustancia material serían susceptibles evidentemente de esta modificación los puntos las líneas y la superficie tienen convengo en ello la prioridad lógica de todo lo que es anterior lógicamente no por ello es sustancialmente anterior la prioridad sustancial es patrimonio de los seres que tomados aisladamente no pierden por esto su existencia aquellos cuyas nociones entran en otras nociones tienen la prioridad lógica pero la prioridad lógica y la prioridad sustancial no se encuentran unidas las modificaciones no existen independientemente de las sustancias independientemente de un ser que se mueve por ejemplo o que es blanco lo blanco lo blanco tiene sobre el hombre blanco la prioridad lógica pero no la prioridad sustancial no puede existir separadamente su existencia va siempre unida a la del conjunto y aquí llamo conjunto al hombre que es blanco según esto es evidente que ni las existencias abstractas tienen la anterioridad ni las existencias concretas la posterioridad sustancial y así por estar unido a lo blanco damos al hombre blanco el nombre de blanco lo que procede basta para probar que los seres matemáticos son menos sustancia que los cuerpos que no son anteriores en razón al ser mismo a las cosas sensibles solo que tienen una anterioridad lógica y finalmente que no pueden tener en ningún lugar una existencia separada y como por otra parte no pueden existir en los mismos objetos sensibles es evidente que no existen absolutamente o bien que tienen un modelo particular de existencia y por consiguiente que no tienen una existencia absoluta en efecto el ser se toman muchas acepciones Capítulo 3 Así como en las matemáticas los universales nos abrazan existencias separadas existen fuera de las magnitudes y de los números y estos números y estas magnitudes son el objeto de la ciencia pero no en tanto que susceptibles de magnitud y división de igual forma es posible que haya razonamientos demostraciones relativas a las mismas magnitudes sensibles no consideradas en tanto que sensibles sino en tanto que tienen tal o cual propiedad se discute mucho sobre los seres considerados únicamente en tanto que se mueven sin atención alguna a la naturaleza de estos seres ni a sus accidentes y no es necesario para esto o que el ser en movimiento tenga una existencia separada de los seres sensibles o que haya en los seres en movimiento una naturaleza determinada así que puede haber razonamientos conocimientos relativos a los seres que se mueven no en tanto que experimentan el movimiento sino únicamente en tanto que los cuerpos después únicamente en tanto que superficies luego únicamente en tanto que longitudes después en tanto que son divisibles o indivisibles teniendo una posición en fin en tanto que son absolutamente indivisibles seres puesto que no hay absolutamente ningún error en dar nombre de seres no solo a las existencias separadas sino también a las que no se pueden separar a los objetos en movimiento por ejemplo no hay tampoco absolutamente error en atribuir el ser a los objetos matemáticos en considerarlos como se los considera y así como las demás ciencias no merecen el título de ciencia sino cuando tratan del ser que nosotros hablamos y no de lo accidental cuando tales ciencias se preguntan por ejemplo no si lo que produce la salud es lo blanco porque el ser que produce la salud es lo blanco sino que es este ser que la produce cuando cada una de ellas es la ciencia de su objeto propio ciencia del ser que produce salud si su objeto es lo que produce salud ciencia del hombre si examina al hombre como tal en igual forma la geometría no indaga si los objetos que se ocupa son accidentalmente seres sensibles no los estudia tanto que seres sensibles por consiguiente las ciencias matemáticas no tratan de los seres sensibles ni tampoco tienen por objeto otros seres separados pero hay una multitud de accidentes que son esenciales a las cosas en tanto que cada uno de ellos reside esencialmente en ellas el animal en tanto que hembra y en tanto que macho es una modificación propia del género sin embargo no hay nada que sea hembra o macho independientemente de los animales puede considerarse los objetos sensibles únicamente en tanto que longitudes en tanto que superficies y cuanto más primitivos sean los objetos de la ciencia según el orden lógico y más simples sean tanto más rigor de la ciencia porque el rigor es la simplicidad la ciencia de lo que no tiene magnitud es más rigurosa que la ciencia de lo que tiene magnitud si su objeto no tiene movimiento es mucho más riguroso aún y si la ciencia del primer movimiento lo es más que entre las ciencias de movimientos porque es el movimiento más simple y el movimiento uniforme es el más simple entre los movimientos primeros el mismo razonamiento cabe respecto de la música y de la óptica ni una ni otra consideran la vista en tanto que vista ni el sonido en tanto que sonido tratan de las líneas en tanto que líneas de los números en tanto que números los cuales son modificaciones propias de la vista y del sonido lo mismo acontece con la mecánica así pues cuando se admiten como existencias separadas algunos de estos accidentes esenciales cuando se trata de estos accidentes en tanto que existencias separadas no se incurre en el error como se incurriría por ejemplo si midiendo la tierra se diese al pie otro nombre que el del pie el error jamás se encuentra en lo primero que se afirma y se asienta puede llegarse a resultados excelentes afirmando como separado lo que no existe separado y así lo hacen el aritmético y la geómetra el hombre es en efecto uno e indivisible en tanto que hombre el aritmético después de haberlo afirmado como uno e indivisible buscará cuáles son los accidentes propios del hombre en tanto que indivisible mientras que el geómetra no lo considera ni en tanto que hombre ni en tanto que indivisible sino que en tanto que cuerpo sólido porque suponiendo las propiedades que se manifiestan en el hombre una división real estas propiedades existen en él en potencia hasta cuando no hay división y así los geómetras tienen razón sobre seres giran sus discusiones los objetos de su ciencia son seres hay dos clases de seres el ser en acto y el ser material el bien y lo bello difieren el uno del otro el primero reside siempre en las acciones mientras que lo bello se encuentra igualmente en los seres inmóviles incurren en un error los que pretenden que las ciencias matemáticas no hablan ni de lo bello ni del bien de lo bello es de lo que principalmente hablan y lo bello es lo que demuestran no hay razón para decir que no hablan de lo bello porque no lo nombren mas indican sus efectos y sus relaciones no son las más imponentes formas de lo bello el orden la simetría y la limitación pues esto es en lo que principalmente hacen resaltar las ciencias matemáticas y puesto que estos principios esto es el orden y la limitación son evidentemente causa de una multitud de cosas las matemáticas deberían considerarse como causa desde cierto punto de vista la causa de que hablamos en una palabra lo bello pero de este asunto trataremos en otra parte con más detención acabamos de demostrar que los seres matemáticos son seres y como son seres que concepto no tienen la prioridad y en cual son anteriores Capítulo 4 llegamos a las ideas comencemos por el examen del concepto mismo de la idea nos uniremos a su explicación de la naturaleza de los números la examinaremos tal como nació en el espíritu de los primeros que admitieron la existencia de las ideas la doctrina de las ideas nació en los que proclamaron como consecuencia de este principio de Heráclito que aceptaron como verdadero todas las cosas sensibles están en un flujo perpetuo de cuyo principio se sigue que si hay ciencia y razón de alguna cosa debe de haber fuera del mundo sensible otras naturalezas naturalezas persistentes porque no hay ciencia de lo que pasa perpetuamente Sócrates se encerró en la especulación de las virtudes morales y fue el primero que indagó las definiciones universales de estos objetos antes de este filósofo Demócrito se había limitado a una parte de la física apenas si definió lo caliente y lo frío y los pitagóricos anteriores a Demócrito habían definido pocos objetos cuyas nociones referían a los números tales eran las definiciones de la oportunidad de lo justo del matrimonio no sin motivo Sócrates intentaba determinar la esencia de las cosas la argumentación regular era el punto a que dirigía sus esfuerzos ahora bien el principio de todo silogismo es la esencia la dialéctica aún no tenía en este tiempo un poder bastante fuerte para razonar sobre los contrarios independientemente de la esencia y para determinar si es la misma ciencia la que trata de los contrarios y así con razón puede atribuirse a Sócrates el descubrimiento de estos dos principios la inducción y la definición general estos dos principios son el punto de partida de la ciencia Sócrates no concedía una existencia separada ni a los universales ni a las definiciones los que vinieron después de él las separaron y dieron a esta clase de seres el nombre de ideas la consecuencia que les condujo esta doctrina es que hay ideas de todo aquello que es universal se encontraron próximamente en el caso del hombre que queriendo contar un pequeño número de objetos y persuadido de que no podría conseguirlo aumentase el número para mejor contarlos hay en efecto si no me engaño un número mayor de ideas que de estos seres sensibles particulares cuyas causas tratan de averiguar indagación que les condujo de los seres sensibles a las ideas hay por lo pronto independientemente de las ideas de las sustancias la idea de cada ser particular idea que es la representación de este ser después ideas que abrazan un gran número de seres en su unidad respecto de los objetos sensibles y de los seres eternos no para en esto ninguna de las razones en que se apoya la existencia de las ideas tiene un valor demostrativo muchas de estas razones no conducen a la conclusión que de ella se deduce otras ideas llevan a admitir ideas de objetos de los que la teoría no reconoce que les haya si de la naturaleza de las ciencias se toman las pruebas habrá idea de todo lo que es objeto que una ciencia habrá hasta negaciones si se arguye que hay algo que es uno en la multiplicidad si se trata del concepto de lo que es destruido se tendrán ideas de estas cosas perecederas porque hasta cierto punto se forman una imagen de lo que ha perecido los más rigurosos razonamientos de que es posible servirse conducen los unos a ideas de las relaciones de las que no hay género en sí y otros a asentar la existencia del tercer hombre en una palabra todo lo que se alega para probar la existencia de las ideas destruye el principio que los partidarios de las ideas importa sostener con más interés que la existencia misma de las ideas en efecto la consecuencia de esta doctrina es que no es la diada la primera sino el número que la relación es anterior al número y al ser en sí y todas las demás contradicciones con sus principios en que han incurrido los partidarios de la doctrina de las ideas añadamos que si hay ideas debe de haber ideas no sólo de las esencias sino también otra multitud de cosas porque la esencia no es la única cosa que la inteligencia concibe con un mismo pensamiento concibe también lo que no es esencia finalmente la esencia no sería el único objeto de la ciencia y prescindimos de todas las demás consecuencias del mismo género que lleva consigo la suposición ahora bien es de toda necesidad atendidos los caracteres que se atribuyen a las ideas que si se admite la participación de los seres en ellas sólo puede haber ideas de las esencias la participación de los seres en las ideas no es una participación accidental cada uno de ellos puede participar tan sólo en tanto que no es el atributo de algún sujeto he aquí por lo demás lo que yo entiendo por participación accidental admitamos que un ser participa del doble entonces participará de lo eterno también pero accidentalmente porque sólo accidentalmente lo doble es eterno se sigue de aquí que las ideas deben ser esencias las ideas son en este mundo y en el mundo de las ideas la representación de las esencias de otra manera que significa esta proposición la unidad en la pluralidad es algo que está fuera de los objetos sensibles y por otra parte si todas las ideas son del mismo género que las cosas que participan de ellas habrá alguna relación común entre estas cosas y las ideas porque qué razón hay para que haya unidad e identidad del carácter constitutivo de la diada entre las diadas perecederas y las diadas que son también varias pero eternas más bien que entre la diada ideal y la particular si no hay comunidad de género sólo quedará de común el nombre de hombre a calias y a un trozo de madera sin haber observado nada de común entre ellos admitiremos por otra parte que hay concordancia entre las definiciones generales y las ideas esto es en cuanto al círculo matemático concordancia con las ideas de la noción de figura plana y de todas las demás partes que entran en la definición del círculo ¿estará unida la idea al objeto de que es ella la idea? tengamos cuidado no sea que no haya aquí más que palabras vacías de sentido en efecto ¿a qué se unirá la idea? ¿se unirá al centro del círculo a la superficie a todas sus partes esenciales? todo en la esencia es una idea el animal es una idea el bípedo es una idea se ve por lo demás claramente que la idea de que se trata sería necesariamente algo y al modo que el plano una cierta naturaleza que se encontraría en concepto de género en todas las ideas Capítulo 5 la mayor dificultad que se presenta es la de saber cuál puede ser la utilidad de las ideas para los seres sensibles eternos o para aquellos otros seres que nacen y los que mueren no son ellas por sí mismas causa de ningún movimiento de ningún cambio en ellos ni tampoco auxiliar a la ciencia de los demás seres en efecto las ideas no constituyen la esencia de estos seres porque entonces estarían en ellos tampoco son ellas las que traen la existencia puesto que no residen en los seres que participan de las ideas quizás se creerá que son causas en el mismo concepto que la blancura es causa del objeto blanco con que ella se mezcla esta opinión que tiene su origen en las doctrinas de Anaxágoras y que Eudoxio abrazó después no sabiendo qué partido tomar y que algunos otros han admitido también es muy fácil combatirla podría acumularse contra semejante doctrina argumentos sin número voy más lejos es imposible que los demás seres provengan participan de las ideas sin ninguno de los sentidos en que se emplea la expresión provenir decir que las ideas son ejemplares y que los demás seres participan de las ideas es contentarse con palabras vacías de sentido en formar metáforas poéticas el que trabaja en su obra qué necesidad para esto de tener los ojos fijos en las ideas un ser cualquiera puede ser puede hacerse sin que nada le haya servido de modelo y así existía o no Sócrates puede nacer un hombre como Sócrates la misma consecuencia resultaría evidentemente aun cuando Sócrates fuese eterno habría además muchos modelos de una misma cosa y por consiguiente muchas ideas así para el hombre habría el animal el bípedo el hombre en sí hay más aún no sólo las ideas serían modelos de los objetos sensibles sino que serían también modelos de ellas mismas tal sería el género en tanto que género de ideas de donde se sigue que la misma cosa sería a la vez modelo y copia en fin no es posible al parecer que la esencia exista separada de aquello de que es la esencia cómo entonces es posible que las ideas que son las esencias de las cosas tengan una existencia separada se dice en el fedón que las ideas son las causas del ser y del devenir pues bien aun cuando hubiese ideas no habría producción si no hay una causa motriz y además hay una multitud de cosas que devienen una casa un anillo por ejemplo y no se pretende que existan ideas de ellas de donde se sigue que los seres respecto de los que se admiten ideas son susceptibles de ser y de devenir mediante la acción de causas análogas a las que obran sobre las cosas que acabamos de hablar y que no son las ideas las causas de estos seres por lo demás es posible valiéndose de este modo de refutación que acabamos de emplear y por medio de argumentos todavía más concluyentes y más rigurosos acumular contra la doctrina de las ideas una multitud de argumentos semejantes a los que acabamos de indicar capítulo 6 hemos fijado el valor de la teoría de las ideas y ahora debemos examinar las consecuencias de la teoría de los números considerados como sustancias independientes y como causas de los seres si el número es una naturaleza particular si para el número no hay otra sustancia que el número mismo como lo pretenden algunos en tal caso cada número difiere necesariamente de especie este es primero aquel entra en segunda línea y por consiguiente o hay una diferencia inmediata entre las mónadas y una mónada cualquiera no puede combinarse con otra mónada cualquiera o todas las mónadas se siguen inmediatamente y una mónada cualquiera puede combinarse con otra mónada cualquiera esto tiene lugar en el número matemático porque en el número matemático no hay ninguna diferencia entre una mónada y otra mónada o unas pueden combinarse y otras no si admitimos por ejemplo que la diada es la primera después de la unidad que la triada lo es después de la diada y así sucesivamente para los demás números que hay contabilidad entre las mónadas de cada número particular entre las que componen la primera diada después entre las que componen la primera triada luego entre las que componen cada uno de los otros números pero que las de la diada ideal no son combinables con los de la triada ideal y que lo mismo sucede con los demás números sucesivos y se sigue de aquí que mientras que en los números matemáticos el número 2 que sigue a la unidad no es más que la adición de otra unidad a la unidad precedente el número 3 la adición de otra unidad al número 2 y así de los demás en los números ideales por el contrario el número 2 que viene después de la unidad es de otra naturaleza e independiente de la unidad primera y la triada independiente de la diada y así de los demás números o bien entre los números hay unos que están en el primer caso otros que son números en el sentido en que lo entienden los matemáticos y otros que están en el último de los tres casos en cuestión en fin o los números están separados de los objetos o no están separados existen las cosas sensibles no como en la hipótesis que hemos examinado más arriba sino en tanto que constituyan las cosas sensibles los números que residen en ellas y entonces o bien entre los números hay unos que existen y otros que no existen en las cosas sensibles o bien todos los números existen en ellas igualmente tales son los modos de existencia que pueden afectar los números y son necesariamente los únicos los mismos que asientan la unidad como principio como sustancia y como elemento de todos los seres y el número como producto de la unidad y de otro principio todos han adoptado alguno de estos puntos de vista excepto el de la incompatibilidad absoluta de las mónadas entre sí esto no carece de razón no puede imaginarse otro caso fuera de los enumerados hay quien admite dos especies de números los números que hay en prioridad y posterioridad que son las ideas y el número matemático fuera de las ideas y de los objetos sensibles estas dos clases de números están igualmente separadas de los objetos sensibles otros sólo reconocen el número matemático que consideran como el primero de los seres y que separan de los objetos sensibles el único número para los pitagóricos es también el número matemático pero no separado y él en su opinión constituye las esencias sensibles organizan el cielo con los números sólo que estos no se componen de mónadas verdaderas atribuyen la magnitud a las mónadas pero como la unidad primera puede tener una magnitud nace de aquí una dificultad que a nuestro parecer no resuelven otro filósofo sólo admite un número primitivo ideal otros identifican el número ideal con el número matemático los mismos sistemas aparecen con relación a las longitudes a las superficies a los sólidos hay unos que admiten dos clases de magnitudes las magnitudes matemáticas y las que proceden de las ideas entre los que son de distinta opinión hay unos que admiten pero les atribuyen algo más que una existencia matemática estos son los que no reconocen ni las ideas números ni las ideas otros admiten las magnitudes matemáticas pero les atribuyen algo más que una existencia matemática no toda magnitud se divide en magnitudes según ellos y la diada no se compone indistintamente de cualquiera mónada el número lo constituyen las mónadas todos los filósofos están de acuerdo en este punto excepto algunos pitagóricos que pretenden que la unidad es el elemento y el principio de todos los seres estos atribuyen la magnitud a las mónadas como hemos dicho precedentemente hemos demostrado de cuantas maneras se podían considerar los números y acabamos de ver la enumeración completa de las diversas hipótesis todas estas hipótesis son inadmisibles pero probablemente unas lo son más que otras capítulo 7 necesitamos examinar por lo pronto como hemos propuesto si las unidades son combinables o incombinables y caso que sean combinables de cuantas maneras lo son es posible que una unidad cualquiera sea incombinable con otra unidad cualquiera o bien que las unidades de la diada en sí sean incombinadas con las de la triada en sí y que las unidades de cada número primo sean igualmente incombinables entre sí si todas las unidades son combinables y no difieren si tienen entonces el número matemático no hay más número que este y no es posible que las ideas sean números ¿por qué? ¿qué número sería el hombre sí el animal en sí o cualquier otra idea? no hay más que una sola idea para cada ser una sola idea para el hombre en sí una sola igualmente para el animal en sí y por lo contrario hay una infinidad de números semejantes y que no difieren no sería por tanto esta triada más bien que aquella otra la que fuese el hombre en sí por otra parte si las ideas no son números es imposible que existan ¿por qué? ¿de qué principios podrían venir las ideas? el número viene de la unidad y de la diada indefinida estos son los principios y elementos del número pero no se puede afirmar un orden de prioridad ni de posterioridad entre los elementos y los números si las unidades son incombinables si toda unidad es incombinable con toda unidad entonces el número matemático no puede existir porque el número matemático se compone de unidades que no difieren y todas las operaciones que se hacen con el número implican esta condición ni el número ideal porque la primera diada no se compondrá de la unidad y de la diada indefinida después en los números hay un orden de sucesión 2 3 4 en cuanto a la diada primera las unidades que la componen son coetáneas bajo la relación de la producción ya sea como lo ha dicho el primero que trató esta cuestión porque resulta en ellas de la desigualdad hecha igual o ya sea de otra manera por otra parte si una de estas dos unidades es anterior a la otra será anterior igualmente el número 2 compuesto de dos unidades porque cuando de dos cosas la una es anterior la otra posterior el compuesto de estas dos cosas es anterior a la una y posterior a la otra en fin puesto que hay la unidad en sí es la primera y luego la primera unidad real habrá una segunda después de aquella y luego una tercera la segunda después de la segunda es la tercera después de la primera y entonces las unidades serán anteriores a los números que las comprenden por ejemplo es preciso que una tercera mitad sea una aladiada antes que se tenga el número 3 y que una cuarta se añada a la triada después una quinta para obtener los números siguientes ninguno de los filósofos que se trata ha podido decir que las unidades sean incombinables de esta manera sin embargo así resulta de sus principios pero esto es contrario a la realidad es natural decir que hay anterioridad y posterioridad en las unidades si hay una unidad primera y un primer uno lo mismo de las diadas si hay una primera diada porque después de lo primero es natural es necesario que haya el segundo y si hay un segundo es preciso que haya un tercero y así sucesivamente más por otra parte es imposible afirmar que después de la unidad primera en sí hay al mismo tiempo una primera unidad una segunda unidad y una diada primera porque se admite una primera monada una primera unidad y jamás se habla de segunda ni de tercera si se dice que hay una primera diada y no se admite una segunda una tercera es evidente que no es posible si todas las unidades son incombinables que el mismo número 2 que el 3 existan y lo mismo puede decirse de los demás números que las unidades todas difieran o no entre sí es preciso que los números se formen necesariamente por adición y así el número 2 resultará de la unidad unida a otra unidad el número 3 del número 2 aumentando con una unidad y lo mismo sucederá con el número 4 conforme esto es imposible que los números sean producidos como se ha dicho por la diada y la unidad la diada en efecto es una parte del número 3 este del número 4 y en el mismo caso están los números siguientes el número 4 se dice que encierra dos diadas procedentes de la primera diada y de la diada indeterminada ambas diferentes de la diada en sí pero si la diada en sí no entra como parte de esta composición será preciso decir entonces que una segunda diada se ha unido a la primera y la diada a su vez resultará de la unidad en sí y de otra unidad si es así no es posible que uno de los elementos del número 2 sea la diada indeterminada porque ella no engendra más que una unidad y no la diada determinada además fuera de la diada y de la triada en sí ¿cómo podrá haber otras triadas y otras diadas? ¿cómo podrán componerse de las primeras monadas y de las siguientes? todo esto no es más que una pura ficción y es imposible que haya por lo pronto una primera diada y enseguida una triada en sí lo cual es una consecuencia necesaria sin embargo si se admite la unidad y la diada indeterminada como elementos de los números si la consecuencia no puede ser aceptada es imposible que sean estos los principios de los números tales son las consecuencias a que se ve uno conducido necesariamente y a otras análogas si todas las unidades son diferentes entre sí si las unidades difieren en los números diferentes y son idénticas en sí solo en un mismo número también en ese caso se presentan dificultades no menores en número así en la década en sí se encuentran diez unidades pero el número diez se compone de estas unidades y también de dos veces el número cinco y como esta década no es un número cualquiera porque no se compone de dos números cinco cualquiera ni de cualesquiera unidades es de toda necesidad que las unidades que las componen difieran entre sí si no difieren los dos números cinco que componen el número diez no diferirán tampoco si estos números difieren habrá diferencia igualmente en las unidades si las unidades difieren no habrá en el número diez otros números cinco no habrá más que los dos números en cuestión que no haya otros esto es absurdo y si hay otros que número diez no hay otro número diez fuera de él mismo por otra parte es de necesidad que el número cuatro se componga de diadas que no se toman al azar porque se dice es la diada indeterminada la que mediante su unión con la diada determinada ha formado dos diadas con aquello que ha tornado es con lo que podría producir diadas además como pueden ser la diada una naturaleza particular fuera de las dos unidades y la triada fuera de las tres unidades porque o bien una participa de la otra como el hombre blanco participa de lo blanco y del hombre aunque sea distinto de ambos o bien la una será diferencia de la otra así como hay el hombre independiente del animal y del bípedo además hay unidad por contacto unidad por mezcla unidad por posición pero así como los hombres no son un objeto uno independiente de los dos individuos lo mismo sucede necesariamente respecto a las unidades y no podrá decirse que el caso no es el mismo por ser indivisibles las unidades los puntos son también indivisibles y sin embargo los dos puntos tomados colectivamente no son una cosa independiente de cada uno de los dos por otra parte no debe olvidarse que las diadas son unas anteriores otras posteriores y los demás números son como las diadas porque supongamos que las dos diadas que entran en el número 4 sean coetáneas por lo menos son anteriores a las que entran en el número 8 ellas son las que habían producido los dos números 4 que se encuentran en el número 8 así como ellas mismas habían sido producidas por la diada conforme a esto si la primera diada es una idea estas diadas serán igualmente ideas el mismo razonamiento cabe respecto de las unidades las unidades de la primera diada producen las cuatro unidades que forman el número 4 por consiguiente todas las unidades son ideas y hay por tanto ideas compuestas por ideas por consiguiente es claro que los mismos objetos de que estas unidades son ideas se compondrán de la misma manera habría por ejemplo animales compuestos de animales si hay ideas de los animales finalmente establecer una diferencia cualquiera entre las unidades es un absurdo una pura ficción digo ficción porque esto va contra la idea misma de la unidad porque la unidad no difiere al parecer de la unidad ni en cantidad ni en cualidad es la necesidad que el número sea igual o desigual todo número pero sobre todo el número compuesto de unidades de suerte que si no es ni más grande ni más pequeño es igual ahora bien cuando dos números son iguales y no difieren en nada se dice que son los mismos si no fuese así las diadas que entren en el número 10 podrían diferir a pesar de su igualdad porque ¿qué razón podría haber para decir que no difieren? además si toda unidad unida a otra unidad forma el número 2 la unidad sacada de la diada formará o la unidad sacada de la triada una diada diada compuesta de unidades diferentes y entonces esta diada ¿será anterior a la triada o posterior? parece que debe ser más bien necesariamente anterior porque una de estas dos unidades es coetánea de la triada y la otra coetánea de la diada es cierto en general que toda unidad unida a otra unidad ya sean iguales o desiguales forman dos como el bien y el mal el hombre y el caballo pero los filósofos de que se trata no admiten ni siquiera que esto tenga lugar en cuanto a las mónadas sería extraño por otra parte que el número 3 no fuese más grande que el número 2 se admite que es más grande pero hemos visto que era igual de suerte que ni diferirá del mismo número 2 pero esto no es posible si hay un número que sea primero otro que sea segundo y entonces las ideas no serán números y bajo esta relación tiene razón los que dicen que las unidades difieren en efecto si fuesen ideas no habría como dijimos más arriba más que una sola idea en la hipótesis contraria si por el contrario las mónadas no difieren las diadas las triadas tampoco diferirán y entonces será preciso decir que se cuenta de esta manera uno dos sin que el número siguiente resulte del precedente unido a la otra unidad sin lo cual el número no sería ya producido por la diada internamente y no habría ya ideas una idea se encontraría en otra idea y todas las ideas serían partes de una idea única los que pretenden por tanto que las unidades no difieren razonan bien en la hipótesis de las ideas pero no en absoluto necesitan suprimir muchas cosas ellos mismos confiesan que sobre esta cuestión cuando contamos y decimos uno dos tres el segundo número es más que el primero unido a la unidad o bien es considerado aparte en sí mismo confesarán digo que es dudoso y en realidad podemos considerar los números desde este doble punto de vista es pues ridículo admitir que hay en los números tan gran diferencia de esencia capítulo 8 ante todo es bueno determinar qué diferencia hay entre el número y la unidad si es que la hay sólo podría haber diferencia bajo la relación de la cantidad o bajo de la cualidad pero no se puede aplicar aquí ni uno ni otro supuesto sólo los números difieren en cantidad si las unidades difieren en cantidad un número diferiría de otro aún conteniendo la misma suma de unidades en segunda las primeras unidades serían las más grandes o serían las más pequeñas irían creciendo o sucedería lo contrario todas estas hipótesis son irracionales por otra parte las unidades tampoco pueden diferir por la cualidad porque no pueden tener en sí ninguna modificación propia en los números en efecto se dice que la cualidad es posterior a la cantidad por otra parte esta diferencia de cualidad no podría venir sino del 1 o del 2 pero la unidad no tiene cualidad el 2 sólo tiene cualidad en tanto que es una cantidad y por ser esta su naturaleza puede producir la pluralidad de los seres si la monada puede tener cualidad de cualquiera otra manera sería preciso comenzar por decirlo debería determinarse antes porque las monadas deben necesariamente diferir y si esta unidad no existe ¿de dónde puede proceder esta cualidad de que se habla? es pues evidente que si las ideas son números no es posible que todas las monadas sean absolutamente combinables como no lo es que sean todas incombinables entre sí lo que otros filósofos dicen de los números no es más que verdadero quiero hablar de los que creen que las ideas no existen ni absolutamente ni en tanto que números pero que admiten la existencia de los seres matemáticos pretendiendo que los números son los primeros seres y que tienen por principio la unidad en sí sería un absurdo que hubiese como quieren una unidad primera anterior a las unidades realizadas y que la misma cosa no tuviese lugar también respecto de la diada y de la triada porque las mismas razones hay en ambos casos por lo tanto si lo que se hay en ambos es exacto y si se admite que el número matemático existe solo no tiene la unidad por principio esta unidad en efecto debería necesariamente diferir de las otras monadas y por consiguiente la diada primitiva diferiría igualmente de las demás diadas y lo mismo sucederá con los demás números sucesivamente si la unidad es principio el punto de vista de platón relativamente a los números es mucho más verdadero y es necesario decir con él que hay también una diada una triada primitiva y que los números no son combinables entre sí por otra parte si se admite esta opinión ya hemos demostrado todas las consecuencias absurdas que de ellas resultarían sin embargo es preciso optar entre una y otra de estas dos opiniones si ni la una ni la otra son verdaderas será posible que el número exista separado es evidente conforme a esto que el tercer sistema que admite que el mismo número es a la vez el número ideal y el número matemático es el más falso de todos porque este sistema reúne él solo todos los defectos de los otros dos el número matemático no es ya verdaderamente el número matemático pero como se transforma hipotéticamente su naturaleza se ve uno forzado a atribuirle otras propiedades además de las propiedades matemáticas y todo lo que resulta de suponer la existencia de un número ideal es verdadero igualmente respecto a este número considerado de esta manera el sistema de los pitagóricos presenta desde un punto de vista menos dificultades que los precedentes pero desde otro tienen algunas otras que les son propias decir que el número no existía separado es suprimir ciertamente un gran número de consecuencias imposibles que nosotros hemos indicado pero admitir por otra parte que los cuerpos se componen de números y que el número componente es el número matemático no es cierto he aquí lo que es imposible en efecto no es cierto que las magnitudes sean indivisibles precisamente porque son indivisibles es por lo que las monadas no tienen magnitud ni cómo es posible componer las magnitudes con elementos indivisibles pero el número aritmético se compone de monadas indivisibles y sin embargo se dice que los números son los seres sensibles se aplican a los cuerpos las propiedades de los números como si vinieran de los números además es necesario si el número es un ser en sí que lo sea de alguna de las maneras que hemos indicado pero no puede serlo de ninguna de ellas por lo tanto es evidente que la naturaleza del número no es la que le atribuyen los filósofos que le consideran como un ser independiente no es esto todo es cada monada el resultado de la igualdad de lo grande y de lo pequeño o proceden unas de lo grande y otras de lo pequeño en este último caso no viene cada número de dos elementos del número y por lo tanto las monadas son diferentes porque en las unas entre lo grande en las otras lo pequeño que es por su naturaleza lo contrario de lo grande por otra parte cuál es la naturaleza de las que forman la triada porque en este número hay una monada impar por esto mismo se dirá si admite que la unidad ocupa un medio entre el par y el impar sea así pero si cada monada es el resultado de la igualdad de lo grande y de lo pequeño cómo la diada constituirá una sola y misma naturaleza estando compuesta de lo grande y de lo pequeño en qué diferirá la monada además la monada es anterior a la diada porque su supresión lleva consigo la de la diada la monada será necesariamente una idea de idea puesto que es anterior a una idea y la monada primera procederá de otra cosa la monada en sí es la que produce la primera monada lo mismo que la diada indeterminada produce el número 2 añádase a esto que es de toda necesidad que el número sea infinito o finito porque se forma de él un ser separado y es por lo tanto necesariamente un ser en una u otra de estas dos condiciones por lo pronto no puede ser infinito y esto es evidente porque el número infinito no sería par ni impar y todos los números producidos son siempre pares o impares si una unidad llega a unirse a un número par se hace impar si la diada indefinida se junta a la unidad se tiene el número 2 y se tiene un número par si dos números impares se juntan además si toda idea corresponde a un objeto y si los números son ideas habrá un objeto sensible o de cualquier otra especie que corresponda al número infinito pero esto no es posible conforme a la doctrina misma ni conforme a la razón en la hipótesis de que nos ocupamos toda idea tiene un objeto correspondiente pero si el número es infinito ¿cuál es el límite? no basta afirmarlo es preciso dar la demostración si el número ideal no pasa de 10 como algunos pretenden las ideas faltarán bien pronto si por ejemplo el número 3 es el hombre en sí ¿qué número será el caballo en sí? los números los números hasta 10 son los únicos que pueden representar los seres en sí y todos los objetos deberán tener por idea alguno de estos números porque sólo ellos son sustancias e ideas pero faltarán números para los demás objetos porque no bastará ni siquiera para las especies del género animal es evidente también que si el número 3 es el hombre en sí siendo todos los semejantes puesto que entran en los mismos números habrá entonces un número infinito de hombres si cada número 3 es una idea cada hombre es el hombre en sí si no habrá solamente el ser en sí correspondiendo al hombre en general además si el hombre más pequeño es una parte del más grande los objetos representados por las mónadas componentes serán partes del objeto representado por el número compuesto y así el número 4 es la idea de un ser del caballo o de lo blanco por ejemplo el hombre será una parte del caballo si el hombre es el número 2 es pues un absurdo decir que el número 10 es una idea y que el número 11 y siguientes no son ideas añádase a esto que existen y producen seres de los que no hay ideas ¿por qué? pues no hay también ideas de estos seres las ideas no son por tanto causas por otra parte es un absurdo que los números hasta el 10 sean más seres e ideas que el mismo número 10 es cierto que estos números en la hipótesis que discutimos no son engendrados por la unidad mientras que sucede lo contrario con la década y esto quieren explicarlo diciendo que todos los números los números hasta el 10 son números perfectos en cuanto a todo lo que se liga a los números como el vacío la analogía el impar son según ellos producciones de los 10 primeros números atribuyen ciertas cosas a la acción de los principios como el movimiento el reposo el bien el mal y todas las demás cosas resultan de los números la unidad es el impar porque si fuese el número 3 como el número 5 sería el impar en fin hasta que el límite llega la cantidad para las magnitudes y las demás cosas de este género la línea primera es indivisible después la diada después los demás números hasta la década además si el número se ha separado podría preguntarse quién tiene la prioridad la unidad o la triada y la diada en tanto que los números son compuestos la unidad en tanto que el universal y la forma son anteriores el número cada unidad es una parte del número como materia el número es la forma asimismo desde un punto de vista el ángulo agudo es posterior al ángulo recto porque se le define por el recto desde otro es anterior porque es una parte de él puesto que el ángulo recto puede dividirse en ángulos agudos en tanto que materia el ángulo recto el elemento la unidad son anteriores pero bajo la relación de la forma y de la moción sustancial lo que es anterior es el ángulo recto que se compone de la materia y de la forma porque lo compuesto de la materia y de la forma se aproxima más a la forma y a la moción sustancial pero bajo la relación de la producción es posterior como por tanto es la unidad principio es se dice porque es indivisible pero lo universal lo particular el elemento son indivisibles igualmente pero no de la misma manera lo universal es indivisible en su noción el elemento lo es en el tiempo de qué manera por último la unidad es un principio el ángulo recto acabamos de decir es el anterior al agudo y el agudo parece anterior al recto y cada uno de ellos es uno se dirá que la unidad es principio desde estos dos puntos de vista pero esto es imposible lo sería por una parte a título de forma y de esencia por otra a título de parte de materia en la diada verdaderamente solo hay unidades en potencia y el número es como se pretende una unidad y no un montón si cada número se compone de unidades diferentes las dos unidades se dan en él en potencia y o en acto he aquí la causa del error en que se incurre se examina a la vez la cuestión desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de las nociones universales en el primer caso se considera la unidad y el principio como un punto porque la monada es un punto sin posición y entonces los partidarios de este sistema componen como lo hacen también algunos otros los seres con el elemento más pequeño la monada es la materia de los números y así es anterior a la diada pero bajo otra relación es posterior siendo la diada considerada como un todo una unidad como la forma misma el punto de vista de la universal condujo a considerar la unidad como el principio general por otra parte se le consideró como parte como elemento dos caracteres que no podrán encontrarse a la vez en la unidad si solamente la unidad en sí debe existir sin posición porque lo que únicamente la distingue es que es el principio y que la diada es divisible mientras que la monada no lo es se sigue de aquí que lo que se aproxima más a la unidad en sí es la monada y si es la monada la unidad en sí tiene más relación con la monada que con la diada pero se pretende lo contrario que lo que se produce primero es la diada por otra parte si la diada en sí y la triada en sí son ambas unidad ambas son la diada ¿qué es pues lo que constituye esta diada? Capítulo 9 Podría presentarse esta dificultad no hay contacto en los números no hay más que sucesión ahora bien todas las monadas entre las que no hay intermedios por ejemplo las de la diada o de la triada siguen a la unidad en sí la diada es anterior solo a las unidades que se encuentran en los números siguientes o bien es anterior a toda unidad la misma dificultad tiene lugar respecto a los otros géneros del número la línea de la superficie del cuerpo algunos los componen con las diversas especies de lo grande y de lo pequeño así componen las longitudes como lo largo y lo corto las superficies con lo ancho y lo estrecho los sólidos con lo profundo y lo no profundo cosas todas que son especies de lo grande y de lo pequeño en cuanto a la unidad considerada como principio de estos números hay diversas opiniones las cuales están llenas de mil contradicciones de mil ficciones evidentes y que repugnan al buen sentido en efecto las partes del número quedan sin ningún vínculo si los principios mismos no tienen ninguno entre sí se tienen separadamente lo ancho y lo estrecho lo largo y lo corto y si así fuese la superficie sería una línea y el sólido un plano además cómo darse razón en este sistema de los ángulos y de las figuras etcétera estos objetos se encuentran en el mismo caso que los componentes del número porque son modos de la magnitud mas la magnitud no resulta de los ángulos y de las figuras lo mismo que la longitud no resulta de lo curvo ni de lo recto ni los sólidos de lo áspero y de lo liso pero hay dificultad común a todos los géneros considerados como universales trata de las ideas que encierran un género y así el animal en sí está en el animal o es diferente de él si no existe separado de él no hay dificultad pero si existe independientemente de la unidad y de los números como pretenden los partidarios del sistema entonces la solución es difícil a no ser que por fácil se quiera entender lo imposible en efecto cuando se considera la unidad en la diada o en general en un número se considera la unidad en sí u otra unidad lo grande y lo pequeño constituyen según algunos la materia de las magnitudes según otros el punto el punto les parece ser no la unidad sino algo análogo a la unidad y otra materia del género de la cantidad pero no cantidad las mismas dificultades se producen igualmente en este sistema porque si no hay más que una sola materia hay identidad entre la línea la superficie y el sólido y si hay muchas una para la línea otra para la superficie otra para el sólido estas diversas materias se acompañan o no se tropezará por este camino con las mismas dificultades la superficie o no contendrá la línea o bien será una línea además como el número puede componerse de unidad y de pluralidad esto es lo que no se intenta demostrar cualquiera que sea la respuesta se tropieza con las mismas dificultades que cuando se compone el número con la diada indefinida unos componen el número con la pluralidad tomada en su acepción general no con la pluralidad determinada otros con una pluralidad determinada la primera pluralidad porque la diada es una especie de pluralidad primera no hay ninguna diferencia por decirlo así los mismos embarazos se encuentran en los dos sistemas con relación a la posición a la mezcla a la producción y a todos los modos de este género veamos una de las más graves cuestiones que puedan proponerse nos para su resolución si cada monada es una de dónde viene no es cada una de ellas la unidad en sí es una necesidad por tanto que vengan de la unidad en sí y de la pluralidad o de una parte de la pluralidad pero es imposible decir que la monada es una pluralidad puesto que es indivisible si se dice que vienen de una parte de la pluralidad surgen otras dificultades porque es necesario que cada una de las partes sea indivisible o que sea una pluralidad en este último caso la monada sería divisible y los elementos del número no serían ya la unidad ni la pluralidad por lo demás no se puede suponer que cada monada venga de la pluralidad y de la unidad por otra parte el que compone así la monada no hace más que dar un número nuevo porque el número es una pluralidad de elementos indivisibles además es preciso preguntar a los partidarios de este sistema si el número es finito o infinito debe ser al parecer una pluralidad finita la cual junto con la unidad ha producido las monadas finitas una cosa es la pluralidad en sí y la otra la pluralidad infinita ¿qué pluralidad con y en qué unidad se dan aquí los elementos? las mismas objeciones podrían hacerse con relación al punto y al elemento con que se componen las magnitudes no hay un punto único el punto generador ¿de dónde vienen pues cada uno de los demás puntos? seguramente no preceden de cierta dimensión y del punto en sí más aún no es siquiera posible que las partes de esta dimensión sean indivisibles como lo son las partes de la pluralidad con las cuales se producen las monadas porque el número se compone de elementos indivisibles y no de magnitudes todas estas dificultades y otras muchas del mismo género prueban hasta la evidencia que no es posible que el número y las magnitudes existan separadas además la divergencia la opinión entre los primeros filósofos con relación al número prueba la perpetua confusión a que les conduce la falsedad de sus sistemas los que sólo han reconocido los seres matemáticos son independientes de los objetos sensibles han desechado el número ideal y admitido el número matemático porque vieron las dificultades las hipótesis absurdas que entrañaba la doctrina de las ideas lo que han querido admitir a la vez la existencia de las ideas y de la de los números no viendo claramente cómo reconociendo dos principios se podría hacer el número matemático independiente del número ideal han identificado verbalmente el número ideal y el número matemático esto en realidad equivale a suprimir el número matemático porque el número es en tal caso un ser particular hipotético y no el número matemático el primero que admitió que había números e ideas separó con razón los números de las ideas en este punto de vista de cada uno hay por tanto algo de verdadero pero no están completamente en la verdad ellos mismos los confirman con su desacuerdo y sus contradicciones la causa de esto es que sus principios son falsos y es difícil dice Picarmo decir la verdad partiendo de lo que es falso porque la falsedad se hace evidente desde el momento en que se habla estas objeciones y estas observaciones con relación al número son ya bastantes mayor número de pruebas convencería más a los que ya están persuadidos pero no persuadiría más a los que no lo están en cuanto a los primeros principios a las primeras causas y a los elementos que admiten lo que sólo tratan de la sustancia sensible una parte de esta cuestión ha sido ya tratada en la física y el estudio de los demás principios no entran en la indagación presente debemos estudiar ahora estas otras sustancias que algunos filósofos consideran como independientes de las sustancias sensibles los hay que han pretendido que las ideas y los números son sustancias de este género y que su elemento son los elementos y los principios de los seres y es preciso examinar y juzgar sus opiniones sobre este punto en cuanto a los que se admiten sólo los números y los hacen números matemáticos nos ocuparemos de ellos más adelante ahora vamos a examinar el sistema de aquellos que admiten las ideas y ver las dificultades que lleva consigo por lo pronto consideran las ideas a la vez primero como esencias universales después como esencias separadas y por último como la sustancia misma de las cosas sensibles pero nosotros hemos demostrado precedentemente que esto era imposible lo que dio lugar a que los que afirman las ideas como esencias universales las reunieran así en un solo género fue que no atribuyeron las mismas sustancias a los objetos sensibles creían que los objetos sensibles están en un movimiento perpetuo sin que ninguno de ellos persista pero fuera de estos seres particulares existe lo universal y que lo universal tiene una existencia propia Sócrates como precedentemente dijimos se ocupó de lo universal en sus definiciones pero no lo separó de los seres particulares y tuvo razón en no separarlo una cosa resulta probada por los hechos y es que sin lo universal no es posible llegar hasta la ciencia pero la separación de lo general de lo particular es la causa de todas las dificultades que lleva consigo el sistema de las ideas algunos filósofos creyendo que si hay otra sustancia además de las sustancias sensibles se pasan perpetuamente era imprescindible que tales sustancias estuviesen separadas y no viendo por otra parte otras sustancias admitieron esencias universales de suerte que en su sistema no hay casi ninguna diferencia de naturaleza entre las esencias universales y las sustancias particulares esta es en efecto una de las dificultades que lleva consigo la doctrina de las ideas capítulo 10 hemos dicho al principio al proponer las cuestiones que deberían resolverse las dificultades que se presentan ya se admita ya se desecha la doctrina de las ideas volvamos a tratar este punto si se quiere que no sean sustancias separadas a manera de seres individuales entonces se anonada la sustancia tal como nosotros la concebimos si se supone al contrario que son sustancias separadas como presentarse sus elementos y sus principios si estos elementos son particulares y no universales habrá tantos elementos como seres no habrá ciencia posible de los elementos supongamos por ejemplo que las sílabas que componen la palabra sean sustancias y que sus elementos sean los elementos de estas será preciso que la sílaba be a sea lo mismo que cada una de las demás sílabas porque no son universales y no son idénticas por una relación de la especie cada una de ellas es una en número es un ser determinado es sola de su especie luego en esta hipótesis cada sílaba existe aparte e independiente y si estos son las sílabas lo mismo serán también sus elementos de suerte que no habrá más que una sola a y lo mismo sucederá con cada uno de los otros elementos de las sílabas en virtud de este principio según el que una misma sílaba no puede representar papeles diferentes si es así no habrá otros seres fuera de los elementos no habrá más que elementos añádase a esto que no hay ciencia de los elementos pues no tienen el carácter de la generación y la ciencia abraza lo general esto se ve claramente en las definiciones y demostraciones no se concluirá que los tres ángulos de un triángulo particular son iguales a dos rectos si los tres ángulos de todo triángulo no fuesen igual a dos rectos no se diría que este hombre es un animal si no fuese todo hombre un animal si de otro lado los principios son universales o si se constituyen las esencias universales lo que no es sustancia será anterior a la sustancia porque lo universal no es una sustancia y los elementos y los principios son universales todas estas consecuencias son legítimas si se componen las ideas de elementos si se admite que independientemente de las ideas y de las sustancias de la misma especie hay otra sustancia separada de las primeras pero nada obsta a que con las demás sustancias suceda lo que con los elementos de los sonidos esto es que se tienen muchas A y muchas B que sirven para formar una infinidad de sílabas sin que por esto haya independientemente de estas letras la A en sí ni la B en sí la dificultad más importante que debemos tener en cuenta es la siguiente toda ciencia recae sobre el universal y es de necesidad que los principios de los seres sean universales y no sustancias separadas esta adserción es verdadera desde un punto de vista y desde otro no lo es la ciencia y el saber son dobles en cierta manera hay la ciencia en potencia y la ciencia en acto siendo la potencia por decirlo así la materia de lo universal y la indeterminación misma pertenece al universal y a lo indeterminado pero el acto es determinado tal acto determinado recae sobre tal objeto determinado sin embargo el ojo ve accidentalmente el color universal porque tal color que él ve es color en general esta a particular que estudia el gramático es una a en general porque si es necesario que los principios sean universales lo que de ellos se deriva lo es necesariamente como se ve en las demostraciones y si esto es así nada existe separado ni aún la sustancia misma por lo tanto es cosa clara que desde un punto de vista la ciencia es universal y que desde otro no lo es libro 14 capítulo 1 por lo que nos toca esta sustancia atengámonos a lo que precede los filósofos de que se trata hacen derivar de los contrarios lo mismo las sustancias inmóviles que los seres físicos pero si no es posible que haya nada anterior al principio de todas las cosas el principio cuya existencia constituye otra cosa no puede ser un verdadero principio sería como decir que lo blanco es un principio no en tanto que otro sino en tanto que blanco reconociendo que lo blanco se da siempre unido a un sujeto y que está constituido por otra cosa que el mismo esta cosa tendría ciertamente la anterioridad todo proviene de los contrarios convengo con ello pero de los contrarios inherentes a un sujeto luego necesariamente los contrarios son ante todo atributos luego siempre son inherentes a un sujeto y ninguno de ellos tiene una existencia independiente pues que no hay nada que sea contrario a la sustancia como es evidente y atestigua la noción misma de la sustancia ningún contrario es pues el principio primero de todas las cosas luego es preciso otro principio algunos filósofos hacen de uno de los contrarios la materia de los seres unos oponen a la unidad a la igualdad la desigualdad que constituye según ellos la naturaleza de la multitud otros oponen la multitud misma la unidad los números se derivan de la diada de lo desigual y en la de los otros de la multitud pero en ambos casos bajo la ley de la unidad como esencia y en efecto los que admiten como elementos lo uno y lo desigual y lo desigual como diada de lo grande y de lo pequeño admiten la identidad de lo desigual como lo grande y lo pequeño sin afirmar en la definición que es una identidad lógica y no una identidad numérica así no es posible entenderse sobre los principios a que se da el nombre de elementos los unos admiten lo grande y lo pequeño con la unidad admiten tres elementos de los números los dos primeros constituyen la materia la forma es la unidad otros admiten lo poco y lo mucho elementos que se aproximan más a la naturaleza de la magnitud porque no son más que lo grande y lo pequeño otros admiten elementos más generales el exceso y el defecto todas las opiniones de que se trata conducen por decirlo así a las mismas consecuencias no difieren bajo esta relación más que en un punto algunos evitan las dificultades lógicas porque dan demostraciones lógicas observemos sin embargo que la doctrina que asienta como principios el exceso y el defecto y no lo grande y lo pequeño es en el fondo la misma que la que concede el número compuesto de elementos la anterioridad sobre la diada pero los filósofos que nos ocupan adoptan aquella y rechazan esta hay algunos que oponen a la unidad lo diferente y lo otro algunos oponen la multitud a la unidad si los seres son como ellos pretenden compuestos de contrarios o la unidad no tiene contrario o si lo tiene este contrario es la multitud en cuanto a lo desigual es el contrario del igual lo diferente lo es de lo idéntico lo otro lo es de lo mismo sin embargo aunque los que oponen la unidad a la multitud tengan razón hasta cierto punto no están en lo verdadero según su hipótesis la unidad sería lo poco porque lo opuesto del pequeño número es la multitud de lo poco es lo mucho pero el carácter de la unidad es ser la medida de las cosas y la medida en todos los casos es un objeto determinado que se aplica a otro objeto para la música por ejemplo es un semitono para la magnitud el dedo o el pie u otra unidad análoga para el ritmo la base o la sílaba lo mismo pasa con la pesantez la medida es un peso determinado y finalmente lo propio sucede con todos los objetos siendo una cualidad particular la medida de las cualidades y de las cantidades una cantidad determinada la medida es indivisible indivisible en ciertos casos bajo la relación de la forma en otros indivisible para los sentidos lo que prueba que la unidad no es por sí misma una esencia se puede uno convencer de ello examinándolo en efecto el carácter de la unidad es el ser la medida de una multitud el del número el ser una multitud y una multitud de medidas así que con razón la unidad no se considera como un número porque la medida no se compone de medidas sino que es ella el principio la medida la unidad la medida siempre debe ser una misma cosa común a los seres medidos si la medida por ejemplo es el caballo los seres medidos son caballos son hombres si la medida es un hombre si se trata de un hombre un caballo un dios será probablemente la medida del animal y el número formado por estos tres será un número de animales si se trata por lo contrario de un hombre blanco que anda entonces no puede haber número porque en este caso todo reside en el mismo ser en un ser numéricamente uno puede haber sin embargo el número de los géneros o de las otras clases de seres a que pertenecen estos objetos la opinión de los que reconocen lo desigual como unidad y que admiten la diada indefinida de lo grande y de lo pequeño se separa mucho de las ideas recibidas y hasta de lo posible aquellas son en efecto modificaciones accidentes más bien que sujetos de los números y de las magnitudes al número pertenecen a la magnitud lo grande y lo pequeño lo mismo que lo par y lo impar lo liso y lo áspero lo recto y lo curvo añádase a este error que lo grande y lo pequeño son necesariamente una relación así como todas las cosas de este género pero de todas las categorías la relación es la que tiene una naturaleza menos determinada la que es menos sustancia y es al mismo tiempo posterior a la cualidad y a la cantidad la relación es como dijimos un modo de la cantidad y no una materia u otra cosa en el género y sus partes y en las especies reside la relación no hay en efecto grande ni pequeño mucho y poco es una palabra no hay relación que sea esencialmente mucho y poco grande y pequeño relación en fin una prueba basta para demostrar que la relación no es en manera alguna una sustancia y un ser determinado y es porque no está sujeta ni al devenir ni a la destrucción ni al movimiento en la cantidad hay el aumento y la disminución en la cualidad la alteración el movimiento en el lugar en la sustancia el devenir y la destrucción propiamente dicha nada semejante hay en la relación sin que ella se mueva puede ser una relación ya más grande ya más pequeña puede ser una relación de igualdad basta el movimiento de uno de los dos términos en el sentido de la cantidad y luego la materia de cada ser es necesariamente este ser en potencia y por consiguiente una sustancia en potencia pero la relación no es una sustancia ni en potencia ni en acto es pues absurdo o mejor dicho es imposible admitir elemento de la sustancia y como anterior a la sustancia lo que no es una sustancia todas las categorías son posteriores y por otra parte los elementos no son atributos de los seres de que ellos son elementos y lo mucho y lo poco ya separados ya reunidos son atributos del número lo largo y lo corto lo son de la línea y la superficie tiene por atributos lo ancho y lo estrecho y si hay una multitud cuyo carácter sea siempre lo poco como diada porque si la diada fuese lo mucho la unidad sería lo poco o si hay un mucho absoluto si la década por ejemplo es lo mucho o si no se quiere tomar la década por lo mucho un número más grande que el mayor como pueden derivarse semejantes números de lo poco o de lo mucho deberían estar señalados con estos dos caracteres o no tener ni uno ni el otro pero en el caso de que se trata el número solo está señalado como uno de los dos caracteres capítulo 2 debemos examinar de paso esta cuestión es posible que los seres eternos estén formados de elementos en este caso tendrían una materia porque todo lo que proviene de elementos es compuesto pero un ser ya exista de toda eternidad o ya haya sido producido proviene de aquel que lo constituye por otra parte todo lo que deviene o se hace sale de lo que es en potencia el ser que deviene porque no saldría de lo que no tuviese el poder de producir y su existencia en esta hipótesis sería imposible en fin lo posible es igualmente susceptible de pasar al acto y de no pasar luego el número o cualquier otro objeto que tenga una materia aun cuando existiese esencialmente de todo tiempo sería susceptible de no ser como ser el que no tiene más que un día el ser que tiene un número cualquiera de años está en el mismo caso que el que no tiene más que un día y por tanto como aquel cuyo término no tiene límites estos seres no serían eternos puesto que lo que no es susceptible de no ser no es eterno y hemos tenido ocasión de probarlo en otro tratado y si lo que vamos a decir es una verdad universal a saber que ninguna sustancia es eterna si no existe en acto y si de otro lado los elementos son la materia de la sustancia ninguna sustancia eterna puede tener elementos constitutivos hay algunos que admiten por elemento además de la unidad una aliada indefinida y que rechazan la desigualdad y no sin razón a causa de las consecuencias imposibles que se derivan de este principio pero estos filósofos solo consiguen hacer desaparecer las dificultades que necesariamente lleva consigo la doctrina de los que constituyen un elemento con la desigualdad y la relación en cuanto a los embarazos que son independientes de esta opinión tienen que reconocerlos de toda necesidad si componen de elementos ya el número ideal ya el matemático estas opiniones erróneas proceden de muchas causas siendo la principal el haber planteado la cuestión al modo de los antiguos se creyó que todos los seres se reducían a un solo ser al ser en sí si no se resolvía una dificultad si no se salía al encuentro de la argumentación de perménides es imposible decía este que no hay en ninguna parte no seres se creía por lo mismo que era preciso probar la existencia del no ser y en tal caso los seres provendrían del ser y de alguna otra cosa y de esta manera la pluralidad quedaría explicada pero observemos por lo pronto que el ser se toma en muchas excepciones hay el ser que significa sustancia después el ser que según la cualidad según la cantidad en fin según cada una de las demás categorías ¿qué clase de unidad serán todos los seres si el no ser existe? ¿serán las sustancias o modificaciones etcétera? ¿o serán a la vez todas estas cosas y habrán identidad entre el ser determinado la cualidad la cantidad en una palabra entre todo lo que es uno? pero es absurdo digo más es imposible que una naturaleza única haya sido la causa de todos los seres y que este ser que el mismo ser constituya a la vez por un lado la esencia por otro la cualidad por otro la cantidad y por otro finalmente el lugar ¿y de qué no ser y de qué ser provendrían los seres? porque si se toma el ser en varios sentidos el no ser tiene varias acepciones no hombre significa la no existencia de un ser determinado no ser derecho la no existencia de una cualidad no tener tres codos de altura la no existencia de una cuantidad ¿de qué ser y de qué no ser proviene? por tanto ¿la multiplicidad de los seres? se llega a pretender que lo falso es la naturaleza este no ser que con el ser produce la multiplicidad de los seres esta opinión es la que ha obligado a decir que es preciso admitir desde luego una falsa hipótesis como los geómetras que suponen que lo que no es un pie es un pie pero es imposible aceptar semejante principio en primer lugar los geómetras no admiten hipótesis falsas porque no es de la línea realizada de la que se trata en el razonamiento además no es de esa especie de no ser de donde provienen los seres ni en él se resuelven sino que el no ser desde el punto de vista de la pérdida de la existencia se toma en tantas acepciones como categorías hay viene después el no ser que significa lo falso y luego el no ser que es el ser en potencia desde este último es del que provienen los seres no es del no hombre y si de un hombre en potencia de donde proviene el hombre lo blanco proviene de lo que no es blanco pero que es blanco en potencia y así se verifica ya no haya más que un solo ser que devenga ya haya muchos en el examen de esta cuestión como el ser es muchos no se han ocupado al parecer más que del ser entendido como esencia lo que se hace devenir o llega a ser son números longitudes y cuerpos al tratar esta cuestión como el ser es muchos seres es pues un absurdo fijarse únicamente en el ser determinado y no indagar en los principios de la cualidad y cantidades de los seres no son en efecto ni la diada indefinida ni lo grande ni lo pequeño causa de que dos objetos sean blancos o que haya pluralidad de colores sabores figuras se dice que estos son números y mónadas pero si se hubiera abordado esta cuestión se habría descubierto la causa de la pluralidad de que yo hablo esta causa es la identidad analógica de los principios resultado de la omisión que yo señalo la indagación de un principio opuesto al ser y a la unidad que constituyese con ellos todos los seres hizo que se encontrar este principio en la relación en la desigualdad los cuales no son ni lo contrario ni la negación del ser y de la unidad y pertenecen como la esencia y la cualidad a una sola y única naturaleza entre los seres era preciso también preguntarse a sí mismo ¿cómo hay pluralidad de relaciones? se indaga en verdad cómo es que hay muchas mónadas fuera de la unidad primitiva pero como hay muchas cosas desiguales fuera de la desigualdad es lo que no se ha tratado de averiguar y sin embargo se reconoce esta pluralidad se admite lo grande y lo pequeño lo mucho y lo poco de donde se derivan los números lo largo y lo corto de donde se deriva la longitud lo ancho y lo estrecho de donde se derivan las superficies lo profundo y lo contrario de donde se derivan los volúmenes por último se enumeran muchas especies de relaciones ¿cuál es pues la causa de la pluralidad? es preciso asentar el principio del ser en potencia del cual se derivan todos los seres nuestro adversario se ha hecho esta pregunta ¿qué son en potencia el ser y la esencia? pero no el ser en sí porque sólo hablaba de un ser relativo como si dijera la cualidad la cual no es ni la unidad ni el ser en potencia ni la negación de la unidad o del ser sino uno de los seres principio en el que se hubiera fijado más si como dijimos hubiera promovido la cuestión ¿cómo hay pluralidad de seres? si la hubiera promovido no respecto de una sola clase de seres no preguntándose ¿cómo hay muchas esencias o cualidades? sino preguntándose ¿cómo hay pluralidad de seres? entre los seres en efecto hay unos que son esencias otros modificaciones otros relaciones respecto de ciertas categorías hay una consideración que explica su pluralidad hablo de las que son inseparables del sujeto porque el sujeto deviene porque se hace muchos por esto tiene muchas cualidades y cantidades es preciso que bajo cada género haya siempre una materia materia que es imposible sin embargo separar de las esencias en cuanto a las esencias es preciso al contrario una solución especial a esta cuestión ¿cómo hay pluralidad de esencias? a menos que no haya algo que constituya la esencia y toda naturaleza análoga a la esencia o más bien he aquí bajo la forma que se presenta la dificultad ¿cómo hay muchas sustancias en acto y no una sola? pero si esencia y cantidad no son una misma cosa no se nos explica en el sistema de los números cómo y por qué hay pluralidad de seres sino cómo y por qué hay muchas cantidades todo número designa una cantidad y la mónada no es más que una medida porque es indivisible en el sentido de la cantidad si cantidad y esencia son dos cosas diferentes no se explica cuál es el principio de la esencia ni cómo hay pluralidad de esencia pero si se admite su identidad resulta una multitud de contradicciones podría suscitarse otra dificultad con motivo de los números y examinar dónde están las pruebas de su existencia para quien afirma en principio la existencia de las ideas ciertos números son las causas de los seres puesto que cada uno de los números es una idea y que la idea es de una manera o de otra la causa de la existencia de los demás objetos quiero concederles este principio pero al que no es de su dictamen al que no reconoce la existencia de los números ideales en razón de las dificultades que a sus ojos son consecuencia de las teorías de las ideas y que reduce los números al número matemático qué pruebas se le darán de que tales son los caracteres del número y que este entra por algo en los demás seres y estos mismos que admiten las existencias del número ideal no prueban que sea la causa de ningún ser sólo reconocen una naturaleza particular que existe por sí en fin es evidente que este número no es una causa porque todos los teoremas de la aritmética se explican muy bien según hemos dicho con números sensibles Capítulo 3 Los que admiten la existencia de las ideas y dicen que las ideas son números se esfuerzan en explicar cómo y por qué dado su sistema puede haber unidad en la pluralidad pero como sus conclusiones no son necesarias ni tampoco admisibles no puede justificarse la existencia del número en cuanto a los pitagóricos viendo que muchas de las propiedades de los números se encontraban en los cuerpos sensibles han dicho que los seres eran números estos números según ellos no existen separados sólo los seres vienen de los números qué razón alegan que en la música en el cielo y en otras muchas cosas se encuentran las propiedades de los números el sistema de los que sólo admiten el número matemático no conduce a las mismas consecuencias que el precedente pero hemos dicho que según ellos no habría ciencia posible en cuanto a nosotros deberemos atenernos a lo que hemos dicho anteriormente es evidente que los seres matemáticos no existen separados de los objetos sensibles porque si estuviesen separados de ellos sus propiedades no se encontrarían en los cuerpos desde este punto de vista los pitagóricos son ciertamente intachables pero cuando se dice que los objetos naturales vienen de los números que lo pesado lo ligero procede de lo que no tiene peso ni ligereza al parecer hablan de otro cielo y de otros cuerpos distintos de los sensibles los que admiten la separación del número porque las definiciones solo se aplican al número y en modo alguno a los objetos sensibles tienen razón en este sentido seducidos por este punto de vista dicen que los números existen y que están separados y lo mismo de las magnitudes matemáticas pero es evidente que bajo otro aspecto se llegaría a una conclusión opuesta y los que aceptan esta otra conclusión resuelven por este medio la dificultad que acabamos de presentar porque las propiedades de los números se encuentran en los objetos sensibles si los números mismos no se encuentran en estos objetos algunos en vista de que el punto es el término la extremidad de la línea la línea de la superficie la superficie del sólido concluyen que estas son naturalezas por sí mismas pero es preciso parar la atención no sea que este razonamiento sea débil las extremidades no son sustancias más exacto es decir que toda extremidad es el término porque la marcha y el movimiento en general tienen igualmente un término este sería un ser determinado una sustancia y esto es absurdo pero admitamos que los puntos y las líneas son sustancias no se dan nunca sino en objetos sensibles como hemos probado por el razonamiento ¿por qué pues? ¿hacer de ellos seres separados? además al no admitir ligeramente este sistema deberá observarse con relación al número y a los seres matemáticos que los que siguen nada toman de los que preceden porque admitiendo que el número no existe separado las magnitudes no por eso dejan de existir para los que sólo admiten los seres matemáticos y si las magnitudes no existen como separadas el alma y los cuerpos sensibles no dejarían por esto de existir pero la naturaleza no es al parecer un montón de episodios sin enlace al modo de una tragedia esto es lo que no se ven los que admiten la existencia de las ideas hacen magnitudes con la materia y el número componen longitudes con la diada superficies con la triada sólidos con el número 4 o cualquier otro poco importa pero si estos seres son realmente ideas ¿cuál es su lugar y qué utilidad prestan a los seres sensibles? no son de ninguna utilidad como tampoco los números puramente matemáticos por otra parte los seres que nosotros observamos no se parecen en nada a los seres matemáticos a no ser que se quiera conceder a estos últimos el movimiento y formar hipótesis particulares pero aceptando toda clase de hipótesis no es difícil construir un sistema y responder a las objeciones por este lado es por donde pecan los que identifican las ideas y los seres matemáticos los primeros que admitieron dos especies de números el ideal y el matemático no han dicho ni podrían cómo existe el número matemático y de dónde proviene forman con él un intermedio entre el número ideal y el sensible pero si le componen de lo grande y de lo pequeño en nada diferiría del número ideal se dirá que se compone de otro grande y otro pequeño porque produce las magnitudes en este caso se admitirían por una parte muchos elementos y por otra si el principio de los dos números es la unidad la unidad será una cosa común a ambos sería preciso indagar cómo la unidad puede producir la pluralidad y cómo al mismo tiempo según este sistema no es posible que el número provenga de otra cosa que la unidad y de la diada indeterminada todas estas hipótesis son irracionales ellas se destrozan entre sí y están en contradicción con el buen sentido muchos se parecen al largo discurso de que habla Simónides porque un largo discurso se parece al de los esclavos cuando hablan sin reflexión los elementos mismos lo grande y lo pequeño parecen sublevarse contra un sistema que los violenta porque no pueden producir otro número que el dos además es un absurdo que seres eternos hayan tenido un principio o más bien es imposible pero respecto a los pitagóricos admiten o no la producción del número esta no es cuestión dicen evidentemente que la unidad preexistía ya procediese de las superficies del calor de una semilla o de algo de los elementos que ellos reconocen que esta unidad fue en el momento arrastrada hacia el infinito y que entonces el infinito fue circunscrito por un límite pero como quieren explicar el mundo y la naturaleza han debido tratar principalmente de la naturaleza y separarse de este modo del orden de nuestras indagaciones pues lo que buscamos son los principios de los seres inmutables veamos pues cómo se producen según ellos los números que son los principios de las cosas capítulo 4 ellos dicen que no hay producción de lo impar porque añaden evidentemente es lo par lo que se produce algunos pretenden que el primer número par viene de lo grande y lo pequeño desiguales al pronto y reducidos después de la igualdad es preciso admitan que la desigualdad existía antes que la igualdad pero si la igualdad es eterna la desigualdad no podrá ser anterior porque nada hay antes de lo que existe de toda eternidad es claro pues que su sistema con relación a la producción del número es defectuoso pero he aquí una nueva dificultad que si se mira bien acusa a los partidarios de este sistema que papel desempeñan en relación al bien y a lo bello los principios y elementos la duda consiste en lo siguiente hay algún principio que sea lo que nosotros llamamos el bien en sí o no y el bien y lo excelente son posteriores bajo la relación de la producción algunos teólogos de nuestro tiempo adoptan al parecer esta última solución no adoptan el bien como principio sino que dicen que el bien y lo bello aparecieron después que los seres del universo alcanzaron la existencia adoptaron esta opinión para evitar una dificultad real que lleva consigo la doctrina de los que pretenden como han hecho algunos filósofos que las unidades son principio la dificultad nace no de que se diga que el bien se encuentra unido al principio sino de que se admita la unidad como principio en tanto que elemento y se hace proceder al número de la unidad los antiguos poetas parece participaron de esta opinión en efecto lo que reina y manda según ellos no son los primeros seres no es la noche el cielo el caos ni el océano sino Júpiter pero a veces mudan los jefes del mundo y dicen que la noche el océano son el principio de las cosas aun aquellos que han mezclado la filosofía con la poesía y que no encubren siempre su pensamiento bajo el velo de la fábula por ejemplo Ferecides los magos y otros dicen que el bien supremo es el principio productor de todos los seres los sabios que vinieron después como Empédocles y Anaxágoras pretendieron el uno que es la amistad el principio de los seres y el otro que es la inteligencia entre los que admiten que los principios de los seres son sustancias inmóviles hay algunos que sentaron que la unidad en sí es el bien en sí pero creían sin embargo que su esencia era sobre toda unidad en sí la dificultad es la siguiente el principio es la unidad o es el bien ahora bien extraño sería si hay en un ser primero eterno si ante todo se basta a sí mismo que no sea el bien el que constituye este privilegio e independencia porque este no es imperecedero y no se basta a sí mismo sino porque posee el bien decir que este es el carácter del principio de los seres es afirmar la verdad es hablar conforme a la razón pero decir que este principio es la unidad o si no la unidad por lo menos un elemento el de los números esto es inadmisible de esta suposición resultarían muchas dificultades y por huir de ellas es por lo que algunos han dicho que la unidad era realmente un primer principio un elemento pero que era el del número matemático porque cada mónada es una especie de bien y así se tiene una multitud de bienes además si las ideas son números cada idea es un bien particular por otra parte poco importa cuáles sean los seres de que se diga que hay ideas si solo hay ideas de lo que es bien las sustancias no serán ideas si hay ideas de todas las sustancias todos los animales todas las plantas todo lo que participe de las ideas será bueno pero esta es una consecuencia absurda y por otra parte el elemento contrario ya sea la pluralidad o desigualdad o lo grande y pequeño sería el mal en sí así un filósofo se ha rehusado reunir en un solo principio la unidad y el bien porque sería preciso decir que el principio opuesto la pluralidad era el mal puesto que la producción viene de los contrarios hay otros sin embargo que pretenden que la desigualdad es el mal de donde resulta que todos los seres participan del mal excepto la unidad en sí y además que el número participa menos de él que de las magnitudes que el mal forma parte del dominio del bien que el bien participa del principio destructor y que aspira a su propia destrucción porque lo contrario es la destrucción de lo contrario y así como hemos reconocido la materia de cada ser es este ser en potencia como el fuego en potencia es la materia del fuego en acto entonces el mal será el bien en potencia todas estas consecuencias resultan de admitir que todo principio es un elemento o que los contrarios son principios que la unidad es principio o por último los números son las primeras sustancias que existen separados y son ideas Capítulo 5 Es imposible colocar a la vez el bien entre los principios y no colocarlo entonces es evidente que los principios las primeras sustancias no han sido bien determinados tampoco están en lo verdadero aquellos que asimilan los principios del conjunto de las cosas a los de los animales y las plantas y dicen que lo más perfecto viene siempre de lo indeterminado imperfecto tales también dicen la naturaleza de los primeros principios de suerte que la unidad en sí no es un ser determinado pero observemos que los principios que producen los animales y las plantas son perfectos el hombre produce al hombre no es la semilla el primer principio es absurdo decir que los seres matemáticos ocupan el mismo lugar que los sólidos cada uno de los seres individuales tiene su lugar particular y por esta razón se dice que existen separados respecto al lugar pero los seres matemáticos no ocupan lugar y es absurdo pretender que lo ocupan sin precisarlo los que sostienen que los seres vienen de elementos y que los primeros seres son números han debido determinar cómo un ser viene de otro y decir de qué manera el número viene de los principios el número procederá de la composición como la sílaba pero entonces los elementos ocuparían diversas posiciones y el que se pensase el número pensaría separadamente la unidad y la pluralidad el número en este caso será la mónada y la pluralidad o bien lo uno y lo desigual además como proceder de un ser significa componerse de este ser tomado como parte integrante y significa también otra cosa en qué sentido debe decirse que el número viene de los principios los seres sujetos a producción y no el número pueden venir de principios considerados como elementos constitutivos procede como de una semilla es imposible que salga nada de lo indivisible el número precederá entonces de los principios como de contrarios que no persisten en tanto que sujeto pero todo lo que produce así viene de otra cosa que persiste como sujeto puesto que unos oponen la unidad a la pluralidad como contrario y otros la oponen a la desigualdad tomando la unidad por igualdad el número procederá de los contrarios pero entonces será preciso que haya algo que sea diferente a la unidad que persista como sujeto y de que procederá al número además estando todo lo que viene de los contrarios y todo lo que tiene en sí contrario sujeto a destrucción aunque contuviese por entero todos los principios porque es el número imperecedero esto es lo que no se explica y sin embargo lo contrario destruye su contrario esté o no comprendido en el sujeto la discordia es en verdad la destrucción de la mezcla pero no debería ser así si lo contrario no destruyese su contrario porque aquí no hay siquiera contrariedad pero nada de esto se ha determinado no se ha precisado de qué manera los números son causas de las sustancias y de la existencia es decir si es a título de límites como los puntos son causas de las magnitudes y si conforme al orden inventado por eurito cada número es de la causa de alguna cosa este por ejemplo del hombre aquel del caballo porque se puede siguiendo el mismo procedimiento que los que reducen los números a figuras al triángulo al cuadrilátero presentar las formas de las plantas por operaciones de cálculo o bien si el hombre y cada uno de los demás seres vienen de los números como vienen de la proporción y el acorde de música y respecto a las modificaciones como lo blanco lo dulce lo caliente ¿cómo son los números? evidentemente los números no son esencias ni causas de la figura porque la forma sustancial es la esencia el número de carne de hueso he aquí lo que es tres partes de fuego dos de tierra el número cualquiera que sea es siempre un número de ciertas cosas de fuego tierra unidades mientras que la esencia es la relación mutua de cantidades que entran en la mezcla pero esto no es un número es la razón misma de la mezcla de los números corporales o cualesquiera otros el número no es pues una causa eficiente ni el número en general ni el compuesto de unidades son la materia constituyente o la esencia o forma de las cosas voy más lejos no es siquiera la causa final capítulo 6 una dificultad que podría todavía suscitarse es la de saber qué clase de bien resulta de los números ya sea el número que preside a la mezcla par ya impar no se ve que el aloja valga más para la salud por ser mezcla arreglada por la multiplicación de tres por tres será mejor al contrario si no se encuentra entre sus partes esta relación si la cantidad de agua supera las demás suponer la relación numérica en cuestión la mezcla ya no tiene lugar por otra parte las relaciones que arreglan las mezclas consisten en adición de números diferentes y no en multiplicación de unos números por otros son tres que añaden a dos no son dos que se multiplican por tres en las multiplicaciones los objetos deben ser del mismo género es preciso que la clase de seres que son producto de los factores uno dos y tres tenga uno por medida que los mismos que provienen de los factores cuatro cinco y seis sean medidos por cuatro es preciso pues que todos los seres que entran en la multiplicación tengan una medida común en la suposición de que nos ocupamos el número del fuego podría ser el producto de los factores dos cinco tres y seis y el de agua el producto de tres multiplicado por dos añádase a esto que si todo participa necesariamente del número es necesario que muchos seres se hagan idénticos y que el mismo número sirva a la vez a muchos seres ¿Pueden los números ser causas? ¿Es número el que determina la existencia del objeto o más bien la causa está oculta a nuestros propios ojos? El sol tiene cierto número de movimientos la luna igualmente y como ellos la vida y desenvolvimiento de cada animal ¿Qué impide que entre estos números haya cuadrados cubos u otros iguales o dobles? No hay en ello obstáculo alguno es preciso entonces que todos los seres estén de toda necesidad señalados con algunos de estos caracteres si todo participa del número y seres diferentes serán susceptibles antes de caer bajo el mismo número y si el mismo se encuentra pues común a muchos seres estos que tienen la misma especie de número serán idénticos unos a otros habrá identidad entre sol y luna pero ¿Por qué los números son causas? hay siete vocales siete cuerdas tiene la lira siete acordes las pleyades son siete en los siete primeros años pierden los animales salvo excepciones los primeros dientes los jefes que mandaban delante de tebas eran siete es porque el número siete es siete el haber sido siete los jefes y que la pleyade se compone de siete estrellas o sería respecto a los jefes a causa del número de las puertas de tebas por otra razón este es el número de estrellas que atribuimos la pleyade pero sólo contamos doce en la osa mientras que algunos distinguen más hay quien dice xy psi y dz son sonidos dobles y por lo mismo que hay tres acordes hay tres letras dobles pero admitida esta hipótesis habría gran cantidad de letras dobles no se presta atención a esta consecuencia no se quiere representar la unión de gamma con RHO se diría que en el primer caso la letra compuesta es el doble de cada uno de los elementos que la componen lo cual no se demuestra nosotros responderemos que no hay más que tres disposiciones del órgano de voz propias para la emisión de la sigma después de la primera consonante de la sílaba esta es la única razón de que no haya más que tres letras dobles y no porque haya tres acordes porque hay más de tres mientras que no puede haber más de tres letras dobles los filósofos de que hablamos son como los antiguos intérpretes de homero quienes notaban las pequeñas semejanzas y despreciaban las grandes he aquí algunas de las observaciones de estos últimos las cuerdas intermedias son la uno como la nueve la otra como ocho y así el verso heroico es de diecisiete número que es la suma de los otros dos apoyándose a la derecha sobre nueve y a la izquierda sobre ocho sílabas la misma distancia hay entre el alfa y omega que entre el agujero más grande de la flauta y el de la nota más grave y el pequeño que da el más agudo y el mismo número es el que constituye la armonía completa del cielo es preciso no preocuparse con semejantes pequeñeces estas son relaciones que no deben buscarse ni encontrarse en los seres eternos puesto que ni siquiera es preciso buscarlas en los seres perecederos en una palabra vemos desvanecerse delante de nuestro examen los caracteres con que honraron a esas naturalezas que entre los números pertenecen a la clase del bien y a sus contrarios a los seres matemáticos en fin los filósofos en los que constituyen a causas del universo ningún ser matemático es a causa de ninguno de los sentidos que hemos determinado al hablar de los principios sin embargo ellos nos revelan el bien que reside en las cosas y a la clase de lo bello pertenecen lo impar lo recto lo igual y ciertas potencias de los números hay paridad numérica en las estaciones del año y tal número determinado pero nada más a esto es preciso reducir todas estas consecuencias que se quieren sacar de las observaciones matemáticas las relaciones en cuestión se parecen mucho a coincidencias fortuitas estas son accidentes pero estos pertenecen igualmente a dos géneros de seres tienen una unidad la analogía porque en cada categoría hay algo análogo lo mismo que en la longitud la analogía es lo recto lo es el nivel en lo ancho en el número es probablemente el impar el color lo blanco digamos también que los números ideales no pueden ser tampoco causa de los acordes de música aunque iguales bajo la relación de especie difieren entre sí porque las mónadas difieren unas de otras de aquí se sigue que no se pueden admitir las ideas tales son las consecuencias de estas doctrinas podrían acumularse contra ellas más objeciones aún por lo demás los despreciables embarazos en que pone el querer mostrar como los números producen y la imposibilidad absoluta de responder a todas las objeciones son una prueba convincente de que los seres matemáticos no existen como algunos pretenden separados de los objetos sensibles y que estos seres no son principios de las cosas de la vida 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 de la vida